Segunda parte sobre teoría de la plusvalía de Karl Marx. Capítulo XI 2 T E O R I con acento A R I C A R D I A N A D E L A R E N T A final. Premisa ricardiana de la inexistencia de la renta del suelo pasó a nuevas tierras según su situación y fertilidad. Volvamos a Ricardo Cap 2, sobre la renta. Comienza aplicando la, teoría de la colonización, ya conocida de A. Smith. Aquí se trata simplemente de resumir brevemente la concatenación lógica. En la primera colonización de un país en que abunda la tierra rica y fértil y en que basta con cultivar solamente una parte muy pequeña de ella para el sustento de la población parte que puede ser cultivada con el capital de que la población dispone la renta no existirá ya que nadie se prestará a pagar por el disfrute de la tierra allí donde todavía hay una abundante cantidad de ella sin apropiar y que por consiguiente, puesto que no taropiatez de lo que Ricardo se olvida más adelante, está a disposición de cualquiera que desee cultivarla, onteprínciples, p. Aquí se da por supuesta cómo se ve la inexistencia de la propiedad sobre la tierra y aunque esta manera de presentar las cosas es aproximadamente acertada en lo que se refiere a los etolins of modern peoples no cuadra en primer lugar con la producción capitalista ya desarrollada y es igualmente falsa si se la quiere presentar como la marcha histórica seguida por la oldeurope. Con arreglo a los principios generales de la oferta y la demanda no podría percibirse renta alguna por esta clase de tierra en virtud de la misma razón por a que no hay que pagar nada por utilizar el aire y el agua o cualquiera otro don natural que exista en cantidades ilimitadas, el empleo de estos recursos naturales no requiere pago alguno ya que dichos recursos son inagotables y todo el mundo los tiene a su disposición, pues bien si toda la tierra poseyera las mismas características y existiera en cantidades ilimitadas y dotada de la misma calidad no se podría exigir nada por su uso. Puesto que no podría convertirse en propiedad privada, salvo que su situación brindara ventajas especiales, y se hallase, debiera añadir, acte disposalofa proprietor, por consiguiente si hay que pagar una renta por utilizarla ello se debe exclusivamente a que la tierra no existe en cantidades ilimitadas ni es de uniforme calidad y porque al aumentar la población se ponen en cultivo tierras de peor calidad o menos favorablemente situadas cuando como consecuencia del progreso de la sociedad se ponen en cultivo tierras de segundo grado de fertilidad. Surge inmediatamente una renta en la tierra de primera calidad y la cuantía de esta renta dependerá de la diferencia de calidad entre estas dos clases de tierra, LCS. Aquí tenemos que detenemos. Diferencial pero en vez de limitarse a esta Ejumtsa toncetote conclusión de que, haciendo caso omiso de su premisa de la inexistencia de la propiedad sobre la tierra, absolut rentis never pay for the use of land sino solamente la renta diferencial. El chiste de la cosa está pues en que si existe elementalmente la tierra con respecto al capital el capital se mueve en la agricultura del mismo modo que en cualquiera otra rama industrial no existe entonces propiedad sobre la tierra ni existerenta pueden existir a lo sumo al igual que en la industria ganancias extra, siempre y cuando que una parte de la tierra sea más fértil que la otra solo que aquí, estas ganancias extra se plasmarán como renta diferencial por razón de la base natural que encuentran en los different degrees of fertility of the soil. Por el contrario si la tierra sea ya limitada y apropiada si el capital se encuentra como premisa con la propiedad sobre la tierra, que es lo que ocurre en efecto allí donde se desarrolla la producción capitalista y donde no encontramos este supuesto como en la vieja Europa ella misma se lo crea como en los Estados Unidos, tenemos que la tierra no es de antemano un fiel dofacción elemental para el capital ence que no haya más renta de la tierra que la renta diferencial. Pero también el paso de una clase de tierra a otra ya sea ascending, I2,3,4 o descending, 4,3,2 y se presente de otro modo que como se presenta bajo la premisa ricardiana pues lo mismo que en I la inversión del capital tropieza con la resistencia de la propiedad sobre la tierra en I y I y I val igual si se procede a la inversa de I y I2 no basta en el paso de I y I2. Punto con que el precio de I y I suba lo bastante para que el capital pueda invertirse en I y I con la ganancia media. Tiene que subir en la proporción necesaria para que I y I pueda arrojar una renta y si se pasa de I y I punto de suyo se comprende perfectamente que el precio que arroja una renta en I tendrá que pagar en I y no solo esta renta sino además una renta diferencial con su premisa de la inexistencia de la propiedad sobre la tierra, Ricardo como es natural no elimina el hecho de la ley establecida por la existencia de la propiedad de la tierra y que viene dada con ella. Y después de haber puesto de manifiesto como bajo el supuesto de que el parti, pueden hacer una renta diferencial Ricardo prosigue. Si entran en cultivo tierras de tercera calidad surge inmediatamente una renta en la tierra de la segunda renta determinada por la diferencia en cuanto a sus capacidades respectivas de producción simultáneamente aumentará la renta en la tierra de primera calidad ya que ésta tendrá que ser siempre superior por la diferencia entre el producto que cada una de éstas tiene suministra con una cantidad a da de capital y trabajo a la renta de la tierra de segunda calidad con cada nuevo aumento de la población que obligue a un país a recurrir a tierras de peor calidad. Lo que no quiere decir ni mucho menos Tateberis te pinte progres of population will oblige a country to have recurse to land of course equality. Para estar en condiciones de cubrir sus necesidades de sustento aumentará la renta de toda tierra fértil, LCP. Esto a Yrigd. Y Griega Ricardo pasa enseguida a un ejemplo pero este ejemplo aún sin referimos a lo que más adelante se observará presupone la descending line pero esto no pasa de ser una premisa hacky lo que había dicho para hacer pasar la cosa. En la primera colonización de un país en que abunda la tierra rica y fértil, aún no apropiada, LCP. Pero el caso sería el mismo si Terewas con respecto a los colonos, an abundance of poor and sterile soil, not yet aropriated, lo que se presupone para que no se pague renta alguna no es la riches of fertility of the soil sino el que la tierra sea y limitad un aropriated uniform in quality but evermig betad quality in respect to the degree of its fertility de aquí que Ricardo formule el mismo su premisa del siguiente modo. Si toda la tierra poseyera las mismas cualidades y existiera en cantidades ilimitadas y fuese de la misma calidad no podría reclamarse nada por su uso, LCP. No dice ni puede decir ifit, bererichan fértil, ya que esta condición no tiene absolutamente nada que ver con la ley de que se trata Si la tierra instead of rich and fertile fuese poor and sterile cada colono tendría que cultivar a greater proportion of the whole land con lo que incluso a base de un aropriated land. Se acercaría rápidamente con el crecimiento de la población al punto en que cesaría la abundancia práctica de tierra su ilimitación de hecho in proportion to population and capital. Ahora bien no cabe duda de que es seguro de que los colonos buscarían no las tierras menos fecundas sino las más fértiles y concretamente las más fértiles para los medios de cultivo de que dispongan pero no constituye esto el único límite puesto a su selección lo decisivo para ellos es ante todo la situación el que la tierra se halle junto al mar a los grandes ríos las tierras del oeste de los Estados Unidos podían ser todo lo fértiles que se quisiera pero los etoler se asentaban naturalmente en la Nueva Inglaterra en Pensilvania coma en North Carolina, Virginia punto es decir en la costa norte del Atlántico buscaban las tierras más fértiles pero solo las tierras más fértiles enclavadas en esta área lo que no les impedía cultivar hasta de las tierras más fértiles del oeste una vez que el crecimiento de la población la formación de capital el desarrollo de los medios de comunicación hay la creación de ciudades les hicieron asequibles las tierras más fértiles de esta área lejana lo cual no demuestra evidentemente que se pase del área más fértil a la menos fértil sino simplemente que dentro de la misma área presupuesta la misma situación las tierras más fértiles entran en cultivo naturalmente antes que las menos fértiles pero Ricardo después de corregir acertadamente lo de la abundancia de tierra rica y fértil convirtiéndolo en land of the mismas cualidades y en cantidades ilimitadas de la misma calidad llega al ejemplo y jumps de aquí hacia atrás a la primera falsa premisa la tierra más fértil y mejor situada es la que primeramente se cultiva lcp se da cuenta de la endeblez y falsedad de su primera formulación y el o le mueve a añadir a lo de la tierra más fértil la nueva condición y mejor situada que no figuraba al principio the most fertile language in the most favorable situation es lo que evidentemente debiera decir y el absurdo no puede llegar hasta el extremo de que el área del país que resulte hallarse most favorable situate para los necomers para mantenerlos en contacto con la metrópoli teoid folks atome y el mundo estéreo resulte ser the most fertile region en todo el país no explorado todavía ni explorable por los colonos y asimismo se desliza por debajo de cuerda la hipótesis de la descending line lo único que podría decirse es lo siguiente en el área primeramente cultivada por ser la most favorable situate no sepa garenta alguna hasta que dentro de esta área se pasa de la tierra más fértil a la menos fértil ahora bien si se pasa a una segunda área más fértil de lo que era la primera tendremos que ésta según el supuesto de que se parte esta bourse situate cabe pues la posibilidad de que te crea ter fertility of the soil is moretan counterbalanced by te crea ter disadvantage of the situation y en este caso seguir arrojando una renta la tierra del área y como la situación es una circunstancia que cambia históricamente con el desarrollo económico y tiene que mejorar constantemente con las nuevas vías de comunicación con la creación de nuevas ciudades el crecimiento de la población punto es evidente que el producto creado en el área y se llevará al mercado viandria un precio que haga de nuevo descender la renta en el área y por el mismo producto y que esta tierra irá destacándose poco a poco como temor e fértil eso y la medida que vaya desapareciendo la disadvantage of situación es evidente por tanto que allí donde el propio ricardo expone acertadamente y en términos generales la condición para que surja la renta diferencial toda tierra de las mismas cualidades en cantidades ilimitadas y de la misma calidad no incluye en ella la circunstancia del paso de la tierra más fértil a la menos fértil que esto es también históricamente falso en cuanto al set olemén de los eeuu que él tiene presente con a smith razón por la cual es fundada la contraposición de caray en este punto de que él mismo vuelve a dar la vuelta a la cosa al añadir la situación se cultivará primeramente la tierra más fértil y mejor situada de que ricardo demuestra su arbitraria premisa mediante un ejemplo en al que da por supuesto lo que se trata de demostrar a saber el paso de la tierra mejor a la gradualmente peor y que finalmente se da esto por supuesto ya que de otro modo no podría explicarse la renta diferencial aunque ésta es totalmente independiente del hecho de que se pase de ya y drivo de iba y dos dri afirmación ricardiana de que la renta no puede influir en el precio del trigo la renta absoluta como causa de la elevación de los precios del trigo en el ejemplo figuran las tres clases de tierranums punto y que con la misma inversión de capital suministran a net produce o fukers of corn la tierranum empieza a cultivarse en un nuevo país en que hay abundancia de tierras fértiles en proporción a la población y en que por tanto sólo es necesario cultivar esta clase de tierras lcp en este caso todo el producto neto corresponde al calta beitar y constituye la ganancia por el capital adelantado por el lcp también aquí resulta disparatado que este net produce se considere inmediatamente como profit of stock a pesar de que aquí no se presupone una producción capitalista pero cabe la posibilidad de que el colono procedente de the old country lo considere asl cuando la población crece en la proporción suficiente para pasar a cultivar las tierras num com a la num arrojará una renta de crs dándose por supuesto aquí naturalmente que la quantity of num y num se hayen inapropiadas y sigan siendo prácticamente ilimitadas in proportion to population and capital de otro modo la cosa resultaría distinta por tanto bajo este supuesto la tierra num arrojaría una renta de crs porque o deben existir dos tasas de ganancia del capital agrícola o deben deducirse para cualquiera otra finalidad del rendimiento obtenido en la tierra num 10 quarters o el valor de 10 quarters ya cultive la tierra num su propietario u otra persona estos 10 quarters formarán siempre una renta pues el cultivador de la tierra num obtendría con su capital el mismo resultado si cultivara la num y pagara 10 quarters como renta o siguiera cultivando la num sin pagar renta alguna lcp in factere world betu orates of profit in agricultural capital es decir la tierra num arroja una ganancia extra que en este caso puede consolidarse como renta de crs pero el mismo ricardo dice dos páginas más adelante que dentro de la misma esfera de producción on capit doftes a me descripción en ceon agricultural capital no sólo son posibles inevitables nollados sino muchas very different rates of profit la tierra más fértil y más favorablemente situada se cultivará en primer ligar y el valor de cambio de su producto se determinará al igual que el valor de cambio de las demás mercancías por la cantidad total de trabajo que bajo diversas formas se necesita desde la primera hasta la última para producirlo y levarlo al mercado si se pone en cultivo una tierra de calidad inferior el valor de cambio de la materia prima aumentará porque se necesitará más trabajo para producirla el valor de cambio de todas las mercancías ya sean manufacturadas extraídas de las minas u obtenidas de la tierra se determina siempre no por la menor cantidad de trabajo necesaria para producirlas en las condiciones más favorables y de las que sólo disfrutan exclusivamente quienes poseen facilidades especiales de producción sino por la cantidad mayor de trabajo que para producirlas tienen necesariamente que emplear quienes no gozan de tales facilidades quienes continúan produciéndolas en las condiciones más desfavorables entendiendo por tales aquellas en que se necesita seguir produciendo para obtener la cantidad de producto necesaria lcs por tanto en cada industria especial no hay solamente tu o sino maneras of profit tatistosa y deviations of the general rate of profit no tenemos para qué entrar aquí en la ulterior ilustración del ejemplo os en que se trata del efecto que producen diferentes dosis de capital on the same land citaremos solamente estas dos frases renta es siempre la diferencia entre el producto que se obtiene mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y trabajo lcp es decir que existe solamente la renta diferencial partiendo del supuesto de que no origen la propiedad sobre la tierra pues no puede haber dos tasas de ganancia lcp es cierto que en la mejor tierra seguiría obteniéndose el mismo rendimiento con el mismo trabajo que antes pero su valor aumentaría al disminuir los rendimientos de quienes emplean nuevo trabajo y nuevo capital en tierras menos fértiles por tanto aunque en ningún caso se pierden las ventajas de una tierra más fértil sobre otra que lo sea menos sino que simplemente se transfieren del cultivador o del consumidor al terrateniente tenemos sin embargo que como en las tierras inferiores se requiere más trabajo y como solamente con estas tierras podemos cubrir nuestra demanda acrecentada de materias primas el valor relativo de aquel producto se mantendrá constantemente por encima de su nivel anterior y podrá consiguientemente cambiarse por más sombreros trajes o zapatos punto para cuya producción no se necesita una cantidad de trabajo adicional así pues la razón por la cual el producto primario aumenta de valor relativo es que se emplea más trabajo en obtener la última cantidad obtenida y no en el hecho de que se pague una renta al terrateniente el valor del trigo se determina por la cantidad de trabajo empleada para producirlo en la calidad de tierra o con la cantidad de capital por la que no se paga renta no es que el trigo resulte caro porque se pague una renta sino que se paga una renta por venderse el trigo caro y con razón se afirma que el precio del trigo no descendería aunque los terratenientes renunciarán a todas sus rentas con ello sólo se conseguida que algunos arrendatarios viviesen como unos caballeros pero sin reducir en lo más mínimo la cantidad de trabajo que se necesita para obtener productos primarios en las tierras menos adecuadas para el cultivo lc páginas después de lo que anteriormente he dicho no necesito ya argumentar que es falso afirmar que el valor del trigo se determina por la cantidad de trabajo empleada para producirlo en una tierra que por su calidad no arroja renta he demostrado ya que la posibilidad de que esta clase de tierra arroje una renta o de que no arroje renta alguna de que arroje la totalidad de la renta absoluta o solamente una parte de ella o de que arroje además de la renta absoluta una renta diferencial en la ascending line depende en parte de la línea of dirección de si esta es ascendant o descending de que depende en todo caso de la proporción de la composition of agricultural capital as compared with the composition of not agricultural capital y de que una vez presupuesta la renta absoluta como resultado de la diferencia entre esta composition los casos anteriores dependerán de la situación del mercado pero que el caso de ricardo especialmente sólo puede darse bajo dos circunstancias aunque incluso entonces se pague farmaje alto ignore en cambio paid o en landed properties not exist eiter in la war in factos y la mejor tierra suministra una addition al suli que sólo can find its place within the market cuando descienda el valor de mercado pero en el pasaje anterior se contienen además varias otras cosas falsas o unilaterales el rap produce puede aparte de la causa más arriba señalada risa incomparative value que aquí no significa otra cosa que el valor de mercado si hasta ahora se vendía por debajo de su valor y tal vez a menos de su precio de costo como siempre ocurre inacerta instate of society coma en que la producción del rap produce tiende fundamentalmente a cubrir el sustento del cultivator y también cuando como en la edad media los productos urbanos se aseguraban precios de monopolio y en segundo lugar cuando no se vende todavía a su valor a diferencia de las otras mercancías que se venden a su precio de costo por último es exacto en cuanto a la renta diferencia yo que se dice de que es indiferente para el precio del trigo el que el terrateniente forego es it y el farmer pocket sit falso en cambio en cuanto a la renta absoluta falso que aquí la landed property no enhance este price of teraproduce esto ocurre por otra razón y es que la intervención de la landed property cause esta teraproduce y soldatits value esteds its cost price suponiendo como más arriba que el promedio del not agricultural capital es igual a c más vila plus valía igual a por tendremos que la tasa de ganancia será igual a y el valor del producto igual a en cambio si el agricultural capital igual a c más v el valor será igual a ya este valor se venderá el rap produce si legalmente no existe la propiedad sobre la tierra o no existe de hecho como en las colonias por la relative abundancia o flan se venderá en efecto la ganancia total para los del primer capital a y del segundo será igual a y por tanto la ganancia media igual a el not agricultural produce se vendería a y no a y el agricultural produce a en vez de a es decir que el agricultural produce descendería con respecto al not agricultural produce en la doceava parte de su valor relativo y para los dos capitales o para el capital total coma agricultura las guayas industrial la ganancia media aumentaría en el por de a dice ricardo refiriéndose a como concibe ella renta la considero siempre como el resultado de un monopolio parcial que en realidad no regula nunca el precio es decir que no actúa nunca como un monopolio ni es nunca tampoco un resultado del monopolio en él solo podría ser resultado del monopolio el que se embolsará la renta el owner de la mejor clase de tierra en vez del arrendatario sino que es una consecuencia de él si los terratenientes renunciarán a todas sus rentas opino no resultarían más baratas las mercancías producidas en la tierra ya que habrá siempre una parte de estas mercancías producidas en la tierra mejor por la que no se abonaría ni podría abonarse renta alguna porque el plus producto bastaría para cubrir la ganancia del capital lcs surplus produce quiere decir aquí el exceso sobre el producto absorbido por el salario la afirmación de ricardo solo está en lo cierto siempre suponiendo que certain land never pays rent si esta tierra orater su producto regula el valor de mercado en cambio si su producto no arroja renta alguna porque el valor de mercado es regulado por la tierra más fértil este hecho no probará nada en realidad si la renta diferencial fuese relinquished bill and lords ello favorecería a los arrendatarios en cambio la renuncia a la renta absoluta haría descender el precio de los productos agrícolas y el de los productos industriales hasta un límite en que la ganancia media aumentaría a través de este proceso el alza de la renta es siempre consecuencia de la creciente riqueza de la tierra y de la dificultad de conseguir alimentos para su población en aumento lc s lo último es falso donde más rápidamente crece la riqueza es en aquellos países en que es más fértil ya tierra disponible en que menores trabas haya las importaciones en que la producción puede incrementarse mediante mejoras agrarias y en que como consecuencia de ello aumenta más lentamente la renta lcs el absolute amount of rent puede también aumentar cuando la tasa de renta se mantenga invariable y sólo aumente como consecuencia del growth of population el capital invertido en la agricultura puede aumentar si y no paga renta alguna y sólo paga una parte de la renta absoluta pero la renta diferencial ha aumentado mucho como consecuencia de su fertilidad relativa b a ese cuadro concepción del precio natural del producto agrícola en a smith y en ricardo si el elevado precio del trigo fuera el efecto y no la causa de la renta ello influiría proporcionalmente en el precio según que la renta fuese alta o baja y la renta formaría parte integrante del precio sin embargo el regulador del precio del trigo es el que se produce con la mayor cantidad de trabajo y la renta no forma ni puede formar en lo más mínimo parte integrante de su precio en la producción de muchas mercancías entra materia prima pero el valor de esta materia prima al igual que el del trigo se determina por la productividad de la parte del capital últimamente invertido en la tierra y que no paga renta alguna razón por la cual la renta no forma parte integrante del precio de las mercancías lcp hay aquí mucha confusión porque se entremezcla el natural price que es del que se habla con el value ricardo toma esta confusión de a smith sin embargo en este la confusión tiene relativamente su razón de ser porque y en la medida en que smith abandona su propia y acertada explicación del value ni la renta ni la ganancia ni el salario constituyen a component part of the value of a commodity por el contrario el value of a commodity being given the different parts into which that value may be divided belong to the category of accumulate labor constant capital or bages or profit or rent en cambio con referencia al natural price o al precio de costo smith puede hablar de sus component parts como supuestos dados solamente al confundir el natural price con el value transfiere este al value de la commodity prescindiendo del precio de la materia prima y de la maquinaria en una palabra del capital constante que el capitalista de cada rama especial de producción le parece que viene dado desde fuera que entra en su producción con un determinado precio son dos cosas las que tiene que hacer para fijar el precio de su mercancía sumar el precio del salario y también este se le aparece with insert time limits como algo dado en lo que se refiere al natural price de la mercancía no se trata del precio de mercado sino del precio medio de mercado durante un largo periodo o del centro en torno al cual gravita el precio de mercado por tanto el precio del salario viene dado en conjunto por el value de la fuerza de trabajo y la tasa de ganancia la natural tax of profit viene dada por el valor de la totalidad de las mercancías creadas por la totalidad de los capitales invertidos en la nota agricultural industria en efecto es el excedente de este valor sobre el valor del capital constante contenido en la mercancía más el valor del salario la plusvalía total creada por aquel capital total forma el absolute amount of profit la proporción entre este absolute amount y tévole capital advance determine este general rate of profit de ahí por tanto que esta general rate of profit se le aparezca como algo dado desde fuera no sólo al capitalista individual sino al capital en cada esfera especial de producción por consiguiente al precio de los advances in raw material contenidos en el producto y al natural price of bajes tiene que sumar también el general profit say of ceto formtus acid mustay artoim why of addition of component parts or becomposition comate natural price of a commodity y si se paga el natural price o se paga más o menos dependerá en cada caso del nivel del precio de mercado en el precio de costo a diferencia del value entran solamente el salario y la ganancia la renta solamente en la medida en que ya ha entrado en el price de los advances de las materias primas maquinaria es decir no en cuanto renta para el capitalista al que en general el precio del rap produce más inari en una palabra el capital constante se le presupone ya como un todo la renta no entra como component parte en el precio de costos y en determinadas circunstancias el producto agrícola es vendido a su precio de costo no existe renta alguna en este caso la propiedad sobre la tierra no existe económicamente para el capital a saber no cuando el producto de la clase de tierra que vende al precio de costo regule el valor de mercado del producto de la misma otra cosa ocurre en y cuadro de o bien la renta absoluta existe en este caso el producto agrícola se vende por encima de su precio de costo se vende por su valor que es superior a su precio de costo pero en el valor de mercado del producto entra la renta o mejor dicho forma parte de ella sin embargo el arrendatario no la considera como algo dado como hace el industrial con la ganancia viene dada por el excedente del valor del producto agrícola sobre su precio de costo pero el arrendatario hace sus cálculos exactamente igual que el capitalista en primer lugar los advances en segundo lugar el salario en tercer lugar la ganancia media y por último la renta que se le aparece también como algo dado esto us para él el natural price of bid por ejemplo el que se la pague dependerá del state of the market en cada caso si tenemos presente debidamente la diferencia entre el precio de costo y el value vemos que la renta no puede entrar nunca en el precio de costo como constituent part y que solo podemos hablar de constituent parts en cuanto al precio de costo a diferencia del value de una commodity la renta diferencial al igual que la ganancia extra no entra nunca en el cost price ya que representa siempre o bien el exceso of the market cost price over individual cost price coma or exceso of the market value over individual value por tanto ricardo tiene en el fondo razón cuando afirma en contra de a smith que la renta no entra nunca en el precio de costo pero se equivoca a su vez porque esto no lo demuestra diferenciando entre cost price y value sino identificándolos lo mismo que a smith pues ni la renta ni la ganancia ni el salario forman constituent parts of value alto y en las tres partes con la misma razón cuando existan las tres el razonamiento de ricardo es este la renta forma no constituent part of the natural price of agricultural produce porque el precio del producto de la tierra peor es igual al precio de costo de este producto igual al valor de este producto que es el que determina el valor de mercado del producto agrícola por tanto la renta no forma constituent part of the value porque no forma constituent part of the natural price y este es igual al value pero también esto es falso el precio del producto obtenido en la tierra peor es igual a su precio de costo bien porque este producto se venda por debajo de su valor y por tanto no como dice ricardo porque se venda a su valor bien porque el producto agrícola figure al tipo de mercancías a la clase de mercancías en las que excepcionalmente son idénticos el value y el precio de costo esto es lo que ocurre cuando la plusvalía que se obtiene en una rama especial de producción con un capital dado por ejemplo resulta ser casualmente la plusvalía que corresponde al cálculo medio en cuanto a la misma parte alícuota del capital total por ejemplo en stores y después la confusión de ricardo astoa smith en cuanto identifica cost price y value no tiene razón en decir partiendo de esta premisa falsa que tanto la renta como la ganancia y el salario formen constituent part of the natural price punto incurre más bien en una inconsecuencia al afirmar más adelante en la aplicación de su tesis que la renta no entra del mismo modo en el natural price que en los guajes y las profits incurre en esta inconsecuencia porque la observación y el análisis acertado le llevan una vez más a reconocer que en la determinación del natural price of not agricultural produce and market value of agricultural produce media una diferencia pero a esto nos referiremos más adelante cuando tratemos de la teoría de la renta de a smith ideas de ricardo acerca de las mejoras agrícolas su incomprensión acerca de las consecuencias económicas de los cambios operados en la composición orgánica del capital agrícola hemos visto que con cada parte del capital adicional que necesariamente tiene que aplicarse a una tierra de menor rendimiento aumentaría la renta pero no every portion of additional capital sales productiver return de los mismos principios se deduce que cualesquiera circunstancias de la sociedad que hagan innecesario invertir en la tierra la misma cantidad de capital y que por tanto harían más productiva la parte de la cantidad de capital últimamente invertida determinarían la baja de la renta lcp es decir descenso de la renta absoluta no necesariamente de la renta diferencial b a se cuadro tales circunstancias pueden ser reducción del capital de una tierra seguido de una disminución de la población pero también un más alto desarrollo de los productive powers of agriculture y abor sin embargo los mismos resultados pueden obtenerse si crecen la riqueza y la población de un país y este crecimiento lleva a parejadas mejoras tan importantes en la agricultura que con ello disminuye al mismo tiempo la necesidad de cultivar tierras peores o de invertir la misma cantidad de capital en el cultivo de tierras más productivas lcs curiosamente ricardo compara aquí los improbemensas a ya bete effect of improvinte quality of power lands and convertintes e intoricherones punto de vista que prevalece en anderson muy falsa es la tesis de ricardo de que con la misma población que no aumenta no puede existir la demanda de una cantidad adicional de trigo lcp por tanto prescindiendo totalmente del hecho de que with a fallinte price of corn and additional demand for o terra produce green vegetables mil will spring u pide que con el trigo pueda fabricarse aguardiente punto ricardo da por supuesto aquí que toda la población consume esas much corn it like this is false nuestro enorme incremento del consumo en los años y revela que antes estábamos infra alimentados y que los precios se mantenían altos por virtud de la insuficiente oferta fw newman coma lectures son political economy londres p y el mismo newman dice el argumento de ricardo de que tatrencan no tenance price se basa en el supuesto de que el poder de exigir una renta no implica en ningún caso de la vida re haya posibilidad de reducir la oferta pero por qué no hay grandes extensiones que podrían ponerse inmediatamente en cultivo si no se exigiera una renta por ello pero que se dejan artificialmente sin cultivar bien porque los dueños de la tierra puedan arrendarla ventajosamente como terrenos de caza o porque prefieren un campo románticamente silvestre a la pequeña renta nominal que percibirían por permitir cultivarla lcp es falso en términos generales que si el terrateniente withdraws la tierra frote production of corn em a not get are in be converting heating to pasture or building ground so as in some countries of its cotland into artificial worlds for hunting purposes ricardo distingue dos clases de improvements in agriculture una de estas clases aumenta la productividad de la tierra como una secuencia de fertilidad más racional o una mejor selección de fertilizantes estas mejoras nos permiten perfectamente obtener un rendimiento extra de una superficie menor de tierra honte principales p en este caso la riqueza según ricardo tiene necesariamente que disminuir si por ejemplo las cantidades sucesivas de capital obtienen y tendremos que con el empleo de estas cuatro cantidades de capital mirenta asciende a o la diferencia entre y mientras emplea estas cantidades la renta seguirá siendo la misma aunque al rendimiento de cada clase de tierras aumente en la misma medida si experimentase un unequal augmentation la renta podría aumentar a pesar de la creciente fertilidad si en vez de y el rendimiento se elevará y la renta seguiría tiendo de o la diferencia entre pero caso de que aumentará así el rendimiento sin un aumento de la oferta no existiría ya razón para invertir en la tierra tanto capital una parte de él se retirarla y consiguientemente la última cantidad de capital ser la de en vez de y la renta descendería a o la diferencia entre prescindiendo de que la demanda puede aumentar sin que crezca la población al descender el precio el propio ricardo admite que ha aumentado en curs vemos que pasa constantemente a soils de crea sin fertility ya que aumenta de año en año la población es decir la parte de la población que consume trigo y esta parte aumenta más rápidamente que la población por término medio puesto que el pan constituye para la mayor parte de ella un alimento fundamental no es necesario por tanto que no haya aumentado la demanda con la productivity of capital y que por consiguiente baje la renta y puede elevarse cuando el improbement haya afectado desigualmente al degré of fertility de otro modo sería seguro cuadros bie que el aumento de fertility no solo manteniéndose inalterable la demanda podría descartar del mercado a la tierra peor sino que incluso una parte del capital invertido en la mejor tierra cuadro podría forzar tobit grafrote production of corn en este caso la renta cerealista disminuirá cuando la augmentation of produce equa en las diferentes clases de tierra ricardo pasa ahora al segundo aspecto de los agricultural improvements pero hay mejoras que pueden hacer que el valor relativo de la tierra descienda sin disminuir la renta de la tierra aunque la renta de la tierra en dinero pueda reducirse esta clase de mejoras no aumentan la productividad del suelo pero nos permiten obtener su producto con menos trabajo tienden más a la formación del capital invertido en la tierra que al cultivo de la tierra misma tales son las mejoras de los aperos agrícolas el arado la trilladora punto el ahorro en el empleo de caballos para las faenas agrícolas y un mejor conocimiento de las artes de la veterinaria esto permitirá invertir en la tierra menos capital que vale decir menos trabajo pero si ha de obtenerse el mismo rendimiento no podrá cultivarse menos tierra sin embargo si las mejoras de este tipo influyen o no en la renta cerealista ello dependerá del problema de que se mantenga invariable o disminuya la diferencia entre el rendimiento obtenido mediante el empleo de las diferentes cantidades de capital si se invierten en la tierra cuatro cantidades de capital y cada una de las cuales rinde el mismo resultado y si bastará introducir cualquier mejora en la formación de dichos capitales retirando de cada uno de ellos y dejándolos reducidos por tanto a irrespectivamente no se produciría cambio alguno en cuanto a la renta del trigo pero si las mejoras fuesen de tal naturaleza que me permitieran ahorrarme totalmente la cantidad de capital invertida menos productivamente la renta del trigo descendería inmediatamente ya que se reduciría la diferencia entre el capital más productivo y el más improductivo diferencia que es precisamente la que forma la renta lcs esto es exacto en lo tocante a la renta diferencial la única que existe para ricardo ricardo ni siquiera toca en cambio el problema real para resolver el teno se trata de que descienda el valor de cada cuarter ni tampoco de saber si es necesario seguir cultivando la misma cantidad de tierra la cantidad de las mismas clases de tierra que antes sino de si el abaratarse ti capital constante que según el supuesto de que se parte cuesta les labor ello trae consigo la disminución el aumento el mantenimiento estacionario de la cantidad de inmediate labor in agriculture employed en otros términos si se ha operado o no un cambio orgánico en el capital supongamos que tomamos como ejemplo el cuadro a página cuaderno x y poniendo en vez de toneladas quarters of bit suponiendo aquí que la composición del not agricultural capital igual hace más vila del agricultural capital igual hace más v la tasa de plusvalía será en ambos casos igual a por en ceter en tontelater capital orte exceso fits value over its cost price igual a libra tendríamos por tanto véase la página siguiente ahora bien para investigar el problema en sus términos puros debemos suponer que la magnitud del capital invertido en idli y se ve afectada por igual en las tres clases por el abaratamiento del capital constante ya que las consecuencias desiguales afectan solamente a la renta diferencial y nada tiene que ver con el problema supongamos pues que gracias a los improbments el mismo volumen de capital que antes costaba libra sólo cuesta ahora es decir que se reduzca en la décima parte o en un por se plantea pues el problema de saber cómo anotan los improbments a la composición del agricultural capital si le mantiene invariable la proporción entre el capital invertido en salarios y el capital constante tendremos que si igual hace más v igual hace más v y en este caso el valor de los cursos en la tierra y equivaldrá a libra pero si el abaratamiento fuese tal que el mismo capital constante que antes costaba costará ahora solamente y el bosea el capital invertido en salario sólo en vez de habiendo bajado también entendríamos que en este caso se invertirían en vez de la composición de este capital sería dec más v y calculando a base de la composición sería dec más v en estas condiciones el valor de los cursos en y equivaldría a libra supongamos por último que aún disminuyendo el valor del capital constante el capital invertido en salario siga siendo absolutamente el mismo y que por tanto haya aumentado en proporción al capital constante de tal modo que el capital invertido sea más v y a base de igual a c más v vemos ahora qué sucede en estos tres casos con la renta en trigo y la renta en dinero en el caso b la proporción entre si se mantiene invariable aunque disminuya el valor de ambos en disminuye el valor de pero más aún proporcionalmente el de punto en disminuye el valor de pero no el de restablezcamos ante todo el cuadro originario de la página anterior y comparemoslo enseguida con los nuevos cuadros bc y d que ilustran los caso más arriba expuestos de los cambios de valor de los elementos orgánicos del capital agrícola aquí lo que nos muestran los cuadros adjuntos originariamente en a la proporción más v el capital invertido en cada clase igual a la renta en dinero libra en trigo en el capital constante se abarata empleándose libra en cada clase pero en la misma proporción se abarata el capital variable manteniéndose igual a proporción la renta en dinero baja aquí la renta en trigo se mantiene invariable permanece también invariable la renta absoluta la renta en dinero disminuye al disminuir el capital invertido la renta en trigo se mantiene igual ya que a menos dinero corresponde más trigo en la proporción anterior en c abaratamiento del capital constante pero disminuye aún más el bloque hace que se encarezca relativamente el capital constante la renta absoluta disminuye bajan la renta en trigo y la renta en dinero la renta en dinero porque el capital en general ha disminuido considerablemente y la renta en trigo porque ha descendido la renta absoluta al paso que las diferencias entre ellas se mantienen igual es lo que quiere decir que ambas descienden por igual pero en se da el caso totalmente inverso sólo desciende el capital constante mientras que el capital variable permanece igual este era el supuesto de ricardo en este caso al bajar el capital baja de un modo insignificante la renta en dinero en términos absolutos solamente en una tercera parte aunque aumenta considerablemente en relación con el capital invertido en cambio aumenta de un modo absoluto la renta en trigo porque porque la renta absoluta ha aumentado del alpe al aumentar ben relación con por tanto ricardo continúa todo lo que reduzca la desigualdad del producto obtenido por la inversión sucesiva de determinadas cantidades de capital en la misma tierra o en otra nueva tiende a hacer bajar la renta y todo lo que aumente esta desigualdad determina necesariamente el resultado opuesto tiene la tendencia a hacerla subir lcp la inequality campaign crea sed bile capitalis bit raunang bile esterilidad y crisis oreben bilete les fertile land is thrown out of market terrateniente y capitalista morning star de julio investiga en un líder a quien incumbe voluntaria o forzosamente el deber de su horta los distressed workmen como consecuencia de la cotton famine y la civil bar en los estados unidos en los cotton manufacture districts of lancasire y dice estas gentes tienen un derecho legal a ser socorridos con ayuda de las fortunas que han contribuido más que nadie a crear con su laboriosidad se dice que los hombres que se han enriquecido con la industria algodonera se hayan especialmente obligados a intervenir prestando una generosa ayuda y no cabe duda de que así es los comerciantes y manufactureros han obrado a tono con esto pero son estas las únicas clases que se han lucrado con la industria del algodón seguramente que no los propietarios de tierras de lancasire y norte sirean participado enormemente en la riqueza así creada y estos propietarios se han beneficiado considerablemente con la participación en esta riqueza sin mover ni un dedo ni contribuir siquiera con la imaginación a la industria que la ha creado el propietario de una hilandería ha contribuido con su capital su experiencia y su incansable actividad a la creación de esta gran industria que ahora se tambalea bajo tan rudos golpes el obrero hilandero aporta su habilidad su tiempo y su trabajo físico pero que han aportado los terratenientes del ancasire nada literalmente nada lo que no es obstáculo para que obtengan de ello beneficios más jugosos que cualquiera de las otras dos clases no cabe duda de que es enorme el incremento de los ingresos anuales de estos grandes terratenientes proveniente de esta sola causa y probablemente asciende hasta el triple el capitalista es el explotador directo del obrero el directo no sólo el apropiador sino también el creador del surplus labor y como quiera que esté para el industrial capitalista sólo puede realizarse en el proceso de producción y mediante él el capitalista es a la vez funcionario de esta producción su director el terrateniente en cambio posee con la propiedad sobre la tierra para la renta absoluta y en la diferencia natural entre las distintas clases de tierra renta diferencial un título que le permite embolsarse una parte de este surplus labor o del surplus value sin haber contribuido en nada a la dirección ni a la creación de ahí que en casos de conflicto el capitalista considere al terrateniente como una mera superfetación como una excrecencia sibarítica o un brote parasitario de la producción capitalista una especie de pulgón que se le mete en la piel cap 3 sobre la renta de las minas aquí repite esta renta of mines es al igual que la renta de la tierra efecto y no causa del alto valor de sus productos david ricardo on te principales página en lo que le refiera a la renta absoluta no es ni efecto ni causa of the value sino effect of the excess of value over cost price that is excess it paid for the produce of the mine or telan com a antus absoluterem becomes for medis the effect not of that excess because it exists for all a class of trades com a where it is not entered into the price of produce of to se particular trades but it is the effect of landed property in regard to differential rent it may be side beside that it is the effect of it value so far as be it value is understood it is the soft market value of the produce over it real or individual value for the relatively fertile classes of land or mine that ricardo understands bit exchangeable value regulat in the produce of the poorest land or mine not in good cost price because price not in good advances plus the ordinary profit and that the falsely identify this cost price with real value will be also seen for the follo bin pasaje el metal extraído de la mina más pobre que sea ya en explotación debe tener por lo menos un valor de cambio que no sólo alcance para suministrar en su totalidad el vestido el alimento y los demás artículos indispensables consumidos por quienes explotan la mina y llevan el producto al mercado sino además para arrojar la ganancia usual y general para quienes adelantan el capital necesario para la explotación de la empresa el rendimiento del capital invertido en la mina más pobre que no arrojar en ta alguna determinará la renta de todas las demás de mayor rendimiento de esta mina se supone que arroja la ganancia del capital usual todo lo que las otras minas producen por encima de esto es necesariamente abonado a sus poseedores en concepto de renta lcs de nuevo pues en palabras escuetas la renta es el exceso of the price exchangeable value aquí significa lo mismo of the agricultural produce over its cost price that is over the value of capital advanced plus the usual average profits of stocks y por tanto el valor del producto agrícola es más elevado que su cost price puede abonar renta sin tener en cuenta para nada la diferencia de la tierra te por estlandante por estmine pueden paites amé absoluter en taster y chast pero si su valor no excediera de su precio de costo la renta sólo podría responder al exceso of the market value over the real value of the produce derived from relative limore fértiles soils si cantidades iguales de trabajo con cantidades iguales de capital fijo invertida siempre en la misma mina que norinderenta alguna pudieran extraer las mismas cantidades de oro coma es probable que esta cantidad of gold creciera con la demanda pero su valor permanecería inalterable lcp y lo que decimos del oro y las minas es también aplicable al trigo y a la tierra por tanto si siguen cultivándose y explotándose las mismas clases de tierra y rindiendo el mismo producto por la misma aportación de trabajo el valor de una libra de oro o de un cuárter de trigo seguirá siendo el mismo aunque su cantidad aumente al crecer la demanda por tanto aumentaría también su renta el amount no la teofrent sin ningún changente price of produce se emplearía más capital alto with constantly uniform productivity es esta una de las grandes causas a que obedece el aumento del absolute amount de la renta quite apart from an iris e interprice of produce and therefore without any proporcional changente rents pipe y produce of different soils and mines crítica de ricardo a las ideas de smith sobre la renta cap xiv teoría de a smith sobre la renta de la tierra este capítulo es muy importante para apreciar la diferencia que media entre ricardo y a smith sin embargo el examen más a fondo de ella lo reservamos en cuanto a smith para después que hayamos considerado es profeso la teoría de smith según ricardo ricardo comienza citando un pasaje de a smith en el que determina exactamente cuando el price of agricultural produce arroja una renta y cuando no pero él mismo cree a continuación que some parts of the produce of land tales como food arrojan siempre necesariamente una renta con este motivo dice ricardo cosa que él considera importante creo que hasta ahora en todos los países desde los más primitivos hasta los más civilizados existen tierras de tal calidad que no pueden suministrar un rendimiento cuyo valor alcance para más que para reponer el capital invertido en ellas además de la ganancia usual y ordinaria en ese país todos sabemos que así ocurre en américa y sin embargo nadie afirma que los principios que determinan la renta difieran en esos países de los que rigen en europa lcs en realidad estos principales difieren muy esencialmente allí donde no existe legalmente o de hecho ninguna propiedad sobre la tierra no puede existir tampoco ninguna renta absoluta y esta y no la renta diferencial es la expresión adecuada de la propiedad sobre la tierra decir que los mismos principios rigen la renta de la tierra allí donde la propiedad sobre la tierra existe y donde no existe la propiedad territorial vale tanto como afirmar que la figura económica de la propiedad sobre la tierra es independiente del hecho de que exista o no exista la propiedad territorial como debemos entender además eso de que existen tierras de tal calidad que no pueden suministrar un rendimiento cuyo valor alcance y sobre para reponer el capital más la ganancia usual si la misma cantidad de trabajo produce cres el producto no será más valuable que si produce dos aunque el value de cada quarter sea en un caso el doble que en el otro por tanto el que produzca honor renta no depende en absoluto de la magnitud de este value del producto en cuanto tal sólo puede arrojar una renta cuando su valor sea más alto que su precio de costo el cual se haya regulado por el precio de costo de todos los otros productos o dico en otras palabras por la cantidad de trabajo no retribuido que como promedio se apropia un capital en cualquier rama de actividades ahora bien el que su valor sea más alto que su precio de costo no depende para nada de su magnitud absoluta sino de la composición orgánica del capital empleado en ella comparado con la aberaje composición del capital emplóyed in not agricultural industry pero aun cuando fuese exacto que inglaterra se hallase tan avanzada en el cultivo de la tierra que no existiera hoy en el país tierra alguna que no arrojará renta no por ello dejaría de ser menos exacto que antes y tenía que haber estas tierras y que para nada influye en este problema el que exista no no en efecto tanto da que en la gran bretaña se invierta en la tierra capital que se limita a reponer el capital inicial con la ganancia usual ya se emplee en tierras viejas o en tierras nuevas y un arrendatario concierta un contrato de arrendamiento por siete años o por 14 puede proponerse invertir en ello un capital de libras sabiendo que a base de los precios vigentes del trigo y las materias primas podrá reponer la parte del capital inicial que desea invertir pagar su renta y obtener la tasa de ganancia usual y no invertirá libras y no puede emplear las últimas de un modo tan productivo que le dejen la ganancia habitual en sus cálculos ya trate de aplicar los o no se limita a indagar si el precio del producto primario obtenido basta para sus desembolsos y la ganancia pues sabe que no tendrá que pagar una renta adicional y su renta no se verá aumentada aún después que haya expirado su contrato ya que si su terrateniente se empeñará en exigirle una renta por haber sido empleadas estas libra adicionales las retiraría teniendo en cuenta que su empleo según la premisa de que el parte sólo le proporcionaría la ganancia habitual que podría obtener de su capital empleado de cualquier otro modo no se haya por tanto en condiciones de pagar una renta por ello a menos que el precio del producto obtenido siga subiendo o lo que es lo mismo baje la ganancia usual y general lcs ricardo reconoce aquí que también la peor tierra puede arrojar una renta como explica esto una segunda dosis de capital empleada en la tierra peor para la adicional su libe come necesaria inconsequencia o fan adicional de man solo rinde el cost price cuando se eleva el precio del trigo es decir que la primera dosis arrojaría ahora un excedente sobre este cost price igual rent lo que quiere decir que existe el hecho de que antes de que se emplee la segunda dosis la primera dosis en la tierra peor arroja una renta porque el valor del mercado es superior al precio de costo lo que cabe preguntar por tanto es si para ello el valor de mercado tiene que ser superior al valor del producto peor o si lo que ocurre no es más bien que su valor es superior a su precio de costo y el rise of price se limita a permitir que se venda por más de lo que vale además porque el precio necesita ser tan elevado que equivalga a los advances plus haberaje profit por razón de la competencia de capitales en los different trades de la transferencia del capital de un trade al otro o lo que es lo mismo por la acción del capital sobre el capital ahora bien por medio de qué acción puede el capital obligar a la propiedad de la tierra a hacer descender el precio del producto hasta el precio de costo bit travel of capital from agriculture no puede surtir este efecto si no va acompañado por el fallo of the demand for agricultural produce surtiría por el contrario el efecto opuesto el de elevar el valor de mercado del agricultural produce por encima de su valor transfer of new capital a la tierra no puede tampoco dar ese resultado en efecto la competencia de los capitales entre sí es precisamente lo que permite al terrateniente exigir de un determinado capitalista que se contente con un haberaje profit y el pague a él el overplus del value over te price a for dintis profit pero cabría preguntar si la propiedad sobre la tierra confiere este poder el de que el producto se venda a su valor por encima de su precio de costo porque no confiere a sí mismo el poder de venderlo en más de lo que vale al precio de monopolio que se quiera en una pequeña isla en la que no se importará trigo del extranjero no cabe duda de que el trigo food podría venderse como cualquier otro producto a un precio de monopolio es decir a un precio limitado solamente por el nivel de la demanda concretamente la demanda solvente y esta demanda solvente varía muco en cuanto a magnitud y extensión según el nivel de los precios del producto sobre el que verse la oferta dejando a un lado esta excepción que no se da para nada en los países europeos en la misma inglaterra se sustrae artificiosamente a la agricultura y en general al mercado eran parte de la tierra fértil para elevar así el precio de la restante la propiedad sobre la tierra sólo puede afectar a la acción de los capitales a su competencia en la medida en que la competencia entre los capitales modifique la determinación de los valores de las mercancías la conversión de los valores en precios de costo es simplemente consecuencia y resultado del desarrollo de la producción capitalista lo determinante para el promedio de los casos es que las mercancías se vendan por lo que valen la divergencia de esta regla es impedida en la agricultura por la propiedad sobre la tierra si un cultivador arrienda tierra por 7 o 14 años dice ricardo calcula que con una inversión de capital de libra por ejemplo el valor del trigo el valor medio de mercado le permitirá reponer los avances más la ganancia media más la renta contraída por tanto desde el momento en que arrienda tierra lo determinante es para él el valor medio de mercado el cual es igual al valor del producto ganancia y renta son para él simplemente partes en que se divide este valor pero que él no retiene el valor de mercado dado es para el capitalista lo que el valor presupuesto del producto es para la teoría y la concatenación interna de la producción y ahora viene la conclusión que ricardo saca de esto cuando el arrendatario agrega a su capital libra se preocupa solamente de ver si a base del precio de mercado dado le rendirán la ganancia usual por lo que ricardo parece entender que el precio de costo es lo determinante y que en este precio de costo como elemento regulador entra ciertamente la ganancia pero no la renta en primer lugar tampoco la ganancia entra aquí como constitutive element el arrendatario de la tierra según el supuesto de que se parte considera como determinante el mar que price y se preocupa de que partiendo de este precio de mercado dado las libra le dejen la ganancia usual por tanto esta ganancia no es la causa sino el efecto of that price pero sigue pensando ricardo la inversión de las mismas libra responde al cálculo de que el precio arroje o no la ganancia la ganancia es por tanto lo determinante de la inversión de libra del precio de producción además si el capitalista creyera que las libra no rendirían la usual profit no las invertirían o se daría la producción de la adicional ford si esa producción fuese necesaria para cubrir la adicional demanda la demanda tendría que hacer subir el precio es decir el precio de mercado hasta que arrojara la ganancia por tanto la ganancia a diferencia de la renta entra como constitutive element no porque cree el valor del producto sino porque no crea el producto mismo si su precio no es lo suficientemente alto para cubrir además de los avances la usual rate of profit en cambio no es necesario en este caso que el precio suba tanto como para poder cubrir la renta en ctr exis anisente al difference betue en rentan profit y en cierto sentido puede decirse que la ganancia es a constitutive element of price mientras que la renta no lo es y esto es también evidentemente algo que a smith tiene presente implícitamente para este caso la cosa es exacta would be porque en este caso la propiedad sobre la tierra no puede como tal propiedad sobre la tierra enfrentarse al capital es decir no se da precisamente la combinación bajo la cual según el supuesto de que se parte se forma la renta absoluta el adicional corn producido con la segunda dosis de libra producido a base de un valor de mercado que se mantenga igual es decir con una demanda adicional que sólo se da bajo el supuesto de que el precio siga siendo el mismo deberá venderse por debajo de su valor a su precio de costo por tanto este adicional produce de las libra se encuentra bajo las mismas circunstancias que si se pusiera en cultivo nueva tierra de calidad peor que no determina el valor de mercado sino que sólo puede suministrar su adicional su y a condición de que la suministre al valor de mercado anterior es decir a un precio que se determina independientemente de esta nueva producción bajo estas circunstancias dependerá totalmente de la fertilidad relativa de este adicional soy el que arroje o no una renta precisamente porque no determina el valor de mercado y exactamente lo mismo ocurre con las libra adicionales invertidas en la tierra anterior precisamente por ello deduce de aquí ricardo invirtiendo las cosas que la tierra adicional o la dosis de capital adicional determina el valor de mercado porque el precio de su producto a base de un valor de mercado que se determina independientemente de ellos no arroja renta alguna sino solamente la ganancia no cubre su valor sino solamente el precio de costo que lle contradicte o inadjecto pero el producto se produce aquí sin arroja renta certainly en la tierra arrendada por quien la cultiva la propiedad sobre la tierra no existe para él para el capitalista como elemento independiente que oponer existencia durante el tiempo en que por virtud del contrato de arrendamiento es de eco el mismo propietario de la tierra arrendada por tanto el capital se mueve ahora libremente en este elemento y a ello basta con el precio de costo del producto también de expirar el contrato de arrendamiento el arrendatario como es natural seguirá regulando la renta según que la inversión de capital sobre la tierra arrenda producto que pueda venderse a su valor y que por tanto arroje una renta no toma en cuenta la inversión de capital que habéis de un valor de mercado no deje un excedente sobre el precio de costo del mismo modo que el capital no se pagaría o contraería renta tratándose de tierras cuya fertilidad relativa sólo logrará que el precio de mercado cubriera su precio de costo la cosa en la práctica no discurre de un modo totalmente ricardiano si el arrendatario posees para capital o lo adquiere en el curso de una lease de años durante los primeros de ellos en estas condiciones no reclamará la ganancia usual sólo lo hará cuando tome prestado capital adicional que es lo que puede hacer en efecto con el spare capital arrendar nueva tierra la producción agrícola permite el empleo intensivo del capital en grado muy superior que el cultivo extensivo de la tierra con mayor capital o también suponiendo que no haya en la inmediate vicinity de la tierra anterior ninguna otra arrendable el arrendatario preferiría desdoblar su superintendencia entre dos farms como en la industria lo hace el capitalista que tiene que vigilar seis fábricas al mismo tiempo u optar acaso por colocar el dinero aréditos en una banca bajo la forma de títulos del estado acciones de ferrocarriles punto en este caso renunciaría atle hasta la mitad o a una tercera parte de la ganancia usual podrá por tanto invertirlo como capital adicional en la farma anterior incluso bajo la tasa de la veraje profit es decir digamos alpe pues suponiendo que su ganancia sea seguirá obteniendo el por siempre y cuando que el tipo de interés sea del por siempre será una especulación lucrativa para él el invertir las libra adicionales en la farma anterior es por tanto totalmente falso el que ricardo identifique esta inversión de adicional capital con la alicación of adicional capital tonius oils en el primer caso el producto no necesita tampoco rendir la ganancia usual ni siquiera en la producción capitalista basta con que arroje por encima de la usual rate of interest lo suficiente para que itisbord billete trouble anteriscofte farmer to preferge industrial employment of ispare capital toté money employment of that capital pero es completamente absurdo como hemos visto que ricardo extraiga de este modo de ver la siguiente conclusión si el comprensivo espíritu de asmi tuviese tomado en cuenta este hecho no habría afirmado que la renta constituye una de las partes integrantes del precio del producto primario ya que el precio se regula siempre por el rendimiento de esta parte del capital últimamente invertida y por la que no se paga renta alguna lcp su ejemplo demuestra precisamente lo contrario a saber tate aplicación to land of this last portion of capital as been regulated via market price independent of totalication existing before it talk place and therefore a job ignorant but only profit es absolutamente exacta la afirmación de que la ganancia es el único regulador de la producción capitalista y ejacto también por tanto que no existiría ninguna renta absoluta si la producción estuviera regulada únicamente por el capital la renta absoluta surge precisamente allí donde las condiciones de la producción permiten al terrateniente poner límites a la exclusive regulation of production bicapital en segundo lugar ricardo ss reprocha a smith el que éste desarrolle a propósito de las coalmines el principio acertado de la renta y lega incluso a decir todo el principio de la renta se expone aquí de un modo maravilloso y perspicaz pero cada una de estas palabras es aplicable tanto a la tierra como a las minas a pesar de lo cual afirma que tratándose de la propiedad territorial se comporta de otro modo con respecto a la superficie de la tierra coma punto lcp a smith se da cuenta de que en cierta incircumstances el terrateniente tiene la fuerza necesaria para oponer al capital una resistencia efectiva para hacer valer la propiedad sobre la tierra exigiendo por tanto la renta absoluta y que en otras circunstancias puede no tenerla pero sabe que es sobre todo la producción de fuots la que crea la ley de la renta mientras que la renta in noter alications of capital toland se determina por la renta agrícola la proporción tanto de su producto como de su renta se halla dice a smith en relación con su fertilidad absoluta y no con su fertilidad relativa lcp en su respuesta a esto ricardo se acerca lo más posible al principio real de la renta hack y lo que dice pero supongamos que ninguna tierra arroje una renta en este caso el importe de la renta de la tierra peor se hallaría en proporción al excedente del valor del producto sobre la inversión de capital y la ganancia usual obtenida por este y el mismo principio regiría la renta de la tierra de mejor calidad o de situación algo más favorable razón por la cual la renta de esta tierra sobrepasaría la de las tierras menos valiosas por razón de sus mayores ventajas otro tanto podría afirmarse de las tierras de tercera categoría y así sucesivamente hasta llegar a las mejores de todas de ahí que no pueda asegurarse que sea la fertilidad relativa de la tierra la que determina la parte del producto que debe pagarse en concepto de renta territorial con la misma certeza con que cabe asegurar que el rendimiento relativo de una mina determina la parte de su producto que hay que pagar a título de renta minera lcs ricardo expresa aquí el principio exacto de la renta si la tierra de peor calidad arroja una renta si por consiguiente se paga una renta independientemente de la different natural fertility of the soils absolute rent esta renta tiene que equivaler necesariamente al excedente del valor del producto sobre la inversión de capital y la ganancia usual obtenida por este comatatistos hay liquete este softe value of the produce above its cost price aunque ricardo da por supuesto que este excedente no puede existir porque acepta erróneamente en contraposición con su propio principio el dogma smithiano de que el value equivale al cost price of the produce por lo demás ricardo vuelve a equivocarse una vez más la renta diferencial se hallaría naturalmente determinada por la natural fertility en cambio smith estaría sin duda en lo cierto al afirmar que la renta real que rinde la tierra de peor calidad podría depender de la absoluta fertility de los otros soils y de la relative fertility de la tierra peor y de la relative fertility de las otras clases de tierra el actual amount of rent que rinda la tierra de peor calidad dependerá naturalmente no como entiende ricardo del exceso value of its own produce over its cost price sino del exceso of the market value of its cost price que es algo muy distinto si el mismo determina el market price coma tendremos que el market value equivale a su real value hence the excess of its market value over its cost price like the excess of its own individual its real value over its cost price pero no sucederá así si el precio de mercado se determina independientemente de él por las otras clases de tierra ricardo parte del supuesto de la descending line edap es supuesto que la peor tierra es cultivada en último lugar y sólo se cultiva en el caso que se presupone si la adicional de manas necesita te dan adicional de su liate value of te produce derived from the worst and last cultivated soil en este caso es el valor de la peor tierra el que regula el valor de mercado en la ascending line solo ocurre así incluso según él cuando la adicional de su liate la mejor clase equivalga solamente a la adicional de man de la clase mejor al valor de mercado anterior si la adicional su li es mayor ricardo entiende siempre que la tierra anterior debe retirarse del cultivo cuando sólo ocurre una cosa y es que arrojará una renta más baja que anteriormente o no rendirá renta alguna y en la descending line ocurrirá lo mismo si la adicional su liestal que sólo puede ser cubierta a base del anterior precio de mercado dependerá de la medida en que este precio de mercado se eleve sobre el cost price del producto de la nueva tierra de peor calidad el que la tierra peor arroje o no una renta y en su caso el monto de esta la rentase hallará determinada en ambos casos por la fertilidad absoluta y no por la fertilidad relativa dependerá de la fertilidad absoluta de la nueva tierra el que y la medida en que el market value del produce de las tierras mejores se eleve por encima de su propio real individual value a smith distingue aquí acertadamente entre la tierra y las minas ya que tratándose de éstas da por supuesto que nunca se pasa a clases peores sino a clases mejores que suministran siempre más la adicional su li y la renta de la tierra peor dependerá entonces de su absolute fertility después de haber declarado a smith que existen algunas minas que sólo pueden ser explotadas por los propietarios porque sólo rinden lo suficiente para cubrir los costos de la explotación con la ganancia usual correspondiente al capital invertido cabría suponer que estaría dispuesto a reconocer que son precisamente estas minas las que determinan el precio de los productos de todas y las viejas minas no alcanzan a suministrar las cantidades de carbón requeridas el precio del carbón aumentará y seguirá subiendo hasta que el propietario de una mina 9 y peor descubra que puede mediante su explotación obtener la ganancia capitalista usual lo que quiere decir que es siempre la mina de menor rendimiento la que determina el precio del carbón pero a smith opina de otro modo según él la mina carbonífera que más rinde determina también el precio del carbón extraído de las demás minas de la vecindad tanto el propietario como el empresario de la explotación se dan cuenta de que pueden obtener el 1 una renta más alta y el otro una ganancia mayor si venden a precio más bajo que todos sus vecinos ello obligará enseguida a estos a vender al mismo precio aunque no se encuentren en tan buenas condiciones para hacerlo y aunque con ello vean reducidas y a veces incluso suprimidas su rente y su ganancia algunas empresas tendrán que cerrar y otras no arrojarán renta alguna y sólo podrán ser explotadas por el propietario cuando descienda la demanda de carbón o la cantidad aumente gracias a nuevos procedimientos el precio bajará y algunas minas deberán ser abandonadas pero en todo caso el precio deberá alcanzar para cubrir los desembolsos y la ganancia de la mina que se explota sin que sobre ella gravite una renta la mina menos rentable es por consiguiente la que determina el precio y en efecto el propio a smith corrobora esto en otro pasaje en el que dice el precio más bajo a que pueda venderse el carbón durante un tiempo sostenido es al igual que en las demás mercancías el precio que alcanza precisamente para reponer el capital que debe emplearse para llevarlo al mercado más la ganancia usual tratándole de una minada carbón por la que el propietario del suelo no puede obtener renta alguna y que él mismo tiene que explotar o dejarla ociosa el precio del carbón deberá corresponder sobre poco más o menos a este precio lc punto guerra a smith cuando dice que es la combinación específica del mercado bajo la que la mina de mayor rendimiento o la tierra más fértil domina el mercado la que pone la impronta de la combinación general pero dando este caso por supuesto razona acertadamente en general y ricardo de un modo falso presupone que como resultado del state of demand y de la relative superior fertility la mina mejor sólo podrá hacer valer su producto en el mercado siempre y cuando que desplace a los competidores vendiendo a más bajo precio que su producto se cotice por debajo del valor de mercado anterior con lo cual descenderá también el precio para las minas peores el precio de mercado baja y esta baja hace descender la renta en todos los casos en las minas peores y hasta puede hacer que desaparezca totalmente ya que la renta equivale al exceso market value over cost price of the produce water that market value belicate individual value of the produce of a certain class of minas or not la ganancia cosa que smith no advierte sólo puede reducirse caso de que with travel of capital and diminution of the amount of production becomed necessary si el precio de mercado desciende regulado como sea y under the given circumstances bit produce of the best minas solo u hasta a ford no excesa bobe cost price for the produce of the worst minas en estas condiciones sólo podrá explotarla el mismo propietario a base de este precio de mercado ningún capitalista le pagará renta el derecho de propiedad sobre la tierra no le confiere en este caso derecho alguno sobre el capital pero rompe para ella resistencia que opone a los otros capitalistas la alicación of capital up on land para él la propiedad sobre la tierra no existe ya que él mismo es el terrateniente puede por tanto aplicar su capital a la mina como a every other trade es decir siempre y cuando que el precio de mercado del producto con que se encuentra ya predeterminado y que no se determina ahora le arroje el averaje para afet alcance su precio de costo de donde ricardo llega a la conclusión de que a smith se contradice del hecho de que el anterior precio de mercado determina hasta qué punto pueden sus propietarios abrir personalmente nuevas minas es decir explotarlas precisamente allí donde desaparece la propiedad sobre la tierra puesto que a base del precio de mercado anterior rinden a su explotador el precio de costo deduce ricardo que este precio de costo determina el precio de mercado pero recurre de nuevo a la descending line y hace que las minas de menor rendimiento sólo sean explotadas cuando el precio de mercado del producto sea superior al valor del producto de las mejores minas cuando en realidad lo único que se necesita es que el precio de mercado sea superior al precio de costo o incluso se limite a cubrirlo tratándose de las minas peores explotadas directamente por sus propietarios por lo demás cuando admite que si la cantidad of coal aumente al introducirse nuevos métodos de trabajo el precio bajará y algunas minas tendrán que ser abandonadas ello sólo dependerá del degree of the file of price y del state of demand si ante esta baja of prices puede el mercado absorber todo el producto las minas peores seguirán arrojando una renta si el file of market price sigue dejando un margen de exceso market value over the cost price of the more sterile mines y estas minas serán explotadas por sus propietarios y el market value only covers is adequate totis cost price pero en ambos casos es absurdo decir que el cost price de la mina peor regulat este market price punto cierto que el cost price of the worst miner regulat este proportion of the price of its produce toteregulating market price and decides tereforete question better or not it can work it pero el que la tierra o la mina de un determinado degree of fertility pueda ser explotada a base de un determinado precio de mercado no tiene evidentemente nada que ver no es idéntico con el hecho de que el cost price del producto de estas minas regule el precio de mercado si a base de un precio de mercado más alto se necesitará o fuera admisible una addition de su li tendríamos que la tierra peor regularía el valor de mercado y en este caso arrojaría también una renta absoluta tal es precisamente el caso aunque a smith parte del supuesto contrario en tercer lugar ricardo le reprocha a smith el que este crea ese que la chapni sofra produce por ejemplo la sustitución del trigo por patatas lo que haría descender los salarios y disminuiría el cost of producción adjudicaría al terrateniente a larger sareatuelas a larger quantity ricardo dice por el contrario la renta no absorbería parte alguna de esta porción adicional sino que la totalidad correspondería normalmente a la ganancia mientras se cultiva tierra de la misma calidad y no se manifieste ningún cambio en cuanto a su fertilidad relativa o en cuanto a su relativa distribución la renta se mantendrá siempre en la misma proporción con respecto el producto bruto lcp esto es positivo y falser rentual de falle insare and therefore relatively in quantity al introducirse la patata como medio de vida fundamental esto depreciaría el valor de la fuerza de trabajo acortaría el tiempo de trabajo necesario alargaría el tiempo de plus trabajo y con ello la tasa de la plusvalía gen si las demás circunstancias permanecieran invariables cambiaría la composición del capital disminuiría en valor la parte variable con respecto a la constante aunque el volumen del capital vivo ampliado siguiera siendo el mismo aumentaría por consiguiente la tasa de ganancia en este caso se produciría un descenso de la renta absoluta y proporcionalmente de la renta diferencial véase página cuadro c esta causa actuaría por igual sobre el agricultural y el not agricultural capital aumentaría la tasa de ganancia y descendería por tanto la renta cap 28 sobre el valor comparativo del oro el trigo y el trabajo en los países ricos y en los pobres el error del dr smith a través de toda su obra radica en suponer que el valor del trigo es constante que el valor de las demás mercancías puede aumentar pero nunca el del trigo según el el trigo tiene siempre el mismo valor porque alimenta siempre al mismo número de personas del mismo modo podría decirse que el paño tiene siempre el mismo valor porque de él puede salir siempre el mismo número de chaquetas que puede tener que ver el valor con la capacidad de alimentar o de vestir lcs el dr smith que ha mantenido tan hábilmente la doctrina del precio natural de las mercancías como el que en última instancia determina su precio de mercado lcp estimado en trigo el oro puede tener un valor muy diferente en dos países he tratado de demostrar que en los países ricos es bajo y en los países pobres alto adam smith opina de otro modo cree que el valor del oro estimado en trigo es más alto en los países ricos lcp cap 32 que opina de la renta el señor maltus la renta es creación del valor pero no creación de la riqueza lcp cuando el señor maltus habla del elevado precio del trigo no se refiere evidentemente al precio por cuartero por busel sino más bien al excedente en que se vende la totalidad del producto sobre su costo de producción incluyendo en este término de costo de producción tanto las ganancias como los salarios 150 cuarters de trigo a libra y chel el cuarter suministrarían al dueño de la tierra una renta mayor que 100 cuarters a libra suponiendo que el costo de producción fuese el mismo en ambos casos lcp cualquiera que sea la clase de la tierra la elevación de la renta dependerá del alto precio del producto y partiendo del precio alto como de algo dado la renta será necesariamente alta en proporción a la abundancia y no a la escasez lcp puesto que la renta es consecuencia del alto precio del trigo la baja de la renta se deberá al bajo precio el trigo extranjero no puede nunca competir con el trigo interior que arroje una renta la baja del precio afecta irremisiblemente al propietario de la tierra hasta que toda su renta es absorbida si el precio baja todavía más no llegará siquiera a arrojar la ganancia usual para el capital en este caso el capital abandonará la tierra buscando otra inversión y entonces y solamente entonces y no antes se importará el trigo que en ella se cultivaba la pérdida de renta traerá consigo una pérdida de valor de valor estimado en dinero pero una ganancia en riqueza aumentará la cantidad de producto bruto y de otros productos gracias a la mayor facilidad con que pueden producirse bajarán de valor aunque aumenten en cantidad lcp audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces capítulo quibla teoría de la renta de adam smith contradicciones de smith en su modo de plantear el problema de la renta no entraremos aquí en la interesante exposición de smith de cómo la renta del más importante medio de vida vegetal domina a todas las demás strictly agricultural rense ganadería madera plantas comerciales porque los modos de producción pueden convertirse mutuamente los unos en los otros exceptuando el arroz allí donde este principal vegetable me ans of subsistence ya que los arrozales no son convertibles en praderas tierras de trigo punto y viceversa smith define en el cap libro la renta acertadamente como el precio que se paga por el disfrute de la tierra recherche sur la naturet les causes de la riches et des nations pariste y entendiendo por terra toda fuerza natural en cuanto tal y por tanto también el agua manifestándose en contra de la peregrina idea de rodbertus smith en humera ya en la introducción los renglones de la agricultura al capital el capital que costea la simiente materia prima que paga el trabajo y compra y mantiene al ganado y las demás herramientas de la agricultura lc en qué consiste pues este prispallé pour lusaje de la terre el terrateniente trata de reservarse para sí como renta de la tierra todo aquello que en el producto excedé en el producto en su precio sobre esta parte por muy grande que sea este excedente quipa y el capital avance y además la ganancia usual lcp este excedente puede considerarse siempre como la renta natural de la tierra lcp smith usa confundir la renta con los intereses del capital invertido en la tierra el terrateniente exige una renta incluso por tierras no cultivadas lcs e incluso esta segunda forma de renta añade presenta la característica de que los intereses del capital para mejora son los intereses de un capital invertido no up el propieta aire sino por el farmer el le propieta aire reclama a veces una renta por lo que resulta totalmente inadecuado para ser mejorado por la mano del hombre lcp smith hace mucho hincapié en qué es la propieta el propieta aire quien como tal propieta aire exige la renta y así considerada como simple emanación de la propieta la renta es un precio de monopolio concepción absolutamente acertada ya que es la intervención de la propieta y sólo ella lo que hace que el producto pague más del precio de costo se venda por su valor la renta de la tierra como el precio que se paga por el disfrute de la tierra es naturalmente un precio de monopolio tcp es en efecto un precio impuesto solamente por el monopolio de la propieta y que por ello se distingue en cuanto precio de monopolio del pris de los industrial products el precio de costo desde el punto de vista del capital y es el capital el que domina la producción exige solamente que el producto además de los adelantos cubra el averaje profit en este caso puede llevarse al mercado el producto ya se trate de un producto de la teñe o de un producto de otra clase si el precio usual es más que suficiente el excedente se adjudicará naturalmente a la renta de la tierra si solamente suficiente y no pasa de ahí aunque la mercancía pueda ser llevada al mercado no puede pagar renta alguna al terrateniente y el que el precio sea estrictamente suficiente o sea más que eso depende de la demanda lcp el problema está en saber por qué la renta entra en el precio de otro modo que el salario y la ganancia originariamente y con razón smith descomponía el valeure en salaires profit sirentes dejando a un lado el capital constante pero enseguida se deja inducir por el camino contrario el de identificar el valeure y el pris naturel el precio medio o precio de costo de las mercancías determinado por la competencia integrando el segundo por la suma de salaire profit sirentes estas tres partes integrantes parecen constituir directamente o en última instancia el precio total lc cap vip sin embargo en las sociedades más desarrolladas hay siempre algunas mercancías aunque pocas cuyo precio se descompone solamente en dos partes el salario y la ganancia del capital y en un número de ellas todavía más reducido el precio consiste exclusivamente en el salario en el precio del pescado de mar por ejemplo una parte paga el trabajo de los pescadores y otra la ganancia del capital invertido en la pesquería rara vez forma la renta parte de este precio en algunos lugares de escoda la gente de escasos recursos se dedica a recolectar en la costa marítima esas piedrecillas de colores que se conocen usualmente por el nombre de guijas escocesas el precio que el tallista paga por ellas es solamente el salario de su trabajo sin que participen para nada de ella renta ni la ganancia pero el precio total de toda mercancía se reduce siempre en última instancia a una u otra de estas tres partes o a todas ellas lc en estos pasajes se mezcla y confunde el resoudre de la valeurens al aire si la composición du pris parles al aire punto coma y todavía en este cap v y se trata en general de las partes integrantes del precio de la mercancía punto hasta llegar al cap 7 que trata del pris naturel y el pris de marche en el bol y los caps y 2,3 versan sobre la división du travail y el cap v sobre la mona y este cap trata del pris real hay del pris nominal des marchandises de cómo el valor se convierte en el precio el cap v de las partes integrantes del precio de la mercancía el cap v y del pris natural y el pris de marche en seguida el cap v y de los salaires el cap is del profit des capitaux el caps de los salaires y profits dans les divers emploies du travail at des capitaux y por último el cap x y de la renta de la terre pero sobre lo que aquí queremos llamar la atención es que según los pasajes que acabamos de citar hay mercancías cuyo precio consiste solamente en el salario otras cuyo precio consta solamente de salario y precio y finalmente otras cuyo precio está formado por el salario el precio y la ganancia por tanto el precio total de toda mercancía se reduce siempre a una u otra de estas tres partes o a todas ellas según esto no habría por tanto razón alguna para decir que la renta entra en el pris de otro modo que la ganancia y el salario sino que la renta y la ganancia entran en él de manera distinta que el salario puesto que éste entra siempre y aquellas no siempre entran de donde nace pues la diferencia smith habría debido además indagar si es posible que las pocas mercancías en las que solamente entra el salario se venden por su valor o si aquellas paubres gens que recolectan los caillows de cose no son más bien los asalariados de los lipidaires quien y sólo les pagan por la mercancía el salario usual es decir que sólo les pagan por una jornada entera de trabajo que al parecer les pertenece lo que percibe el trabajador en los otros trades en que una parte de su jornada de trabajo forma la ganancia que no le pertenece a él sino que pertenece al capitalista smith habría debido afirmar esto o bien afirmar de otra parte que en este caso lo que ocurre es que la ganancia no se manifiesta como algo aparte del salario de aquí lo que dice si estas tres clases distintas de ingreso se asignan a distintas personas son fáciles de distinguir pero cuando se asignan a la misma persona se confunden con frecuencia por lo menos en el lenguaje cotidiano lc cap vi p sin embargo en cuanto a la forma la cosa aparece en él así si un trabajador independiente como aquellas paubres gens en ecose se limita a invertir trabajo sin necesitar capital solamente su trabajo y los elementos el precio se reduce simplemente al salario si aplica también un pequeño capital obtiene el salario y la ganancia en una sola persona punto y si por último emplea su trabajo su capital y su propiedad sobre la tierra reúne en sí los caracteres de propieta y de fermieret de ouvrier todo el absurdo de a smith se pone de manifiesto en uno de los párrafos finales del cap y como en un país civilizado hay muy pocas mercancías cuyo valor de cambio provenga todo él exclusivamente del trabajo aquí se identifican traba y lisa al aire y como la renta de la tierra y la ganancia contribuyen muchísimo al valor de cambio de la mayoría de ellas el producto anual del trabajo de este país tiene que bastar siempre para comprar y mandar sobre una cantidad de trabajo mucho mayor de la que necesita invertirse para crear terminar y elevar al mercado este producto lc s el produit du travail no significa lo mismo que el valeur de ce produit más bien así habría que entenderlo este valeur surchar g par la addition du profit et de la rente de ahí que el produit du travail pueda mandar sobre más trabajo comprar más trabajo es decir pagar en trabajo un valor mayor que el que el trabajo entraña la aserción sería correcta si dijera así smith dice debiera decir según él mismo como en un país civilizado hay muy pocas mercancías cuyo valor de cambio provenga todo él exclusivamente del trabajo y como la renta de la tierra y la ganancia contribuyen muchísimo al valor de cambio de la mayoría de ellas el producto anual del trabajo de este país tiene que bastar siempre para comprar y mandar sobre una cantidad de trabajo mucho mayor de la que necesita invertirse para crecer terminar y elevar al mercado este producto con me dan su un país civil y sale ya que tres peu de marchandises don't tout la valeure changeable seré souten salaires eu le mented quedans la tres majeure partie de entre elles une forte portion de ct valer seré souten rente et profit si l'en resulte que le produit anuel du travail de cepa y suffira tout house pour acheter et commander una cuantité de travail b au coq plus grande que ce qu'il a fallu payer y también por tanto employer pour faire croit 13 produit le préparer et la menera au marche a smith reincide aquí una vez más en su segunda idea del valor acerca de la cual se dice en el mismo capítulo no debe perderse de vista que el valor real de todas las diferentes partes integrantes del precio se erige por la cantidad de trabajo que cada cual pueda comprar de ella o sobre la que pueda mandar el trabajo así entendido mide el valor no solamente de aquella parte del precio que se traduce en trabajo debiera decir en salaires sino también de la que se traduce en renta y en ganancia punto cap vipe en el capítulo vi predomina todavía lo de resoudre de la valeure en salaires profite trentes allí llegará al cap vi y el pris naturel y el pris de marches son desplazados por la composición du pris parces elements constitutives por tanto el valeure changeable del produit anuel du travail no está formado solamente por el salario del travail empleado para crear este producto sino también por la ganancia y la renta ahora bien lo que se compra o aquello de que se dispone es ese trabajo simplemente con la parte del valor que se traduce en salarios es posible por tanto poner en movimiento un volumen de trabajo mucho mayor que es lo que ocurre en efecto cuando una parte de la ganancia y de la renta se emplea para comprar trabajo o disponer de él es decir se convierte en salarios lo que ocurre es por tanto lo siguiente la valeure changeable de du produit anuel du travail ser es out en travail payé salaires et travail non payé profite trente por consiguiente si una parte de la parte del valeure qui ser es out en travail non payé se convierte en salario se podrá acheter une plus grande cuantité de travail que si se destina a nueva compra de trabajo solamente la parte de este valeure consistente en salario volvamos por tanto atrás un trabajador independiente que dispone de un pequeño capital suficiente para comprar materiales y vivir durante el tiempo necesario para llevar su producto al mercado ganará tanto el salario del jornalero que trabaja para un maestro como la ganancia que el maestro obtiene de su trabajo no obstante se da el nombre de ganancia a todo lo que este trabajador obtiene mezclando y confundiendo aquí el salario con la ganancia el hortelano que cultiva personalmente su huerta reúne en su persona los tres distintos caracteres del propietario de la tierra el arrendatario y el obrero por tanto su producto debió rendirle la renta del primero la ganancia del segundo y el salario del tercero sin embargo las tres cosas juntas suelen englobarse como el rendimiento de su trabajo por tanto la renta y la ganancia se mezclan y confunden aquí con el salario lc cap vipe estamos en realidad ante una confusión no es el tout el rendimiento de su trabajo y no es por el contrario con la transferencia de las relaciones de la producción capitalista en la que al divorciar al trabajo de sus condiciones objetivas enfrentándose también el ouvrier capitalista y propietaire se contraponen como truas difference caracteres a este jardinier cuando el fruit de son traba y lo raterte value of that produces regarded parto fitas suaje sin payment of his labor parto fitas rent hasta por tionfaying due totelando raterte proprietor of the land dentro de la producción capitalista es enteramente correcto en cuanto a las relaciones de trabajo en que estos elementos no se hayan separados de hecho presuponerlos como separados y considerar así a este jardinier como su propio journalier y su propio propietaire en una sola persona pero no cabe duda de que aquí se trasluce ya en smith la idea vulgar de que el salaire proviene del trabajo y la ganancia y la renta independientemente del trabajo de lo ouvrier del capital y la tierra como fuentes aparte no como apropiación de trabajo ajeno sino de la riqueza misma de este modo absurdo se entremezclan en smith las más profundas concepciones con las ideas más descabelladas a la manera como la conciencia común se forma haciendo caso omiso de los fenómenos de la competencia después de reducir el valeuras al aire es profits y rentes procede a la inversa independientemente del valeur integra el valeur independientemente del salaire el profit y lar en determinados y habiendo olvidado así el origen de la ganancia y la renta que él mismo había desarrollado acertadamente puede afirmar salario ganancia y renta de la tierra son las tres fuentes originarias de todo ingreso así como también de todo valor de cambio lc cap vp con arreglo a su propia argumentación habría debido decir la valeur de un marchandise procede exclusivamente du travail de la cuantité du travail fixe dans cet marchandise ct valer seré souten salaire profite trente salaire profite trente sont les jormes primitives dans lesquelles l'ouvrier le capitaliste et le propriétaire participen a la valeur cree par le travail de l ouvrier dans cesens il sont les trois sources primitives de tout revenu quo y que aucune de cesoi disans sources entre dans la constitución de la valeur por los pasajes citados se ve como smith en el cap v y sobre las partes constituyentes del precio de la mercancía llega al resultado de resoudre el precio a salaire cuando sólo entre en la producción trabajo inmediate a salaires y profit cuando en vez del independent workman sea employé de un journalier por un capitalista y haya por tanto capital y por último a salaires profitirent cuando entre en la producción tierra además de capital y trabajo pero dándose por supuesto que se trata de terrear o prié es decir que además de lo ouvrier y el capitalista interviene también el propriétaire aunque smith observe que cabe la posibilidad de que se reunan en una sola persona tres o dos de estos caracteres ahora bien en el cap v y sobre el pris naturel y el pris de marche se expone la renta exactamente del mismo modo cuando la tierra entra en la producción como partie constituante del pris naturel al igual que el salario y la ganancia así lo demuestran los siguientes pasajes y cap 7 puesto que el precio de una mercancía no es ni más alto ni más bajo que lo que necesita ser para pagar con arreglo a sus tasas naturales la renta de la tierra el salario y la ganancia del capital empleado para producirla terminarla y llevarla al mercado esta mercancía es vendida por un precio que podemos llamar su precio natural la mercancía se vende entonces exactamente por lo que vale p donde se comprueba al mismo tiempo la identidad entre el pris naturel y el valeur de la marchandise el precio de mercado de cada mercancía en particular se determina por la proporción entre la cantidad de esta mercancía que efectivamente existe en el mercado y la demanda de quienes están dispuestos a pagar el precio natural de la mercancía o el valor total de la renta de la ganancia y del salario que es necesario pagar para llevarla al mercado lcp cuando la cantidad de una mercancía llevada al mercado es inferior a la demanda efectiva no todos los que están dispuestos a pagar el valor total de la renta el salario y la ganancia que cuesta pueden proveer al mercado con la cantidad necesaria de esta mercancía el precio de mercado se elevará más o menos por encima del precio natural según que la llama de esta competencia se vea más o menos fuertemente atizada por la magnitud de la escasez o de la riqueza y por el capricho de los competidores lcp cuando la cantidad llevada al mercado excede de la demanda efectiva no puede ser vendida a quienes están dispuestos a pagar el valor total de la renta el salario y la ganancia que ha costado llevarla allí el precio de mercado descenderá entonces más o menos por debajo del precio natural según que la magnitud del excedente estimule más o menos la competencia entre los vendedores o haga que sea más o menos importante para ellos deshacerse inmediatamente de la mercancía lcp si la cantidad aportada al mercado es estrictamente la que corresponde a la demanda efectiva el precio de mercado equivaldrá exactamente al precio natural la competencia entre los diversos vendedores los obliga a aceptar este precio pero no a conformarse con otro más bajo lcs según smith el propietario y withdraw is land or transfer it from the production of one commodities be a totat of anoteras pasture fee in consequence of the state of the market is rencings below or rises above its natural tax si esta cantidad amenea o marche excede en cualquier momento de la demanda efectiva una de las partes integrantes de su precio tendrá que pagarse por debajo de su precio natural y si es la renta los terratenientes se verán inmediatamente impulsados por su propio interés a emplear de otro modo una parte de su tierra lcp si por el contrario la cantidad aportada al mercado queda en algún momento por debajo de la demanda efectiva alguna de las partes integrantes de su precio excederá necesariamente de su tasa natural y si es la renta los terratenientes se verán naturalmente impulsados por su propio interés a dedicar más tierra a la producción de esta mercancía lcp las fluctuaciones accidentales y pasajeras del precio de mercado de una mercancía areca en principalmente sobre las partes de su precio que corresponden al salario y la ganancia la parte correspondiente a la renta resulta menos afectada por ellas lcs el precio de monopolio es en todo caso el más alto que pueda lograrse el precio natural o el que se da donde existe libre competencia es por el contrario el más bajo que pueda obtenerse no ciertamente en cualesquiera circunstancias pero si durante un periodo de tiempo considerable lcp aunque el precio de mercado de una mercancía pueda sostenerse largo tiempo por encima de su precio natural rara vez se sostendrá mucho tiempo por debajo de él cualquiera que sea la parte de su precio que se pague por debajo de su tasa natural las personas cuyos intereses se vean afectados no tardarán en darse cuenta del daño que ello les causa e inmediatamente retirarán la cantidad de tierra de trabajo o de capital que sea necesaria para que la cantidad de esta mercancía aportada al mercado sólo baste enseguida para cubrir la demanda efectiva de este modo su precio de mercado no tardará en elevarse al nivel de su precio natural así ocurrirá por lo menos donde reine una total libertad lp después de expresarse así en el cap 7 resulta difícil comprender cómo a smith en el cap 11 y sobre la renta de la tierra puede justificar el que la renta no siempre entra en el precio allí donde una terre aropria entra en la producción cómo puede distinguir el modo como la renta entre en el precio del modo como entran en ella ganancia y el salario después que en el cap v y en el vi y ha considerado la renta como partie constituante del pris naturel exactamente lo mismo que los profits y los salaires hemos visto que allí la renta se determina como el excedente que queda del precio del producto después de cubrir los avances del capitalista arrendatario más el haberaje profit en este cap 11 invierte totalmente su posición ahora la renta ya no entra en el pris naturel o mejor dicho a smith recurre a un pricks ordinaire que normalmente difiere del pris naturel aunque en el cap v y se nos había dicho que el pricks ordinaire no podía mantenerse durante mucho tiempo por debajo del pris naturel y no podía hacer durante largo tiempo que cualquier parte integrante del pris naturel fuera inferior a su natural taxi mucho menos aún no llegará a cubrirle como ahora se afirma de la renta y smith no nos dice tampoco si el producto se vende por debajo de su valor cuando no paga renta alguna o si se vende por encima de él cuando la paga antes el pris naturel de la marchandise era el valor total de la renta la ganancia y el salario que debe pagarse para llevarla al mercado lcp ahora se dice lo siguiente habitualmente sólo pueden llevarse al mercado aquellas partes del producto de la tierra cuyo precio usual basta para reponer el capital que las lleva allí y las ganancias usuales de este capital lcs por tanto el pricks ordinaire no es el pris naturel y no necesita ser pagado el pricks naturel para llevar al mercado estas mercancías antes se nos dijo que si el pricks ordinaire que allí se llamaba el pris de marcha no alcanzaba a cubrir la renta total el valor total de la renta como a punto se retiraba del cultivo la cantidad de tierra necesaria hasta que el pris de marcha se elevara al nivel del pris naturel y cubriera toda la renta ahora por el contrario si el precio habitual ya no alcanza para remplacerle capital et payer les profits ordinaire dc capital el excedente corresponderá naturalmente a la renta de la tierra si alcanza exactamente para ello aunque la mercancía sea llevada al mercado no arrojará renta alguna y el que el precio sea o no más que suficiente dependerá de la demanda y capón cp de parte integrante del pris naturel la renta se convierte de pronto en un excedente sobre el pris suficient cuya existencia o inexistencia depende del state of demand ahora bien el pris suficient es el precio que se requiere para que la mercancía sea llevada al mercado y por tanto para que sea producida se por consiguiente el precio de producción de la mercancía pues el precio que se requiere para la su ley de la mercancía para que ésta exista para que aparezca como tal mercancía en el mercado y soft curse su precio de producción o precio de costo tal es la conditio sine qua non para su existencia y a su vez la demanda en algunos productos agrícolas debe ser siempre de tal naturaleza que su prix ordinaire arroje un excedente sobre el precio de producción es decir una renta en otras mercancías puede o no ocurrir lo mismo hay ciertos productos agrícolas cuya demanda debe ser siempre tal que alcancen un precio más alto que el que baste para llevarlos al mercado y otros cuya demanda puede serlo bastante alta para que alcancen un precio más que suficiente o no serlo bastante alta para ello los primeros arrojarán siempre una renta para el propietario de la tierra los segundos pueden arrojarla a uno según las circunstancias lcp tenemos por tanto en vez del pris naturel el pris suficient y a su vez el prix ordinaire difiere del prix suficient el prix ordinaire es superior al prix suficient cuando incluye la renta y es igual a él cuando la excluye el hecho de excluir la renta es incluso una característica del prix suficient el prix ordinaire es inferior al prix suficient cuando beyondere placement of capital no cubre el averaje profit por tanto el prix suficient es en realidad el precio de producción de la mercancía o el precio de costo tal como ricardo lo abstrae de adam smith y tal como en efecto se presenta desde el punto de vista de la producción capitalista es decir el precio que además de los avances du capitaliste payeles profits ordinaire es el precio medio que resulta de la competencia de los capitalistas en los diferentes employments of capital esta abstracción a que llega partiendo de la competencia es la que lleva a smith a oponer a su prix naturel el prix suficient aunque su modo de presentar el prix naturel a la larga e invirtiendo los términos sólo considera suficiente el precio ordinaire cuando éste cubre las partes integrantes del prix naturel o sean la renta el salario y la ganancia y puesto que el capitalista dirige la producción de mercancías el prix suficient es aquel que es suficient para la producción capitalista desde el punto de vista del capital y este suficiente price para el capital do es not include rent but do es sin te contrari coma exclude it pero de otra parte este suficiente price no es suficiente en algunos productos agrícolas en estos el ordinariprice debe ser lo suficientemente alto para arrojar un excedente sobre el suficiente price una renta para el propietario de la tierra en otros depende ello de las circunstancias la contradicción de que el suficiente price no sea suficiente es decir no sea el precio suficiente para llevar el producto al mercado no inquieta a smith pero aunque sin volver ni por un momento la vista a los caps sube viví de su obra si confiesa no como una contradicción sino como un nuevo descubrimiento con el que de pronto se encuentra que con el suficiente price se viene a tierra toda su teoría del natural price debe observarse tal es la forma extraordinariamente simplista con que smith pasa de una afirmación a otra contraria a ella pues que la renta entra en la integración del precio de las mercancías de otro modo que el salario y la ganancia las tasas altas o bajas del salario o la ganancia son la causa de los precios altos o bajos de las mercancías la tasa alta o baja de la renta es la consecuencia del precio el precio de una mercancía es alto o bajo porque hay que pagar para llevarla al mercado un salario y una ganancia altos o bajos pero por ser su precio alto o bajo porque aporte mucho o poco más o no aporte nada más que lo suficiente para cubrir aquel salario o aquella ganancia es por lo que esta mercancía arroja una renta alta una renta baja o no arroja renta alguna lcs en primer lugar la frase final es decir que el price of fees ante el precio de costo quine paye que salones et profits excluye la renta si el producto cubre mucho más que el price of fees and paga una renta alta si cubre algo más paga una renta baja si sólo cubre exactamente el price of fees and no paga renta alguna no paga ninguna renta si el pris du produit real coincide con su price of fees and la renta es siempre un excedente sobre el price of fees ante el price of fees and excluye por su naturaleza misma la renta tal es la teoría de ricardo este acepta la idea del price of fees and del precio de costo de adam smith elude la inconsecuencia de este que consiste en distinguir el price of fees and del price natural y le va adelante consecuentemente esta idea smith después de incurrir en todas estas inconsecuencias es lo bastante inconsecuente para exigir con respecto a algunos productos agrícolas un price plus ford que su price of fees and pero esta misma inconsecuencia es a su vez resultado de una a absorbe isian acertada lo que resulta verdaderamente asombroso por su simplismo es la introducción al pasaje citado en el cap v y había explicado que la renta la ganancia y el salario entran por igual en la composición del price natural después de haber invertido antes la disolución of value by the natural price of rent profits and bajes ahora dice que la renta entra en the composition of the price of commodities de otro modo que la ganancia y el salario y como entra de otro modo in total composition sencillamente no entrando en ella para nada nos encontramos aquí por vez primera con la verdadera explicación del suficiente price el precio de las mercancías es caro o barato alto o bajo según que sean altos o bajos el salario y la ganancia sus natural taxes la mercancía no es llevada al mercado no es producida sino cubre aquellos salarios y ganancias altos o bajos estos salarios y ganancias constituyen el precio de producción de la mercancía su precio de costo son por tanto en realidad los elementos integrantes de su valor o de su precio por el contrario la renta no entra en el precio de costo en el precio de producción no es parte integrante del exchangeable value de las mercancías la renta sólo se paga cuando el ordinario price de la mercancía es más alto que su suficiente price el salario y la ganancia como partes integrantes del precio son causas de éste la renta por el contrario es solamente efecto resultado de él no entra por tanto en su integración como un elemento más al igual que la ganancia y el salario a smith no parece percibir ni en lo más mínimo que su teoría del natural price se ha venido a tierra que era en efecto el natural price el centro en torno al cual gravita el precio de mercado el suficiente price al cual no debe ser inferior el precio del producto para que por un long temps pueda llevarse al mercado pueda producirse la renta esa ahora por tanto el excedente sobre el natural price mientras que antes era parte integrante del natural price ahora efecto y antes causa del price y no se halla en contradicción con esto el que afirme que con respecto a ciertos productos agrícolas son las circunstancias del mercado las que disponen que su ordinario price sea siempre necesariamente superior a su suficiente price o dico en otras palabras que la propiedad sobre la tierra tiene el poder de elevar el precio sobre el degré que sería suficiente para el capitalista si no se encuentra con una counteracting influence y después de haber echado por tierra así en el cap x y lo expuesto en los caps v y vil prosigue tranquilamente diciendo que se dispone ahora y a considerar el producto de la terre que arroja siempre una renta los productos de la terre que a veces la arrojan y otras veces no y por último las variaciones que se presentan en diferentes periodos de desarrollo de la sociedad en cuanto al valor relativo de estas dos clases de productos en sus relaciones mutuas y en parte en su relación con las mercancías manufacturadas tesis de a smith sobre el carácter especial de la demanda de productos agrícolas elemento fisiocrático en la teoría de la renta de a smith parte primera del producto de la tierra que paga siempre una renta comienza por la teoría de la población los medios de sustento crean siempre de por sí demanda al multiplicarse los medios de sustento se multiplican también los seres humanos los consumidores de subsistencias la oferta de estas mercancías engendra por tanto su demanda como los hombres al igual que los demás seres vivos se multiplican naturalmente en proporción a los medios de sustento de que disponen habrá siempre una demanda mayor o menor de alimentos los medios de sustento pueden comprar siempre o disponer de una cantidad mayor o menor de trabajo y siempre se encontrará alguien dispuesto a hacer algo por obtenerlos y capón cp pero la tierra produce casi siempre más medios de sustento que los que se necesitan para sostener todo el trabajo necesario para llevar al mercado estos víveres aunque este trabajo se retribuya con la mayor liberalidad posible además el excedente de estos alimentos es siempre más que suficiente para reponer con una ganancia el capital que pone este trabajo en movimiento siempre quedará pues algo para pagar una renta al terrateniente lcs esto suena muy a fisiocrático y no ofrece ni la prueba ni la explicación de por qué el pri de esta marchandise particuliere arroja un excedente sobre el pri suffisant es decir una renta pone enseguida el ejemplo del paturaje y de las patures incultes y viene luego la tesis sobre la renta diferencial la renta varia con arreglo a la fertilidad e entierra cualquiera que su producto sea y con arreglo a su situación sea cualquiera su fertilidad lc página aquí la renta y la ganancia se presentan como mero excedente del producto una vez deducida la parte de este que en especie alimenta al trabajador se trata propiamente de la concepción fisiocrática que se basa en fact en la idea de que en estado agrícola el hombre vive casi exclusivamente de lo que produce la tierra y la industria la manufactura constituye un trabajo agrícola accesorio exerce sur le produit local de la nature es necesario que este último producto pueda sostener una cantidad mayor de trabajo y como consecuencia de ello deberá disminuir proporcionalmente el excedente del que salen tanto la ganancia del arrendatario como la renta del terrateniente lcp por esta razón tiene el cultivo de cereales que arrojar una ganancia mayor que la patura un campo de trigo de fertilidad media produce una cantidad mucho mayor de medios de sustento para el hombre que la mejor pradera de igual extensión no se trata aquí por tanto de precios sino de la masa absoluta total de nourriture pour long me aunque su cultivo requiera mucho más trabajo es mayor aún en cambio el excedente que queda después de reponer la simiente y los costos de sostenimiento de todo el trabajo aunque el trigo cueste más trabajo el excedente de materia nutritiva que un campo de trigo deja después de pagar el trabajo es considerablemente mayor que el de una pradera para que paste el ganado y tiene mayor valor no porque el trigo cueste más trabajo sino porque el excedente de trigo contiene más materia alimenticia si suponemos por tanto que una libra de carne de eres no vale nunca más que una libra de pan este mayor excedente puesto que de la misma extensión de tierra se obtienen más libras de pan que de carne tendrá en todas partes un valor superior y formará un fondo mayor para la ganancia del arrendatario y la renta del terrateniente lcs después de sustituir el pris naturel por el pris suffisanta y de explicar la renta como el excedente sobre el pris suffisanta smith se olvida de que está tratando del prix y deriva la renta de la proporción de nourriture que la agricultura suministra en relación con la que el agrícola tiene que consumir in point of fact prescindiendo de esta explicación fisiocrática smith presupone que el pris del producto agrícola que suministra la alimentación principal cubre además de la ganancia una renta y partiendo de esta base sigue operando al desarrollarse los cultivos las praderas naturales resultan insuficientes para la ganadería para atender a la demanda de la carne de eres se hace necesario aplicar a estos fines tierras cultivadas por tanto el precio de la carne tiene necesariamente que elevarse de tal modo que cubra no sólo el trabajo empleado en la ganadería sino también la renta y la ganancia que de esta tierra habrían podido obtener respectivamente el terrateniente y el arrendatario si se la hubiera cultivado como tierra labrantía el ganado criado en las turberas más silvestres se venderá según su peso y calidad en el mismo mercado y al mismo precio que el que se cría en las praderas mejor cultivadas de ellos se aprovecharán los propietarios de aquellas turberas quienes subirán la renta de sus terrenos en proporción a los precios del ganado aquí a smith deriva acertadamente la renta diferencial del excedente del valor de mercado sobre el valor individual pero en este caso el valor de mercado no se eleva por el paso de tierras mejores a otras peores sino por el paso de unas tierras menos fértiles a otras más fértiles de este modo al ir mejorando progresivamente la tierra la renta y la ganancia obtenidos en terrenos de pastos no cultivados se determinan hasta cierto punto por la renta y la ganancia de las tierras cultivadas y éstas a su vez por la renta y la ganancia que se obtienen en las tierras labrantías s pero allí donde no existe esta ventaja local son naturalmente la renta y la ganancia obtenidas del trigo o de cualquier otro producto vegetal que constituye el alimento principal del pueblo las que tienen que regular la renta y la ganancia que arrojará una tierra adecuada para estos cultivos y convertida en pastizal cabe esperar que el empleo de praderas artificiales el cultivo de remolacha zanahoria col punto y de todos los otros medios a que se recurre para que un trozo de tierra de la misma extensión pueda alimentar a un número mayor de cabezas de ganado que una pradera natural haga descender algo el precio más elevado que en un país de agricultura altamente desarrollada tiene la carne naturalmente con respecto al pan y parece que en realidad así sucede lcp después de haber expuesto así la relación entre la renta en la ganadería y la renta agrícola smith continúa la mayor parte de la tierra cultivada en todos los grandes países se destina o la producción de alimento para el hombre o para el ganado la renta y la ganancia obtenidas en estas tierras regulan las que rinden las demás tierras cultivadas y cualquier producto rindiera menos la tierra no tardaría en dedicarse o trigo o a pastos y si rindiera más una parte de las tierras trigueras o de los pastizales se destinaría sin tardanza a cultivar este otro producto lcp pasa a hablar luego de la viticultura la huerta el potager las rentas y ganancias de esta producción que o bien requiere un adelanto originario mayor para preparar la tierra o bien un desembolso más alto para su cultivo anual suelen superar considerablemente las que se obtienen con el trigo y las praderas pero cuando estas rentas y ganancias sólo alcanzan para cubrir los anticipos y desembolsos extraordinarios son determinadas en realidad por leyes extraídas de estos otros productos habituales s y se refiere enseguida al cultivo del azúcar en las colonias y al tabaco de este modo la renta de la mayor parte de las otras tierras cultivadas se determina por las que se destinan al cultivo de medios de sustento para el hombre p en europa es el trigo el principal producto agrícola que sirve de alimento para el hombre de ahí que prescindiendo de algunas situaciones especiales sea la renta de las tierras cerealistas la que en europa determina la renta de todas las tierras dedicadas a otros cultivos lc s después de esto vuelve de nuevo sobre la teoría fisiocrática aderezada por él según la cual ya no riture se crea por sí misma consumidores y si en vez del cultivo cerealista surgiese otro que con el mismo cultivo en la terre la plus camión suministra un volumen mucho mayor de medios de sustento la renta del terrateniente o el excedente en medios de sustento que le queda después de reponer con la ganancia usual el trabajo y el capital del arrendatario sería considerablemente más elevada cualquiera que sea la tasa usual en que se mantenga el trabajo en este país este mayor excedente podría siempre sostener un volumen superior de él y consiguientemente poner al terrateniente en condiciones de comprar una cantidad mayor de trabajo y disponer de ella lcp y pone como ejemplo de esto el arroz en la carolina al igual que en otras colonias británicas los plantadores son al mismo tiempo en general arrendatarios y terratenientes lo que hace que allí coincidan la renta y la ganancia lcp sin embargo los arrozales no se prestarían para los cultivos cerealistas para pastos para viticultura ni en general para cualquier otro producto vegetal útil para el hombre y a su vez las tierras adecuadas para estos diferentes cultivos no se prestan para las siembras de arroz de ahí que ni siquiera en los arrozales la renta de estos pueda determinar la de las otras tierras cultivadas que no podrán dedicarse nunca al cultivo del arroz lcp segundo ejemplo criticado más arriba por ricardo el cultivo de la patata después de haber sido el alimento principal en vez del trigo la misma cantidad de tierra cultivada alimentaría a un número mucho mayor de hombres y como los trabajadores viven generalmente de patatas quedaría después de reponer el capital hay de pagar todo el trabajo requerido por el cultivo de la tierra un excedente mayor una parte mayor de este excedente correspondería entonces al propietario de la tierra la población aumentaría y las rentas se elevarían a un nivel mucho más alto que el actual lcp y la primera sección del cap x y termina con otras dos o tres glosas sobre el pain de farine de aboiné y las pomes de terre como vemos esta sección primera que trata del producto agrícola sujeto siempre al pago de una renta puede resumirse así partiendo del supuesto de la renta del principal vegetal a smith argumenta cómo esta renta regula la de la ganadería la viticultura la horticultura aquí no se nos dice nada acerca de la naturaleza de la renta misma fuera de la afirmación general de que presuponiendo una vez más la renta son su fertility y su situación las que determinan el degre de ella pero esto sólo se refiere a la diferencia entre unas y otras rentas a la diferencia de magnitud de éstas ahora bien porque el producto paga siempre una renta porque su ordinary price es siempre más alto que su sufficient price a smith prescinde aquí del precio y reincide en la fisiocracia queda en pie sin embargo el que la demanda aquí es siempre tan alta porque el producto mismo se encarga de crear los demanders sus propios consumidores pero aun dando esto por supuesto no se ve por qué la demand tiene que exceder de la suli por consiguiente porque el precio debe necesariamente tender a sobrepasar el sufficient price vuelve a levantar cabeza calladamente aquí la reminiscencia del natural price que incluye la renta conjuntamente con la ganancia y el salario y que se paga cuando se corresponden la suli y la demanda si la cantidad aportada al mercado alcanza exactamente a cubrir la demanda efectiva el precio de mercado corresponderá cabalmente como es lógico ni precio natural lcp es característico sin embargo que smith lo diga si en esta sección en la introducción al cap 11 había dicho en efecto que la renta no entra como parte integrante del prix la contradicción era sorprendente como explica a smith la relación entre la oferta y la demanda en las distintas clases de productos de la tierra conclusiones da smith en cuanto a la teoría de la renta sección segunda del producto agrícola que unas veces arroja una renta y otras no es en esta sección donde realmente trata el autor de la naturaleza general de la renta el alimento humano parece ser el único producto agrícola que arroja siempre innecesariamente una renta para el terrateniente no se nos dice por qué las otras clases de productos pueden arrojar una renta algunas veces y otras no lcp después del alimento las dos más importantes necesidades del hombre son el vestido y la vivienda lcp la tierra en su estado originario y silvestre suministra materiales para vestir y dar techo a más personas de las que puede alimentar y como consecuencia de esta super abundancia de tales materiales en proporción al número de personas que la tierra puede alimentar es decir proporcionalmente a la población estos materia us posee en un precio bajo o no poseen ninguno gran parte de estas materes se desecha como inútil y el precio de aquellas que se utilizan se considera simplemente como equivalente del trabajo y los gastos necesarios para utilizarlas ahora bien este prix no suministra renta alguna alternateniente por el contrario cuando la tierra se haya cultivada el número de personas que está en condiciones de alimentar es decir la población es mayor que el volumen de aquellos materiales que suministra por lo menos de la clase que estas personas necesitan y están dispuestas a pagar se produce una relativa disete de estas materes lo que necesariamente eleva su valor punto frecuentemente la demanda excede de lo que se puede conseguir se paga por ellas más de lo que representan los gastos de transporte hasta el mercado y por tanto su precio puede siempre arrojar una renta para el terrateniente lcs por tanto la renta se explica aquí a base del superávit del ademán sobre el azul y que puede suministrarse al prix suficient los primeros materiales para el vestido fueron las pieles de los animales más grandes en los pueblos cazadores y pastores cuyo principal alimento es animal todos al proveerse de alimento consiguen al mismo tiempo más materiales para vestirse de los que pueden usar sin comercio extranjer la mayor parte de ellos se desecharían como inútiles el comercio extranjer anula con su demanda este exceso of materes estableciendo un precio más alto de lo que cuesta enviar este materias a sus compradores por tanto este precio suministra una renta al propietario de la tierra la lana inglesa gracias al mercado de flandes ha aumentado así en algo la renta de la tierra que la produce lcs el comercio exterior aquí eleva el precio de un producto accesorio agricultural en la medida en que tierra que lo produce puede arrojar somerent los materiales de construcción no siempre pueden ser transportados a tan grandes distancias como los materiales para los vestidos y no se convierten tan fácilmente en objeto del comercio exterior cuando sobreabundan en el país que los produce se da con frecuencia el caso incluso en el estado actual del comercio mundial de que no tenga ningún valor para el propietario de la tierra así por ejemplo las canteras pueden arrojar una renta en las cercanías de londres pero no en muchos endroids de cosette vales lo mismo ocurre con la madera de construcción produce renta en países densamente poblados y bien cultivados pero se pudre en muchas regiones de norteamérica punto el propietario woldbeglato getrid of it punto si los materiales de construcción abundan tanto la parte de ellos que se utiliza no tendrá más valor que el trabajo y los gastos que requiere su utilización y no aportarán renta alguna al propietario de la tierra quien por lo general autorizará a usarlos a quien lo desee sin embargo a veces puede rendir una renta si encuentra demanda en naciones más ricas lcs la densidad de población de los países no crece en proporción al número de personas a quienes sus productos suministran vestidos y techo sino en proporción al número de hombres a quien y sus productos pueden alimentar cuando los alimentos no escasean es fácil encontrar el vestido y la vivienda necesarios pero puede ocurrir que estos existan y que resulte difícil encontrar alimento incluso en algunas partes del reino británico puede una persona con el trabajo de una jornada comprar lo que se llama una casa en los peuples sauvages et barbares basta con la centésima parte del trabajo de un año para procurarse el vestido y la vivienda necesarios las centésimas restantes las destinan por lo general a adquirir el alimento indispensable pero cuando como resultado del cultivo y de las mejoras de la tierra el trabajo de una familia puede suministrar alimento parados basta con que trabaje la mitad de la sociedad para proveer de alimento a todos en este caso la otra mitad de la población puede dedicarse a satisfacer las otras besoins y fantasies de los hombres los objetos principaux de estas besoins y fantasies son levetementle logementle mobiliar de la maison et cequona y el etreinol equipaje la necesidad de alimento es limitada en cambio aquellas necesidades son ilimitadas y los poseedores del excedente de alimentos están siempre dispuestos a intercambiarlo punto los pobres para obtener alimento se ocupan en satisfacer estas fantasías de los ricos y además compiten entre ellos el número de obriers aumenta con la cuantité de la nourriture es decir en relación con los avances de la agricultura su besoine permite una amplia división del trabajo por tanto la cantidad de materias primas que elaboran aumenta todavía más a prisa que su número surge así una demanda de todas las clases de materiales que la inventiva del hombre es capaz de emplear para utilidad o adorno para construir vestirse amueblar o equipar la casa una demanda de fósiles y minerales que se descubren en la entraña de la tierra de metales preciosos y gemas por tanto la renta no nace solamente del alimento sino que cuando otro producto de la tierra suministra más tarde una renta esta adición del valor se debe al incremento de la fuerza productiva adquirida por el trabajo en la producción de medios de sustento mediante el cultivo y las mejoras de la tierra lc. lo que aquí dice a smith constituye la base natural exacta de la fisiocracia según la cual toda creación de plusvalía incluyendo la renta tiene su fundamento en la productividad relativa de la agricultura la primera forma real de la plusvalía es el surplus of agricultural produce medios de sustento y la primera forma real del plus trabajo está en que uno logre producir los medios de sustento parados lo cual por lo demás nada tiene que ver con el desarrollo de esta forma específica de la surplus value de la renta la cual presupone la producción capitalista smith continúa las otras partes del producto de la tierra aparte de los alimentos que más tarde suministran una renta no siempre la suministran la demanda de ellas incluso en los países mejor cultivados no siempre es lo suficientemente grande para alcanzar un precio que sea lo suficientemente elevado para pagar el trabajo que ha requerido elevarlas al mercado y el capital empleado con este fin además de la ganancia usual el que la demanda alcance o no para ello dependerá de las diversas circunstancias lcp volvamos a encontrarnos pues con que la renta nace del hecho de que la demanda es mayor que la oferta alpris suffisante el cual no incluye la renta sino solamente el salario y la ganancia que otra cosa sino significa el que la sul y alpris suffisante sea tan grande que la propriete no pueda oponer resistencia a la nivelación de los capitales y el trabajo el que por tanto aunque exista legalmente la propriete no existe de hecho o no puede actuar de hecho como tal lo falso en a smith es el no ver que cuando la propriete vende los productos por encima del prig suffisante los vende por su valor lo que hay de bueno en él contra ricardo es que ve que depende de las circunstancias el que la propriete pueda o no hacerse valer en el terreno económico esta parte de su argumentación debe por tanto seguirse paso a paso comienza por las minas de carbón pasa luego a la madera para volver enseguida a las minas de huya dejemos pues que comience por la madera el precio de la madera cambia con arreglo al estado de la agricultura por las mismas razones que el pris du betel en la infancia de la agricultura predominaban los bosques lo que representaba un anuisance para el proprieta y de quien regalaba de buena gana la madera a quien la cortara al desarrollarse la agricultura se extendió la clearance of forests en parte al propagarse el cultivo de las tierras y en parte gracias a los rebaños de ganado que se comían las raíces de los árboles y devoraban los arbustos y aunque estos animales no se criaban en las mismas proporciones que el trigo que es totalmente un fruto del trabajo humano no cabe duda de que su multiplicación se ve favorecida por los cuidados y la protección del hombre la rareza de la madera que así se produce hace que suba su precio puede por tanto arrojar una renta tan alta que las tierras labrantías o aptas para la agricultura se conviertan en bosques así ocurre en la gran bretaña pero a la larga la renta de la madera no puede ser nunca superior a la de la terre en bleo o en prairies pero puede alcanzar su nivel c por tanto infact la renta de los bosques es idéntica a la de las prairies entra pues dentro de esta misma categoría aunque la madera no sirve de nourriture la categoría económica no se erige por el valor de uso del producto sino por el hecho de que pueda o no transformarse en tierra de labranza o viceversa minas de carbón la mayor o menor productividad de una mina dice smith con razón depende de que la misma cantidad de trabajo empleada en diversas minas extraiga una cantidad mayor o menor de mineral la improductividad puede contrarrestar la favorable situación de la mina hasta el punto de no poder ser explotada en modo alguno y de otra parte la situación desfavorable puede contrarrestar la productividad haciendo que una mina así no sea explotable a pesar de su rendimiento natural tal es en efecto lo que ocurre allí donde no haya ni bonnes routes ni navigación cs hay minas cuyo producto basta para cubrir solamente el pre suffisant por tanto estas minas rinden la ganancia para el entrepreneur pero no arrojan renta de la tierra esto quiere decir que sólo puede explotar leis el propietario quien obtiene con su explotación la ganancia usual sobre el capital empleado en escocia existen muchas minas de estas que no podrían explotarse de otro modo el propietario de la tierra no permitiría que otro la explotase sin exigirle una renta y nadie se haya en condiciones de pagársela lcp smith caracteriza exactamente aquí cuando no se paga renta alguna estando la tierra aroprie esto ocurre cuando propietaire y entrepreneur coinciden en una sola persona ya antes nos había dicho que este caso se da en las colonias un arrendatario no puede cultivar aquí la tierra porque no puede pagar renta pero el propietario si puede hacerlo obteniendo una ganancia aunque no obtenga una renta es lo que sucede por ejemplo en las colonias de la américa occidental donde hay siempre nueva tierra apropiable la tierra en cuanto tal no ofrece aquí resistencia alguna y la competencia entre los propietaires que trabajan la tierra por sí mismos es en realidad competencia entre trabajadores o capitalistas otra cosa es lo que ocurre con las minas de carbón o las minas en general en el su o sed case el valor de mercado determinado por los minas que satisfacen la demanda a este valor arroja pata las minas menos productivas o peor situadas una renta pequeña o nula pero si cubre el precio de costo estas minas sólo pueden ser cultivadas aquí por aquellas personas para quienes no existe la resistencia de la propieta ni la exclusión que lleva consigo ya que son capitalistas y propietaires en una sola persona lo cual ocurre solamente en los casos en que la propieta desaparece de hecho como elemento independiente frente al capital este caso se distingue del de las colonias en que allí el propieta aire no puede prohibir a nadie la explotación de nuevas tierras aquí en cambio si puede hacerlo sólo se autoriza a sí mismo para explotar la mina y esto no le permite percibir renta sino que le capacita para invertir en la mina su capital con una ganancia con exclusión de otras personas lo que smith dice acerca de la regulación de la renta por la mina más fructífera ya lo he explicado yo a propósito de ricardo y de su polémica sólo hay que destacar aquí la siguiente afirmación el precio más bajo antes el suficiente price a que puede venderse el carbón durante determinado tiempo es como en las demás mercancías el precio estrictamente suficiente para reporter con su ganancia habitual el capital que se requiere para llevarlo al mercado lcp como se ve el price sufficient sustituye aquí al price natural ricardo identifica con razón a uno y otro ricardo afirma que la renta de las minas de carbón es mucho menor que en los productos agrícolas una tercera parte aquí y allí una quinta parte es un herente tres forte y un décimo la renta ordinaria las minas metalúrgicas según él no dependen tanto de la situación puesto que sus productos pueden transportarse más fácilmente al mercado y el mercado mundial se haya más abierto para los metales de ahí que su valor depende más de su productividad que de su situación mientras que en las minas de carbón ocurre lo contrario los productos de las minas metalúrgicas más alejadas entre sí compiten unas con otras por tanto el precio de los metales viles y más aún el de los metales preciosos de las minas más productivas tiene necesariamente que influir sobre los precios de todas las demás minas del mundo lcs de ahí que el precio de cualquier metal de toda mina se determine hasta cierto punto por el precio que obtiene en la mina más productiva explotada en el mundo en aquel momento como consecuencia de lo cual puede este precio en la mayor parte de las minas arrojar menos que los costos de la explotación hay rara vez dejará al terrateniente una renta muy elevada según esto la renta en la mayoría de las minas constituye solamente una pequeña parte del precio de los metales preciosos el trabajo y la ganancia representan la mayor parte de ambos lcs smith expone aquí muy acertadamente el caso del cuadro con motivo de los metales preciosos repite smith la explicación del prix suffisant que al tratar de la renta sustituye al prix natural no necesita hacerlo así cuando se refiere a la industria no agrícola ya que aquí coinciden según su explicación originaria el prix suffisant y el prix natural o sea el prix que cubre los avances de capital más de haberaje profit el precio más bajo a que pueden venderse los metales preciosos durante determinado tiempo se erige por los mismos principios que determinan el más bajo precio usual de las demás mercancías se determina por el capital que debe emplearse para llevarlos de la mina hasta el mercado es decir por la cantidad de medios de sustento vestido y vivienda que para ello se consumen habitualmente el precio como mínimo deberá ser suficiente para reponer este capital con la ganancia usual lcp y refiriéndose a las piedras preciosas dice la demanda de piedras preciosas es provocada exclusivamente por su belleza no tienen otro empleo que el de servir al ornato y la ventaja de su belleza se ve además extraordinariamente realzada por la rareza y lo que cuesta el obtenerlas de ahí que en la mayoría de los casos su elevado precio se haya constituido en su totalidad por el salario y la ganancia la renta interviene sólo en una parte muy pequeña y a veces no interviene para nada y solamente las minas de mayor rendimiento arrojan una renta más elevada lcp sólo puede darse aquí la renta diferencial como tanto el precio de los metales preciosos como el de las piedras preciosas se haya determinado por su precio en las minas de mayor rendimiento la renta que una de estas minas puede dejarle a su propietario no es proporcional a la productividad absoluta de la mina sino a su productividad relativa o sea a su superioridad sobre las minas de la misma clase si se descubrieran nuevas minas tan superiores a las del potosí como éstas lo son con respecto a las de europa el valor de la plata descendería tanto que ni siquiera la explotación de las minas del potosí resultaría rentable lcp los productos de las minas de metales y piedras preciosos menos productivas no arrojan renta alguna ya que es siempre la mina más productiva la que determina el valor de mercado y siempre se descubren nuevas minas más productivas en línea siempre ascending son vendidas pues por debajo de su valor simplemente a su precio de costo un producto cuyo valor nace principalmente de su rareza se ve necesariamente depreciado por su abundancia lcp después de lo cual a smitre cae en lo relativamente falso otra cosa ocurre con las fincas situadas en la superficie de la tierra tanto el valor de sus productos como el de sus rentas es proporción a la su productividad absoluta y no relativa a la tierra que produce cierta cantidad de alimentos o materiales puni el vestido o la vivienda puede siempre alimentar vestir y brindar techo o determinado número de personas y cualquiera que sea la participación del propietario de la tierra en este producto pero el problema está precisamente en saber betere takana ni sareofte produce andyvat proporción coma esta participación representará siempre la correspondiente cantidad del trabajo de estas personas y de las mercancías que pueden producir poner a su disposición lcs el valor de la tierra menos productiva no disminuye por su vecindad con respecto a la más fértil lejos de ello esto lo hará aumentar el gran número de personas a quienes una tierra fértil alimenta crea para muchos de los productos de la tierra menos productiva un mercado que jamás habría encontrado entre aquellas a quienes ésta sólo puede alimentar pero esto ocurrirá solamente cuando no producen el mismo producto que las terrestériles solamente cuando el producto de éstas no le haga la competencia al de las tenes plus fértiles en este caso si tendrá razón a smith lo cual tiene ciertamente su importancia con respecto a cómo te total amount of and from different sorts of natural production may in creas e inconsequence of the fertility of the soils be cleared for todo lo que incrementa la fertilidad de la tierra en medios de sustento no sólo eleva el valor de la tierra beneficiada con la mejora sino que contribuye también a incrementar el valor de muchas otras tierras al crear nueva demanda para los productos de éstas y también rater des demandes pour des no ve aus produits lo que a smith no explica en todos estos pasajes es la renta absoluta cuya existencia da por supuesta con respecto a la tierra que produce alimentos tiene razón cuando observa que esta renta no necesita existir con respecto a otras tierras minas por ejemplo porque existe siempre relativamente en soy imité cuantitien proporciona la demanda que la propriete no puede oponer aquí ninguna resistencia al capital ya que económicamente no existe aunque exista de un modo legal vea sepa cerca de la auserente vea sepa smith acerca de la auserente cualquiera que sea la parte del alquiler total que exceda de lo que basta para cubrir esta ganancia moderada tote builder se suma naturalmente a la renta de la tierra y allí donde el propietario del solar y el del edificio sean dos personas distintas se le pagará en la mayoría de los casos en su totalidad al primero en las casas rurales situadas a gran distancia de una gran ciudad y donde abundan las tierras la renta de la tierra es casi insignificante honorín de más de lo que rendiría el solar dedicado a la agricultura v cap 2 en la ground rent of houses por lo que se refiere a la renta diferencial la situación es un factor casi tan decisivo como la fertilidad y la situación en la agricultura al rent a smith dada su predilección que comparte con los fisiócratas por la agricultura y los terratenientes hace suya su idea de que son objects of taxation muy recomendables dice lo que sigue tanto la renta del suelo como la renta de la tierra usual son una clase de ingreso que el propietario percibe en muchos casos sin el menor esfuerzo o fatiga de su parte y aunque el estado le prive de una parte de este ingreso para hacer frente a los gastos públicos no lesiona con ello ninguna clase de actividad productiva un impuesto de este tipo no merma en lo más mínimo el producto anual de la tierra y del trabajo de la sociedad la riqueza y los ingresos reales de la gran mayoría del pueblo las rentas del suelo y la renta usual de la tierra son por tanto tal vez los tipos de ingreso que mejor se prestan para sujetarlos a un impuesto especial lcv cap 2 en cambio ricardo paduce reparos bastante pacatos en contra de esto análisis de a smith sobre los cambios de los precios de los productos agrícolas sección tercera sobre los cambios en cuanto a la proporción entre los valores respectivos de la clase de productos que siempre arroja una renta y la clase de productos que a veces arrojan renta y otras no en un país que es fértil por naturaleza pero cuya tierra se halla en su inmensa mayoría sin cultivar puede ocurrir que el ganado las aves y la caza de todas clases tengan muy poca capacidad de compra o de mando ya que pueden adquirirse con una cantidad muy pequeña de trabajo volumen 2p de que curiosa manera confunde a smith la mesura del valeur por la cuantité du travail con el pris naturel o la cuantité du travail cu une marchandise peut commander se deduce tanto de la cita anterior como sobre todo de la siguiente que nos indica además cómo se ve llevado a elevar a veces el blea mesure de la valeur en cualquier fase de la sociedad en cualquier grado de su civilización el trigo es siempre un producto del trabajo humano ahora bien el producto medio de cualquier tipo de actividad se acomoda más o menos exactamente al consumo medio la oferta media se adapta a la demanda media esto hay que añadir que en las diferentes fases de mejora de una tierra la producción de cantidades iguales de trigo en la misma tierra y con el mismo clima requiere por término medio aproximadamente la misma cantidad de trabajo lo que viene a significar aproximadamente el precio de la misma cantidad de trabajo para producir más rápidamente cantidades iguales de trigo en la misma tierra y con el mismo clima ya que el incremento constante de la productividad del trabajo al irse perfeccionando el cultivo de la tierra se ve más o menos compensado por el alza constante del precio del ganado que es el instrumento más importante de la agricultura a la vista de todas estas razones podemos estar por tanto convencidos de que en cualquier fase de la sociedad en cualquier grado de civilización cantidades iguales de trigo representan cantidades iguales de trabajo o son equivalentes a estas más que cantidades iguales de cualquier otro producto primario de ahí que el trigo sea en las diferentes etapas de la riqueza y el cultivo de la tierra de la sociedad una medida de valor mucho más exacta que cualquier otra mercancía o tipo de mercancías ya esto hay que añadir que el trigo o cualquier otro alimento vegetal preferido del pueblo constituye en todo país civilizado el alimento principal del trabajador de ahí que el precio del trabajo en dinero dependa mucho más del precio medio del trigo alimento del trabajador que del precio de la carne de res o de cualquiera otra parte de los productos primarios de la tierra a ello se debe el que el valor del oro y la plata la cantidad real de trabajo que con ello se puede comprar o de que se puede disponer dependa mucho más de la cantidad de trigo que permiten comprar o de los que permiten disponer que de la cantidad de carne de res o de cualquier otro producto primario de que se pueda disponer mediante ellos lc punto al cotejar el valor del oro y el de la plata smith expone una vez su idea del suficient price y advierte expresamente que excluye de esto la renta de la tierra podemos llamar a una mercancía cara o barata no sólo con arreglo a la altura o bajo nivel absolutos de su precio usual sino también según que este precio se halle más o menos por encima del precio más bajo a que es posible llevarla al mercado durante largo tiempo este precio el más bajo de todos es el que basta exactamente para reponer con una ganancia moderada el capital que ha habido que invertir para ello es el precio que no arroja nada para el terrateniente del que no forma parte integrante la renta y que reduce todo el a salario y ganancia volumen 2p el precio de los diamantes y de otras piedras preciosas puede tal vez acercarse incluso más que el precio del oro al precio más bajo a que es posible llevarlas al mercado volumen 2p s hay vol 2p tres clases de productos primarios la primera los que pueden multiplicarse casi o en absoluto independientemente de la industria del hombre la segunda la de los que pueden aumentar en proporción a la demanda y la tercera la de aquello sobre cuyo aumento la industria del hombre sólo ejerce una acción limitada o insegura primera clase el pescado las aves raras algunas clases de jibier casi todos los oiseaus sauvajes especialmente las aves de pasaje la demanda de estas cosas aumenta considerablemente con la riqueza yeyujo como la cantidad de estas mercancías se mantiene igual o casi igual al paso que aumenta constantemente la competencia entre los compradores su precio puede alcanzar proporciones extraordinarias volumen 2p segunda clase figuran en ella los vegetales y animales útiles que la naturaleza cría en las tierras no cultivadas con tal abundancia que no tienen ningún valor o solamente un valor muy escaso razón por la cual a medida que progresa la cultura tienen que acceder el sitio a otros productos más provechosos la cantidad de estas cosas tiende constantemente a disminuir durante un largo periodo de cultivo progresivo de la tierra mientras que simultáneamente aumenta la demanda de ellos esto hace que vaya aumentando también su valor real la cantidad real de trabajo que estos productos pueden comprar o de la que pueden disponer hasta que su valor llega a ser tan alto que su producción se hace tan remuneradora como la de cualquier otro producto que la actividad del hombre es capaz de hacer brotar en la tierra más fértil y mejor cultivada y al llegar a este punto su valor ya no puede seguir subiendo en efecto si subiera todavía más pronto necesitaría emplearse más tierra y más trabajo en incrementar su cantidad volumen 2s es lo que ocurre por ejemplo con el betel de las muchas y diferentes cosas que figuran en esta segunda clase de productos primarios tal vez sea el ganado aquella cuyo precio alcanza primeramente este nivel al desarrollarse la agricultura s y así como el ganado sea ya entre las primeras que alcanzan este precio una de las últimas es tal vez la caza por exageradamente alto que pueda parecemos el precio que la caza alcanza en la gran bretaña no alcanza ni con mucho para cubrir los costos de sostenimiento de un coto de caza cosa que sabe cualquiera que tenga cierta experiencia en estas materias volumen 2p así en cualquier granja pueden cebarse las aves de corral con los desechos de los graneros y los establos y como se las alimenta con lo que de otro modo se perdería se las cría para no desperdiciar nada y como al granjero no le cuestan casi nada le trae cuenta por muy baratas que las venda en la medida en que la oferta de estas aves es suficiente su carne es tan barata como la deres pero con la riqueza aumenta la demanda hielo hace que el precio de la bola y se eleve por encima del de la carne deres hasta que llega a ser tan remunerador dedicar una parte de la tierra especialmente a alimentar estas aves volumen 2s así ocurre en francia los cerdos al igual que la bola y se criaban al principio para aprovechar los desperdicios este animal vive de los desechos pero su precio acaba haciéndose lo suficientemente beneficioso hasta que se crea la necesidad de cultivar especialmente una parte de la tierra para alimentar los bol 2s leche laiterie bol 2s s manteca queso y videm el alza gradual del precio de estos productos primarios sólo demuestra según a smith que van convirtiéndose poco a poco en productos de la industria humana de simples productos naturales que antes eran casi siempre y esta transformación de productos naturales en productos industriales es a su vez el resultado del desarrollo de la cultura la cual se encarga de ir reduciendo cada vez más el margen de las espontáneos producciones de la naturaleza de otro lado gran parte de aquellos productos en las condiciones de producción poco desarrollada se vendían por debajo de su valor comienzan u venderse por lo que valen enceteris e imprices tan pronto como de productos accesorios se convierten en productos específicos de un aroma cualquiera de la agricultura es evidente que en ningún país puede mejorarse y cultivarse la tierra de un modo más perfecto que hay llegar el momento en que el precio de cada producto que la industria humana puede extraerle alcanza el nivel suficiente para cubrir los costos de una mejora y un cultivo completos y para que esto sea posible hace falta que el precio de cada producto llegue a ser lo suficientemente alto para pagar primero la renta de una buena tierra cerealista como esta que determina la de la mayor parte del resto de la tierra cultivada y segundo el trabajo y los gastos del arrendatario usuales en las buenas tierras de trigo o dico en otras palabras el capital invertido en ello con la ganancia habitual esta alza del precio de cada producto en particular debe evidentemente preceder a las mejoras y el cultivo de la tierra destinada a producirlos estas diferentes clases de productos primarios no sólo valen entonces una cantidad mayor de dinero sino también una cantidad mayor de trabajo y de medios de sustento y puesto que elevarlos al mercado cuesta una cantidad mayor de trabajo y de alimentos representan también una vez allí una cantidad mayor o equivalen a ella volumen 2 punto volvemos a ver aquí como a smith sólo sabe emplear el euro es determina tedbite cuantitio flabour y cambuic son fundiéndolo con el valor es determina edbite cuantitio flabour requiere de forje y producción tercera clase esta incluye el producid brut sobre cuyo aumento el trabajo del hombre sólo ejerce una acción limitada o insegura volumen 2 punto la lana y las pieles se hayan limitado para le nombre duro setmen vt el cuón entretien pero los primeros acceso y de se encuentran y a gran mercado cuando el ganado aún no lo tiene la carne de res se haya limitada casi siempre al mercado interior la line et les peaus crudes incluso en los convencemens informes encuentran en la mayoría de los casos comercios extranjeros son fácilmente transportables y suministran materias para muchos artículos manufacturados esto explica por qué los países industrialmente más avanzados pueden servirles de mercado cuando aún no existen industrias interiores en los países mal cultivados y por consiguiente poco poblados el precio de la lana y las pieles es siempre más alto en proporción al ganado en pie que en los países donde se han desarrollado más la riqueza y la población y en que hay por tanto mayor demanda de carne de matadero y lo mismo podemos decir del swift al progresar la industria y la población el alza de precios del ganador e cae más sobre su corpse que en la line et peau en efecto al desarrollarse la industria y la población del país se extiende el mercado para la carne mientras que el de los productos accesorios ya había rebasado anteriormente las fronteras del país pero sin el desarrollo de la industria interior también se extiende algo el mercado para la lana volumen 2. pescado vol 2s al crecer la demanda de pescados usul y reclama más trabajo es necesario entonces en general salir a pescar a mayores distancias construir barcos mayores y emplear aparejo más costosos de todas clases y también el mercado tiene que proveerse ahora en mayores proporciones de un trabajo mayor del necesario para abastecerse en el primer caso punto de ahí que el precio real de esta mercancía aumente necesariamente a medida que progresan las mejoras volumen 2p como vemos a smith determina aquí el prisrael mediante la quantité du travail nécessaire pour la producción de la denrée según él con el transcurso de la civilización tiene necesariamente que descender el prisrael de los vegetales ble si al extenderse las mejoras y el cultivo sube necesariamente el precio de todas las clases de alimentos carnívoros en proporción al precio del trigo esto hace bajar a mi parecer también necesariamente el precio de todas las clases de alimentos vegetales hace subir el precio del alimento carnívoro porque gran parte de la tierra que lo produce es adecuada para la producción de cereales razón por la cual debe producir una renta y una ganancia para el propietario y el arrendatario respectivamente de la renta triguera y hace bajar el precio del alimento vegetal porque al aumentar la fertilidad de la tierra aumenta también su cantidad además las mejoras introducidas en la agricultura introducen muchas especies de alimento vegetal que requieren menos tierra y no exigen más trabajo que el trigo razón por la cual pueden venderse a precio más bajo que éste entre ellas figuran las patatas y el maíz por otra parte muchas especies de alimento vegetal cuando la agricultura no ha salido aún de su estado primitivo se cultivan en el huerto de la casa solamente con la azada pero al desarrollarse la agricultura su cultivo se extiende al campo abierto por medio del arado como ocurre con el naboy la remolacha la zanahoria la col punto volumen 2s a smith ve que los precios de las mercancías manufacturadas han descendido generalmente donde quiera que el precio real de los materiales primarios no ha subido o sólo ha subido en pequeña proporción p por otra parte afirma que el prisre el du travail y por tanto el salario ha subido con el advancement de la producción por consiguiente según él los precios de las mercancías no sube necesariamente a conecuencia del alza del salario o del precio del trabajo a pesar de que el salario forma unepartie constituante du pris naturel lleven del pris suffisant ou del pris le plus basa u que es marchandises puissente treportés au marche punto como lo explica entonces por la baja de las ganancias no aunque admite el descenso de la tasa general de ganancia a medida que avanza la civilización o por la baja de la renta tampoco ha aquí lo que dice al introducirse mejores máquinas una mayor pericia y una división y distribución del trabajo más adecuadas todo ello como consecuencia natural del progreso del país se necesita una cantidad mucho menor de trabajo para producir cada unidad elaborada y aunque como resultado del estado floreciente de la sociedad el precio real del trabajo tenga que elevarse muy considerablemente la gran reducción de la cantidad de trabajo que cada unidad requiere hace que generalmente se compense con creces la mayor alza que pueda darse en los precios volumen 2p por tanto el valor de las mercancías baja al bajar la cantidad de trabajo necesaria para producirlas y baja a pesar de aumentar el pris rel du travail si aquí se entiende por pris rel du travail el valor del trabajo la ganancia tendrá necesariamente que descender con el descenso de su valor si por el contrario se entiende por ello la suma de medios de sustento entregada al trabajador la tesis de a smith será exacta incluso cuando la ganancia baja como a smith cuando en realidad drazona llega a una definición exacta del valeur lo demuestra también la investigación que hace al final del capítulo sobre el por qué los draps de la ine eran más caros en el siglo xvi costaba una cantidad mucho mayor de trabajo llevar la mercancía al mercado y una vez allí podía por tanto necesariamente comprar o obtener a cambio el precio de una cantidad mucho mayor de trabajo o disponer de él volumen 2p el error aquí se haya implícito solamente en la palabra pri ideas de a smith sobre el movimiento de la renta y su estimación de los intereses de las diferentes clases sociales conclusión du chapitre a smith cierra su chapitre sobre la renta con la observación de que toda mejora en el estado de la sociedad tiende directa o indirectamente a hacer que se eleve la renta real de la tierra el desarrollo de las mejoras de la tierra y del cultivo tiende directamente a elevarla la participación del terrateniente en el producto aumenta necesariamente cuando aumenta este volumen 2s el auce se produce en el precio real de estas clases de productos primarios cuyo encarecimiento es ante todo resultado de las mejoras y del cultivo y luego causa de sus progresos ulteriores por ejemplo el auce en el pris duvetel eleva en primer lugar la valeur relle de la part du propriétaire pero también la proporción de ct part pues después de la subida de su precio real el producto no requiere más trabajo para producirse que antes de ahí que siga bastando con una parte del producto para reponer el capital que da ocupación a este trabajo más la ganancia usual la parte restante del producto que corresponde al terrateniente tiene por tanto que aumentar en proporción a la totalidad volumen 2s es exactamente el modo como ricardo explica el alza de la proporción de la renta al encarecerse el trigo en las tierras más fértiles sólo que este encarecimiento no se atribuye a la amelioración lo que hace que ricardo legue a una conclusión en contraria a la de a smith además dice smith el propriétaire sale beneficiado con cualquier desarrollo de la productividad del trabajo en la manufactura cuanto reduzca el precio real de esta primera clase de productos elevará el precio real de la segunda además la población aumenta con tout et augmentation dans la riche serelle de la société y con la población aumenta la demanda de agricultura al produce y consiguientemente el capital emploié din agriculture y con el producto se eleva la renta a la inversa influyen en la baja de la renta y por tanto en el descenso de la riqueza real todas las circunstancias o se es que impiden el acro y semen de la riqueza general vol 2 s de donde a smith deduce que el interés de los terratenientes propriétaire se haya siempre en consonancia con el interés general de la sociedad y otro tanto puede decirse de los trabajadores vol 2 s a smith y sin embargo tan honrado que señala la diferencia es posible que la clase de los terratenientes salga ganando más que ellos los ouvriers con la prosperidad de la sociedad pero ninguna clase sufre tan cruelmente cuando la sociedad decae como los trabajadores p el interés de los capitalistas manufacturiers y marchands no coincide en cambio con el interés general de la sociedad val 2 p el interés particular de quienes regentean cualquier rama del comercio o la manufactura se diferencia siempre del interés general y es incluso opuesto al de la sociedad volumen 2 s una clase de personas cuyos intereses no coincide nunca exactamente con el interés de la sociedad y que en general está interesada en engañar e incluso a oprimir a la generalidad y que en efecto la ha engañado y oprimido realmente en muchas ocasiones volumen 2 p capítulo x teoría ricardiana de la plusvalía a la conexión de las ideas de ricardo sobre la plusvalía con sus opiniones acerca de la ganancia y la renta ricardo confunde las leyes de la plusvalía con las leyes de la ganancia ricardo no estudia nunca la plusvalía como algo aparte y separado de sus formas especiales la ganancia interés y la renta de ahí que sus consideraciones sobre la composición orgánica del capital de tan profunda importancia se limiten a las diferencias señaladas por a smith en rigor tomadas de los fisiócratas en cuanto a la composición orgánica tal como brotan del proceso de circulación capital fijo y capital circulante mientras que no tocan y parece conocer en parte alguna las diferencias de la composición orgánica dentro del proceso de producción propiamente dicho de ahí que confunda el valor y el precio de costo de ahí su falsa teoría de la renta las falsas leyes acerca de las causas del alza y la baja de la tasa de ganancia ganancia y plusvalía sólo son idénticas cuando el capital desembolsado es idéntico al capital directamente invertido en salarios la renta no entra aquí en consideración ya que la plusvalía es apropiada primeramente por el capital independientemente de las porciones de ella que haya de entregar más tarde a sus copartners además el mismo ricardo expone la renta como una parte diferenciada desglosada de la ganancia en sus consideración y sobre la ganancia y el salario ricardo hace también caso omiso de la parte constante del capital que no se invierte en salarios ricardo enfoca el problema como si todo el capital se invirtiera directamente en salarios en este sentido se fija por tanto en la plusvalía y no en la ganancia lo que permite hablar de una teoría de la plusvalía en él pero por otra parte cree hablar de la ganancia en cuanto tal y por doquier se deslizan en el puntos de vista que parten del supuesto de la ganancia y no del de la plusvalía allí donde expone acertadamente las leyes de la plusvalía las falsea al presentarlas directamente como leyes de la ganancia y por otra parte pretende exponer las leyes de la ganancia directamente sin los nexos intermedios como leyes de la plusvalía al hablar de su teoría de la plusvalía nos referimos por tanto a su teoría de la ganancia en cuanto confunde esta con la plusvalía es decir en cuanto sólo considera la ganancia con relación al capital variable a la parte del capital invertida en salarios lo que dice de la ganancia a diferencia de la plusvalía lo examinaremos más adelante es algo tan apegado a la naturaleza de la cosa el que la plusvalía sólo puede considerarse en relación con el capital variable con el capital directamente invertido en salarios y sin el conocimiento de la plusvalía no es posible formular ninguna teoría de la ganancia que ricardo trata todo el capital como capital variable y hace caso omiso del capital constante aunque a veces se lo menciona incidentalmente bajo la forma de los advances ricardo habla cap xxvi coma sobre el ingreso bruto y el ingreso neto de ramas industriales en que las ganancias son proporcionales al capital y no a la cantidad de trabajo empleado onteprínciples edp que significa toda su teoría del averaje profit en la que se basa si el teoría de la renta sino que las ganancias son proporcionales al capital y no a la cantidad de trabajo empleado si fueran proporcionales a la cantidad de trabajo empleado capitales iguales arrojarían ganancias muy desiguales ya que las ganancias equivaldrían a la plusvalía obtenida en su propio tra de lo cual no depende de la magnitud del capital en general sino de la magnitud del capital variable igual a la quantity of labor employees dada la tasa de plusvalía el amount de la plusvalía con respecto a determinado capital dependerá siempre no de la magnitud absoluta del capital sino de la quantity of labor employees de otra parte dada la averajera t of profit el amount of profit dependerá siempre necesariamente del amount of capital employees coma y no de la quantity of labor employees ricardo habla expresamente de trades como el negocio de transportes el comercio exterior a da lejanos países y ramas industriales que requieren maquinaria costosa lcp es decir habla de trades que requieren relativamente mucho capital constante y relativamente poco capital variable se trata al mismo tiempo de trades en las que en relación con otras el total amount del capital adelantado es grande o que sólo pueden explotarse con grandes capitales dada la tasa de ganancia el amount of profit dependerá siempre de la magnitud de los capitales adelantados y esto se refiere a trades en que se emplean grandes capitales y mucho capital constante ambas cosas van siempre juntas y en modo alguno a trades en que se emplean capitales pequeños sino que es siempre un corolario de la tesis de que capitales iguales en magnitud arrojan ganancias de magnitud igual y por tanto capitales mayores arrojan mayores ganancias que los menores pero esto nada tiene que ver con la cantidad de trabajo empleado y el que la tasa de ganancia sea grande o pequeña depende en realidad de la total quantity of labor employed by the capital of the whole class of capitalists and from the proportion of quantity of un paid labor employed and lastly from the proportion of 20 capital employed in labor and the capital mere li reproduce das a condition of production el propio ricardo polemiza contra el punto de vista de a smith de que las grandes ganancias que los comerciantes obtienen a veces en el foray intrade harían subir la tasa general de ganancia dentro del país lc cap 7 sobre el comercio exterior p dice afirman que la igualdad de ganancia se debe al alza de ganancias general yo opino que las ganancias de la industria favorecida descenderán rápidamente hasta el nivel general lcs hasta qué punto es acertada su opinión de que los exceptional profits cuando no obedecen al alza del precio de mercado sobre el valor a pesar de la nivelación no elevan la general rate of profit así como su punto de vista de que el foray intrade y la expansión del mercado no pueden elevar la tasa de ganancia lo veremos más adelante pero aún concediendo lo acertado de su idea y en general ya igualdad de la tasa de ganancia coma como puede distinguir entre trades en que las ganancias son proporcionales al capital yoters beretellare proporcionales a la cantidad de trabajo empleado en el cap x x vi sobre el ingreso bruto y el ingreso neto más arriba citado dice ricardo concedo que debido a la naturales de la renta un capital dado que se emplee en la agricultura pone en movimiento en cada tierra exceptuada la última puesta en cultivo una cantidad mayor de trabajo que un capital igual invertido en la manufactura y en el comercio lcp toda la frase carece de sentido en primer lugar según ricardo se emplea en el landlast cultivate de agreator quantity of labor que en todas las demás como entonces va un capital dado a poner en acción en todas las demás tierras aparte del landlast cultivate de más trabajo que en las manufactures y el trade decir que el producto de las mejores tierras tiene un valor de mercado más alto que el valor individual condicionado por la quantity of labor employees by the capital that cultivate stem no es lo mismo que afirma arquetis capital pone en acción una cantidad mayor de trabajo que un capital igual invertido en la manufactura y en el comercio en cambio si habría podido tener razón ricardo si hubiese afirmado que prescindiendo de la diferencia en cuanto a la fertilidad de las tierras la renta proviene en términos generales del hecho de que el capital agrícola en comparación con la parte constante del capital pone en acción una cantidad mayor de trabajo que el capital medio en la nota agricultural industrie ricardo pasa por alto que partiendo de una plusvalía dada hay causas que pueden elevar o hacer bajar la ganancia y en términos generales influir en ella puesto que confunde la plusvalía con la ganancia trata de demostrar consecuente con ello que el alza o la baja de la tasa de ganancia sólo se haya condicionada por las causas que elevan o hacen descender la tasa de plusvalía no se da cuenta además prescindiendo de las circunstancias que dado el amount of surplus value influyen en la tasa de ganancia aunque no en el amount of profit de que la tasa de ganancia depende del amount de la plusvalía y en modo alguno de la tasa de plusvalía el amount de la plusvalía depende de la composición orgánica del capital partiendo de una tasa dada de la plusvalía del plus trabajo es decir del número de trabajadores que ocupe un capital of given value por ejemplo de libra depende de la tasa de plusvalía partiendo de una composición orgánica del capital dada se haya pues determinado por ambos factores el número de trabajadores empleados conjuntamente y la tasa del plus trabajo el amount of surplus value aumentará si aumenta el capital cualquiera que sea su composición orgánica y siempre y cuando que ésta permanezca constante pero esto no altera para nada el hecho de que siga siendo el mismo para un capital of given value digamos por ejemplo de suponiendo que fuese de representaría una plusvalía de por libra sin que ello altere en nada la proporción ricardo no puede haber en el mismo negocio dos tasas de ganancia por eso cuando el valor del producto guarda diferentes proporciones con el capital lo que tiene que diferir es la renta y no la ganancia lcs esto sólo se refiere a la tasa normal de ganancia en el mismo negocio de otro modo se hallaría en directa contradicción con el pasaje citado antes el valor de cambio de todas las mercancías ya se elaboren artesanalmente o sean producto de minas o fruto de tierra se determina siempre no por la menor cantidad de trabajo que baste para producirlas en las condiciones más favorables y que favorecen exclusivamente a quienes disponen de facilidades de producción especiales sino por la cantidad mayor de trabajo necesaria para su producción por parte de aquellos que no disponen de tales facilidades de quien y siguen produciéndolas en las condiciones más desfavorables entendiendo por tales aquellas en que se necesita seguir produciendo a la vista de la cantidad de productos requerida lc cap 2 sobre la renta coma ese en el cap 12 impuesto sobre la tierra coma dice ricardo a propósito de esa y por ello puede verse como el autor inglés tiene siempre nítidamente presente la diferencia económica mientras que el continente ya olvida a cada paso el señor saida por supuesto que un terrateniente incrementa su ingreso anual en francos gradas a su tenacidad economía y pericia pero un terrateniente no tiene la menor posibilidad de aplicar a su tierra su tenacidad economía y pericia a menos que la trabaje el mismo en cuyo caso considerará las mejoras como capitalista y arrendatario y no como terrateniente no es concebible y por tanto también con las que ocurre lo mismo que es plus ou moins una frase lo de que pueda por su parte incrementar el rendimiento de su finca gradas a una pericia especial sin elevar previamente la cantidad de su capital lcp en el cap 13 impuesto sobre el oro importante para la teoría monetaria de ricardo hace este algunas adiciones o precisión y sobre el mar que price y el natural price estas precisión y son en el sentido de que la nivelación entre ambos se lleva a cabo más rápidamente o a plazo más corto según que el peculiar trade permita una elevación rápida o lenta del azul y lo que equivale a su vez al más rápido o más lento transferor with travel del capital tour fronte trade en cuestión a propósito de sus consideración y sobre la renta del suelo mucho sismón de coma han reprochado a ricardo el que pase por alto las dificultades del bit travel of capital para el arrendatario que emplea mucho capital fijo la historia de inglaterra desde hasta demuestra esto en alto grado por muy acertada que sea esta objeción no afecta para nada a la teoría la deja totalmente intacta pues aquí sólo sigue tratándose de una realización plus ou moins rápida o lenta de la ley económica muy otra cosa ocurre en cambio con la objeción inversa la de la alicación of new capital to new soils ricardo entiende que ésta puede elevarse a cabo sin intervención del terrateniente que el capital opera aquí en un elemento en que sus movimientos no tropiezan con resistencia alguna y esto es fundamentalmente falso para probar este supuesto el de que así ocurre allí donde la producción capitalista y la propiedad sobre la tierra se han desarrollado ricardo parte siempre de casos en que la propiedad territorial no existe de hecho o legalmente y no ha llegado a desarrollarse aún por lo menos en la tierra misma la producción capitalista ahora bien los pasajes a que acabamos de referimos son los siguientes el alza de los precios de las mercancías como consecuencia de los impuestos o de la dificultad de la producción acabará a la postre imponiéndose en todos los casos pero la duración del intervalo antes de que el precio de mercado se adapte al precio natura dependerá de la naturaleza de la mercancía y de la facilidad con que pueda reducirse la cantidad de éstas y la cantidad de la mercancía grabada con los impuestos no disminuye si el capital digamos del arrendatario de la tierra o del fabricante de sombreros no es distraído a otro negocio nada significaría el que sus ganancias descendieran por debajo del nivel normal a consecuencia de un impuesto si no hubiera de aumentar la demanda de sus mercancías no estaría en condiciones de elevar hasta el nivel de su precio natural el precio de mercado del trigo y de los sombreros sus amenazas de cenar sus negocios y encauzar sus capitales a dar a más más favorecidas se quedarían en letra muerta no podrían realizarse razón por la cual el precio no aumentaría como resultado de una menor producción sin embargo toda clase de mercancías pueden disminuir en cantidad y el capital puede retirarse de industrias poco rentables para transferirse a otras más beneficiosas aunque con distintos grados de rapidez según que la oferta de una determinada mercancía pueda reducirse más fácilmente sin detrimento para el productor su precio se elevará más rápidamente una vez que la dificultad de su producción haya aumentado a consecuencia de los impuestos o por cualquiera otra causa lc s la coincidencia entre el precio de mercado y el precio natural de toda mercancía dependerá en todo tiempo de la facilidad con que pueda aumentar o disminuir la oferta este resultado puede en ciertas circunstancias no alcanzarse rápidamente cuando se trate de oro casa si trabajo y de algunas otras cosas pero no ocurre lo mismo con aquellas mercancías que se consumen y reproducen año tras año tales como los sombreros los zapatos el trigo y el paño estas mercancías pueden reducirse en cantidad cuando ello sea necesario sin que tenga que pasar mucho tiempo antes de que la oferta se reduzca proporcionalmente a la demanda acrecentada de su producción lc s diferentes casos de variación de la tasa de ganancia en el mismo cap 13 impuestos sobre el oro dice ricardo la renta no es una creación sino solamente una transferencia de riqueza lc p is profita creation of bealt or is it not rather a transfer of the surplus labor for the workman to capitalist hasta bajesto o te llare infact comano creation of bealt but llare no transfer te llare te aropriation of part of te produce of te labor to to se uo produce dit en el mismo capítulo dice ricardo un impuesto sobre el producto primario de la superficie de la tierra recaerá sobre el consumidor y no afectará en modo alguno a la renta a menos que se reduzca el salario mediante la disminución del fondo destinado a sostener el trabajo de crezca la población y disminuya la demanda de trigo lc p aquí no nos interesa para nada el que ricardo tenga razón cuando dice que un impuesto sobre el producto primario de la superficie de la tierra no recae sobre el terrateniente ni sobre el arrendatario sino sobre el consumer pero yo afirmo que si tiene razón semejante tas puede elevar la renta mientras que él opina que no la afecta a menos que mediante el encarecimiento de los medios de sustento punto disminuyan el capital la población hay la demanda de trigo punto ricardo se imagina en efecto que un encarecimiento del rap produce sólo afecta a la tasa de ganancia en la medida en que encarece los medios de vida del trabajador y en este sentido si es verdad que un encarecimiento del rap produce sólo así puede afectar a la tasa de plusvalía y por tanto a la plusvalía misma y a través de ella a la tasa de ganancia pero partiendo de una plusvalía dada el encarecimiento del producto primario de la superficie de la tierra elevaría el valor del capital constante en proporción al variable aumentaría la proporción del capital constante con respecto al capital variable y por consiguiente haría descender la tasa de plusvalía elevando con ello la renta ricardo parte de la idea de que en la medida en que el encarecimiento o abaratamiento del producto primario no afecte al salario no afectará tampoco a la ganancia pues así razón a él la tasa de plusvalía sigue siendo la misma aunque el valor del capital adelantado suba o baje si el capital adelantado aumenta de valor aumentará también el valor del producto y lo mismo la parte de este que constituye el plus producto sea la ganancia y a la inversa cuando desciende el valor del capital adelantado pero esto sólo es exacto cuando a consecuencia del encarecimiento de las materias primas de los impuestos punto coma el capital variable y el constante varían de valor en la misma proporción en este caso la tasa seguirá siendo la misma porque no change into organic composition of capital hasta que emplace e incluso entonces deberá presuponerse cómo ocurre cuando se trata de temporar y janges que el salario se mantiene invariable ya suban o bajen los salarios y por tanto se mantenga igual aunque el rap produce pueda subir o bajar partiendo de un valor dado y permanente pueden darse los siguientes casos en primer lugar las dos diferencias fundamentales el change en cuanto al modo de producción hace cambiar la proporción entre los volúmenes del capital constante y del capital variable que se emplean la tasa de plusvalía sigue siendo aquí la misma presuponiendo el salario como constante en cuanto al valor pero la plusvalía misma se ve afectada cuando cambia el número de trabajadores empleados por el mismo capital es decir el capital variable si desciende relativamente el capital variable por el cambio del modo de producción aumentará la plusvalía y por tanto la tasa de ganancia y al contrario si se produce el cambio inverso aquí se da siempre por supuesto que el valor pro tanto por ejemplo por del capital constante y variable se mantiene invariable no es posible aquí que el cambio en cuanto al modo de producción afecte por igual al capital constante y al variable es decir que por ejemplo el capital constante y el variable sin que varíe en sus volúmenes relativos de tal modo que cada uno de ellos siguen que cambia su valor y que el cambio de productividad del trabajo es la diferencia y no la repercusión por igual la que provoca un cambio en cuanto al modo de producción lo que nada tiene que ver con el hecho de que presupuesta la organic composición del capital haya de emplearse un capital grande o pequeño el modo de producción se mantiene invariable cambia la proporción entre el capital constante y el variable sin que varíe en sus volúmenes relativos de tal modo que cada uno de ellos sigue representando la misma alicuot par del capital total por el cambio de valor de las mercancías que entran en el capital constante o en el variable caben aquí diversas posibilidades que el valor del capital constante siga siendo el mismo y el del capital variable aumente o disminuya esto afectaría siempre a la tasa de plusvalía y como consecuencia de ello a la tasa de ganancia que el valor del capital variable siga siendo el mismo mientras el del capital constante sube o baja esto haría bajar la tasa de ganancia en el primer caso y en el segundo caso la haría subir si ambas descienden simultáneamente pero en proporción desigual ocurrirá siempre que la una aumenta o disminuye con respecto a la otra que el valor del capital constante y el del capital variable se vean afectados por igual ya sea porque ambos suban o ambos bajen si ambos suben descenderá la tasa de ganancia pero no porque el capital constante aumente sino porque aumenta el variable descendiendo por tanto la plusvalía al aumentar solamente su valor a pesar de que sigue poniendo en acción al mismo número de trabajadores que antes o tal vez incluso a un número menor de ellos si ambos bajan aumentará la tasa de ganancia pero no porque descienda el capital constante sino porque desciende el variable y en cuanto al valor aumentando por tanto la plusvalía c change en cuanto al modo de producción y canje en cuanto a los elementos que forman el capital constante o el capital variable un cambio puede contrarrestar aquí al otro como ocurre si por ejemplo aumenta el volumen del capital constante al paso que su valor baja o permanece invariable o desciende también por tanto por o disminuye su volumen pero su valor aumenta en la misma proporción y por consiguiente aumenta por tanto en este caso incluso no se produciría cambio alguno en la composición orgánica la tasa de ganancia se mantendría invariable pero exceptuando el capital agrícola no puede darse nunca el caso de que de su volumen descienda con respecto al capital variable al paso que aumenta su valor este efecto contrarrestador no puede darse para el capital variable si el salario real no cambia por tanto exceptuando este único caso sólo cabe la posibilidad de que el valor y el volumen del capital constante disminuya no aumenten relativamente al mismo tiempo en proporción al capital variable con lo que por tanto aumentará o disminuirá en términos absolutos su valor con respecto al capital variable este caso ha sido ya considerado el que ambos capitales disminuyan o aumenten pero en proporción desigual se reduce siempre según el supuesto de que se parte al hecho de que el valor del capital constante aumenta o disminuye en relación con el variable y esto incluye también el otro caso en efecto si aumenta su volumen disminuirá relativamente el del capital variable y a la inversa y lo mismo ocurre con el valor cambios antitéticos en cuanto al valor del capital constante y el variable y cómo influyen en la tasa de ganancia a propósito de chai que observar además sería posible que el salario aumentara pero el capital constante disminuyera de valor aunque no de volumen pero si el alza y la baja se correspondieran así en ambos extremos podría la tasa de ganancia mantenerse inalterable por ejemplo si el capital constante igual a libra el salario igual a y la tasa de plusvalía igual a por el producto sería igual a y la tasa de ganancia igual a por el capital constante aún manteniéndose invariable su volumen descendería a y el salario ascendería a y la plusvalía bajaría del al por con lo que el producto sería igual a y la tasa de ganancia igual a pero esto es falso según el supuesto de que se parte el valor total de la cantidad de trabajo empleada igual a libra por tanto si el salario aumentará a coma la plusvalía y por consiguiente la tasa de ganancia se reducirían a pero aunque no aumentará tanto su alza provocaría una baja de la plusvalía si los salarios aumentarán a la plusvalía sería de libra si aumentará a de libra por consiguiente bajo cualesquier circunstancias la plusvalía y la tasa de ganancia disminuirían en la misma medida en efecto aquí medimos el capital total que se mantiene invariable en un capital de la misma magnitud refiriéndonos al capital total la tasa de ganancia tiene incondicionalmente que aumentar o disminuir no con la tasa de plusvalía pero si con el importe absoluto de la plusvalía pero si en el ejemplo de más arriba y no bajará tanto que el volumen hilado por el mismo número de trabajadores pudiera comprarse con libra la tasa de ganancia descendería todavía a menos del por bajo el supuesto de que se parte la baja de valor del capital constante contrarresta siempre solamente en parte el alza de valor del capital variable bajo este supuesto nunca podría contrarrestarlo totalmente ya que para que la tasa de ganancia fuese igual a tendría que ser la quinta parte del capital total adelantado y esto en el caso de que el capital variable igual a sólo sería posible si el capital constante fuese igual a supongamos por el contrario que el capital variable aumentara solamente a en este caso la plusvalía sería igual a y supongamos que el capital constante descienda en este caso por tanto en este caso los dos movimientos se contrarrestan totalmente supongamos además que por tanto en este caso aún suponiendo que baje la plusvalía la tasa de ganancia podría aumentar por razón del cambio incomparablemente mayor en cuanto al valor del capital constante con el mismo capital de podrían emplearse más trabajadores a pesar del aumento de los salarios y de la baja en la tasa de la plusvalía a pesar del descenso de la tasa de plusvalía aumentarían la plusvalía misma y con ella la ganancia al crecer el número de trabajadores en efecto la anterior proporción de equip nos da con una inversión de capital de la siguiente proporción la proporción entre la tasa de plusvalía y el número de trabajadores es aquí muy importante ricardo jamás la tiene en cuenta es evidente que lo que aquí hemos considerado como variación en cuanto a la composición orgánica de un capital puede hacerse valer igualmente como diferencia en cuanto a la composición orgánica entre diferentes capitales entre capitales en diferentes trades primero en vez de la variación en cuanto a la composición orgánica de un capital diferencia en cuanto a la composición orgánica de diferentes capitales segundo alteración de la composición orgánica por el cambio de valor en las dos partes de un capital y asimismo diferencia en el valor de la materia prima empleada y de la maquinaria para diferentes capitales esto no orige para el capital variable ya que se parte del supuesto de un salario igual en los different trades la diferencia de value of different days of labor in different trades nada tiene que ver con la cosa si el trabajo de un orfebre es más caro que el de un laborer el plus tiempo de trabajo del orfebre será en la misma proporción más caro que el del segundo confusión de los precios de costo con el valor en la teoría ricardiana de la ganancia en el cap 15 impuestos sobre ganancias dice ricardo los impuestos sobre aquellas mercancías a las que generalmente se da el nombre de objetos de lujo re caen solamente sobre quienes leyes emplean pero los impuestos sobre las cosas necesarias para la vida no afectan a los consumidores de estas cosas en proporción a la cantidad que de ellas consumen sino con frecuencia en una proporción mucho mayor por ejemplo a tax on corn este impuesto hace cambiar la tasa de ganancia del capital todo lo que eleva los salarios hace descender la tasa de ganancia por cuya razón todo impuesto sobre las mercancías consumidas por los trabajadores tiende a hacer descender la tasa de ganancia lcp taxes on consumer son al mismo tiempo taxes on producer siempre y cuando que el objeto del tas no entre solamente en el consumo individual sino también en el consumo industrial o exclusivamente en este pero esto no orige solamente con los necesarios consumed by the capitalist cada una de estas taxes reduce la tasa de ganancia puesto que eleva el valor del capital constante en proporción al capital variable por ejemplo una tax que se impusiera sobre el y no sobre la lana y no aumenta de precio por tanto el hilandero con un capital de no podrá seguir invirtiendo en lino la misma cantidad que antes y como el modo de producción sigue siendo el mismo necesitará la misma cantidad de trabajo para hilar la misma cantidad de lino pero y no tiene ahora proporcionalmente mayor valor que antes en relación con el capital invertido en salarios descenderá por tanto la tasa de ganancia el alza de precio de y en yarnín nada le beneficia el nivel absoluto de este precio es de todo punto indiferente para él se trata solamente del excedente del precio sobre el precio de los advances y tratará de aumentar el producto total no sólo en el precio de y no sino de tal modo que la misma cantidad de lino le rindiera ahora la misma ganancia que antes la demanda que ya ha bajado como consecuencia del alza de la materia prima bajaría todavía más como resultado del alza artificial provocada por la subida de la ganancia a pesar de que se parte como de algo dado de la tasa de ganancia un anaveraje esterecargo no es posible en tales casos en el cap 15 impuestos sobre ganancias dice ricardo en una parte anterior de esta obra hemos examinado los efectos que sobre los precios de las mercancías ejerce la división del capital en fijo y circulante o mejor dicho en capital duradero y perecedero hemos puesto de manifiesto que dos manufactureros pueden emplear exactamente el mismo volumen de capital y extraer de él exactamente el mismo volumen de ganancia pero que tendrán que vender las mercancías en sumas de dinero muy distintas según que los capitales por ellos empleados se consuman y reproduzcan rápida o lentamente uno podría vender sus mercancías en libra el otro en libra y ambos podrían emplear un capital de libra y obtener una ganancia de por o sea en libra el capital de uno podría consistir por ejemplo en libra de capital circulante que deberé producirse y libra de capital fijo invertido en edificios y maquinaria el del otro podría consistir por el contrario en libra de capital circulante y solamente de capital fijo invertido en maquinaria y edificios pues bien si cada una de estas dos personas tuviera que pagar impuestos a razón del por de sus ingresos es decir libra uno de ellos para que su negocio arrojara la tasa general de ganancia tendría que elevar el precio de sus mercancías de libra y el otro se vería asimismo obligado a elevar el precio de sus mercancías de libra antes del impuesto las mercancías vendidas por uno de estos dos manufactureros valdrían veces más que las del otro después del impuesto tendrían un valor veces mayor uno de los artículos subiría el 2% el otro el 5% y como consecuencia de ello un impuesto sobre la renta siempre y cuando que el valor del dinero se mantuviera inalterable modificaría los precios relativos y el valor de las mercancías lcs en este último y precios y valor es donde radica el error este changa of price sólo demuestra una cosa exactamente lo mismo que en el caso de la diferente división del capital en fijo y circulante y es que con ello ser establece la general rate of profit y que los precios determinados regulados por ella o precios de costo difieren mucho de los valores de las mercancías punto de vista importantísimo que jamás existe para ricardo en el mismo capítulo dice si hubiera un país sin impuestos y el dinero bajara de valor su plétora produciría efectos semejantes en todos los mercados si la carne subiera en un 20% subiría también en el 20% el pan la cerveza los zapatos el trabajo y todas las demás mercancías y necesariamente tendría que ocurrir así para que cada rama industria y lograra la misma tasa de ganancia pero esto deja de ser verdad a partir del momento en que se graba con un impuesto cualquiera de estas mercancías y en este caso todas tuvieran que subir en proporción a la baja del valor del dinero las ganancias resultarían ser desiguales en las mercancías sujetas a impuesto las ganancias se elevarían sobre el nivel general y el capital emigraría de un negocio a otro hasta que el equilibrio entre las ganancias se estableciera lo que sólo podría ocurrir después que cambiarán los precios relativos lcp lo que quiere decir que el equilibrium of profit se consigue cuando los relative values los real values of commodities altera te danso adapted to ea choterta te corresponde no toté y real value but toté y el ding of the average profit tasa general de ganancia y tasa de la renta absoluta en sus relaciones mutuas como la baja de salarios influye sobre los precios de costo en el cap 17 impuestos sobre otras mercancías que el producto primario dice ricardo el señor buchanan entiende que el trigo y los productos primarios no tienen un precio de monopolio porque no arrojan una renta según él todas las mercancías que arrojan una renta deben tener un precio de monopolio de donde deduce que todos los impuestos sobre los productos primarios graban sobre el terrateniente y no sobre el consumidor puesto que el precio del trigo dice que aporta siempre una renta está influido en modo alguno por sus gastos de producción estos gastos tiene que pagarlos la renta y si aumentan o disminuyen ello trae como consecuencia por tanto no un precio más alto o más bajo sino una renta superior o inferior en este sentido todos los impuestos que graban los mozos de labranza los caballos o los aperos son en realidad impuestos prediales el gravamen recae sobre el arrendatario durante toda la vigencia del contrato de arriendo y sobre el terrateniente cuando sea necesario renovar el contrato del mismo modo todos estos aperos de labranza perfeccionados que ahorran gastos al arrendatario como las máquinas trilladoras y segadoras y cuanto la facilite el acceso al mercado los buenos caminos los canales y puentes aunque disminuyan los costos originarios del trigo no reducen sin embargo su precio de mercado por consiguiente todo lo que pueda ahorrarse con estas mejoras no corresponde al terrateniente como parte de su renta es evidente dice ricardo que si concediéramos al señor buchanan la base sobre que descansa su argumentación a saber que el precio del trigo aporta siempre una renta tendríamos que aceptar también como evidentes todas las consecuencias que él establece lcs tisis binomeans evidenta que yo en que buchanan basa su argumentación no estatal corny y el desarent sino estatal corny y el desarent y soldata monopoliprice y que el monopoliprice en el sentido en que lo explica a smith y en que lo entiende también ricardo es el precio más alto a que los consumidores están dispuestos a comprar la mercancía pero esto es falso corny y el desarent prescindiendo de la renta diferencial no se vende día monopoliprice en el sentido de buchanan sólo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando que se venda a su valor por encima de su precio de costo su precio se determina por la cuantitio flavoureal y cedinit y no por los expenses of its production y la renta es el excedente del valor sobre el precio de costo que este determina fes tanto mayor cuanto más bajo es el precio de costo en relación con el value y tanto menor cuanto más elevado sea en relación con el value el precio de costo todos los improbements hacen descender el valor del trigo puesto que reducen la cantidad de trabajo necesario para su producción el que hagan bajar la renta dependerá de diversas circunstancias si el trigo sea barata y con ello sea barata el salario la tasa de plusvalía se elevará disminuirán además los gastos del farmer en simiente forraje para el ganado con lo cual se elevará la tasa de ganancia en todos los otros nota agricultura altra de sí también por tanto en la agricultura en las nota agricultura altra de seguirán siendo los mismos los volúmenes relativos de inmediate y acumulated leíbar el número de trabajadores seguirá siendo el mismo en proporción al capital constante pero el valor del capital variable descenderá y aumentará con ello la plusvalía y por tanto la tasa de ganancia y como consecuencia de ello se elevará también en el agricultura altra del trigo se hará más barato pero su precio de costo aumentará disminuirá por tanto la diferencia entre su valor y su precio de costo con arreglo al supuesto de que partíamos la proporción para el nota agricultura el capital promedio era igual a c más uve la plusvalía igual a por y por tanto la plusvalía igual a y la tasa de ganancia igual a por por consiguiente el valor del producto del capital promedio igual a si suponemos ahora que al abaratarse el precio del trigo el salario descienda en la cuarta parte tendremos que el mismo número de trabajadores ocupado con un capital constante de libra es decir con el mismo volumen de materia prime y de maquinaria sólo costará ahora libra y el mismo volumen de mercancías tendría un valor de más uve más p puesto que la cantidad de trabajo que ejecutan igual a tanto antes como después pero el capital invertido sería solamente de y la tasa de ganancia de sobre igual a por pero si se invirtiera el mismo volumen de capital o sobre un capital de la proporción sería ley de más uve la ganancia sería entonces igual a y el valor del producto igual a libra pero según el supuesto de que se parte el agricultura el capital es igual a c más bien valor de su producto igual a la renta igual a mientras que el precio de costo sea igual a ahora en cambio sería solamente igual a pues más igual a libra vemos aquí que el capital promedio de libra ha producido mercancías al precio de costo de en vez de como antes cambiaría con ello el valor medio de la mercancía su valor seguiría siendo el mismo ya que se requiere el mismo volumen de trabajo para convertir en producto la misma cantidad de materia prima y maquinaria pero el mismo capital de pondría en acción más trabajo y convertiría en producto ahora en vez de como antes de capital constante de ahí el aumento de la ganancia y del valor total del volumen de mercancías producido por libra el valor de cada mercancía sigue siendo el mismo pero con un capital de se producirán más mercancías al mismo valor ahora bien que pasaría con el precio de costo en los distintos trades supongamos que el not agricultural capital consista en los siguientes capitales en y la diferencia igual a en id y en iv igual a más para todo el capital de igual a más igual a si el producto del capital de se vende en las mercancías por él producidas se venderán por su valor y esto representa el por pero en y las mercancías se venden libra por debajo de su valor en id ya por encima de su valor y en y va sobre su valor solamente y vendería a su valor vendiendo a su precio de costo igual a capital más ganancia ahora bien cuál sería la proporción resultante al descender el salario en una cuarta parte en el capital y en vez de que v ahora y v ganancia valor del producto en el capital y ahora solamente invertidos en salarios ya que de igual a y igual a el producto igual a c más vila plusvalía igual a pues el valor del trabajo empleado igual a libra de plusvalía sobre un capital de igual a por para un capital de la proporción igual a c más v y el valor igual a tasa de ganancia igual a en el capital y ahora solamente invertido en salarios pues de igual a y igual a el producto sería igual a c más vila plusvalía igual a valor del trabajo empleado igual a sobre un capital de lo cual es igual a por para la proporción igual a c más v tasa de ganancia igual a y producto igual a en el capital y v ahora solamente invertido en salarios pues de igual a y igual a el producto más vila plusvalía igual a pues el valor del trabajo total igual a sobre un capital de lo que equivale al por para la proporción igual a más V tasa de ganancia igual a valor igual a. Tendríamos pues, véase cuadro de la página siguiente. Esto da un por más exactamente algo más de por las cuentas no salen redondas pues omitimos o no tomamos en consideración una fracción en cuanto a la ganancia media lo que hace que la diferencia negativa en I resulte demasiado alta y la positiva en I 3,4 excesivamente baja vemos sin embargo, que por una parte la venta de I y por debajo de su valor y de I principalmente de I por encima de su valor debería ser bastante más alta claro está que el recargo o el déficit no sería tan grande para cada producto en particular como aquí aparece ya que en las cuatro categorías se ha invertido en el producto más trabajo y por tanto más capital constante materias primas y maquinaria lo que quiere decir que el recargo o el déficit se reparte entre un volumen mayor de mercancías a pesar de lo cual será siempre importante. Se pone pues de manifiesto que la baja de los salarios representa un alza del precio de costo en I y que en I llega a ser muy importante es la misma ley que Ricardo desarrolla en cuanto a la diferencia entre el capital circulante y el capital fijo pero sin llegar a demostrar ni poder demostrar en modo alguno que ello sea compatible con la ley del valor y que el valor del producto se mantenga invariable para el capital en su totalidad. Los cálculos y la nivelación resultarían mucho más complicados si tomáramos en consideración además las diferencias en cuanto a la composición orgánica del capital derivadas del proceso de circulación en efecto en nuestros cálculos suponemos que todo el capital constante desembolsado entra en el producto y que sólo contiene por tanto el déchet del capital fijo durante el año por ejemplo ya que se trata de calcular la ganancia de un año de otro modo los valores de los volúmenes del producto se revelarían muy distintos mientras que aquí sólo varían con el capital variable en segundo lugar surgirían diferencias mayores en cuanto al volumen de la plusvalía originada en proporción al capital desembolsado a base de una tasa igual de plusvalía pero con distinto tiempo de rotación. Prescindiendo de la diferencia del capital variable los volúmenes de la plusvalía se comportarían entre sí como los volúmenes de los diferentes valores originados por el mismo capital la tasa de ganancia desciende aún más allí donde una parte relativamente mayor del capital está formada por capital constante y se eleva más cuando lo está por capital circulante llegando a su punto más alto allí donde el capital variable es relativamente alto con respecto al constante en el que al mismo tiempo la parte fija es relativamente pequeña si la proporción entre el capital circulante y el capital fijo dentro del capital constante fuese igual en los distintos capitales sólo decidiría la diferencia entre el capital constante y el variable y si la proporción entre el capital variable y el constante fuese la misma decidiría solamente la diferencia entre el capital fijo y el capital circulante solamente la diferencia que se da dentro del capital constante mismo la tasa de ganancia del arrendatario como hemos visto aumentaría en cualesquiera circunstancias y la tasa general de ganancia del nota agricultura el capital se elevará como consecuencia del abaratamiento del trigo el problema estaría en saber si su tasa de ganancia se elevaría directamente problema que dependería al parecer de la naturaleza de los improvements y estos fuesen de tal naturaleza que el capital invertido en salarios descendiera considerablemente con respecto al empleado en maquinaria punto no sería necesario que su tasa de ganancia aumentará directamente si se tratara por ejemplo de mejoras tales que hicieran necesario emplear una cuarta parte menos de obreros la cantidad invertida en salario se reduciría digamos de libra a por tanto el capital será ahora de que v lo que representaría aún más igual hay como el trabajo pagado con es igual a el pagado con será igual a y el pagado con igual a con lo que la composición orgánica de este capital se aproximará a la del nota agricultura al capital lo que quiere decir que en el ejemplo anterior con la reducción simultánea de una cuarta parte de los salarios descendería incluso por debajo de ella en este caso quedaría eliminada la renta absoluta después del citado pasaje sobre buchanan ricardo sigue diciendo espero haber puesto suficientemente en claro que mientras un país no llegue a cultivarse en todas sus partes y en el más alto grado se invertirá siempre en la tierra una parte del capital la cual no arrojará renta alguna hay que esta parte del capital cuyo rendimiento al igual que en la manufactura se divide en ganancia y salarios es la que determina el precio del trigo como el precio del trigo que no arroja renta se ve influido por los costos de su producción estos costos no pueden ser cubiertos por la renta por consiguiente al elevarse estos costos y como consecuencia de ello se elevará el precio y no descenderá la renta lcp como la renta absoluta equivale al excedente del producto agrícola sobre su precio de producción es evidente que cuanto haga bajar la cantidad total del trabajo requerido para la producción of corn reducirá la renta al reducir el valor y por tanto el excedente de este sobre el precio de producción allí donde el precio de producción en consiste en expenses pagada su descenso es idéntico a la baja de valor iba de la mano con ella pero cuando el precio de producción o las expenses es igual al capital advanced más el haberaje profit ocurrirá exactamente a la inversa el valor de mercado del producto descenderá pero la parte de él equivalente al precio de producción aumentará si la tasa general de ganancia se elera al descender el valor de mercado del trigo y como consecuencia de ello es decir que la renta desciende porque suben las expenses en este sentido y así lo entiende por lo demás ricardo cuando habla del cost of producción las mejoras de la agricultura que determinan un aumento del capital constante con respecto al capital variable pueden hacer descender considerablemente la renta aunque la cantidad total de trabajo en picado sólo descienda en tan pequeña proporción o de un modo tan débil que ello no influya para nada en los salarios ni directamente sobre la plusvalía si por ejemplo como consecuencia de estas mejoras el capital varía de ceibac y vvgr por virtud de una subida de los salarios originada por la emigración la guerra el descubrimiento de nuevos mercados la prosperity intenot agricultural industrio también por la competencia del trigo extranjero los arrendatarios podrán sentirse inclinados a buscar los medios para emplear más capital constante y menos capital variable y las mismas circunstancias podrían seguir influyendo después de las mejoras haciendo que a pesar de éstas no descendieran los salarios como resultado de lo cual el valor del agricultural produce descendería digamos de a es decir en el por la tasa de ganancia seguiría siendo lo mismo que antes del pelarenta bajaría de a y además esta baja se produciría sin ningún descenso en los salarios la renta absoluta puede descender porque aumente la tasa general de ganancia como consecuencia de nuevos progresos industriales y la tasa de ganancia puede descender aumentando la renta porque aumente el valor del agricultural produce y con ello la diferencia entre su valor y su precio de costo y al mismo tiempo desciende la tasa de ganancia al subir los salarios la renta absoluta puede decrecer porque disminuya el valor del agricultural produce y suba la tasa general de ganancia y puede también bajar porque baje el valor del agricultural produce al producirse una conmoción en la composición orgánica del capital sin necesidad de que suba la tasa de ganancia y puede llegar a desaparecer totalmente tan pronto como el valor del agricultural produce sea igual al precio de costo es decir cuando el agricultural capital tenga la misma composición orgánica que el nota agricultura la veraje capital por tanto la tesis de ricardo sería correcta si se expresará así cuando el valor del producto agrícola es igual al precio de costo no existe renta absoluta alguna pero es falsa tal y como ella expone no existe renta absoluta porque el valor y el precio de costo son en términos generales idénticos así en la agricultura como en la industria la agricultura representaría más bien una clase industrial excepcional si en ella se identificaran el valor y el precio de costo cuando reconoce que incluso no existe ninguna tierra que no arrojerenta ricardo cree hacer mucho apoyándose en el hecho de que existen por lo menos dosis de capital en proyecto la que no abonan renta alguna ahora bien un fact es tan indiferente para la teoría como el otro el verdadero problema está en si los productos de estas tierras o de estos capitales regulan el valor de mercado o si deben más bien vender sus productos por debajo de su valor porque su addition al sul y sólo puede venderse por su valor de mercado regulado al margen de ellos y no por encima de él tratándose de dosis de capital la cosa es sencilla ya que aquí no existe en cuanto al arrendatario landed propriety para las addition al dosis y el arrendatario en cuanto capitalista sólo tiene que atender al precio de costo e incluso cuando posea el addition al capital considerará más beneficioso invertirlo en la tierra aunque sea por debajo del averaje profit quedarlo a préstamo limitándose así a percibir el interés sin ninguna ganancia por lo que se refiere a las tierras estos soles que no arrojan renta son parte integrante de complejos de fincas que si pagan renta y de los que no pueden separarse juntamente con las cuales se riendan aunque no puedan arrendarse a un capitalist farmer aisladas de ellas pero si a un cotier y también a un small capitalist para estos retazos no existe tampoco un landed propriety con respecto al farmer o bien el proprietor tiene que cultivarlos él mismo un farmer no puede pagar por ellos una renta y el terrateniente ni los arrienda por nada a menos que quiera de este modo roturar sus tierras sin costo alguno la cosa cambiaría cuando en una tierra la composición de la agricultura al capital fuese igual a la del not agricultural lo que supone un alto grado de desarrollo de la agricultura o un bajo grado de desarrollo de la industria en este caso el valor del agricultural produce será igual a su precio de costo y sólo podrá pagarse la renta diferencial las tierras que no pueden suministrar renta diferencial sino solamente la agricultural rent no podrán en este caso dejar renta alguna ya que si el arrendatario vende su producto por su valor sólo verá cubierto su precio de costo por tanto el no pagar renta de ninguna clase el mismo proprietor tendrá entonces que cultivarlas o registrar bajo el nombre de fermaje una parte de la ganancia o incluso del salario de la persona que cultiva la tierra el que este caso se dé en un país no impide que en otro ocurra el caso contrario pero allí donde la industria y por tanto la producción capitalista se haya poco desarrollada no existe el farmer capitalista ya que este presupone la producción capitalista en el campo aquí se dan entonces otra clase de relaciones totalmente distintas de la organización económica bajo la cuaya propiedad territorial sólo existe económicamente bajo la forma de la renta de la tierra ricardo dice en el mismo cap 17 los productos primarios no tienen un precio de monopolio pues el precio de mercado de la cebada y el trigo se haya tan determinado por sus costos de producción como el precio de mercado del paño yeyienzo la única diferencia está en que una parte del capital invertido en la agricultura determina el precio del cereal a saber la parte que no paga renta en cambio en la producción de mercancías manufacturadas todas las partes del capital se invierten con el mismo resultado y como ninguna paga renta todas las partes contribuyen del mismo modo a regular el precio lcs esta afirmación de que every portion of capitalis emploiates bittesame resulsi que ninguna de ellas pagar en ta que aquí se llama ganancia extra no sólo es falsa sino que como hemos visto más arriba aparecer refutada por el mismo ricardo pasemos ahora a exponer la teoría ricardiana de la plusvalía ve el problema de la plusvalía en ricardo cantidad de trabajo y valor de cambio el problema del cambio de trabajo por capital resulta insoluble tal como lo plantea ricardo ricardo comienza inmediatamente el capi sobre el valor por la sección y que lleva este epígrafe el valor de una mercancía o la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se cambie depende de la cantidad de trabajo relativa necesaria para producirla y no de la mayor o menos retribución que se pague por este trabajo lc siguiendo la manera que se manifiesta en toda su investigación ricardo comienza aquí su libro diciendo que la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo no se contradice con el salario o con la diferente remuneración pagada por este tiempo de trabajo o esta cantidad de trabajo se manifiesta desde el primer momento en contra de la confusión de a smith entre la determinación del valor de las mercancías por la proporcional quantity of labor required for hair production ante value of labor o la compensation of labor es evidente que la cantidad proporcional de trabajo contenida en dos mercancías hay no resulta afectada en lo más mínimo por el hecho de que los obreros que producen esas mercancías obtengan una remuneración más o menos grande por el producto de su trabajo el valor de ahí se determina por la cantidad de trabajo que su producción cuesta y no por lo que el trabajo les haya costado a los owners de ahí cantidad de trabajo y valor del trabajo son dos cosas distintas la cantidad de trabajo que se contiene respectivamente en hay en nada tiene que ver con cuánto hayan pagado los poseedores de ahí ni tampoco con cuánto trabajo ejecutado por ellos mismos se contenga en estas mercancías hay no se cambian en proporción al trabajo pagado que en ella se contiene sino en proporción a la cantidad total de trabajo contenida en ellas tanto el pagado como el no retribuido adam smith quien había definido con tanta precisión la fuente originaria del valor de cambio y que por esta razón estaba obligado a atenerse consecuentemente a la concepción de que todas las cosas son más o menos valiosas según el mayor o menor tiempo de trabajo que se haya empleado en producirlas establece ahora a otra pauta de valor y nos dice que las cosas son más o menos valiosas según que se cambien por mis o menos de esta medida de valor coma como si se tratara de dos expresiones equivalentes y como si una persona al duplicarse el rendimiento de su trabajo pudiendo producir así doble cantidad de una mercancía tuviera que obtener necesariamente a cambio de ella el doble de la cantidad anterior es decir de su labor si la cosa fuera realmente así si la remuneración del obrero se hallara siempre en proporción a lo que produce la cantidad de trabajo empleado para producir una mercancía y la cantidad de trabajo que esta mercancía puede comprar serían iguales y cada una de ellas podría medir exactamente las variaciones de la otra pero no son iguales l cp a smith no afirma nunca que se trata de dos expresiones equivalentes lo que dice es lo contrario que puesto que en la producción capitalista el salario del obrero no sea igual a su producto es decir por ser do cosas distintas la cantidad de trabajo que una mercancía cuesta y la cantidad de mercancía que con este trabajo puede comprar el obrero precisamente por esta razón deja la cantidad relativa de trabajo contenida en las mercancías de ser lo que determina su valor y éste sea ella más bien determinado por el value of labor por la cantidad de trabajo que ello pueda comprar con determinado volumen de mercancías de la que con ella pueda disponer de ahí que la medida de los valores sea value of labor en vez de la relativa quantity of labor ricardo contesta acertadamente a adam smith que la cantidad relativa de trabajo contenida en dos mercancías no se ve afectada para nada por el hecho de que el obrero percibe tanto o cuanto de esta cantidad de cómo se ha retribuido este trabajo y que por tanto si la relative quantity of labor era la medida de los valores de las mercancías antes de la aparición del salario distinto del valor del producto mismo no hay absolutamente ninguna razón para que no siga siendo lo después que el salario aparece contesta acertadamente que a smith puede emplear ambas expresiones en tanto que éstas sean equivalentes pero que esto no es ninguna razón para emplear la expresión falsa en vez de la verdadera cuando han dejado de ser equivalentes pero con esto ricardo no ha resuelto en modo alguno el problema que constituye la razón interior de la refutación de a smith value of labor y quantity of labor siguen siendo expresiones equivalentes siempre y cuando que se trate de trabajo materializado pero dejan de serlo en el intercambio de trabajo materializado por trabajo vivo dos mercancías se intercambian en proporción al trabajo contenido en ellas se cambian entre sí cantidades iguales de trabajo materializado el tiempo de trabajo es su estándar me asure pero son precisamente más o menos valiosas según que se intercambien más o menos en proporción a ese patrón de medida si en la mercancía se contiene una jornada de trabajo se cambiará por cualquier cantidad de mercancías en que se contenga también una jornada de trabajo y será más o menos valiosa en la medida en que se cambie por más o menos trabajo materializado en otras mercancías ya que esta proporción de intercambio expresa la cantidad relativa de trabajo que contiene y es idéntica a ella ahora bien el trabajo asalariado es una mercancía y es incluso la base sobre que descansa la producción de los productos como mercancías no orige con ella ley de los valores no gobierna por tanto la producción capitalista en términos generales hay aquí pues una contradicción este es para smith uno de los problemas el segundo que más adelante encontraremos desarrollado en maltus es el de la valorización de una mercancía como capital no es proporcional al trabajo que encierra en que contiene trabajo sino en que puede disponer de trabajo ajeno en que manda sobre más trabajo ajeno del que en ella se contiene y esto es in fact un segundo motivo secreto para afirmar que con la aparición de la producción capitalista el valor de las mercancías no se determina por el trabajo que éstas contienen sino por el trabajo vivo de que disponen es decir por el valor del trabajo ricardo se limita a contestar que así sucede en la producción capitalista no sólo no resuelve el problema sino que ni siquiera lo percibe en a smith a él con arreglo a toda la estructura de su investigación le basta con poner de manifiesto que el valor cambiante del trabajo en una palabra el salario no anula la determinación del valor de las mercancías diferentes del trabajo mismo por la cantidad relativa de trabajo contenida en ellas no son iguales dice refiriéndose a la cantidad de trabajo que se emplea en producir una mercancía y a la cantidad de trabajo que puede comprarse con ella se contenta con registrar este hecho pero en que se distingue la mercancía trabajo de otras mercancías la una es trabajo vivo las otras trabajo materializado por tanto solamente dos formas distintas del trabajo y si la diferencia es puramente formal porque erige para una una ley que no vale para la otra ricardo no contesta a esto ni siquiera se formula la pregunta de nada sirve el que diga no es el valor del trabajo algo variable puesto que no sólo se ve incluido con todas las demás cosas debiera decir comodities por la proporción entre la oferta y la demanda que cambia siempre al cambiar la situación de la comunidad sino también por los cambios operados en los precios de los medios de sustento y de otros artículos de primera necesidad en que el salario se invierte lcp según el propio ricardo nada demuestra que el price of labor varia al igual que el de otras mercancías con la demanda en su licoma cuando se trate del value of travail del mismo modo que las variaciones de precio no cambian con la su lic la demanda en cuanto al value of other commodities pero el que los bajes of labor lo que no es más que otro modo de expresar el value of labor se vean afectados por las variaciones en cuanto al precio de los medios de sustento y de otros artículos de primera necesidad en que los salarios se invierten no demuestra tampoco porque el value of labor se determina o parece determinarse de distinto modo que el value de otras comodities pues también éstas se ven afectadas por el varín price of other commodities which enter in their production against which they are exchanged punto y la expenditure of the wages of labor upon food and necessary es no significa otra cosa que el exchange del value of labor against food and necessary es el problema estriba precisamente en saber por qué se cambian el labor y las mercancías por las que se cambian y no con arreglo a la ley de los valores con arreglo a las cantidades relativas de trabajo planteado así el problema es de por sí insoluble presuponiendo la ley de los valores y es insoluble porque se contrapone ella bauer como tal a la mercancía una determinada cantidad de trabajo directo en cuanto tal a una determinada cantidad de trabajo materializado esta falla de la argumentación de ricardo habrá de conducir como veremos más adelante a la disolución de la escuela de ricardo ya absurdas hipótesis va que fiel dice con razón si consideramos el trabajo como una mercancía y el capital producto del trabajo como otra una cantidad dada de trabajo si los valores de estas dos mercancías se regulasen por cantidades iguales de trabajo intercambiarían siempre una cantidad dada de trabajo por la correspondiente cantidad de capital engendrada por la misma cantidad de trabajo el trabajo pretérito se cambiaría siempre por la misma cantidad de trabajo presente pero el valor del trabajo en relación con otras mercancías no se determinará por lo menos en la medida en que el salario constituye una parte del producto por cantidades iguales de trabajo sino por la proporción entre la oferta y la demanda eje wakefield comanota ap punto ti de suez de a smith bealt of nations londres este es también uno de los caballos de batalla de baile y más adelante habremos de verlo y también de soy quien se alegra mucho de que aquí por una vez en la sula y demanda el factor decisivo y registrar además en cap y sect la siguiente rúbrica no sólo el trabajo aplicado directamente a las mercancías afecta a su valor sino también el trabajo empleado en las herramientas y los edificios que ayuden a aquel david ricardo onteprínciples londres p es decir que el valor de una mercancía se determina conjuntamente por la cantidad de trabajo materializado pretérito y por la cantidad de trabajo vivo presente que se requieren para su producción dico en otras palabras las cantidades de trabajo no se ven en absoluto afectadas por la diferencia formal de si el trabajo es materializado o vivo pretérito o presente directo y si esta diferencia es indiferente en cuanto a la determinación de valor de las mercancías porque adquiere una importancia tan decisiva cuando se cambia trabajo pretérito capital por trabajo vivo porque dicha diferencia va a anular aquí la ley del valor ya que la diferencia en cuanto tal como se ha revelado en el estudio de la mercancía no influye para nada en la determinación del valor ricardo no contesta a esta pregunta y ni siquiera se la formula valor de la capacidad de trabajo value of labor ricardo confunde el trabajo y la fuerza de trabajo concepción del precio natural del trabajo para determinar la plusvalía ricardo se ve obligado como los fisiócratas adam smith punto a determinar ante todo el valor de la capacidad de trabajo o como él dice siguiendo a adam smith y a sus predecesores el value of labor ahora bien cómo se determina el valor o natural price del trabajo según ricardo naturalmente el natural price no es otra cosa que la monetaria expression of value el trabajo al igual que las demás cosas que se compran y se venden y que pueden aumentar o disminuir en cuanto a la cantidad es decir al igual que todas las demás mercancías tiene su precio natural y su precio de mercado el precio natural del trabajo es el precio necesario para mantener a los trabajadores unos con otros en condiciones de existir y de perpetuar su especie sin aumentar o disminuir debiera decir with the trade of increase required by the average progress of production la capacidad del trabajador de alimentarse y alimentar a su familia que se necesita para mantener en pie el número de trabajadores depende del precio de los medios de sustento de los artículos de primera necesidad y de los artículos convenientes necesarios para el mantenimiento del obrero y de su familia si sobre el precio de los medios de sustento y artículos de primera necesidad subirá también el precio natural del trabajo si el precio de aquellos baja bajará también este lcp no debe suponerse que el precio natural del trabajo aunque se mida en medios de sustento y artículos de primera necesidad pueda fijarse en términos absolutos y sea constante varía en el mismo país según las distintas épocas y se distingue muy esencialmente entre unos países y otros depende en esencia de los hábitos y costumbres del pueblo lcp por tanto el value of labor se determina por los medios de vida tradicionalmente necesarios en una sociedad dada para el mantenimiento y reproducción de los trabajadores pero por qué con arreglo a qué ley se determina así el value of labor ricardo no tiene en realidad más respuesta a esta pregunta que la de que la ley de la sulle and demand reduce el precio medio del trabajo a los medios de vida necesarios física o socialmente necesarios en una determinada sociedad para su sostenimiento ricardo como malignamente observa se y la traducción de constancia determina aquí el valor convirtiéndolo en una de las bases de todo el sistema por la oferta y la demanda en vez de trabajo habría debido hablar de capacidad de trabajo con ello se habría presentado además al capital como las condiciones objetivas de trabajo que se enfrentan al obrero convertidas en una potencia independiente y el capital se habría revelado inmediatamente como una determinada relación social mientras que para ricardo sólo se distingue del inmediate labor como aquí un mi aleítido labor es algo puramente material un simple elemento del proceso de trabajo de donde nunca podría argumentarse cómo nace la relación de trabajo y capital de bajes y profits capital es aquella parte de la riqueza de un país que se invierte en la producción y está formada por los medios de sustento vestidos herramientas materias primas maquinaria punto necesarios para dar efectividad al trabajo lcp menos capital lo que significa lo mismo que menos trabajo lcp traba ello y capital es decir trabajo acumulado lcp baile y se da cuenta acertadamente del salto que aquí da ricardo ricardo esquiva bastante ingeniosamente una dificultad que a primera vista parece oponerse a su teoría a saber que el valor depende de la cantidad de trabajo invertido en la producción lo que es un absurdo manifiesto de ahí que ricardo con un hábil quiebro su pedite el valor del trabajo a la cantidad de trabajo necesaria para la producción del salario o para decirlo con sus propias palabras que afirme que el valor del trabajo debe estimarse atendiendo a la cantidad de trabajo que hace falta para producir el salario entendiendo por ello la cantidad de trabajo que se necesita para producir el dinero o las mercancías que hay que entregarle al obrero exactamente lo mismo podríamos decir que el valor del paño no se estima por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo sino por la cantidad de trabajo necesaria para producir la plata que se cambia por el paño a critical disertatio non tenature me asures and causes of value coma punto londres s esta objeción es literalmente fundada ricardo distingue entre nominal y real way y nominal bajes son el salario expresado en dinero los money y guajes nominal bajes son el número de libras esterlinas que anualmente se pagan al obrero coma y real bajes el número de jornadas de trabajo necesario para obtener esas libras ricardo lcp como los guajes equivalen a los necesarios de yabourer y el valor de dichos bajes de los real bajes equivale al valor de estos necesarios es evidente que también el valor de estos necesarios igual a real bajes equivale al trabajo de que puede disponer al cambiar el valor de los necesaires cambia el valor de los real bajes supongamos que los necesaires del obrero se reduzcan a pan y que la cantidad necesaria de alimento sea de cr de trigo al mes en estas condiciones el valor de su salario será igual al valor de cr de trigo y aunque el valor del cuarter de trigo suba o baje según el mayor o menor trabajo que el cuarter de trigo encierre equivaldrá siempre al valor de un mes de trabajo ya quiere si de la razón oculta de por qué adam smith dice que a partir del momento en que se interpone el capital y consiguientemente el trabajo asalariado lo que regula su valor no es la quantity of la bourg esto ve du ponte produce butte quantity of la bourg y can con mandy pero mientras se pague el natural price of leibar la cantidad de trabajo de la que dispone un cuarter de trigo seguirá siendo la misma tiene por tanto un valor relativo permanente comparado con el trigo es lo que explica también que en smith value of la bourg y value of corn senen cuanto al ford vea se de a con un standard mea sures of value be cause a certain quantity of corn solongas de natural price of la bourg is paid commands a certain quantity of la bourg bate verbete quantity of la bourg esto ve du ponone cuarter of corn la misma cantidad de trabajo dispone siempre del mismo valor de uso orater el mismo valor de uso dispone siempre de la misma cantidad de trabajo así determina el propio ricardo el value of la bourg it's natural price ricardo dice el cuarter de trigo tiene un valor muy distinto aunque disponga siempre de la misma cantidad de trabajo esta disponga de él si dice a smith como quiera que cambie el valor del cuarter de trigo determinado por el tiempo de trabajo el obrero para comprenderlo tendrá que pagar sacrificar siempre la misma cantidad de trabajo cambia pues el valor del trigo pero no cambia el valor del trabajo ya que un mes de trabajo equivale siempre a un cuarter de trigo y también el valor del trigo varía solamente si nos fijamos en el trabajo que se necesita para producirlo en cambio si atendemos a la cantidad de trabajo por la que se cambia que es puesta en movimiento por ella vemos que su valor no varía de ahí que the standard measure of value sea precisamente la quantity of labor against which a quarter of corn is exchanged pero los valores de las otras mercancías se comportan hacia el trabajo tal y como se comportan hacia el trigo una cantidad dada de trigo dispone de a given quantity of labor a given quantity of every other commodity commands certain quantity of corn and every other commodity or rather the value of every other commodity is express it by the quantity of labor it commands in 6 express it by the quantity of corn it commands ante lateris express it by the quantity of labor it commands ahora bien como se determina la relación de valor entre las otras mercancías y el trigo los necesarios por la quantity of labor take command punto y la quantity of labor take command como se determina mediante la quantity of corn that labor commands a smith cae aquí irremisiblemente en un círculo vicioso aunque vite guay allí donde realmente argumenta no aplica nunca esta measure of value además confunde aquí cosa que con frecuencia hace también ricardo el trabajo del que él y ricardo dicen que es la base del valor de las mercancías mientras que la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción es la medida que determina las correspondientes cantidades de mercancías que se entregan a cambio por las demás ricardo lcp confunde decimos esta medida inmanente del valor con la medida estama el dinero que presupone ya la determinación del valor adam smith guerra al extraer del hecho de que una determinada cantidad de trabajo sea exchangeable por determinada cantidad de valores de uso la conclusión de que esta determinada cantidad de trabajo sea a la medida del valor tenga siempre el mismo valor mientras que la misma cantidad de valores de uso puede representar valores de cambio muy diferentes pero el error de ricardo es doble ya que en primer lugar no acierta a comprender el problema lo que origina el error de a smith y en segundo lugar el mismo sin referirse para nada a la ley de los valores de las mercancías y recurriendo allá bofsulian demanda determina el valor del trabajo no por la cantidad de trabajo besto be du ponte force ceo flabour butu ponte guaje sayotet totelaboureri por tanto infact dice que el valor del trabajo se determina por el valor del dinero que se paga por él y porque se haya este a su vez determinado que es lo que determina el volumen de dinero que se paga por él la cantidad de valores de uso de que una determinada cantidad de trabajo dispone o de la que dispone el con lo que cae literalmente en la inconsecuencia que censura en adam smith al mismo tiempo como hemos visto esto no le impide comprender la diferencia específica entre mercancía y capital entre el intercambio de una mercancía por otra y de una mercancía por capital con arreglo a la ley del cambio de mercancías el ejemplo de más arriba era qr de trigo igual a mes de trabajo supongamos a jornadas de trabajo a base de una jornada de trabajo de horas en este caso el valor de cr de trigo será menor que jornadas de trabajo y fcur de trigo es el producto de jornadas de trabajo el valor del trabajo será igual a su producto por tanto no existirá plusvalía alguna y en consecuencia ninguna ganancia no habrá capital por consiguiente el valor de cr de trigo será siempre menor que jornadas de trabajo si es el salario de jornadas de trabajo el valor dependerá de la medida en que sea menor por ejemplo qr de trigo igual a jornadas de trabajo en este caso la plusvalía igual a jornadas igual a del tiempo de trabajo total si cr busial es igual a jornadas de trabajo jornadas de trabajo igual a qr de busel por tanto el valor de las jornadas de trabajo es decir el salario será siempre menor que el valor del producto en que se contengan las jornadas es decir que el valor del salario no se haya determinado por el trabajo de que dispone por el que se cambia sino por el trabajo contenido en él en cambio el valor de las jornadas de trabajo está determinado siempre por qr de trigo cualquiera que este sea la plusvalía ricardo no entra a analizar el origen de la plusvalía su concepción de la jornada de trabajo como una magnitud fija aparte de la confusión entre labor y capacidad de trabajo ricardo determina acertadamente los haberaje guajes o el value of labor punto este no se determina en efecto nos dice ni por el dinero ni por los medios de vida que el obrero obtiene sino por el tiempo de trabajo que cuesta producirlo por la cantidad de trabajo materializado en los medios de vida del obrero es a esto a lo que llamaré al bajes véase más adelante por lo demás esta determinación se deriva necesariamente en el puesto que el value of labor es determinado por el value de los medios de vida necesarios en que este value is to be expended y el value of necesaries licetato fallo terca maada tisis determinated bit lie quantity of labor besto be du pontem de aquí se desprende por sí mismo que el value of labor licete value of necesaries licete quantity of labor besto be du pontes e necesaries aunque esta fórmula sea exacta prescindiendo de la contraposición directa de labor y capital no es sin embargo suficiente el obrero individual para reponer su salario reproduce si tenemos en cuenta por tanto la continuidad de este proceso produce aunque no sea directamente los productos de que vive pero produce una mercancía del valor de sus medios de vida o produce el valor de sus medios de vida lo que quiere decir por tanto que si consideramos su consumo diario medio el tiempo de trabajo contenido en los necesarios diarios constituye una parte de su jornada de trabajo trabaja una parte del día para reproducir el valor de sus necesaires la mercancía producida durante esta parte de su jornada de trabajo tiene el mismo valor o es igual a la cantidad de tiempo de trabajo que la que se contiene en sus necesaires diarios del valor de estos necesaires es decir de la productividad social del trabajo y no de la productividad de la rama específica en que el obrero trabaje depende el que la parte de su jornada de trabajo destinada a reproducir o producir el valor o sea el equivalente de sus medios de vida sea más o menos grande ricardo parte naturalmente del supuesto de que el tiempo de trabajo contenido en los necesarios diarios equivalen al tiempo de trabajo que durante la jornada debe trabajar el obrero para reproducir el valor de estos necesarios pero con ellos se ve y metido en una dificultad y embrolla la comprensión clara de la relación ya que no expone como algo determinado directamente una parte de la jornada de trabajo del obrero en cuanto reproducción del valor de su propia capacidad de trabajo esto da pie a una doble confusión el origen de la plusvalía no aparece claro razón por la cual quienes después de él reprochan a ricardo no haber comprendido no haber argumentado la naturaleza de la plusvalía de ahí en parte los intentos escolásticos de estos otros autores para explicarla y al no concebirse claramente el origen y la naturaleza de la plusvalía el plus trabajo más el trabajo necesario en suma la jornada total de trabajo se considera como una magnitud fija se pasan por alto las diferencias en cuanto a la magnitud de la plusvalía no se comprende la tendencia a la productividad del capital la presión hacia el plus trabajo como algo absoluto así como su tendencia inmanente a acortar el tiempo de trabajo necesario lo que equivale a no razonar la legitimidad histórica del capital en cambio adam smith había expuesto ya la fórmula acertada tan importante como encontrar el value en el labor era el reducir la surplus value a surplus labor y hacerlo además en términos expresos ricardo parte del hecho dado de la producción capitalista el valor del trabajo es menor que el valor del producto que engendra el valor del producto es por ende mayor que el valor del trabajo que lo ha producido o que el valor del salario el excedente del valor del producto sobre el valor del salario equivale a la plusvalía ricardo dice erróneamente ganancia pues identifica aquí como antes hemos señalado la ganancia con la plusvalía y se refiere en realidad a esta en él es un hecho que el valor del producto excede del valor del salario pero no se ve claro en el cómo nace este hecho la jornada total de trabajo es mayor que la parte de la jornada que se requiere para producir el salario el por qué de esto no se manifiesta de ahí que se presente la magnitud de la jornada total de trabajo erróneamente como algo fijo de donde se desprenden directamente falsas consecuencias el aumento o la disminución de la plusvalía sólo puede explicarse según eso por la creciente o decreciente productividad del trabajo social de la que salen las necesarias es decir que sólo se comprende la plusvalía relativa es evidente que si el obrero necesitará trabajar toda la jornada para producir sus propios medios de vida es decir una mercancía igual al valor de sus propios medios de vida no podría existir ninguna plusvalía ni existirían por tanto producción capitalista ni trabajo asalariado para que éste exista hace falta que la productividad del trabajo social se haya desarrollado lo bastante para que quede algún excedente de la jornada total de trabajo sobre el tiempo de trabajo necesario para la reproducción del salario un plus trabajo de la magnitud que sea pero asimismo es evidente que si partiendo de un tiempo de trabajo dado magnitud de la jornada de trabajo la productividad del trabajo puede diferir mucho también por su parte dada la productividad del tiempo de trabajo puede diferir la magnitud de la jornada de trabajo y también es evidente que si debemos presuponer cierto desarrollo de la productividad del trabajo para que pueda existir plus trabajo la simple posibilidad de este plus trabajo y por tanto la existencia de aquel mínimo necesario de la productividad del trabajo no equivale todavía a su realidad para ello hace falta en primer lugar que el obrero se vea obligado a trabajar por encima de aquella magnitud y esta coacción es la que impone el capital esto no lo encontramos en ricardo ni tampoco por consiguiente la correspondiente lucha por la determinación de la jornada de trabajo normal a un bajo nivel de desarrollo de la productividad social del trabajo en que por tanto el plus trabajo es relativamente pequeño la clase de quienes viven del trabajo ajeno será siempre pequeña en relación con el número de los que trabajan puede aumentar considerablemente en razón proporcional a medida que va desarrollándose la productividad y por tanto la plusvalía relativa se sobreentiende además que el valor del trabajo puede variar muco en diferentes épocas dentro del mismo país y en diferentes países dentro de la misma época la patria de la producción capitalista son sin embargo las zonas templadas puede ocurrir que la productividad social del trabajo se halle muy poco desarrollada y que sin embargo la compensen precisamente en la producción de artículos de primera necesidad de una parte la fertilidad de los agentes naturales y la de la tierra y de otra parte la sobriedad de sus habitantes gracias al clima.cosas ambas que ocurren por ejemplo en la india en condiciones primitivas puede ocurrir que el salario mínimo sea muy pequeño cuantitativamente en valores de uso por no haberse desarrollado todavía las necesidades sociales y que sin embargo cueste mucho trabajo pero incluso aunque el trabajo necesario para producirlo fuese solamente de una magnitud media la plusvalía creada aunque se hallará en una proporción mayor con el salario tiempo de trabajo necesario y se diera por tanto una tasa elevada de plusvalía expresada en valores de uso sería tan pobre proporcionalmente hablando como lo es el salario mismo supongamos que el tiempo de trabajo necesario sea igual a el plus trabajo igual a y la jornada total de trabajo igual a horas y el tiempo de trabajo necesario fuese igual a el plus trabajo igual a y la jornada total de trabajo igual a horas los valores producidos variarían mucho en el primer caso igual a horas en el segundo igual a horas y lo mismo las magnitudes absolutas de la plusvalía en un caso igual a horas en el otro igual a horas y sin embargo la tasa de plusvalía de plus trabajo seguiría siendo la misma puesto que igual a igual a si el capital variable invertido fuese mayor en el segundo caso lo sería también la plusvalía o el plus trabajo que se apropiará si en este caso el plus trabajo aumentará en horas en vez de llegando por tanto ahora si la jornada de trabajo total equivaliera a horas aumentaría la tasa de plusvalía a pesar de haber aumentado el tiempo de trabajo necesario o el salario mínimo puesto que igual a pero igual a y ambas cosas podrían ocurrir si al encarecerse el trigo punto el mínimo del salario aumentará de horas e incluso en este caso podría pues ocurrir que la tasa de plusvalía no sólo permaneciera igual sino que aumentarán el amount y la tasa de la plusvalía pero supongamos que el salario necesario siga siendo igual a el plus trabajo igual a y que todas las demás condiciones se mantengan iguales es decir que no se tome aquí en consideración la reducción de los costos de producción para el capital constante pues bien si el obrero trabaja ahora a horas más de las que él mismo se apropia ahora significarán plus trabajo en este caso el salario y la plusvalía aumentarán al mismo tiempo pero el primero representará más que el salario necesario o el tiempo de trabajo necesario si tomamos una magnitud dada y la dividimos en dos partes es evidente que una de ellas sólo podrá aumentar en la medida en que la otra disminuya y viceversa no ocurre así sin embargo cuando se trate de magnitudes crecientes fluxiones pues bien la jornada de trabajo es una de estas magnitudes crecientes mientras no se logre mediante la lucha una jornada de trabajo normal en esta clase de magnitudes ambas partes pueden variar de un modo regular o irregular el aumento de la una no se haya condicionado por la disminución de la otra y viceversa y este es también el único caso en que el salario y la plusvalía pueden aumentar conjuntamente y también posiblemente por igual con respecto al valor de cambio en lo que al valor de cambio se refiere esto se comprende por sí mismo este valor puede aumentar aunque disminuya por ejemplo el valor de ya bordea en que en inglaterra aumentó considerablemente el precio del trigo y también el salario nominal subió considerablemente el número de horas de trabajo diarias en las principales industrias que se encontraban además en una fase de desarrollo incontenible y ello contuvo a mi modo de ver la baja de la tasa de ganancia por haber contenido la de la tasa de plusvalía ahora bien en este caso se prolonga siempre la jornada normal de trabajo y consiguientemente se acorta el periodo normal de vida del trabajador y por tanto la duración normal de su capacidad de trabajo así ocurre siempre y cuando que esta prolongación sea constante si solamente temporal para compensar el encarecimiento temporal del salario es posible que exceptuamos a los niños y las mujeres no acarree más consecuencia que la de impedir la baja de la tasa de ganancia en aquellos negocios en que se dé por la naturaleza de la cosa la posibilidad de prolongar el tiempo de trabajo así ocurre por lo menos en la agricultura ricardo para nada tiene esto en cuenta ya que no entra a investigar ni el origen de la plusvalía ni la plusvalía absoluta considerando por tanto la jornada de trabajo como una magnitud dada de ahí que para este caso sea falsa su ley según la cuaya plusvalía y el salario él dice erróneamente la ganancia y el salario sólo pueden subir o bajar en razón inversa en lo que al valor de cambio se refiere tomemos dos casos en uno de los cuales el tiempo de trabajo necesario siga siendo el mismo y lo mismo el plus trabajo digamos más tiempo de trabajo igual a horas plusvalía igual a horas tasa de plusvalía igual a en el segundo caso suponemos que el tiempo de trabajo necesario no varía pero que el plus trabajo aumenta de horas a por tanto más igual a horas de tiempo de trabajo plusvalía igual a horas tasa de plusvalía igual a igual a igual a el tiempo de trabajo necesario es el mismo en ambos casos pero la plusvalía es en un caso el doble que en el otro y la jornada de trabajo representa en el segundo caso la sexta parte del primero asimismo diferirían mucho los valores producidos con arreglo a las cantidades de trabajo aunque el salario siguiera siendo el mismo en el primer caso igual a horas en el segundo igual a más igual a es falso por tanto que suponiendo que siga siendo el mismo el salario en cuanto al valor en cuanto al tiempo de trabajo necesario la plusvalía contenida en las dos mercancías se comporte como las cantidades de trabajo respectivamente contenidas en ellas esto solamente será exacto cuando la jornada normal de trabajo se mantenga inalterable supongamos además que al aumentar la productividad del trabajo descienda de horas a el salario necesario aunque se mantenga constante en lo que respecta a los valores de uso spend de di que descienda asimismo el tiempo de plus trabajo de horas a en este caso igual a por consiguiente el tiempo de plus trabajo descendería en la misma proporción que el tiempo necesario la tasa de plusvalía sería la misma en ambos casos pues igual a y es igual a igual a la cantidad de valores de uso que podrían comprarse con la plusvalía se supone que sería la misma sin embargo esto sólo sería aplicable a los valores de uso que son necesarios la jornada de trabajo descendería de horas a el volumen de valores que son necesarios la jornada de trabajo descendería de horas a el volumen de valores producidos en el segundo caso es menor que en el primero y a pesar de estas cantidades desiguales de trabajo la tasa de plusvalía sería en ambos casos la misma en lo tocante a la plusvalía hemos distinguido plusvalía y tasa de plusvalía considerada con respecto a una jornada de trabajo la plusvalía equivale al número absoluto de horas que representa la tasa equivale a la proporción entre este número de horas y el de las que forman el tiempo de trabajo necesario ya esta distinción es muy importante puesto que indica la diferente duración de la jornada de trabajo si la plusvalía es igual a será igual a y será igual a si el tiempo de trabajo necesario igual a en un caso la jornada de trabajo será igual a horas en el otro igual a en el primer caso la tasa de plusvalía será mayor aunque el obrero trabaje menos número de horas durante la jornada de trabajo en el segundo caso la tasa de plusvalía es menor y el valor de la fuerza de trabajo más elevado a pesar de que el obrero trabaja mayor número de horas durante la jornada esto indica como permaneciendo igual a plusvalía pero con una jornada de trabajo desigual la tasa de plusvalía puede diferir en el caso de más arriba y veíamos como manteniéndose igual a tasa de plusvalía pero con una jornada de trabajo desigual la plusvalía misma podía variar en un caso y en el otro más arriba cap 2 puesto de manifiesto que a base de una jornada de trabajo dada su longitud y lo mismo el tiempo de trabajo necesario dada por tanto la tasa de plusvalía el volumen de plusvalía depende del número de obreros que trabajan simultáneamente para el mismo capital esto es una afirmación tautológica en efecto si la jornada de trabajo me suministra horas de plus trabajo jornadas de trabajo me dejarán horas de plus trabajo o jornadas de plus trabajo sin embargo esta afirmación es muy importante para la determinación de la ganancia que equivale a la proporción entre la plusvalía y el capital desembolsado y depende por tanto de la magnitud absoluta de la plusvalía y esto es importante porque capital es de igual magnitud pero de diferente composición orgánica emplean diferente número de obreros y tienen por tanto que produce una plusvalía desigual y por ende una ganancia desigual la ganancia puede aumentar ante una tasa decreciente de ganancia puede disminuir ante una tasa de ganancia ascendente y puede mantenerse igual cuando el alza y la baja de la tasa de plusvalía se vean compensadas por un movimiento inverso en cuanto al número de obreros empleados vemos aquí de antemano cuán sumamente falso es identificar las leyes sobre el alza y la baja de la plusvalía con las que erigen el alza y la baja de la ganancia si nos fijamos solamente en la simple ley de la plusvalía parece tautológico afirmar que dada la tasa de plusvalía y dada la jornada de trabajo el absolute amón de la plusvalía depende del volumen del capital empleado en efecto el crecimiento de este volumen de capital y el aumento del número de obreros simultáneamente empleados son según el supuesto de que se parte idénticos a este hecho o simplemente expresiones distintas de él y la importancia de la ley se comprende cuando se entra a considerar la ganancia en que el volumen del capital total invertido y el volumen del número de obreros empleados difieren muco en capitales de igual magnitud ricardo parte de mercancías de un valor dado es decir de mercancías que representan una cantidad dada de trabajo y para este punto de partida parecen coincidir siempre la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa esto explica en todo caso la unilateralidad de su modo de proceder y coincide con todo su método de investigación que es partir del valor de las mercancías como determinado por el tiempo de trabajo contenido en ellas y pasar luego a investigar en qué medida se ve esto afectado por el salario la ganancia sin embargo se trata de una apariencia falsa ya que aquí no se trata de la mercancía sino de la producción capitalista de las mercancías en cuanto productos del capital supongamos que un capital emplea un determinado volumen de obreros por ejemplo y que los salarios equivalgan a libra para simplificar el caso digamos que el capital fijo es igual a es decir dejémosle de lado en nuestros cálculos supongamos que estos obreros ylen libra de ylaza de algodón trabajando horas diarias y la libra de algodón cuesta chelín el bies costarán libra y libra equivaldrá na el bies de algodón si obreros ylan el bies de algodón en horas en hora y la harán el bies igual a el bies y por tanto el tiempo de trabajo necesario igual a horas el tiempo de plus trabajo será igual a que equivaldrá na de ylaza el valor de las el bies de algodón sería igual a libra en efectos y jornadas de trabajo igual a libra hora de trabajo igual a libra y horas de trabajo igual a libra y por consiguiente horas de trabajo igual a libra libra de materia prima más libra igual a libra. Pero suponiendo que los obreros rindieran horas de plus trabajo su producto sería igual a libra me refiero a la plusvalía por ello se engendrada pues su producto es infact igual a libra el producto total igual a libra y estas libra igual a libras de hilaza como las condiciones de producción seguirían siendo las mismas libra de hilaza conservaría el mismo valor, contendría la misma cantidad de tiempo de trabajo y también permanecería constante según el supuesto de que se parte el salario necesario su valor el tiempo de trabajo contenido en él. Lo mismo si estas el bíes de hilaza se producen bajo las primeras condiciones o bajo las segundas es decir con o con horas de plus trabajo en ambos casos tendrán el mismo valor es decir para la yis de algodón que se hilan de más el libra lo que calculando a base de las libra para las el bíes de algodón da libra y en ambos casos horas de trabajo más de los hombres igual a libra por tanto en total para el trabajo libra o sean libra el salario será el mismo tanto en uno como en otro caso la libra de hilaza costará en ambos casos chel y como el valor de la libra de algodón igual a chel quedarían para el trabajo agregado en libra de hilaza en ambos casos chel igual a pen y queso pen sin embargo la proporción entre el valor y la plusvalía en cada libra de hilaza diferiría muco en las circunstancias que presuponemos en el primer caso en que el trabajo necesario igual a libra y la plusvalía igual a libra o el primero igual a y la segunda igual a horas el plus trabajo se comporta con respecto al trabajo necesario como igual a igual a y del mismo modo libra libra igual a igual a en los pen de la libra de hilaza entra en este caso por tanto de trabajo no retribuido igual a pen of hardings igual a farings en cambio en el segundo caso el trabajo necesario es de libra horas de trabajo y al plus trabajo de libra horas de trabajo el plus trabajo se comportaría hacia el trabajo necesario como igual a igual a igual a es decir que en los pen de la libra de hilaza entran de todo el trabajo no retribuido y por tanto fartings open fart la plusvalía que entra en la libra de hilaza aunque tenga el mismo valor en ambos casos y en ambos casos se pague el mismo salario es en uno de ellos el doble que en el otro en cada mercancía en particular debe prevalecer naturalmente como parte alícuota del producto la misma proporción entre el valor del trabajo y la plusvalía que en el producto total. En uno de los casos el capital desembolsado igual a libra para algodón y cuanto para salarios, los salarios aquí para libras de algodón igual a libra y por tanto, para albs más igual a libra así pues libra y el desembolso total igual a al capital de libra más libra igual a libra el producto igual a libra el excedente de inversión en capital variable por libra daría solamente chel igual a libra de plusvalía libra, libra igual a libra, libra. En el otro caso por el contrario la inversión de capital sería solamente de libra más libra igual a libra ya las libra de plusvalía vendrían a sumarse otras libra en ambos casos se producen los mismos volúmenes de libras de hilaza con el mismo valor, es decir que ambos representan las mismas cantidades totales de trabajo pero estas cantidades iguales de trabajo son puestas en movimiento por capitales de magnitud desigual aunque los salarios sean los mismos, en cambio las jornadas de trabajo son de duración desigual y por tanto difieren las cantidades de trabajo no retribuido el mismo salario seré parte aquí entre una cantidad de mercancías mayor, no porque el trabajo sea un caso más productivo que en el otro sino porque el volumen total de plus trabajo no pagado que en uno de los casos se pone en movimiento es mayor que en el otro con la misma cantidad de trabajo pagado se producen por tanto en un caso más libras de hilaza que en el otro aunque en ambos casos se produzcan las mismas cantidades de hilaza que representan cantidades iguales de trabajo total pagado y no retribuido si en cambio hubiese aumentado en el segundo caso la productividad del trabajo el valor de la libra de hilaza habría descendido bajo cualesquiera circunstancias cualquiera que fuese la proporción entre la plusvalía y el capital variable en tal caso resultaría por tanto falso decir que por ser el valor de la libra de hilaza un valor dado igual a chelín pend y un valor dado también el del trabajo añadido igual a pend y el mismo según el supuesto de que se parte el salario es decir el tiempo de trabajo necesario tenga que ser la misma la plusvalía y que dos capitales en circunstancias por lo demás iguales producirían la hilaza con la misma ganancia esto sería cierto si se tratara de una libra de hilaza pero aquí se trata de un capital que ha producido libras de hilaza y para saber lo que debe ganar en una libra es decir propiamente hablando la plusvalía tenemos que saber cuál es la duración de la jornada de trabajo o qué cantidad de trabajo no retribuido pone en movimiento a base de una productividad dada y esto no podemos verlo en una sola mercancía de por sí por consiguiente en ricardo sólo encontramos la argumentación de lo que yo llamo la plusvalía relativa ricardo como vemos también en smith y en los que lo anteceden parte de la premisa de que la magnitud de la jornada de trabajo es una magnitud dada a lo sumo smith apunta diferencias en cuanto a la magnitud de la jornada de trabajo en diferentes ramas que se compensan o contrarrestan mediante la intensidad relativamente mayor la dificultad o la repugnancia del trabajo partiendo de este supuesto desarrolla acertadamente en conjunto la plusvalía relativa antes de señalar los puntos fundamentales de esto queremos dar todavía algunas citas sobre la concepción de ricardo el trabajo de un millón de hombres en la industria manufacturera producirá siempre el mismo valor pero no producirá siempre la misma riqueza lcp esto quiere decir que el producto de su trabajo diario será siempre el producto de un millón de jornadas de trabajo encerrará el mismo tiempo de trabajo la acs falso o solamente será cierto siempre y cuando que se establezca de una manera genera ya misma jornada normal de trabajo tomando en consideración las different difficulties of different branches of labor pero incluso entonces seguirá siendo falsa la afirmación bajo la forma general en que aquí se enuncia supongamos que la jornada normal de trabajo sea de horas y que el producto anual de un hombre calculado en dinero equivalga libra y que el valor del dinero permanezca inalterable en este caso el producto de millón de hombres será siempre de millones de libra al año supongamos que el trabajo necesario sea de horas lo que para el capital invertido en este millón de hombres equivale anualmente a millones de libra y que la plusvalía es también de millones de libra el producto serían siempre millones ya obtuvieran los obreros o millones solo que en el primer caso la plusvalía sería igual a millones en el segundo igual a millones y en el tercero igual a millones ricardo tendría razón si el capital empleado consistiera exclusivamente en capital variable es decir solamente en el capital invertido en los salarios de este millón de hombres solo tiene razón por tanto en un caso a saber cuando el capital total es igual al capital variable premisa que él sienta al igual que a smith cuando habla del capital de toda la sociedad y que en la producción capitalista no se da en un solo trade y mucho menos aún en el trade de toda la sociedad la parte del capital constante que entra en el proceso de trabajo sin entrar en el proceso de valorización no pasa al producto el valor del producto y no interesa por tanto aquí en que se trata del valor del producto anual por muy importante que la consideración de esta parte del capital constante pueda ser para la determinación de la tasa general de ganancia otra cosa ocurre con la parte del capital constante que si entra en el producto anual hemos visto que una parte de esta parte del capital constante o de lo que aparece como capital constante en una esfera de producción aparece como producto directo del trabajo dentro de otra esfera durante el mismo periodo de producción de un año y que por tanto una gran parte del capital anualmente desembolsado que desde el punto de vista del capitalista individual o de la rama especial de producción de que se trata aparece como capital constante funciona como capital variable desde el punto de vista de la sociedad y de la clase capitalista esta parte va por consiguiente implícita en los millones en la parte de esta suma que constituye capital variable o se invierte en salarios no ocurre así sin embargo con la parte del capital constante que se consume para reponer el capital constante gastado en la manufactura y en la agricultura con la parte consumida del capital constante invertido en las ramas de producción que producen capital constante materias primas bajo su forma primaria capital fijo y materias instrumentales el valor de estas partes reaparece es reproducido en el producto y de su magnitud existente presuponiendo que la productividad del trabajo no cambie pero aunque pueda cambiar tiene siempre una magnitud determinada depende por entero en qué proporciones entre en el valor del producto total por término medio descartando algunas excepciones en la agricultura es cierto que también el volumen de los productos es decir de la riqueza creada por millón de hombres que ricardo distingue del valor dependerá de la magnitud de este capital que la producción presupone esta parte de valor del producto no existiría sin el nuevo trabajo del millón de hombres que lo ejecutan y por otra parte el trabajo del millón de hombres no aportaría el mismo volumen de productos sin este capital constante que existe independientemente de su trabajo anual entra en el proceso de trabajo como condición de la producción pero no se trabaja ni una hora más para reproducir esta parte en cuanto al valor como valor no es por tanto el resultado del trabajo anual aunque su valor no habría podido reproducirse sin este trabajo suponiendo que la parte del capital constante que entra en el producto sea igual a millones el valor del producto del millón de hombres sería igual a millones y si aquel fuese igual a este equivaldría a millones y como la proporción del capital constante con respecto al variable aumenta en el curso del desarrollo capitalista el valor del producto anual del millón de hombres mostrará la tendencia a aumentar constantemente en la proporción en que aumente el trabajo pretérito que interviene como factor en su producción anual lo que ya por sí solo indica que ricardo no acierta a comprender ni la esencia de la acumulación ni la naturaleza de la ganancia a medida que aumenta la proporción del capital constante con respecto al variable aumenta también la productividad del trabajo aumentan las fuerzas productivas producidas con las que el trabajo social actúa y como consecuencia de esta misma productividad creciente del trabajo no cabe duda de que una parte del capital constante existente se deprecia continuamente ya que su valor no se erige por el tiempo de trabajo que originariamente ha costado sino por el tiempo de trabajo con el que puede reproducirse el cual decrece continuamente a medida que aumenta la productividad del trabajo por tanto aunque su valor no aumenta en razón a su volumen aumenta sin embargo puesto que su volumen crece más a prisa de lo que desciende su valor pero sobre las ideas de ricardo acerca de la acumulación volveremos más adelante lo que está claro aquí es que presuponiendo como dada la jornada de trabajo el valor del producto del trabajo anual de un millón de hombres diferirá considerablemente a tono con la diferencia del volumen del capital constante que entra en el producto y que a pesar de la creciente productividad del trabajo será mayor allí donde el capital constante representa una parte grande del capital total que en los estados sociales en que constituye una parte relativamente pequeña de él por consiguiente al progresar la productividad del trabajo social progreso que lleva aparejado el aumento del capital constante tendremos que una parte relativa cada vez mayor del producto anual del trabajo corresponderá en cuanto tal al capital y que con ello la propiedad del capital aparte del ingreso aumenta constantemente y la proporción de la parte de valor creada por el obrero individual e incluso por la clase obrera va descendiendo cada vez más con respecto al producto de su trabajo pretérito que se les enfrenta como capital se acentúan así constantemente la enajenación hay la antítesis entre la fuerza de trabajo y las condiciones objetivas de este sustantivadas en el capital prescindiendo del capital variable de la parte del producto del trabajo anual que se requiere para la reproducción de la clase obrera pero incluso estos mismos medios de sustento se lee enfrentan a la clase obrera como capital la idea de ricardo de que la jornada de trabajo es algo dado delimitado una cantidad fija aparece expresada también por él en otros pasajes por ejemplo cuando dice te guajes of laborante profit of stock tienen siempre tomados en conjunto el mismo valor lcp cap 32 las ideas del señor maltú sobre la renta lo que dedico en otras palabras sólo puede significar una cosa que el tiempo de trabajo diario cuyo producto se divide entre los guajes of labor y los profits of stock siempre el mismo es constante salario y ganancia tomados en conjunto tendrán el mismo valor lcp nota no es necesario repetir que por ganancia hay que entender siempre aquí surplus value salario y ganancia tomados en conjunto mantendrán siempre el mismo valor lc s el salario debe medirse por su valor real es decir por la cantidad de trabajo y de capital empleada en su producción y no por su valor nominal ya sea en ropa sombreros dinero o trigo lc capi sobre el valor p el valor de los medios de vida que el obrero obtiene que compra con su salario trigo ropas punto se determina por el tiempo total de trabajo que se requiere para producirlos tanto la cantidad de trabajo directo como la de trabajo materializado necesari for hair producción pero ricardo embrolla la cosa al no emplear la expresión pura al no decir te irreal value es decir that quantity of their working i required to reproduce te value of their own necessary este equivalent of the necessary spied of them or exchanged for hair labor los real bajes se determinan por el averagetime que el obrero tiene que trabajar diariamente para producir o reproducir su propio salario el obrero sólo percibe un precio realmente alto por su trabajo cuando su salario es el producto de una parte grande del trabajo lcp plusvalía relativa a el análisis del salario relativo mérito científico de ricardo es esta infact la única forma de plusvalía que ricardo desarrolla bajo el nombre de ganancia su idea es la siguiente la cantidad de trabajo que se requiere para su producción y se contiene en ella determina el valor de la mercancía que es por tanto algo dado una determinada magnitud esta magnitud se divide entre la salaria dobel capitalista ricardo al igual que smith no tiene en cuenta aquí el capital constante es evidente que la parte de uno sólo puede aumentar o disminuir en la proporción en que disminuye o aumenta la parte del otro y como el valor de las mercancías se debe al trabajo de los obreros lo que en todo caso sirve de premisa es este trabajo misino el cual resultaría imposible si el trabajador no pudiera vivir y mantenerse es decir si no percibiera el salario necesario el mínimo del salario salario igual a valor de la fuerza de trabajo por consiguiente salario y plusvalía estas dos categorías en que se divide el valor de la mercancía o el producto mismo no sólo se hallan pues en razón inversa entre sí sino que el prius lo determinante es el movimiento de los salarios el alza o la baja de estos provoca el movimiento inverso en lo tocante a la ganancia plusvalía el salario no aumenta o disminuye porque baje o suba la ganancia plusvalía sino al contrario la plusvalía ganancia sube o baja porque disminuye o aumenta el salario el plus producto debiera decir plusvalía que queda después de cubrirle a la clase obrera la parte que se le asigna de su propia producción anual constituye la sustancia de que vive la clase capitalista puesto que el valor de las mercancías se determina por la cantidad de trabajo contenido en ellas y el salario y la plusvalía ganancia no son otra cosa que las partes las proporciones en que dos clases de productores se reparten entre sí el valor de las mercancías es evidente que aunque el alza o la baja del salario determine la tasa de la plusvalía ganancia esto no afecta al valor de la mercancía o priceas monetar y expression of the value of a commodity la proporción en que una totalidad se divida entre dos areholders no hace que la totalidad aumente o disminuya constituye pues un falso prejuicio el que el alza de los salarios eleve los precios de las mercancías lo único que hace es reducir la ganancia plusvalía incluso las excepciones que ricardo cita en que el alza de los salarios hace descender los valores de cambio de algunas mercancías y elevarlos de otras son falsos siempre y cuando que se trate de valores y sólo son aplicables a los precios de costo ahora bien puesto que la tasa de la plusvalía ganancia sea ella determinada por el nivel relativo del salario como se determina este si hacemos caso omiso de la competencia vemos que se determina por el precio de los medios de vida necesarios y éste depende a su vez de la productividad del trabajo la cual es tanto más alta cuanto más fértil es la tierra y al decir esto ricardo parte del supuesto de la producción capitalista todo improvement reduce el precio de las mercancías de los medios de vida por tanto el salario o value of labor aumenta o disminuye en razón inversa al desarrollo de la productividad del trabajo en la medida en que éste produzca necesarias que entran en la averaje consumción de la clay se obrera la tasa de plusvalía ganancia baja o sube por tanto en razón directa al desarrollo de la productividad del trabajo porque éste desarrollo hace que el salario aumente o disminuya la tasa de ganancia plusvalía no puede descender sin que aumente el salario ni puede subir sin que el salario descienda el valor del salario se estima no por la cantidad de medios de vida que el obrero perciba sino por la cantidad de trabajo que estos medios de vida cuestan infact por la proporción que representa la jornada de trabajo que él mismo se apropia por la parte proporcional que el obrero obtiene del producto total oráter del valor total de este producto es posible que estimado en valores de uso cantidad de mercancía o dinero su salario aumente con creciente productividad y en cambio disminuya en cuanto al valor o viceversa uno de los grandes méritos de ricardo está en haber considerado y fijado como categoría el salario relativo o proporcional hasta entonces el salario se consideraba siempre de un modo simple viéndose en el obrero una bestia pero aquí se le considera en sus relaciones sociales la posición de unas clases con respecto a otras se haya determinada más por los proporcionateguajes que por el absolute amount of bajes las afirmaciones que acabamos de hacer aparecen documentadas por las siguientes citas de ricardo el valor del venado el rendimiento de la jornada de trabajo del cazador sería exactamente igual al valor del pescado al rendimiento de la jornada de trabajo del pescador el valor relativo del pescado y de la caza se determinaría íntegramente por la cantidad de trabajo realizado en uno y otra cualquiera que sea la cantidad del producto o por muy altos o muy bajos que puedan ser los salarios o las ganancias si el pescador ocupa a 10 hombres cuyo trabajo anual cueste libra y si con el trabajo de estos hombres obtienes almones en un día y el cazador ocupa a sí mismo a 10 hombres cuyo trabajo anual cuesta libra y que en un día cazan para el 10 venados el valor natural de un venado será de dos salmones ya sea pequeña o grande la participación que en el producto total corresponda a quienes lo han obtenido la participación abonada en salarios tiene la mayor importancia para en cuanto al problema de la ganancia ya que es de por sí evidente que las ganancias son altas o bajas en proporción a la medida en que los salarios sean bajos o altos pero esto no puede afectar en lo más mínimo al valor relativo del pescado y la caza ya que los salarios serán al misino tiempo altos o bajos en ambas ocupaciones lck pi sobre el valor coma s como vemos ricardo deriva todo el valor de la mercancía de yabour de los menimploid lo que se reparte entre ellos y el capital es su propio trabajo el producto de este o el valor de este producto ningún cambio en cuanto a los salarios puede provocar un cambio en cuanto a los valores relativos de estas mercancías pues suponiendo que subieran ello no requeriría una cantidad de trabajo mayor en ninguna de estas ocupaciones sino que se pagaría a un precio más alto los salarios podrían aumentar en un por y como consecuencia de ello bajar las ganancias en mayor o menor grado sin que ello acarrearán y el más leve cambio en el valor relativo de estas mercancías lcp no puede producirse un alza en el valor del trabajo sin un descenso de la ganancia si el trigo tiene que repartirse entre el arrendatario y el trabajador cuanto mayor sea la participación asignada al primero tanto menor será la que quede para el segundo y lo mismo ocurrirá cuando el paño o el tejido de algodón deba repartirse entre el obrero y su patrono cuanto mayor sea la participación que corresponda al primero tanto menor será la que quede para el segundo lcp adam smith y todos los autores que le siguen sin excepción alguna que yo sepa afirman que un alza del precio del trabajo acarrearía irremisiblemente una subida de precio de todas las mercancías confío en haber logrado demostrar que no hay razón alguna para pensar así lcp un alza de los salarios por el hecho de que seremunere mejor al obrero o de que resulte difícil procurarse las cosas necesarias para la vida en que se invierten los salarios no da como resultado salvo en algunos casos la subida de los precios sino en medida considerable la reducción de las ganancias otra cosa ocurre cuando el rise of bajes proviene de una alteración del valor del dinero punto en un caso no se destina una parte mayor del trabajo anual del país a sostener a los trabajadores en el otro caso si lcp si aumenta el precio de los medios de sustento y de las cosas necesarias para la vida subirá con ello el precio natural del trabajo si su precio baja el precio natural del trabajo descenderá lcp y el excedente de productos que quede después de satisfacer las necesidades de la población existente tiene que hallarse necesariamente en proporción a la facilidad de la producción es decir al número menor de personas que se ocupen de la producción lcp ni el arrendatario que cultive esa extensión de tierras que regula el precio ni el manufacturero que elabora las mercancías manufacturadas sacrifica una parte del producto para pagar la renta el valor total de sus mercancías se divide en dos partes solamente una de ellas constituye la ganancia del capital la otra el salario lcp suponiendo que suba el precio de la seda del tercio pelo de los muebles y de cualesquiera otras mercancías que no encuentran demanda entre los obreros por la necesidad de invertir en ellas más trabajo no afectaría esto a las ganancias ciertamente que no pues las ganancias sólo pueden verse afectadas por el alza de los salarios la seda y el tercio pelo no son artículos de consumo para los obreros y por esta tazón no pueden hacer que aumenten los salarios lcp si el trabajo de 10 hombres en una tierra de determinada calidad produce cuarters de trigo y su valores de libra pro cuartero sean libra lcp la misma suma de libra tendrá que distribuirse entre salarios y ganancias ya suban o bajen los salarios o las ganancias ambos tendrán que salir de la suma de libra de una parte las ganancias no podrán nunca subir hasta el punto de absorber tanto de las libra que no quede bastante para abastecer a los obreros de las cosas absolutamente necesarias para vivir y de otra parte los salarios no puede nunca elevarse hasta el extremo de que no quede libre ninguna parte de esta suma para las ganancias lcp las ganancias dependen de los salarios altos o bajos los salarios de los precios de las cosas necesarias para la vida y los precios de las cosas necesarias para vivir fundamentalmente del precio de los medios de sustento ya que todos los otros artículos necesarios casi sin excepción pueden incrementarse lcp aunque se produzca un valor mayor al empeorar la tierra es consumida por los productores una parte mayor de lo que resta de este valor después de pagar la renta y esto y solamente esto es lo que determina la ganancia lcp la cualidad esencial de una mejora consiste en reducir la cantidad de trabajo que antes se necesitaba para producir una mercancía y esta reducción no puede operarse sin una baja de su precio o valor relativo lcp si reducimos el costo de producción de los sombreros el precio de estos descenderá a la postre a su nuevo precio natural aunque la demanda se duplique triplique o cuatriplique si disminuye el costo del sustento de vida de los hombres al reducirse el precio natural del sustento y el vestido que sostienen la vida los salarios acabarán bajando aunque disminuya muy considerablemente la demanda de obreros lcp a medida que se invierta menos en salario se destinará más a ganancias y viceversa lcp uno de los objetivos de esta obra era demostrar que todo descenso en el valor real de las cosas necesarias para la vida hará bajar los salarios y subir las ganancias del capital en otras palabras de que una pequeña parte del valor anual dado se le abona a la clase obrera y una parte mayor a aquellos cuyos fondos sostienen a esta clase supongamos que el valor de las mercancías que se producen en determinada manufactura asciende a libra y que se divide entre el patrono y sus obreros a razón de libra para los obreros y libra para el patrono si el valor de estas mercancías descendiera a libra y por haber bajado los precios de los artículos de primera necesidad se ahorrarán libra en salarios ello no mermaría en nada el ingreso bruto del patrono lc s si al perfeccionarse la maquinaria fuera posible producir los zapatos y vestidos para el obrero con la cuarta parte del trabajo que ahora se requiere en su precio probablemente descenderá en el por pero ello no quiere decir que el obrero podría en lo sucesivo usar cuatro chaquetas o cuatro pares de zapatos en vez de uno lo más probable es que la competencia y el incentivo del aumento de la población se encargarán de adaptar su salario en poco tiempo al nuevo valor de las cosas necesarias para la vida si estas mejoras se hicieran extensivas a todos los objetos destinado al consumo del obrero probablemente le veríamos al cabo de unos cuantos años en al mejor de los casos solamente en una situación un poco más desahogada a pesar de que el valor de cambio de estas mercancías comparado con el de cualesquiera a otras habría experimentado entre tanto una reducción muy considerable y habría pasado a ser el producto de una cantidad de trabajo mucho menor y biden p cuando los salarios suben y siempre a costa de la ganancia y al bajar la ganancia siempre se eleva lc p nota en esta obra me he propuesto hacer ver cómo la tasa de ganancia sólo puede elevarse mediante el descenso de los salarios y cómo una baja duradera de los salarios es siempre una resultante de la baja de precios de los artículos de primera necesidad en que los salarios se invierten si por consiguiente mediante la expansión del comercio exterior o del perfeccionamiento de la maquinaria fuese posible ofrecer en el mercado los alimentos y artículos de primera necesidad a un precio más bajo las ganancias aumentarían si en vez de cultivar nosotros mismos nuestro trigo y elaborar las prendas de vestirbo otros artículos necesarios para la vida de los obreros descubriéramos un nuevo mercado que pudiera suministramos estas mercancías a precios más bajos subirían los salarios y bajarían las ganancias pero si las mercancías que pueden obtenerse más baratas por medio de la extensión del comercio exterior o del perfeccionamiento de la maquinaria se destinan exclusivamente al consumo de los ricos la tasa de ganancia no experimentará cambio alguno la tasa de salarios no se vacía afectada porque el vino el tercio pelo la seda y otras mercancías de lujo se abaratarán en un por y por consiguiente se mantendrían también invariables las ganancias aunque el comercio exterior sea extraordinariamente beneficioso para un país puesto que multiplica la cantidad y variedad de objetos en que pueden invertirse los ingresos y porque por la abundancia y la baratura de las mercancías incita al ahorro angbinot incentive estos pendig ya la acumulación de capital no tiende sin embargo a elevar las ganancias del capital a menos que las mercancías importadas figuren entre aquellas en que se invierten los salarios lo que hemos dicho acerca del comercio exterior es también aplicable del mismo modo al comercio interior la tasa de ganancia no se eleva nunca mediante una mejor distribución del trabajo el invento de máquinas la construcción de caminos y canales o cualesquiera otros medios destinados a acortar el trabajo en la manufactura o el transporte de mercancías todo esto son causas que influyen en el precio y nunca dejan de favorecer en alto grado al consumidor ya que le permiten dando el mismo trabajo en intercambio obtener una cantidad mayor de las mercancías beneficiadas con la mejora pero para nada influyen en la ganancia por otra parte toda reducción de los salarios aumenta las ganancias pero no afecta para nada a los precios de las mercancías lo uno es beneficioso para todas las clases ya que todas ellas son consumidoras pero como advantaje o esto te la boring class puesto que ricardo parte del supuesto de que estas mercancías cuando forman parte del consumo del salario lo reducen y si no lo reducen por medio de su abaratamiento no forman parte de él y lo otro sólo beneficia a quienes producen la ventaja estos ganan más pero todos los precios se mantienen iguales en el primer caso seguirán obteniendo lo mismo que antes pero todas las cosas también esto es falso lo que debiera decir es everything nesa series excluded en que inviertan sus ganancias habrán disminuido en valor de cambio lcs como se ve este pasaje aparecer edactado de un modo muy incorrecto pero aún prescindiendo de este aspecto formal todo esto sólo será cierto si en vez de rate of profit leemos rate of surplus value como en toda esta investigación sobre la plusvalía relativa incluso tratándose de mercancías de lujo pueden aquellos improbemen se elevar la tasa general de ganancia ya que la tasa de ganancia en estas esferas como la de cualesquiera a otras contribuye a la compensación de todas las tasas de ganancia especiales para formar la tasa de ganancia media y si en estos casos bajo la acción de las influencias citadas desciende el valor del capital constante en proporción al variable o sea corta la duración de las rotaciones y media por tanto un cambio en el proceso de circulación la tasa de ganancia se eleva además la influencia del foray intrade es concebida aquí de una manera completamente unilateral lo esencial de la producción capitalista es el desarrollo del producto como mercancía que va esencialmente aparejado a la expansión del mercado a la creación del mercado mundial y por tanto al foray intrade dejando esto a un lado ricardo tiene razón por tanto al afirmar que todos los improvements ya se logren por medio de la división del trabajo del perfeccionamiento de la maquinaria de las mejoras en los medios de transporte o del comercio exterior en una palabra todos los medios que acorten el tiempo de trabajo necesario en la manufactura o en el transporte de las mercancías elevan la plusvalía en c la ganancia y enriquecen con ello a la clase capitalista porque y en cuanto que estos improvements depreciate te vale o flabour sólo nos resta en esta sección citar un par de pasajes en los que ricardo desarrolla la nature of proportionate guajes si tengo que alquilar a un obrero por una semana y en vez de pagarle 10 chelines le pago 8 sin que haya mediado cambio alguno en cuanto al valor del dinero lo probable es que el obrero pueda adquirir con sus 8 chelines más alimentos y artículos de primera necesidad que antes con 10 pero esto no se debe a un alza del valor real de su salario como explican a es ni ti últimamente el señor mal tú sino a que ha descendido el valor de las cosas de cosas perfectamente determinadas en las que el obrero invierte su salario y sin embargo se mereprocha que cuando llamó a esto una baja del valor real del salario empleo un lenguaje nuevo y desusado inconciliable con los verdaderos principios de la ciencia lcs la tasa de ganancia renta y salario no podemos deducirla certeramente de la cantidad absoluta de productos que corresponde a cada clase sino de la cantidad de trabajo que se necesita para crear estos productos el producto tota puede duplicarse mejorando la maquinaria y la agricultura pero si se duplican también el salario la renta y la ganancia las tres seguirán guardando entre sí la misma proporción que antes y de ninguna de las tres podrá decirse que haya experimentado un cambio relativo pero si el salario no participa plenamente de este aumento si en vez de duplicarse sólo aumenta en la mitad me parecería correcto afirmar que el salario ha bajado al mismo tiempo que la ganancia ha subido en efecto si poseyéramos u a pauta invariable para medir el valor de este producto veríamos que a la clase de los obreros le correspondería ahora un valor menor y a la clase de los capitalistas un valor mayor que antes lcp y esto no dejará de ser una baja real porque el salario le suministre ahora una cantidad mayor de mercancías más baratas que su salario anterior lcp 15 y puntualiza algunas de las tesis desarrolladas con ricardo en contraposición a los otros economistas en los economistas anteriores a ricardo obteníamos ante la pregunta de qué es lo que determina el valor de todas las mercancías la respuesta de que este valor se determina fundamentalmente por el salario y cuando se preguntaba qué es lo que determina el salario se señalaba que el salario serige por el valor de las mercancías en que se invierte por tanto la respuesta era en el fondo que el salario se determina por el valor de las mercancías dialogues of trade emplars on political economy chiefly in relation to the principles of ricardo london magazine volumen 9p en los mismos dialogues se dice acerca de la ley de la mea sure of value evite quantity of labor y byte value of labor ambas fórmulas distan tanto de ser solamente dos expresiones distintas de la misma ley que el mejor camino para expresar negativamente la ley del señor ricardo a saber la de que el valor de a es el valor de como la cantidad de trabajo que produce uno a la del que produce el otro sería decir que el valor de a no es el valor de como el valor del trabajo que produce aquel es al valor del que produce este lcp si la composición orgánica del capital fuese la misma en a que en b podría realmente decirse que se comportan entre sí como los values of the producing labor pues el accumulated labor en ambos se comportaría como en ellos se comportará también el inmediate labor pero las cantidades de trabajo retribuido se comportarían en ambos como las cantidades totales del inmediate labor invertido respectivamente en ellos supongamos que la composición orgánica sea de que más vi la tasa de plusvalía igual a por si un capital fuese igual a y el otro igual a el producto sería en un caso igual a y en el otro igual a y en este caso se comportarían como x igual a salario con respecto a x igual a es decir como como o y se comportarían así igual a o como x x igual a es decir como pero incluso entonces habríamos establecido solamente su proporción pero no sus valores reales ya que a la proporción pueden corresponder valores muy distintos suponiendo que el precio sean 10 chelines el salario y la ganancia juntos no podrían sumar más de 10 chelines pero acaso no son por el contrario el salario y la ganancia juntos los que determinan el precio no esta es la doctrina vieja ya superada th de 15 y coma de logico political economy edinburgo y londres p la nueva economía ha demostrado que todo precio se determina por la cantidad relativa del trabajo que produce y solamente por ella y una vez que dicho precio se fija determina ex o facto el fondo del que salen tanto el salario como la ganancia de sus respectivas participaciones lcp cualquier cambio que pueda alterar la proporción existente entre el salario y la ganancia tiene que partir del salario lcp lo nuevo de la doctrina de ricardo está en que plantea el problema de si esta doctrina da de lado actual y a la ley of actual value capítulo xvi teoría ricardiana de la ganancia casos particulares en ricardo plusvalía y ganancia deben distinguirse ya hemos puesto detalladamente de manifiesto que las leyes de la plusvalía o mejor dicho de la tasa de plusvalía presuponiendo la jornada de trabajo cómoda da no coinciden con o son aplicables a las leyes de la ganancia tan directa y simplemente como ricardo lo presenta que ricardo identifica falsamente plusvalía y ganancia que éstas solo son idénticas cuando todo el capital consiste en capital variable o se invierte directamente en salarios que por tanto lo que ricardo presenta bajo el nombre de ganancia es simplemente la plusvalía solamente en este caso podemos también reducir el producto total sencillamente a salario y plusvalía ricardo comparte evidentemente la idea de smith de que el valor total del producto anual se traduce en ingresos esto explica también que confunda el valor con el precio de costo huelga decir aquí que la tasa de ganancia no se erige directamente por las mismas leyes que la tasa de plusvalía en primer lugar hemos visto que la tasa de ganancia puede elevarse o descender como resultado del descenso o la elevación de la renta independientemente de anichangente value of labor en segundo lugar el absolute amount of profit es igual al absolute amount of surplus value pero éste no se determina solamente por la tasa de plusvalía sino también por el número de obreros empleados por tanto el mismo amount of profit puede lograrse cuando la tasa de plusvalía descienda si aumenta el número de obreros y viceversa en tercer lugar la tasa de ganancia a base de una tasa de plusvalía dada depende de la organic composition of capital en cuarto lugar la tasa de ganancia a base de una plusvalía dada lo que presupone también como dada la organic composition of capital en porcentaje depende de la proporción de valor de las diferentes partes del capital que pueden resultar afectadas de diverso modo por la economy of power en la aplicación de las condiciones de producción por las variations of value que pueden afectar a una parte del capital sin que las otras en cambio resulten afectadas finalmente habría que tener asimismo en cuenta las diferencias en cuanto a la composición del capital derivadas del proceso de circulación en el propio ricardo se deslizan algunas reflexiones que habrían debido llevarle a la distinción entre plusvalía y ganancia a el hecho de que no la establezca parece hacerla caer a trechos como ya apuntábamos de pasada en el análisis del capi sobre el valor en la idea vulgar de que la ganancia es simplemente un recargo sobre el valor de la mercancía como cuando habla de la determinación de la ganancia del capital en que predomina el capital fijo de ahí la gran necedad en que incurren quienes le siguen necesariamente tiene que deslizarse la concepción vulgar cuando la afirmación prácticamente acertada de que por término medio capital es de igual magnitud rinden ganancias iguales o de que la ganancia depende de la magnitud del capital empleado no se entrelaza por una serie de eslabones intermedios con la ley general sobre los valores punto en una palabra cuando se identifican ganancia y plusvalía lo que sólo puede hacerse con respecto al capital total de ahí que no encontremos tampoco en ricardo vía ni asidero para la determinación de una tasa general de ganancia ricardo se da cuenta de que la tasa de ganancia no resulta afectada por las variations of the value of commodities que influyen por igual sobre todas las partes del capital como por ejemplo una variación in the value of money de donde habría podido deducir por tanto que resulta afectada por aquellas variations in the value of commodities que no influyen por igual en todas las partes del capital que por consiguiente pueden darse variations en cuanto a la tasa de ganancia permaneciendo inalterable el value of labor e incluso en sentido contrario que las variación sin the value of labor y habría debido sobre todo fijarse en que aquí no calcula el surplus produceo lo que para él es lo mismo el surplus valueo lo que es a su vez lo mismo el surplus labor cuando lo considera subspecie de la ganancia en proporción al capital variable solamente sino en proporción a todo el capital desembolsado dice refiriéndose a un change en cuanto al value of money la variación en cuanto al valor del dinero por muy grande que ella sea no acarrea ninguna diferencia con respecto a la tasa de ganancia supongamos en efecto que las mercancías del manufacturero suban de libra a libra o se en el por si su capital sobre el que las variaciones del dinero influyen del mismo modo que sobre el valor del producto si su maquinaria sus edificios y sus stocks de mercancías suben también el por su tasa de ganancia se mantendrá invariable si con un capital de valor dado ahorrando trabajo puede duplicar la cantidad del producto y este baja a la mitad del precio anterior se mantendrá en la misma proporción que antes con respecto al capital del capital que lo produce y por tanto la tasa de ganancia seguirá siendo la misma si en el mismo tiempo en que produce la cantidad del producto duplicada mediante el empleo del mismo capital el valor del dinero desciende a la mitad por cualquier causa fortuita el producto se venderá por el doble de su valor monetario anterior pero el capital empleado en la producción tendrá a sí mismo el doble de su valor monetario anterior razón por la cul también en este caso el valor del producto mantendrá la misma proporción que antes con respecto al valor del capital lcs si ricardo entiende aquí por produce el surplus produce está en lo cierto así si el surplus produce igual a y el capital igual a la tasa de ganancia será igual a igual a igual a por pero si se refiere al producto total no se expresa exactamente en este caso entiende evidentemente por proporción del value of te produce tot value of capital simplemente el excedente del valor de la mercancía sobre el valor del capital desembolsado en todo caso se ve que ricardo no identifica aquí la ganancia con la plusvalía ni la tasa de ganancia con la tasa de plusvalía variable ricardo dice cap 32 se supone que el producto primario a base del que se producen las mercancías le ha bajado de precio por lo cual bajarán también de precio estas mercancías no cabe duda de que bajarán pero su baja no irá acompañada para el productor por ninguna reducción del ingreso en dinero si vende sus mercancías por menos dinero ello se debe solamente a que ha bajado de valor una parte de los materiales con que se producen si el fabricante de paños vende estos en libra en vez de su ingreso no se reducirá porque la lana de que se produce el paño baje de valor en libra lcp el punto que en rigor trata ricardo aquí los resultados en un caso práctico no nos interesan para nada no cabe duda de que una repentina depreciación de la lana afectaría en su detrimento al money income de los clotiers que tuviesen en almacén un gran stock intrade de paño terminado eco en un periodo en que la lana era más cara para venderlo después de su depreciación si como ricardo presupone aquí los clotiers ponen en movimiento el mismo volumen de trabajo que antes es evidente que su money income absolutamente considerado no se reducirá pero su tasa de ganancia será mayor que antes pues el mismo por digamos que antes es decir libra tendría que calcularse ahora sobre libra y no sobre en el primer caso la tasa de ganancia es del por en el segundo igual a igual a por y como ricardo da por supuesto expresamente que ha bajado de precio el rap produce of which commodities are made subir a la general rote of profit y no solamente la rate of profit en un trade y resulta tanto más curioso que ricardo no se dé cuenta de esto cuanto que toma en consideración el caso inverso en efecto en el cap vi sobre la ganancia trata ricardo el caso en que como consecuencia del encarecimiento de los necesarios como consecuencia del cultivo de tierras peores y consiguientemente del alza de la renta diferencial suban primeramente el salario y después todo el rap produce de la surface of the earth lo que no es en modo alguno un presupuesto necesario puede ocurrir que bajen de precio el algodón la seda e incluso la lana yey y no a pesar de subir el precio del trigo ricardo dice en primer lugar que la plusvalía a ella llama ganancia del arrendatario de la tierra bajará porque el valor del producto de los 10 hombres a quienes emplea sigue siendo igual a libra y de este fondo de tiene que invertir más en salarios y prosigue pero la tasa de ganancia seguirá bajando porque el capital del arrendatario está formado en una medida considerable por productos primarios tales como el grano y los almiares el trigo y la cebada trillados los caballos y las vacas todos los cuales subirían de precio al mismo tiempo que los productos su ganancia absoluta bajaría de libra a libra y chel pero si por la razón que acabamos de exponer su capital ascendiera de libra a su tasa de ganancia a base de un precio del trigo de libra y chelip en descenderla por debajo del por si un manufacturero hubiera invertido también libra en su negocio se vería obligado para proseguirlo a elevar su capital como consecuencia del alza de los salarios y sus mercancías se vendían antes en libra no podrían seguirse vendiendo en adelante al mismo precio pero los salarios que antes ascendían a libra con un precio del trigo de libra y chelip en se elevarían ahora a libra y chelip en el primer caso tendría un remanente de libra como ganancia de las libra en el segundo caso solamente una ganancia de libra y griega chel sobre un capital mayor y por tanto su ganancia se hallaría en consonancia con la tasa modificada del arrendatario lcs como vemos ricardo distingue aquí entre absolute profits igual a surplus value y rate of profits y pone de manifiesto a sí mismo que al variar el valor en el capital desembolsado la tasa de ganancia baja más de lo que bajan las absolute profits surplus value como consecuencia del risente value of labor la rate of profits también habría bajado aquí si el value of labor se hubiera mantenido invariable ya que habría tenido que calcularse sobre un capital mayor la misma ganancia absoluta el caso inverso de un alza de la tasa de ganancia distinto del alza de la surplus value o del absolute profit se daría pues en el primer caso citado por el en que baja el valor del rap produce lo que pone de manifiesto por tanto que el alza y la baja de la tasa de ganancia pueden hallarse determinadas además por otras causas que el alza y la baja de los absolute profits y el alza y la baja de sus tasas calculadas a base del capital invertido en salarios en el pasaje que acabamos de citar ricardo prosigue así no subirían las joyas ni las mercancías de hierro plata o cobre ya que en su composición no entra ninguno de los productos primarios de la superficie de la tierra lcp no subirían los precios de estas mercancías pero la tasa de ganancia en estos trades y subiría por encima de las de otros en efecto en estas correspondería al subir los salarios una plusvalía menor a un capital desembolsado que ha subido de valor por una razón doble de una parte porque ha aumentado la inversión en salarios y de otra porque ha crecido lo invertido en materia prima en el segundo caso corresponde una plusvalía menor a un capital desembolsado que sólo ha aumentado en su parte variable por razón del alza de los salarios en estos pasajes el mismo ricardo echa por tierra toda su teoría de la ganancia basada en la falsa identificación de la alza de plusvalía con la tasa de ganancia en todo caso descenderán con el alza del precio del producto primario cuando vaya acompañado de una elevación de los salarios tanto las ganancias agrícolas como las ganancias en las manufacturas lcs de lo que el propio ricardo dice se desprende que incluso aunque no vaya a compañía de billar y se of bajes la tasa of profits bowl de lo vered bien enancement of that part of the advanced capital consisting of a produce suponiendo que suba el precio de la seda del tercio pelo de los muebles y de cualesquiera otras mercancías que no encuentren demanda entre los obreros por la necesidad de invertir en ellas más trabajo no afectará esto a las ganancias ciertamente que no pues las ganancias sólo pueden verse afectadas por el alza de los salarios la seda y el tercio pelo no son artículos de consumo para los obreros por esta razón no pueden hacer que aumenten los salarios lcp ser tan lee terá te of profits into se peculiar trades bowl de falla y tog te value of labor wages remainete same la materia prima de los fabricantes de seda de los fabricantes de pianos los fabricantes de muebles punto se encarecería y por consiguiente bajaría la proporción de la misma plusvalía con respecto al capital desembolsado y gence la rate of profit y la tasa general de ganancia la forma el averaje de las tasas especiales de ganancia en todas las branches of business o bien aquellos fabricantes para seguir obteniendo la ganancia media al igual que antes tendrían que elevar el precio de sus mercancías esta alza nominal de precios no afecta directamente a la tasa de ganancia sino a la expenditure of profit ricardo vuelve una vez más sobre el caso más arriba tratado en que la plusvalía absoluto profit baja porque sube el precio de los necesarios y por tanto la renta de la tierra debú observar nuevamente que la tasa de ganancia bajaría mucho más rápidamente de lo que yo he supuesto en mis cálculos en efecto con un valor del producto como el que yo suponía en las circunstancias establecidas habría aumentado considerablemente el valor del capital perteneciente al arrendatario ya que éste se haya necesariamente formado por muchas mercancías que habrían subido de valor antes de que el trigo pudiera subir de libra a libra es probable que su capital había duplicado su valor de cambio y pasaría a valer libra en vez de libra si la ganancia de su capital originario fuesen libra o el 6 por la tasa de ganancia no sería en realidad más alta que el 3 por pues libra al 3 por son libra y solamente bajo esta condición podría un nuevo arrendatario con libra en el bolsillo entrar en el negocio de arrendar la tierra muchas ramas industriales se beneficiarían en mayor o menor medida por la misma causa el cervecero el destilador el fabricante de paños y el manufacturero de lienzo se resarcirían en parte de la reducción de sus ganancias con el alza de valor de sus capitales en materias primas y mercancías acabadas en cambio el manufacturero dedicado a producir joyas artículos de metal o muchas otras mercancías y cuyo capital consiste enteramente en dinero se vería expuesto a tener que soportar toda la baja de la tasa de ganancia sin obtener ninguna compensación lcs lo importante es aquí solamente lo que ricardo pasa por alto a saber que echa por tierra su identificación de ganancia y plusvalía y que independientemente del value of labor la tasa de ganancia puede verse afectada por una variación inter value of constant capital por lo demás sus ejemplos solamente en parte son acertados la ganancia que el arrendatario el clotier punto obtendrían con el alza del precio de su stock of commodities existente y que sea ya en el mercado cesaría naturalmente una vez que se hubieran deshecho de estas mercancías y tampoco el alza de valor de su capital representaría ya para ellos una ganancia después de haber consumido este capital teniendo que reproducirlo todos ellos se encontrarían entonces en la situación del nuevo arrendatario a que se refiere el propio ricardo obligado a adelantar un capital de libra para obtener una ganancia del 3 por en cambio 12 el geweler coma manufactura o farduermone idealer aunque al principio no obtuvieran ninguna compensación por su pérdida realizarían una tasa de ganancia superior al por ya que sólo subiría de valor su capital invertido en salarios pero no su capital constante en esta compensación de la ganancia decreciente mediante el alza del valor del capital que ricardo menciona es importante además hacer notar aquí que para el capitalista y en general en lo tocante a la división del producto del trabajo anual no se trata solamente de la distribución del producto entre los diferentes areholders del ingreso sino también de la división de este producto en capital e ingreso formación de la tasa general de ganancia a veraje profits o general rate of profits usual profits a la tasa media de ganancia dada de antemano como punto de partida de la teoría ricardiana de la ganancia ricardo dista mucho de ser aquí teóricamente claro ya he observado que el precio de mercado de una mercancía puede exceder de su precio natural o necesario ya que cabe la posibilidad de que se produzca en menor cantidad de la que requiere la nueva demanda pero esto será solamente un resultado transitorio como es natural las altas ganancias que obtendrían los capitales lanzados a la producción de esta mercancía atraerían capital a esta rama industrial y tan pronto como se reuniera el fondo requerido y aumentará en la medida necesaria la cantidad de mercancías su precio bajaría y la ganancia de esta rama industrial se pondría en consonancia con el nivel general la baja de la tasa general de ganancia no es incompatible con un alza parcial de la ganancia en determinadas ramas es la desigualdad de las ganancias lo que desplaza al capital de unas ramas a otras ahora bien mientras que las ganancias generales descienden y como consecuencia del alza de los salarios y de la creciente dificultad de abastecer a una población cada vez mayor de los artículos necesarios para la vida esta población va descendiendo poco a poco a un nivel cada vez más bajo puede ocurrir que las ganancias del arrendatario de la tierra se eleven durante un breve periodo de tiempo por encima de su nivel anterior y puede asimismo ocurrir que durante cierto tiempo una determinada rama del comercio exterior o del comercio colonial reciba un impulso extraordinario lcs debe recordarse que los precios oscilan siempre en el mercado lo que se debe en primer lugar a la relación entre la oferta y la demanda aunque puede suministrarse paño a chel la yarda con la ganancia usual del capital puede ocurrir que con los cambios generales de la moda el precio se le ve a chel los fabricantes de paño obtendrán durante algún tiempo ganancias extraordinarias y el capital afluirá necesariamente a esta rama de la manufactura hasta que la oferta y la demanda recobren su verdadero equilibrio y el precio del paño baje de nuevo a chel que es su precio natural o necesario del mismo modo puede el trigo al aumentar la demanda cotizarse tan alto que el arrendatario de la tierra obtenga más de la ganancia general suponiendo que existan tierras fértiles en abundancia el precio del trigo descenderá a su nivel anterior una vez que se haya invertido en producirlo la cantidad de capital adecuada y la ganancia volverá entonces a su nivel de antes pero si no existen bastantes tierras fértiles y para producir esta cantidad adicional se necesita más de la cantidad usual de capital y trabajo el precio del trigo no volverá a descender al nivel anterior su precio natural se elevará y el arrendatario se verá obligado en vez de obtener durante largo tiempo ganancias mayores a contentarse con una tasa más baja como insoslayable consecuencia de un alza de los salarios provocada por la subida de precios de los artículos de primera necesidad lcs dada la jornada de trabajos y interworking days in different trades existen solamente las differences compensated by the peculiarities of different labor de tal modo que los salarios sean los mismos son anaverages era dada también la tasa general de plusvalía es decir of surplus value tal es lo que tiene en mente ricardo quien confunde esta general rate of surplus value con la general rate of profits ya he dicho que con la misma general rate of surplus value son necesariamente muy distinta las tasas de ganancia en different trades cuando las mercancías se venden a sus respectivos valores la tasa general de ganancia nace cuando la plusvalía total producida se calcula a base del capital total de la sociedad de la clase de los capitalistas cada capital en cada especial trade se representa así como parte alícuota de un capital total con la misma composición orgánica tanto por lo que se refiere al capital constante y variable como en lo que toca al capital fijo y circulante como tal parte alícuota percibe en proporción a su magnitud el dividendo que le corresponde a cargo de la suma de la plusvalía engendrada por el capital la plusvalía o porción de plusvalía así repartida que corresponde a mi fragmento de capital de magnitud dada por ejemplo durante un periodo de tiempo dado digamos un año forma el averaje profit o la general rate of profit que entra en el costo de producción o feber y trade si la porción correspondiente es igual a la usual profit será igual a por y el precio de costo igual a puede ser menor cuando por ejemplo solamente entre como de chete en el proceso de valorización una parte del capital desembolsado pero será siempre igual al capital consumido más que es el averaje profit sobre el capital adelantado si en un caso entrarán en el producto y en otro caso el precio de costo sería en un caso igual a más igual a y en el otro caso igual a más igual a ambos capitales habrían vendido en este caso sus mercancías al mismo precio de costo es decir a un precio que arrojaría en ambos la misma rate of profit es evidente que la representación realización y fijación de la tasa general de ganancia exige la conversión de los valores en precios de costo distintos de ellos ricardo presupone a la inversa la identidad del valor y el precio de costo puesto que confunde la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía no tiene por tatito ni la más leve sospecha del general change que se opera en los precios de las mercancías al establecerse una general rate of profit antes de que pueda hablarse de ella establece esta rate of profit como un prius el cual por tanto en él entra incluso en la determinación del valor vk pi sobre el valor y presuponiendo la general rate of profit se limita a considerar las modificaciones excepcionales que en los precios impone el mantenimiento de esta general route la persistencia de esta general rate of profit no tiene ni el menor barrunto de que antes ha tenido que operarse una conversión de los valores en cost prices para que pueda crearse la general rate of profits que por tanto sobre la base de una general rate of profits no opera directamente con los valores of commodities también en el pasaje anterior encontramos solamente la concepción de a smith pero incluso está unilateralmente ya que ricardo se aferra al prejuicio de su general rate of surplus value en él la tasa de ganancia sólo excede sobre el level en los trades especiales porque el mar que price se eleva sobre el natural price como resultado de la relación entre la oferta y la demanda de la subproducción o la superproducción en un determinado tra de la competencia la afluencia de nuevo capital a un trade o la sustracción de capital anterior de otro trade se encarga luego de nivelar entre sí el mar que price y el natural price y de reducir al genera lleve ya ganancia del trade especial el real level of profit se presupone aquí como constante y dado y sólo se trata de reducirlo a él en los especiales trades en que se eleva por encima o cae por debajo de él como resultado de la suly andry manden ricardo incluso se da siempre por supuesto que las mercancías cuyos precios arrojan más del averaje profit se hallan por encima y las que arrojan menos por debajo de su valor y llevel se establece cuando la competencia adecua su precio de mercado a su valor según ricardo llevel mismo sólo puede subir o bajar según que el salario aumente o disminuya de un modo relativamente permanente es decir según que suba o baje la tasa de plusvalía relativa lo que ocurre sin que los precios se alteren aunque ricardo mismo admite aquí una alteración muy importante de los precios indiferent trades según su composición en capital circulante y fijo pero incluso cuando se establece una general rate of profits y se establecen por tanto precios de costo puede ocurrir que la rate of profits aumente en trades especiales porque aquí se trabaje durante más tiempo y por esta razón aumente la rate of absolute surplus value que la competencia entre los obreros no puede compensar esto lo demuestra la injerencia del estado sin que el mar que price se eleve aquí por encima del natural price la tasa de ganancia se elevará en estos trades especiales claro está que la competencia entre los capitales puede a la larga aceriará que esta plus ganancia no corresponda enteramente a los capitalistas de estos trades especiales se verán obligados a vender sus mercancías por debajo de sus natural prices o los otros trades elevarán algo sus precios y en todo caso aunque no los eleven de hecho lo que puede verse contrarrestado por el descenso del valor de estas mercancías por lo menos no descenderán tanto como lo exigiría el desarrollo de la productividad del trabajo en sus propios trades aumentará el generajebel y los precios de costo se modificarán además si surge un nuevo trade en que se emplee una cantidad incomparable de trabajo vivo en relación con el trabajo acumulado en el que por tanto la composición del capital se halle muy por debajo de la aberaje composición que determina el aberaje profit las relaciones de la suya y demanden el nuevo trade pueden permitirle vender por encima de su precio de costo acercándose más a su valor real y la competencia sólo podrá compensar esto mediante la elevación del generajebel ya que el capital aquí realiza pone en movimiento una cantidad mayor de plus trabajo no retribuido las relaciones de la oferta y la demanda no logran en el primer caso como ricardo supone que la mercancía se venda por encima de su valor sino solamente que se venda aproximadamente a su valor por encima de su precio de costo por tanto la compensación no puede lograr que la mercancía se reduzca a su level anterior sino que se establezca un nuevo level errores de ricardo ante el problema de la influencia del comercio exterior colonial y en general del comercio exterior sobre la tasa de ganancia y asimismo el colonial trade por ejemplo en el que como consecuencia de la esclavitud y la fertilidad de la naturaleza el value of labours es más bajo que en el viejo country o también por razón del no desarrollo legal o de hecho de la propiedad sobre la tierra si los capitales de la metrópoli son libremente transferable totis new trade no cabe duda de que harán bajar el específico surplus value en este trade pero elevarán el generajebel of profit como muy acertadamente observa adam smith ricardo sale siempre del paso aquí con esta frase sin embargo en los viejos trades la cantidad de trabajo sigue siendo la misma e igualmente el salario pero la general rate of profit se determina por la proporción entre el trabajo pagado y el trabajo no retribuido y el capital desembolsado no en tal o cual trades sino en todos los trades a los que el capital may befreel y transferred puede ocurrir que la proporción siga siendo la misma en el 90% de los casos pero si varía en el 10% de ellos cambiará necesariamente la general rate of profit en la totalidad de los casos cuántas veces aumente el volumen del trabajo no retribuido puesto en movimiento por un capital de magnitud dada la competencia sólo podrá lograr que capitales de una magnitud dada arrojen dividendos iguales participen por igual de este plus trabajo incrementado pero no que a pesar de haber aumentado el plus trabajo en proporción al capital desembolsado los dividendos de cada capital por separado sean reducidos a la anterior participación en el plus trabajo y si ricardo acepta esto no tiene absolutamente ninguna razón para refutar la opinión de a smith de que solamente la creciente competencia entre los capitales como consecuencia de su acumulación haga bajar la tasa de ganancia pues él mismo supone aquí que la tasa de ganancia desciende simplemente por la competencia a pesar de aumentar la rate of surplus value claro está que esto se haya relacionado con su segundo supuesto falso de que la rate of profits dejando a un lado el descenso o la elevación de los salarios no puede nunca aumentar o disminuir sino como resultado de las divergencias temporales entre el market price y el natural price y que es el natural price el precio igual a advances más haberaje profit lo cual nos lleva de nuevo a la premisa de que el haberaje profit nunca puede aumentar o disminuir más que cuando aumenta o disminuye el relative surplus value es falso por tanto lo que ricardo dice por oposición a smith ninguna transferencia de un arama del comercio exterior a otra o del comercio interior al comercio exterior puede a mi juicio seguir influyendo en la tasa de ganancia lc p y asimismo se equivoca cuando entiende que la rate of profits no afecta a los precios de costo puesto que no afecta a los values es falsa la creencia de ricardo de que inconsequencia of a favoured for a intra de el general llevel debe siempre establecerse necesariamente mediante la reducción a su anterior level y no mediante su elevación pretenden que la igualdad de las ganancias se logrará mediante el alza general de las ganancias pero yo opino que las ganancias del arama favorecida descenderán rápidamente al nivel general lcs llevado de toda su falsa concepción de la tasa de ganancia ricardo tergiversa totalmente la influencia del for a intra de cuando este no hace bajar directamente el fútbol de los laborers no comprende cuán enorme es la importancia que para inglaterra tiene por ejemplo la obtención de materias primas más baratas para abastecer a la industria y que en este caso como ya he dicho más arriba aunque los precios suban la tasa de ganancia aumenta mientras que en el caso contrario al subir los precios la tasa de ganancia puede descender aun cuando en ambos casos se mantengan invariables los salarios por tanto la tasa of profit no desciende como consecuencia de la expansión del mercado lcp la rate of profit no depende del precio de una determinada mercancía por separado sino del volumen de plus trabajo que puede realizarse con un capital dado también en otros aspectos vemos que ricardo no comprende la importancia del market porque no comprende la esencia del dinero a lo anterior hay que notar además lo siguiente ricardo comete todos estos blunders porque se empeña en imponer su identidad de la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia recurriendo a violentas abstracciones que se hallan en contradicción con las relaciones reales en vez de ver por el contrario que ricardo no entra con la amplitud suficiente en las abstracciones adecuadas que le empuja a las falsas abstracciones ley del descenso de la tasa de ganancia a falsas premisas de la ley ricardiana del descenso de la tasa de ganancia es este uno de los puntos más importantes en el sistema ricardiano la tasa de ganancia tiende a bajar porque adam smith dice como consecuencia de la creciente acumulación y de la creciente competencia entre los capitales que ello lleva aparejado ricardo replica la competencia puede nivelar las ganancias ya hemos visto más arriba que no es consecuente con esto en los different trades pero no puede hacer bajar la tasa de ganancia esto sólo sería posible si como consecuencia de la acumulación del capital los capitales se incrementaran más rápidamente que la población hasta el punto de que la demanda de trabajo fuese constantemente mayor que su suli por consiguiente aumentarán constantemente de un modo nominal real y en cuanto al valor de uso en el valor y en el valor de uso pero no es este el caso ricardo no es ningún optimista que cree en semejantes fábulas como para el tasa de ganancia y tasa de plusvalía de la plusvalía relativa ya que presupone como estacionaria la jornada de trabajo son idénticas puede explicar la baja permanente de la ganancia o la tendencia decreciente de ésta por las mismas razones que condicionan una baja permanente o una tendencia decreciente de la tasa de plusvalía es decir de la parte de la jornada durante la cual el obrero no trabaja para sí sino para el capitalista pero cuáles son estas condiciones presuponiendo como dada la jornada de trabajo la parte de ella en que el obrero trabaja gratis para el capitalista sólo puede decrecer reducirse cuando aumente la parte de la jornada durante la cual trabaja para sí y esto sólo es posible cuando aumenta el valor de los necesarios de los medios de vida en que se invierte su salario ahora bien el valor de las mercancías manufacturadas baja constantemente a medida que se desarrolla la productividad del trabajo así pues la cosa sólo puede explicarse por el hecho de que los medios de vida aumentan constantemente de valor y esto a su vez por el hecho de que el rendimiento de la agricultura es cada vez menor la misma premisa que según la explicación que ricardo da de la renta del suelo explica su existencia y su crecimiento por tanto el continuo descenso de la ganancia se haya relacionado con el aumento constante de la tasa de la renta de la tierra pero como ya he demostrado la concepción que ricardo tiene de la renta de la tierra es falsa y con ella se viene también a tierra el fundamento de su explicación acerca del fallinter a te of profits pero en segundo lugar esta explicación se basa en la falsa premisa de que rate of surplus value y rate of profit son idénticas y de que por tanto la baja de la rate of profit puede explicarse por la baja de la rate of surplus value que en realidad sólo es explicable a la manera ricardiana que da con ello descartada su teoría la tasa de ganancia desciende aunque la rate of surplus value permanezca invariable o aumente porque el capital variable disminuye al desarrollarse la productividad del trabajo en relación con el capital constante por tanto desciende no porque el trabajo se haga más improductivo sino porque se hace más productivo no porque el obrero sea menos explotado sino porque es más explotado sea porque aumente el absolute surplus time o porque cuando el estado lo impida la producción capitalista lleva implícito el que el relative value of labor baje aumentando con ello por tanto el relative surplus time la teoría ricardiana se basa en dos premisas falsas la falsa premisa de que la existencia y el crecimiento de la renta de la tierra se hayan condicionadas por la fertilidad decreciente de la agricultura por la falsa premisa de que la tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalía relativa y solamente puede aumentar o disminuir en razón inversa a las bajas del salario procederé ahora ante todo a agrupar los pasajes en que ricardo desarrolla la concepción que acabamos de exponer análisis de la tesis de ricardo de que la renta creciente va absorbiendo poco a poco la tasa de ganancia pero antes algunas consideraciones acerca del modo como la concepción de ricardo presupone según su manera de pensar el que la renta va absorbiendo poco a poco la tasa de ganancia vamos a valernos del cuadro de la pero con las modificaciones necesarias en aquellos cuadros se supone que el capital empleado igual hace más sube la plusvalía igual a por y por tanto el valor del producto cualquiera que sea la productividad del trabajo igual a libra de ellas libras serían ganancia y libra renta absoluta supongamos que las libras se destinen a hombres de trabajo semanal por ejemplo o supongamos más bien atendiendo a la tasa de ganancia de trabajo anual aunque esto aquí sea de todo punto indiferente según el cuadro a en que la tierra y determina el valor de mercado el número de toneladas igual a por tanto tons igual a libra ton igual a igual a libra el salario libra por tanto igual a tanso quarters de trigo es este por tanto el salario necesario para el número de trabajadores empicados por el capital de ahora bien si fuese necesario pasará una clase de tierras peores en que se necesitará un capital de de capital constante y los trabajadores puestos en acción por él para producir tons de trigo es decir de capital constante y de capital variable en este caso la plusvalía sería igual a libra y el precio de la tonelada de trigo igual a libra si pasáramos a un tipo de tierras todavía peores en que se necesitaran libra igual a tanso el precio de la tonelada sería igual a igual a libra aquí desaparecería en la peor clase de tierras toda plusvalía lo que los hombres produjesen sería siempre igual al valor de libra libra igual a una jornada de trabajo de la duración que se quiera por consiguiente toda plusvalía desaparece cuando el salario sube de apartiendo siempre del supuesto de que un cuárter de trigo constituye el salario necesario foroneman supongamos que en estos dos casos deba invertirse solamente un capital de o lo que es lo mismo cualquiera que sea el capital que se invierte cuáles la proporción con respecto a en efecto en vez de calcular que el capital desembolsado es de de cuando sigan empleándose el mismo número de obreros y el mismo capital constante que antes calculemos cuánto se aplicar la por de capital constante y volumen de trabajadores a base de la misma proporción orgánica para mantener en pie el cotejo de con las otras clases la fórmula es igual a y hombres ponen en movimiento de capital constante así pues cuántos hombres la cosa se plantea si libra es el valor obtenido sobre el número de trabajadores empleado digamos se obtienen así con el número de trabajadores empleado q ares punto tons igual a libra suponiendo la tono el que igual a libra si el valor de la tonelada sube a libra desaparecerá la plusvalía si sube a libra desaparecerá la mitad de la plusvalía que formaba la renta absoluta en uno de los casos con un capital desembolsado de libra c y v el producto igual a libra igual a tons de trigo x igual a y como la tierra no ha empeorado y no se ha operado cambio alguno en cuanto al capital tenemos que el capital constante de será puesto en movimiento proporcionalmente por la misma cantidad de trabajo que antes el de por tanto si este último era movido por hombres que obtenían libra mientras el valor de ton igual a libra ahora lo será por hombres que obtendrán libra a partir del momento en que el valor de la tonelada haya subido a libra hombre seguirá percibiendo al igual que antes ton ocre de trigo igual a libra ya que x igual a si el valor creado por hombres igual a el creado por hombres será igual a libra la premisa de que se parte seguirá siendo pues igual que antes que el trabajo de una jornada de los hombres igual a libra fijémonos ahora en el segundo caso con un capital desembolsado del producto igual a libra tan x igual a el capital constante igual a y el capital variable igual a cuántos hombres representan las libra hombres en efecto si el valor del trabajo de una jornada de hombres igual a libra el de hombres será igual a y por tanto el valor del producto igual a libra como se ve en ambos casos tenemos que el mismo capital moviliza a menos hombres que cuestan más trabajan el mismo tiempo pero aportan menos tiempo de plus trabajo o no aportan ninguno puesto que con el mismo tiempo crean menos producto producto formado por necesaria es lo que quiere decir que ha aumentado aunque sigan trabajando el mismo tiempo puesto que ha aumentado el tiempo de trabajo empleado por ellos para producir tonocre de trigo en sus cálculos ricardo parte siempre del supuesto de que el capital moviliza más trabajo y de que por tanto debe invertirse un capital mayor digamos o en vez de pero esto sólo es así siempre y cuando que se trate de producir la misma cantidad en el caso anterior por ejemplo tan punto en vez de las tons del caso con una inversión de con una inversión de se producirían por tanto en el primer caso tons punto y en el segundo tons ricardo descarta así el punto de vista acertado el cual no consiste en suponer que deban emplearse más trabajadores para obtener el mismo producto sino que una cantidad dada de trabajo arroja un producto menor de la cual a su vez una parte mayor forma los salarios procedamos ahora a comparar entre sí los dos cuadros primero el cuadro a de la piel cuadro que puede formarse a base de los datos que acabamos de establecer si ahora presentáramos este cuadro a la inversa con arreglo a la descending line de ricardo es decir partiendo de id y suponiendo al mismo tiempo que la primera tierra más fértil cultivada no arroja renta tendríamos en primer lugar el capital de en el valor producido de o sean de capital constante y de nuevo trabajo añadido habría que suponer a sí mismo con ricardo que la tasa de ganancia era más alta que la indicada en haya que al bajar la tonelada de carbón el cuartel de trigo los hombres obtendrían tons igual a libra mientras la tonelada siguiera siendo igual a libra pero como ahora es igual a libra o libra y chel los hombres obtendrán solamente libra igual a tan se el capital desembolsado para el mismo número de trabajadores ascendería a cib igual a libra cuyo valor sería igual a puesto que el valor del trabajo rendido por los hombres seguiría siendo igual a libra a base de esta proporción un capital con valor de tendría que ser creado por puesto que igual a o igual a y más exactamente este capital de tendría la siguiente composición orgánica sa y v por tanto el capital sería de más v por tanto el capital sería de más v valor del producto igual a el número de trabajadores sería de la tasa de plusvalía sería del por tendríamos por tanto expresado en toneladas el salario sería igual a tan si la ganancia tan supongamos ahora siempre según la premisa ricardiana que al aumentar la población el precio de mercado se eleva tan rápidamente que deba procederse a cultivar la clase y donde el valor de la tonelada igual a libra aquí no puede aceptarse en modo alguno que como ricardo pretende los trabajadores produzcan siempre el mismo valor o sean libra sumando salario y plusvalía en efecto el número de trabajadores que y puede emplear y por tanto explotar va reduciéndose según el supuesto de que el mismo parte y con el por tanto se reduce también la tasa total de plusvalía además la composición orgánica del capital agrícola sigue siendo la misma para poner en movimiento que se necesitarán siempre trabajadores a base de una jornada de trabajo dada y como estos trabajadores obtienen tons de trabajo y la tonelada igual a libra trabajadores cuestan más libra igual a libra igual a libra más libra igual a libra por tanto el valor que estos trabajadores producen cualquiera que sea la productividad de su trabajo será igual a es decir el capital adelantado igual a y el valor igual a y por consiguiente la ganancia igual a libra la ganancia del capital de será por consiguiente de y la composición orgánica de más v serán empleados los trabajadores el valor total igual a y puesto que el valor individual de la tonelada en la clase y igual a libra tendremos que el producto asciende a cuántas toneladas a tan la tasa de plusvalía es del por pero y y vende la tonelada a libra esto representa un valor diferencial de chelo libra por ton lo que representa en tons punto x igual a l libra en vez de vender el producto en y y vende a más igual a libra las libra constituyen la renta tendríamos pues en y y el salario en tons punto es igual a tan si la ganancia igual a tan si pasamos ahora a la clase y vemos que aquí no se da renta alguna punto plusvalía y valor individual son iguales entre sí el número de tons que y produce es igual a tan sen y tenemos por tanto tenemos por tanto para el segundo caso en que aparece la clase y surge la renta pasemos ahora al tercer caso y demos por supuesto con ricardo que debe y puede ser explotada la peor mina y por haber subido a libra el valor de mercado como para un capital constante de se necesitan obreros y estos cuentan ahora libra tendremos una composición orgánica del capital como la del cuadro a del app igual a c más v y el valor producido por estos obreros seguirá siendo igual a y por tanto el valor total igual a del producto creado por el capital de cualquiera que sea su productividad tasa de ganancia aquí igual a tasa de plusvalía igual a por entonces punto la ganancia igual a tan sabremos de ver ahora como y de y y varían en virtud de este cambio operado en el valor de mercado y de la entrada de y que determina la tasa de ganancia 3 aunque cultive la tierra más fértil con libra sólo puede emplear a trabajadores quienes le cuestan libra puesto que para un capital constante de se requieren hombres desciende por tanto a el número de los trabajadores a quienes empleaba un capital de y el total real es ahora igual a pero como el valor individual de la tonelada producida por y 10 igual a libra cuántas toneladas produce ahora tan punto puesto que dividido entre libra igual a el número de tons producidas por él disminuye porque con el mismo capital puede ahora emplear menos trabajo y no más como ricardo dice siempre erróneamente puesto que se fija siempre solamente en cuánto trabajo se necesita para crear el mismo producto y no que es lo único importante en cuánto trabajo vivo puede emplearse con la nueva composición orgánica del capital pero estas toneladas las venderá en libra en vez de libra que son su valor con lo cual yarenta subirá en la clase y a libra en cuanto a y el valor del producto lo mismo que arriba es aquí igual a pero como el valor individual de la tonelada igual a produce ahora toneladas puesto que dividido entre igual a en suma volvemos a encontramos aquí con el cuadro a de la pero como aquí necesitamos nuevas rúbricas para nuestro propósito modificaremos de nuevo el cuadro anterior incorporando allí elevando la plusvalía a libra tercer caso en resumen este caso y coincide con el cuadro ap prescindiendo de la renta absoluta que aquí se manifiesta como parte de la ganancia ya parece solamente invertido pasemos ahora a los nuevos casos supuestos ante todo la clase que suministra todavía una ganancia la llamada y con un capital de arroja solamente tons el valor de la tona subido a libra la composición orgánica del capital igual a c más sube el valor del producto igual a libra libra pagan hombres y puesto que el valor de la jornada diaria de trabajo de hombres igual a libra leid igual a de ahí que el valor del producto sea igual a la tasa de ganancia igual a libra igual a tan la tasa de plusvalía igual a por como la composición orgánica del capital es la misma en y y en y y en y la misma que en y debe pagar el mismo salario sólo podrá también emplear hombres con libra los cuales producen un valor total de y dejan por tanto como en y una plusvalía del por y una tasa de ganancia del por el valor total del producto aquí como en y igual a libra pero como el valor individual de la tonelada en y igual a libra tenemos que produce o es igual a libra libra divididas entre o sean igual a tans además la diferencia entre el valor individual de la tonelada y el valor de mercado es de libra libra por tanto libra y chel libra y chel igual a chel lo que calculando sobre tons es igual a más chel igual a chel igual a libra y chel en vez de vender en y y vende en libra y chel y este excedente equivale a la renta de y y esta renta expresada en tons punto es igual a tans como el valor individual de la tonelada en y es igual a libra produce dividido entre lo que equivale a tons ahora bien la diferencia entre el valor de mercado de la tonelada y su precio individual es en y y de libra libra esto equivale a libra y representa en tons punto libra esto es la renta el valor de mercado total igual a libra la renta expresada en tons punto igual a tans finalmente puesto que el valor individual de la tonelada en y igual a libra tenemos que libra igual a tans la diferencia entre el valor individual y el valor de mercado igual a libra libra igual a chel lo que sobre tons da más chel igual a chel más chel igual a libra más chel por tanto el valor de mercado total igual a libra y chel y el valor de la renta expresado en tons igual a tans. Pongamos finalmente el último caso en que según Ricardo desaparece toda la ganancia. El valor del producto se eleva aquí a libra lo que quiere decir que empleando hombres su salario será igual a libra igual a al valor por ellos producido. Composición orgánica del capital igual a c más uve luego se emplean hombres. Si el producto creado por era igual a el creado por será igual a libra es decir, que el salario absorbe todo el producto cada trabajador sigue percibiendo una tonelada igual que antes el valor del producto igual a y el número de tons así producidas igual a la mitad de las cuales se limitare poner el valor del capital constante y la otra mitad del del capital variable. Como en i y el valor individual de la tonelada igual a o libra cuántas tons produce, dividido en tres decir tons punto cuyo valor es igual a ahora bien la diferencia entre el valor individual y el valor de mercado igual a libra libra o sea libra lo que en tons equivale a libra por tanto el valor de mercado total del producto igual a libra y en tons la renta igual a tans en i y el valor individual de la tonelada igual a libra por tanto el valor diferencial igual a libra libra igual a libra y como el valor individual de la tonelada aquí igual a libra o libra tenemos que el capital de igual a dividido entre produce igual a tans calculando sobre este número de tons aquella diferencia equivale a libra y chel y el valor de mercado del producto es igual a libra y chel la renta expresada en tons punto es de en i el valor individual de la ton igual a libra por tanto valor diferencial igual a igual a libra como el valor individual de la tonelada aquí igual a libra tenemos que con un capital de libra se produce entonces esto representa libra de diferencia valor de mercado del producto igual a libra y renta en tons punto igual a y pasamos ahora i que hasta ahora no arrojaba renta alguna aquí el valor individual igual a libra por tanto valor diferencial igual a libra igual a libra o chel y como el valor individual de la tonelada aquí igual a o libra tenemos que libra produce entonces en ellas el valor diferencial igual a libra lo que hace que el valor diferencial total igual a libra y entonces la renta igual a pasamos a presentar ahora el caso en el que según ricardo desaparece la ganancia caso quinto presentó a continuación agrupados en cuadros los cinco casos conjuntamente c conversión de una parte de la ganancia y de una parte del capital en renta la magnitud de la renta varia con arreglo a la cantidad de trabajo invertido en la agricultura si en la página anterior nos detenemos a considerar ante todo el cuadro en la última clase la veremos la cosa muy clara el salario absorbe aquí todo el producto y el valor total del trabajo no existe plus valía alguna ni por tanto ganancia ni renta el valor del producto equivale al valor del capital desembolsado lo que hace que los trabajadores que aquí poseen su propio capital puedan reproducir constantemente su salario y las condiciones de su trabajo pero no más en esta última clase no puede decirse que la renta absorba la ganancia no existe renta ni ganancia alguna puesto que no existe plus valía el salario absorbe la plus valía y por tanto la ganancia en las otras cuatro clases la cosa no es prima facie clara ni mucho menos si no existe plus valía como puede existir renta además en las clases de tierra y y y no ha variado en modo alguno la productividad del trabajo la inexistencia de plus valía necesariamente tiene que ser pues mera apariencia nos encontramos además con otro fenómeno inexplicable también prima facie la renta en toneladas o en trigo representa en y y tonsocres mientras que en el cuadro a en el que sólo se cultiva la tierra y y no existe renta alguna y además se empleaban hombres al paso que ahora se emplean solamente hombres y la ganancia que absorbe toda la plusvalía sólo asciende a tons la misma contradicción se manifiesta en y y donde la renta en el cuadro es igual a tansocres mientras que en cuadro la ganancia que absorbía la plusvalía total al paso que se empleaban hombres en vez de empleados ahora se elevaba solamente a tonsocres y asimismo en y donde la renta en el cuadro es igual a tansocres mientras que en el cuadro la ganancia de y que absorbía la plusvalía total era igual a tan solamente al paso que se empleaban hombres en vez de ahora por último en y donde la renta en el cuadro es igual a tansocres mientras que la ganancia de y en el cuadro de donde la ganancia absorbía la plusvalía total era igual a tansocres con hombres empleados en vez de ahora. Ahora bien es evidente que al elevarse el valor de mercado por encima del valor individual de los productos de IIII y IVA aunque se altere la distribución del producto beneficiando a otra clase de Sareholders no puede en modo alguno incrementar el producto en que toma cuerpo la plusvalía sobre el trabajo puesto que la productividad de las clases de tierra sigue siendo la misma e igualmente la del capital como pueden ser las clases IDIV más fértiles en tonso en curs por el hecho de que aparezca en el mercado la clase de tierras o minasla de menor rendimiento. El misterio se aclara del siguiente modo. Si la jornada de trabajo de hombres igual a libra hombres producirán libra IDIV, puesto que en la clase de tierra IDIV el tiempo de trabajo contenido en o en libra toma cuerpo en tonocr coma libra tomarán cuerpo en tonsocres coma tansocres se invertirán en salarios y quedarán por tanto tan para plusvalía. Además como el valor de mercado de la tonelada ha aumentado de u libra a libra basta con tonsocres del producto de tonsocres para reponer el valor del capital constante por el contrario mientras la tono el cr producido en IDIV determinaba por sí mismo el valor de mercado y este era por tanto igual a su valor individual para reponer un capital constante de libra se requieren tonsocres. De las tonsocres parte alícuota del producto que eran necesarias para reponer el capital cuando el valor de la ton igual a ahora solo se necesitan para esto. Quedan pues disponibles y corresponden a la renta tonsocres. Es decir tonsocres. Si ahora calculamos la plusvalía creada por obreros con un capital constante de libra en IDIV en tonsocres coma de tonsocres y la parte del producto de tonsocres que ahora en vez de reponer el capital constante se manifiesta bajo la forma de surplus produce vemos que el surplus produce total asciende a tonsocres igual a igual a qr es punto o tons que es exactamente la renta en tonso en trigo de id en el cuadro y del mismo modo se resuelve la aparente contradicción en la magnitud de la renta en tonso en trigo de las clases i y y v en el cuadro se pone pues de manifiesto que la renta diferencial que surge en las mejores clases de tierra en virtud de la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual de los productos obtenidos en ellas bajo su forma real como renta en productos plus producto o renta en tonso en trigo en el ejemplo anterior se compone de dos elementos y sufre dos mutaciones en primer lugar el plus producto en que toma cuerpo el plus trabajo de los obreros que representa plusvalía se convierte de la forma ganancia en la forma renta y corresponde por tanto al terrateniente y no al capitalista y en segundo lugar una parte del producto que antes mientras el producto de la clase de tierra o de mina mejor se vendía por su valor se necesitaba para reponer el valor del capital constante ahora en que cada parte alícuota del producto posee un valor de mercado más alto queda libre y se manifiesta por tanto bajo la forma de surplus produce razón por la cual corresponde al dueño de la tierra y no al capitalista conversión del surplus produce en renta y no en ganancia y conversión en surplus produce y por consiguiente en renta de una parte alícuota del producto que antes se destinaba a reponer el valor del capital constante estos dos procesos constituyen la renta en productos en cuanto renta diferencial ricardo y cuántos le siguen pasan por alto el segundo de estos casos en que una parte del producto se convierte en renta en vez de convertirse en capital sólo ven la conversión del surplus produce en renta pero no la conversión en surplus produce de una parte del producto que antes se asignaba al capital no a la ganancia el valor nominal del surplus produce o de la renta diferencial se determina según el supuesto de que se parte por el valor del producto obtenido en la tierra o la mina peor pero este valor de mercado se limita a dar pie para otra distribución del producto y no lo crea los mismos dos elementos se dan en todo surplus profit y por tanto cuando por ejemplo en virtud de nueva maquinaria punto un producto producido más barato se vende a un valor de mercado más alto que su valor una parte del plus trabajo de los obreros aparece así como plus producto plus ganancia y no como ganancia y una parte del volumen de productos que si las mercancías fabricadas se vendieran por lo que valen se necesitaría para reponer al capitalista su capital constante queda ahora libre no tiene nada que reponer se convierte en plus producto y pasa por tanto a incrementar la ganancia por lo demás cuando hablamos de la ley del descenso de la tasa de ganancia en el curso de desarrollo de la producción capitalista entendemos aquí por ganancia el volumen total de la plusvalía de que en primer término sea dueña el capital industrial y que luego tiene que invertir con el capitalista que le presta el dinero interés y con el dueño de la tierra renta por tanto aquí tasa de ganancia es igual a plusvalía capital desembolsado la tasa de plusvalía así entendida puede descender aunque por ejemplo la ganancia industrial aumente en proporción con el interés o a la inversa o aunque la renta aumente en proporción con la ganancia industrial o viceversa llamando a la ganancia g a la ganancia industrial g al interés y al arentar tenemos que g igual a g más y más reyes evidente que cualquiera que sea la magnitud de g pueden aumentar o disminuir entre sí g y y a r independientemente de la magnitud de gode su alza o baja el aumento mutuo de g y y g a r simplemente la diferente distribución de g entre diversas personas el examen ulterior de estas circunstancias que conducen a la distribución de g pero que no son idénticas al alza o la baja de g no corresponde a este lugar sino al estudio de la competencia entre los capitales pero si pudiera elevarse hasta un nivel a que no alcanza seguí se distribuyera solamente entre g y esto como hemos visto ya no pasaría de ser una mera apariencia y provendría del hecho de que una parte del producto al elevarse su valor en vez de reconvertirse en capital constante queda libre y se convierte en renta en toda esta exposición se parte del supuesto de que el producto encarecido en cuanto al valor de mercado no entra natural y ter en la composición del capital constante sino solamente en el salario en el capital variable si ocurriera lo primero ricardo dice que con ello descendería todavía más la tasa de ganancia y aumentaría la renta esto tendría que investigarse hasta aquí hemos dado por supuesto que el valor del producto debe reponer el valor del capital constante es decir en el caso establecido más arriba las libra por tanto cuando tono cr cuesta libra no se necesitan naturalmente para reponer este valor tantas tons o crs como si la tono el cr solo costara libra ahora bien supongamos que el carbón el trigo o cualquier otro producto de la tierra obtenido por el agricultural capital entre directamente natural y ter en la formación del capital constante por ejemplo en la mitad de él en este caso es evidente que cualquiera que sea el precio del carbono del trigo un determinado número de obreros pone en movimiento un capital constante de determinada magnitud puesto que la composición de la agricultura al capital según el supuesto de que se parte permanece invariable y en cuanto a las proporciones de valor de trabajo acumulado y trabajo vivo que requiere siempre para su reposición una determinada parte alícuota del producto total existente en especie si por ejemplo la mitad del capital constante está formada por otras mercancías y la mitad restante por carbón o trigo un capital constante de se compondrá de libra de otras mercancías y libra o crs o tons de carbón o trigo mientras el valor de la tonelada es igual a libra o libra y cualesquiera que sean los cambios que se den en el valor de mercado de la tonelada o el cuarter hombres necesitarán siempre un valor constante de libra más que o ares punto o tons punto ya que la naturaleza del capital constante se mantiene invariable y lo mismo la proporción del número de obreros necesario para ponerlo en acción ahora bien si como en el cuadro el valor de la tono el crs o ve a libra el capital constante correspondiente a hombre sería igual a libra más más libra igual a libra más libra más libra igual a libra y como los hombres cuestan libra requerirían una inversión en capital total de libra más libra igual a libra con arreglo a las proporciones mundiales ya base de la misma composición orgánica cambiaría el agricultura al capital tendríamos más para obreros para la composición orgánica sería de más uve algo más de obreros a saber sin el quebrado puesto que obreros movilizan curso tons de capital constante obreros movilizarían tons o que es igual a libra y el resto del capital constante igual a libra estaría formado por otras mercancías en cualquier caso habría siempre que descontar del producto tons o que es para reponer la parte del capital constante en el que entran en especie puesto que el valor que los obreros producen es igual a libra el que produzcan obreros será igual a pero los salarios ascenderían a sí mismo en el cuadro eano habría por tanto plusvalía la cifra total de tons sería de de ellas son tons punto nuevamente reproducidas además para los obreros para el resto del capital constante a razón de libra la ton por tanto en total quedarían para la renta para abreviar la cosa supongamos el caso más favorable para ricardo el caso extremo es decir aquel en que el capital constante estuviera formado lo mismo que el variable íntegramente por el agricultural produce cuyo valor se eleva a libra el qr o ulatan por virtud del hecho de que la clase la domine el mercado la composición tecnológica del capital sigue siendo la misma es decir se mantiene constante para un número dado de obreros la proporción entre el trabajo vivo o número de obreros representados por el capital variable puesto que la jornada de trabajo se supone constante el volumen de medios de trabajo que se requieren y que ahora según nuestro supuesto está formado por tons de carbón y crs de trigo puesto que a base de la composición originaria del capital más v asignando a la ton un precio de libra representaban obreros o crs o tons punto c representarán tons y puesto que estos obreros en y producen tons punto obreros y v igual a tan su obreros y la tonelada igual a libra producirán tons y ponen en movimiento un capital constante de igual a tan socrs además puesto que obreros producen un valor de libra obreros producirán libra puesto que el capitalista tiene que pagar libra por las tons y llega libra por los obreros pero esto sólo producen un valor de libra el valor del producto será igual a libra plus valía y ganancia igual a pero puesto que la productividad de y se mantiene invariable hombres producirán como queda dicho tan socrs pero la inversión en especie en tons o qr es punto asciende solamente a para el capital constante ya para salarios y por tanto en total a tan por consiguiente las tons dejan un surplus produce de que forma la renta pero que representan los puesto que el valor del producto igual a y el producto mismo igual a tan se el valor de la tonelada aquí producida equivaldría en facta libra igual a y mientras el producto en especie sea mayor de lo que se necesita para reponer en especie el capital el valor individual de la tonelada será siempre tomando esta pauta menor que su valor de mercado el arrendatario deberá pagar libra para reponer las tons y calculando las tons a razón de libra puesto que este es el valor de mercado de la tonelada y la tonelada se vende a este precio y asimismo tendrá que pagar libra por los obreros o tons o crs que paga a los obreros pero esto sólo reciben así tons pero en realidad si consideramos la clase y vemos que las tons sólo cuestan libra y las solamente los obreros producen sin embargo un valor de libra y por tanto una plusvalía de lo que a base de libra la tonelada representa o tons y puesto que las tons en y sólo cuestan libra quedará un excedente de libra igual a tans por tanto las tons de renta igual a tans para plusvalía que se convierten en renta y tons punto de capital convertido en renta pero por el hecho de que la plusvalía ha hecho subir la tona libra le cuestan las tons al arrendatario libra y las libra mientras que las tons punto como excedente del valor de mercado sobre el valor de su producto aparecen como renta igual a libra en la clase y y cuántas tons suministran hombres hombres suministran aquí tons y por tanto hombres tons el valor del producto es al igual que más arriba igual a pero de las tons se necesitan para reponer el capital que dan como plus ganancia o renta igual a tans pero esta renta de ton se explica cómo sigue el valor del producto en y son el producto tans por tanto el valor de la ton igual a dividido entre igual a libra por consiguiente los obreros cuestan libra quedando para plusvalía además las tons cuestan de capital constante y de las que se pagan por ello están sumando a ellas la plusvalía dan libra lo que coincide hasta el último centavo es alegar a la clase y cuando en realidad se necesitan tons o que so sea el producto total para reponer el capital constante y los salarios por lo que no hay en realidad ni plusvalía ni plus producto ni ganancia ni renta mientras no ocurra esto mientras el producto sea mayor de lo necesario para reponer el capital en especie se operará la conversión de la ganancia sur plusvalo y capital en renta lo último cuando que de libre una parte del producto que o debare poner el capital cuando el valor sea bajo en esa medida corresponda a la renta una parte del producto que se habría convertido en capital y plusvalía pero al mismo tiempo se ve que el encarecimiento del capital constante cuando sea consecuencia del encarecimiento del agricultural produce reduce extraordinariamente la renta por ejemplo la renta de id y en el cuadro oe de tans igual a libra con la plusvalía de libra baja a tans punto es decir casi a la mitad baja necesaria ya que aquí se reduce por una doble razón el número de obreros empleado con el mismo capital de de una parte porque suben los salarios y por tanto el valor del capital variable y en segundo lugar porque suben de valor los medios de producción el capital constante de por sí el alza de los salarios exige que pueda invertirse en trabajo y por tanto proporcionalmente menos en capital constante manteniéndose igual el valor de las mercancías que entran en este capital del capital constante de de tal manera que libra representen togeter menos trabajo acumulado y menos trabajo vivo pero el encarecimiento de las mercancías que entran en el capital constante hace además que se mantenga lo mismo la proporción tecnológica entre el trabajo acumulado y el trabajo vivo que por el mismo dinero pueda emplearse menos trabajo acumulado y consiguientemente por esta razón menos trabajo vivo pero como a igual productividad del trabajo y con una composición tecnológica dada del capital el producto total depende de la cantidad de trabajo empleado y esta se reduce se reducirá también la renta esto empieza a manifestarse tan pronto como desaparece la ganancia mientras esta existe puede aumentar la renta a pesar del descenso absoluto del producto en todas las clases como revela el cuadro es evidente en términos generales que a partir del momento en que existe solamente la renta la baja del producto y en cela del surplus produce puede recaer sobre la renta misma y este resultado se presentaría ya de antemano si el valor del capital constante se encareciera con el del capital variable pero aparte de esto el cuadro de la pag pone de manifiesto que el aumento de la renta diferencial cuando la fertilidad de la agricultura disminuye va también en las mejores clases de tierra acompañado por el volumen decreciente del producto total en proporción al capital desembolsado de determinada magnitud de por ejemplo ricardo no tiene el menor barrunto de esto la tasa de ganancia desciende porque el mismo capital por ejemplo pone en movimiento menos trabajo y paga el mismo trabajo menos caro razón por la cual acumula cada vez menos plusvalía y el productor real a base de una productividad dada depende al igual que la plusvalía del número de obreros ocupados por el capital ricardo no se percata de esto como tampoco del modo como se forma la renta no sólo mediante la conversión de la plusvalía en renta sino también del capital en surplus value naturalmente que esta conversión de capital en surplus value sólo es aparente si la plusvalía se determinará por el valor del producto en y y punto cada una de las partículas del surplus produce constituiría surplus value o plus trabajo además ricardo sólo tiene presente siempre que para obtener el mismo volumen de producto debe emplearse más trabajo pero no que es lo decisivo en cuanto a la determinación tanto de la tasa de ganancia como del volumen del producto obtenido el que con el mismo capital se emplea a una cantidad de trabajo vivo continuamente decreciente del que una cantidad cada vez mayor representa necesaria labor y una cantidad cada vez menor surplus labor agites consideré debe decirse que incluso concibiendo la renta como simple renta diferencial ricardo no representa el más leve progreso con respecto a sus antecesores el mérito más importante que aquí hay que reconocerle es el que señala 15 y el haber formulado científicamente el problema en cuanto a la solución ricardo acepta la tradición dice en efecto quincy lo que de nuevo aporta ricardo a la doctrina de la renta de la tierra es el reducirla al problema de si realmente elimina la ley del valor tomás de 15 y coma de lógico political economy coma edinburgo y londres página en la misma obra pe coma dice además 15 y renta es la parte del producto de la tierra o de otro factor de la producción que se le paga al terrateniente por utilizar las diversas fuerzas que encierra y que se miden en comparación con los factores análogos que operan en el mismo mercado y más adelante en objeciones en contra de ricardo los propietarios de la tierra en un no la cederán gratuitamente pero durante el periodo en que sólo se cultiva la tierra en un coma no puede formarse ninguna clase especial de poseedores y arrendatarios distinta de la clase de dueños de tierras por tanto según 15 y esta ley de la propiedad de la tierra no llega a ser una ley de la propiedad sobre la tierra mientras la propiedad sobre la tierra en sentido moderno no existe y pasamos ahora a las citas de ricardo de ilustración histórica del alza de la tasa de ganancias simultáneamente con el alza de precios de los productos agrícolas posibilidad de que aumente la productividad del trabajo en la agricultura pero antes la siguiente observación acerca de la renta diferencial en la realidad la ascending y la descending line se turnan entre sí se entrelazan y se cruzan pero no queremos decir en modo alguno que si en determinados periodos breves como en el de a la descending line predomina poderosamente necesariamente tenga que descender por ello la tasa de ganancia es decir en la medida en que ésta se halle determinada por la tasa de plusvalía opino más bien que durante aquel periodo se elevó excepcionalmente en inglaterra la tasa de ganancia a pesar de haber aumentado fuertemente los precios del trigo y genera allí los de los productos agrícolas no conozco ningún estadístico inglés que no comparta el parecer de que la tasa de ganancia experimentó un alza durante aquel periodo algunos economistas como chalmers black y otros coma han formulado sus propias teorías basadas en este hecho pero antes de observar todavía que constituye un intento necio el empeñarse en explicar por la depreciación del dinero la subida de los precios del trigo durante el citado periodo esta opinión no puede compartirla nadie que haya estudiado la historia de los precios del trigo durante este periodo además el alza de los precios comienza mucho antes y alcanza un alto nivel cuando aún no se ha manifestado depreciación monetaria alguna cuando ésta se presenta basta sencillamente con deducirla pues bien si nos preguntamos por qué ha subido la tasa de ganancia a pesar del aumento de los precios del trigo podemos explicarlo por las siguientes circunstancias prolongación de la jornada de trabajo como consecuencia directa de la introducción de nueva maquinaria abaratamiento de los artículos fabriles y coloniales destinados al consumo de los trabajadores descenso de los salarios a pesar de la subida del salario nominal por debajo de su nivel medio tradicional por último como por virtud de los empréstitos y los gastos del estado la demanda de capitales aumentó todavía más aceleradamente que su oferta alza del precio nominal de las mercancías con lo cual los rentistas de la tierra yotter fixe dincome me enviaron a su vez reducida por los fabricantes una parte de la parte del producto pagada en forma de renta por tanto semejante operación no se da aquí en que consideramos las relaciones sobre la tierra y en que por tanto tenemos ante nosotros solamente tres clases landlords capitalis y workmen en cambio desempeña un papel importante bajo las correspondientes condiciones en la práctica como ha demostrado black m r halat de brickton exigía durante la exibiton pedigre en urser y bit punto m r halat hace notar que las espigas de trigo al igual que los caballos de raza deben ser cuidadosamente seleccionadas en vez de cultivarlas al buen tuntún sin tener en cuenta la teoría de la selección natural como si se tratara de nabos y verduras que es lo que suele hacerse y para ilustrar lo que incluso con el trigo puede lograr una buena selección se aducen algunos ejemplos interesantes en planto m r y los granos de una espiga de trigo rojo de primera calidad que medía exactamente pulgadas de largo y contenía granos del producto de esta pequeña selección volvió a seleccionar en la espiga más hermosa de todas de pulgadas y granos y el mismo procedimiento volvió a repetir en con la mejor descendencia esta vez con una espiga de pulgadas y granos el año siguiente fue un año malo para la agricultura y el trigo se negó a crecer y mejorar pero al año siguiente en la mejor espiga medía pulgadas y contentano menos de granos en un solo tallo de este modo durante cinco años el trigo había crecido hasta alcanzar casi el doble de su magnitud y triple rendimiento de granos y estos resultados se lograron mediante el sistema que el señor ayer llama sistema natural de selección del trigo es decir plantando los granos a una distancia de unas pulgadas uno de otro en todas las direcciones de modo que cada uno tuviera el espacio necesario para desarrollarse plenamente según afirma la cosecha de trigo de inglaterra podría duplicarse mediante el cultivo de simiente seleccionada a base del sistema natural según sus datos ha obtenido por término medio plantas con espigas de unos granos cada uno de los granos sembrados a su debido tiempo cada uno en un pie cuadrado de superficie el producto por acre ascendía según estos datos exactamente a espigas de trigo mientras que según el procedimiento habitual y con una inversión de 20 veces más simiente la cosecha había sido de espigas tan solo es decir espigas menos como explicar ricardo el descenso de la tasa de ganancia y su relación con la teoría de la renta ricardo demuestra del siguiente modo el descenso de la tasa de ganancia con el desarrollo de la sociedad el precio natural tiende siempre a subir ya que una de las mercancías más importantes que determinan su precio propende a encarecerse en virtud de la dificultad cada vez mayor de producirla sin embargo como las mejoras logradas en la agricultura y el descubrimiento de nuevos mercados de los que pueden importarse medios de vida que contrarrestan durante algún tiempo la tendencia al alza de precios de los artículos necesarios para el sustento y pueden incluso hacer que su precio natural baje las mismas causas acarrearán el efecto correspondiente sobre el precio natural del trabajo el precio natural de todas las mercancías exceptuando los productos primarios y el trabajo muestra si la riqueza aumenta y la población crece la tendencia a bajar pues aunque las mercancías de una parte aumenten de valor real por el alza del precio natural de la materia prima de que se elaboran esto se ve compensado con creces de otra parte por el perfeccionamiento de la maquinaria por la mejor división y distribución del trabajo y por los más elevados conocimientos de los productores en el campo de la ciencia y de la pericia david ricardo on de principales londres s con el aumento de la población suben constantemente de precio estas cosas necesarias para la vida ya que se necesita más trabajo para su producción de ahí que la remuneración en dinero del trabajo en vez de bajar suba pero no tanto como para poner al trabajador en condiciones de comprar tantas cosas agradables o necesarias para la vida como antes de que estas mercancías subieran de precio por tanto aunque el trabajador en realidad estuviera peor pagado esta elevación de su salario reduciría necesariamente la ganancia de los manufactureros ya que sus mercancías no se venderían a mayor precio y sin embargo sus costos de producción aumentarían parece según esto que la misma causa que eleva la renta aumentará por tanto la dificultad de producir una cantidad adicional de medios de sustento con la misma cantidad proporcional de trabajo por cuya razón si el valor del dinero se mantiene inalterable tanto la renta como el salario tienden a subir a medida que aumenta la riqueza y crece la población pero entre el alza de la renta y el alza del salario media una diferencia esencial el alza del valor monetario de la renta lleva aparejada un aumento de la participación en el producto no aumenta solamente la renta en dinero sino también la renta en trigo del terrateniente la suerte del trabajador es menos afortunada pues si bien obtendrá más dinero su salario en trigo descenderá y no solamente mermará su poder de disponer de trigo sino que empeorará su situación general ya que le resultará más difícil mantener la tasa de mercado del salario por encima de su tasa natural lc. Suponiendo que el trigo y las mercancías manufacturadas pudieran venderse siempre al mismo precio la ganancia sería alta o baja en razón al nivel alto o bajo del salario pero suponiendo que el trigo suba de precio porque se necesita más trabajo para producirlo esta causa no elevará el precio de las mercancías manufacturadas cuya producción no requiera una cantidad de trabajo adicional y si lo que ocurriría con certeza absoluta el salario se elevará con la elevación del precio del trigo sus ganancias tendrían necesariamente que descender lcp cabría sin embargo preguntarse el arrendatario por lo menos no mantendría la misma tasa de ganancia aunque tuviera que desembolsar una suma mayor en salarios evidentemente no ya que al igual que el manufacturero no se limitará a pagar un salario más alto a todos los trabajadores a quienes emplea sino que se verá obligado además o a pagar una renta o a emplear un número adicional de trabajadores para obtener el mismo producto y el alza de precio del producto primario se mantendrá simplemente en razón a aquella renta o aquel número adicional de trabajadores y no le resarcirá de la elevación del salario lcp hemos puesto de manifiesto que en tempranas etapas de la sociedad tanto la participación del propietario de la tierra como la del trabajador en el producto de los productos agrícolas no puede por menos de ser pequeña y que va aumentando a medida que crecen la riqueza y la dificultad de obtener medios de sustento lc.p es la peregrina fantasía burguesa de las tempranas etapas de la sociedad en esta se arlistaje sella borero es esclavus elf sustainimpea san coma en el primer caso pertenece a la par con la tierra al propietario de esta en el segundo caso es su propio terrateniente en ninguno de los dos se interpone un capitalista entre el dueño de la tierra y ella borer lo que es solamente el resultado final de la producción capitalista la sujeción a ella de la agricultura y como consecuencia de ello la transformación de los lavesopeas antesenguajes la borer si la interposición del capitalista entre el terrateniente y ella borer se le antoja a ricardo un fenómeno inherente a una de las tempranas etapas de la sociedad la tendencia natural de la ganancia es por tanto a bajar ya que con el progreso de la sociedad y de la riqueza se hace necesario sacrificar cada vez más trabajo para obtener la cantidad necesaria y adicional de medios de sustento afortunadamente esta tendencia esta gravitación de la ganancia se ve contrarrestada de vez en cuando mediante el perfeccionamiento de la maquinaria relacionada con la producción de las cosas necesarias para la vida y los descubrimientos llevados a cabo por uciencia agronómica que nos permiten renunciar a una parte del trabajo anteriormente requerido con la consiguiente baja de precio de los artículos de primera necesidad para el trabajador lcs en el siguiente pasaje nos dice ricardo con palabras escuetas que la rate of profits para el la rate of surplus value aunque se produzca un valor mayor es consumida por los productores una parte mayor de lo que resta de este valor después de cubrir la renta y esto y solamente esto es lo que determina la ganancia lcp lo que vale tanto como decir dejando a un lado la renta la tasa de ganancia equivale al excedente del valor de la mercancía sobre el valor del trabajo retribuido durante su producción o de la parte de su valor que los producers consumen ricardo parte del supuesto de que el produce value es producido por ellos por eso explica aquí la plusvalía como la parte del valor por ellos producido y que producen para el capitalista pero si identifica la rate of surplus value con la rate of profit y al mismo tiempo supone como lo hace que la jornada de trabajo tiene una magnitud dada la tendencia a la baja de la rate of profit sólo podrá explicarse a base de las causas que hacen bajar la rate of surplus value ahora bien a base de una jornada de trabajo de magnitud dada esto último sólo puede ocurrir cuando el value de los necesarios sube permanente y esto sucede solamente cuando la agricultura decae continuamente es decir si se acepta la teoría ricardiana de la renta de la tierra como ricardo identifica la rate of surplus value y la rate of profit y la primera sólo puede calcularse en relación con el capital variable con el capital invertido en salarios ricardo entiende al igual que adam smith que el valor total del producto deducida la renta se distribuye lenguajes y profit entre workmen y capitalists sigue diciendo por ejemplo después del pasaje citado más arriba si entran en cultivo tierras pobres y se invierten más capital y trabajo en la tierra anterior con menor rendimiento los resultados de esto serán necesariamente duraderos se asignará a los trabajadores una porción mayor de la parte del producto que resta para distribuirla entre ellos y los propietarios del capital después de haber cubierto la renta lcs y a continuación cada trabajador podrá obtener y probablemente obtendrá una cantidad absoluta menor pero como se emplearán más trabajadores en proporción al producto total retenido por el arrendatario el salario absorberá el valor de una parte mayor del producto total y por consiguiente se destinará a la ganancia el valor de una parte menor lcp y unas páginas antes la cantidad del producto agrario que resta después de pagar al terrateniente y al trabajador pertenece necesariamente al arrendatario y constituye la ganancia de su capital lcp al final de la sección cap vi sobre la ganancia dice ricardo que su argumentación sobre la falla of profit seguirá siendo acertada aún cuando aunque ello sea falso se dé por supuesto que los precios de las mercancías suben al subir los money guajes de los laures en el capítulo sobre el salario hemos tratado de demostrar que el precio en dinero de las mercancías no se elevaría por el alza de los salarios pero si otra cosa ocurriera si los precios de las mercancías aumentaran persistentemente en virtud del aumento de los salarios no por ello dejaría de ser cierta la afirmación de que los salarios altos afectan irremisiblemente al patrón o privándole de una parte de su ganancia real supongamos por ejemplo que el fabricante de sombreros el fabricante de medias y el de zapatos pagarán cada uno de ellos libra más en salarios por la fabricación de determinada cantidad de sus respectivas mercancías y que el precio de los sombreros las medias y los zapatos subieran en la suma necesaria para reembolsar al fabricante dichas libra su situación en este caso no sería mejor que si no se hubiese producido esa subida de precios y el fabricante de medias vendiera sus medias en libra en vez de el importe en dinero de su ganancia sería exactamente el mismo que antes pero como en cambio por esta misma suma obtendría la décima jarte menos de sombreros zapatos y otras mercancías y con lo ahorrado antes por él es decir con el mismo capital podría dar empleo a menos trabajadores a base de los salarios más altos y comprar menos materia prima a base de los precios más elevados no se hallaría en mejor situación que si su ganancia en dinero hubiese disminuido realmente de cantidad y todas las cosas conservarán su precio anterior lcp ricardo quien en todos sus razonamientos se limita a destacar que al empeorar la tierra es necesario pagar a más trabajadores para obtener el mismo producto señala por fin aquí lo decisivo en cuanto a la tasa de ganancia a saber que con el mismo amount of capital fewer laborers are employe dat increas et bajes de otro modo su tesis no sería del todo exacta si el precio de los ads punto se eleva en él por se elevará también para el capitalista pero el dueño de la tierra distraería a su vez más para su renta ésta se elevaría por ejemplo de libra pero con las libra obtendría proporcionalmente menos sombreros punto que con las ricardo dice muy acertadamente cuando la sociedad progresa el rendimiento neto de la tierra disminuye siempre en proporción a su rendimiento bruto lcp entiende con ello que la renta aumenta in and in provínstate of society la razón real de ello está en canaan in provínstate of society el capital variable desciende en proporción al capital constante el propio ricardo reconoce que con el progreso de la producción aumenta el capital constante en proporción al variable pero solamente en la forma de que el capital fijo aumenta en proporción al circulante en países ricos y poderosos donde se invierten grandes capitales en maquinaria se sentirá cuando el comercio cambia de nimbo mayor penuria que en otros países donde existe una cantidad relativamente menor de capital fijo y otra mucho mayor de capital circulante no resulta tan difícil extraer un capital circulante como otro fijo del negocio en que se invierte muchas veces se hace imposible emplear en otra la maquinaria que se ha instalado en una manufactura en cambio el vestido la comida y la vivienda de quienes trabajan en un negocio pueden destinarse a los trabajadores ocupados en otro es decir que por capital variable se entiende aquí solamente el capital variable el invertido en salarios o el mismo trabajador puede obtener aunque cambie de ocupación la misma comida ropa y vivienda es este naturalmente un mal al que toda nación rica tiene que avenirse y sería tan absurdo quejarse de esto como el que un comerciante rico se lamentará de que su barco se haya expuesto a los peligros del mal mientras que la choza de su pobre vecino está exenta de ellos lcp el mismo ricardo aduce una causa del alza de la renta que nada tiene que ver con el risente price of agricultural produce cualquiera que sea el capital incorporado a la tierra pertenecerá necesariamente al expirar el arriendo al propietario de la tierra y no al arrendatario no importa cuál sea la retribución que por el nuevo arriendo de la tierra obtenga por este capital el propietario de ella se manifestará siempre bajo forma de renta pero dejará de pagarse renta cuando con un capital dado sea posible importar del exterior más trigo del que dentro del país se puede cosechar en la tierra de que se trata lcp nota ya cerca del mismo tema dice ricardo en una parte anterior de esta obra me he referido a la diferencia que media entre la renta propiamente dicha y la remuneración que bajo este nombre se le paga al dueño de la tierra por los beneficios que la inversión de capital de este presta al arrendatario pero tal vez no haya acentuado lo bastante la diferencia que se derivaría de las diferentes clases en que este capital puede dividirse una parte de este capital una vez invertida en mejorar la calidad de una finca queda inseparablemente unida a la tierra y contribuye a incrementar su productividad razón por la cual la remuneración que se abona por el uso de la tierra tiene enteramente el carácter de renta y se erige por las leyes de ésta ya se hagan a expensas del propietario de la tierra o del arrendatario las mejoras nunca se llevarán a cabo desde luego a menos que se dé una marcada probabilidad de que el rendimiento equivale por lo menos a la ganancia que podría lograrse mediante la explotación de otro capital de la misma magnitud pero una vez que se haya obtenido el rendimiento alcanzado revestirá enteramente después el carácter de renta y se hallará sujeto a todas las variaciones de ésta en cambio algunos de estos desembolsos sólo se incorporan a la tierra por tiempo limitado y no incrementan su productividad cuando se inviertan en edificios o en estas mejoras perecederas deberán renovarse constantemente en virtud de lo cual no procurarán al dueño de la tierra un incremento duradero de su renta real lcp nota ricardo dice la ganancia depende en todos los países y todos los tiempos de la cantidad de trabajo necesaria para proveer de los medios de sustento que necesitan los trabajadores empleados en la tierra o por el capital que no arroja renta alguna lcp según esto es la ganancia obtenida por el arrendatario en la tierra en la tierra peor que según ricardo no arroja renta alguna la que regula el general rate of profit el razonamiento es el siguiente el producto de la tierra peor se vende por su valor y no pagar renta alguna esto nos permite ver por tanto exactamente qué plusvalía le queda después de deducir la parte de valor del producto que representa un simple equivalente para el trabajador y esta plusvalía es la ganancia para lo cual se parte de la premisa de que precio de costo y valor son idénticos de que el producto vendiéndose a su precio de costo se vende por su valor la cosa es falsa desde el punto de vista histórico y desde el teórico ya he dicho que allí donde existen la producción capitalista y la propiedad privada la tierra o la mina de la peor clase no puede pagar renta alguna ya que se vende por debajo de su valor individual al venderse al valor de mercado del trigo que no se regula por aquel que es entonces lo que regula este precio de costo la tasa de ganancia del not agricultural capital en cuya determinación no entra naturalmente el precio del trigo del mismo modo que éste dista también mucho de determinarlo por sí solo la afirmación de ricardo solo es valedera allí donde valores y cost prices son idénticos y tampoco históricamente allí donde la producción capitalista se manifiesta más tardíamente tanto en la agricultura como en la manufactura se determina el capital agrícola por el capital industrial sino a la inversa lo único exacto es que en esta tierra que paga una ganancia pero no una renta que vende su producto al precio de costo se manifiesta se hace tangible el haberaje rate of profits pero no ni mucho menos que los haberaje profits sean regulados de este modo lo que es algo muy distinto la tasa de ganancia puede bajar sin que suban la tasa de interés y la renta real de lo que hemos expuesto acerca de la ganancia del capital se desprende que ninguna acumulación de capital hace descender duraderamente la ganancia si no se da alguna causa permanente para el alza del salario si los artículos de primer necesidad para el trabajador pudieran adquirirse siempre con la misma facilidad no sería posible una alteración duradera de la tasa de ganancia o en la del salario debiera decir interate of tour plus value ante value of labor cualquiera que fuese el grado en que se acumulará el capital sin embargo adam smith atribuye la baja de la ganancia totalmente a la acumulación del capital y a la consiguiente competencia sin referirse nunca a la creciente dificultad que supone el obtener medios de sustento para el número adicional de trabajadores empleados por el capital adicional lcs todo lo cual sería exacto si su profit fuese igual a plusvalía por tanto adam smith dice que con la acumulación del capital bajará la rate of profit en virtud de la creciente competencia entre los capitalistas ricardo dice que en virtud de la creciente deterioración of agriculture del encarecimiento de los nesa series ya hemos refutado su opinión que sólo sería fundada si rate of sur plus value y rate of profit fuesen idénticas y por tanto la rate of profit no pudiera bajar salvo cuando se eleva la rate of bajes suponiendo que la jornada de trabajo siga siendo la misma la opinión de smith se basa en que para él el value en su falsa significación refutada por él mismo está integrado por bajes coma profits y rents la acumulación del capital obliga según el a que bajen los arbitrary profits que no responden a ninguna medida inmanente mediante la rebaja de los precios de las mercancías sobre los que según esta manera de concebir aquella son simples recargos nominales desde el punto de vista teórico ricardo tiene naturalmente razón contra es vital decir que la acumulación de los capitales no hace variar la determinación de valor de las mercancías pero ricardo está muy en lo falso cuando trata de refutar a adam smith diciendo que no puede existir superproducción en un país ricardo niega la plétora de capital que según él ha pasado a ser axioma permanente en la economía inglesa en primer lugar pasa por alto que en crealidad en la que no se enfrentan solamente el capitalista y el workman sino el capitalista el workman and lord el moneyed interest los fixed incomes del estado punto la baja de los precios de las mercancías que afecta a ambos capitalistas industriales y workmen favorece a las otras clases en segundo lugar olvida que la producción capitalista no produce ni mucho menos en una situación a su antojo sino que cuanto más se desarrolla más se ve obligada a producir en una escala que nada tiene que ver con la inmediate demanda sino que depende de la constante expansión del mercado mundial ricardo recurre a la absurda premisa de esa y según la cual el capitalista no produce por la ganancia por la plusvalía sino que produce directamente en gracia al consumo al valor de uso a su propio consumo pierde de vista que la mercancía necesita convertirse en dinero la demanda de los trabajadores no basta ya que la ganancia proviene directamente del hecho de que la demanda de estos es menor que el valor de su producto y aumenta a medida que disminuye relativamente esta demanda y tampoco basta la demanda de los capitalistas entre sí la superproducción no provoca una baja permanente de la ganancia pero us permanentemente periódica sigue a su superproducción la superproducción responde precisamente al hecho de que la masa del pueblo no puede nunca consumir más que la average quantity of necesaria es lo que quiere decir que su consumo no aumenta en consonancia con la productividad del trabajo pero toda esta sección tiene su lugar en la competencia de los capitales todo lo que ricardo dice acerca de esto no vale ni un comino esto figura en el cap punto xxi cómo influye la acumulación sobre la ganancia y el interés hay solamente un caso que es temporal en que la acumulación del capital con precios bajos de los medios de vida puede ir aparejada a una baja de las ganancias y este caso se da cuando el fondo destinado a mantener a los trabajadores aumenta considerablemente más a prisa que la población en estas condiciones los salarios serán altos y las ganancias bajas lcp ricardo observa irónicamente en contra de say en el mismo capítulo refiriéndose a la relación entre ganancias e intereses el señor say reconoce que el tipo de interés depende de la tasa de ganancia pero de aquí no se deduce que la tasa de ganancia depende del tipo de interés lo uno es la causa y lo otro el efecto sin que en modo alguno haya la posibilidad de que uno y otro cambien de sitio fcp nota sin embargo las mismas causas que hacen bajar la ganancia pueden hacer que se eleve el interés y viceversa en el capítulo sobre el comercio colonial escribe ricardo el señor say reconoce que el costo de producción sirve de base al precio a pesar de lo cual afirma en diversas partes de su libro que el precio se determina por la relación entre la oferta y la demanda lcp precisamente partiendo de aquí habría debido comprender ricardo que el costo of producción puede ser muy distinto de la quantity of labor employed for the production of a commodity en vez de lo cual prosigue el verdadero y definitivo regulador del valor relativo de dos mercancías es el costo de producción lcp ya caso adam smith no coincide con esta manera de ver cuando dice que el precio de las mercancías o el valor del oro y la plata comparado con las mercancías depende de la relación entre la cantidad de trabajo necesaria para llevar al mercado determinada cantidad de oro y plata y la que se requiere para llevar a él cierta cantidad de otra clase de mercancías en esta cantidad no influye el hecho de que los salarios sean altos o bajos como pues pueden los precios subir en virtud de las ganancias altas lcs adam smith en este pasaje entiende por prices simplemente la monetaria expression of the value of commodities el que éstas y el oro y la plata por los que se cambian se determinen por las relative quantities of labor required for producing those sorts of commodities no se haya para nada en contradicción con el hecho de que los precios reales de las mercancías es decir sus cost prices puedan subir en virtud de las ganancias altas claro está que no como smith entiende todos de una vez pero en virtud de los y profit se verá una parte del volumen de las mercancías más elevado por encima de su valor que si los haberaje profits fuesen lo mientras que otra parte descenderá menos por debajo de su valor capítulo xvi teoría de la acumulación de ricardo crítica de ella desarrollo de las crisis partiendo de la forma fundamental del capital error de a smith y ricardo de no tomar en consideración el capital constante reproducción de las diversas partes del capital constante reuniremos ante todos los pasajes de ricardo muy dispersos a lo largo de toda su obra todos los productos de un país son consumidos pero existe la mayor diferencia que pueda imaginarse según que los consuman quienes reproducen otro valor o quienes no lo reproducen si afirmamos que sea ahorra ingreso y se suma al capital entendemos que la parte del ingreso de la que decimos que se suma al capital es consumida por trabajadores productivos y no improductivos es la mínima diferencia que encontramos en adam smith no cabe error mayor que suponer que el capital se incrementa por el no consumo si el precio del trabajo se elevará tanto que no fuera posible emplear trabajo a pesar del incremento del capital yo diría que tal incremento se vuelve improductivo lcp nota por tanto aquí sólo se pregunta si es consumido no por trabajadores lo mismo que a smith pero se trata al mismo tiempo de la industrial consumción de las mercancías que constituyen capital constante de sí son consumidas como herramientas o material de trabajo o de tal modo que se conviertan en herramientas o material de trabajo mediante este consumo es desde luego falsa es decir unilateral la concepción de que la acumulación of capital equivale a la conversión of revenue into bajes a la acumulación of variable capital todo el problema de la acumulación se plantea así de un modo falso es necesario ante todo ver claro acerca de la reproducción del capital constante aquí nos referimos a la reproducción anual o al año como medida de tiempo del proceso de reproducción gran parte del capital constante el capital fijo entra en el proceso anual de trabajo sin entrar en el proceso anual de valorización no se consume no necesita por tanto reproducirse se conserva y con su valor de uso se conserva también su valor de cambio por el hecho de que entra sencillamente en el proceso de producción y permanece en contacto con el trabajo vivo cuanto mayor sea en un país esta parte del capital durante el año en curso mayor será proporcionalmente la reproducción meramente forma ya conservación de ella al año siguiente siempre y cuando que el proceso de producción sólo se renueve en la misma escala se mantenga en flujo ininterrumpidamente las reparaciones y otras cosas parecidas necesarias para conservar el capital fijo son incluidas por nosotros entre sus costos de trabajo originarios esto no tiene nada que ver con la conservación en el sentido más arriba señalado la segunda parte del capital constante es consumida año tras año en la producción de las mercancías y debe por tanto reproducirse tal es el caso de toda la parte del capital fijo que entra anualmente en el proceso de valorización y de toda la parte del capital constante que consiste en capital circulante materias primas y matilleres instrumentales ahora bien por lo que se refiere a esta segunda parte del capital constante hay que distinguir gran parte de lo que en una esfera de producción se manifiesta como capital constante como medios de trabajo y material de trabajo es al mismo tiempo producto de una esfera de producción paralela por ejemplo la hilaza forma parte del capital constante del tejedor y es el producto del hilandero que tal vez el día anterior se hallaba en proceso de gestación cuando decimos al mismo tiempo queremos significar con ello dentro del mismo año las mismas mercancías en diferentes fases recorren durante el mismo año diferentes esferas de producción salen de una como producto y entran en otra como mercancía que forma parte del capital constante y como capital constante son consumidas todas ellas durante el año ya sea que entre solamente su valor en la mercancía como ocurre con el capital fijo o que entre también en ella su valor de uso como en el capital circulante mientras que la mercancía producida en una esfera de producción entra en la otra esfera de producción para ser consumida aquí como capital constante hallado de esta sucesión de esferas de producción en las que entra la misma mercancía se producen simultáneamente unos junto a otros sus diferentes elementos o las diferentes fases de ella durante el mismo año es consumida constantemente en una esfera como capital constante y en la otra paralelamente producida como mercancía las mismas mercancías que así se consumen como capital constante a lo largo del año son también producidas continuamente durante el mismo año la máquina se desgasta en la esfera a y al mismo tiempo es producida en la esfera b el capital constante consumido durante el año en las esferas de producción que producen medios de vida es producido simultáneamente en otras esferas de producción lo que hace que durante el año o al final de él se reponga en especie ambas cosas tanto los medios de vida como esta parte del capital constante son producto del nuevo trabajo movilizado durante el año hemos visto más arriba como la parte de valor del producto de las esferas de producción en que se producen los medios de vida la parte del valor que repone el capital constante de estas esferas de producción forma el ingreso para los productores de este capital constante ahora bien existe además una parte del constante consumido durante el año que no entra como parte integrante en las esferas de producción que producen medios de vida mercancías consumibles tampoco puede por tanto reponerse en estas esferas nos referimos a la parte del capital constante de las herramientas de trabajo de las materias primas y materias instrumentales que es consumida industrialmente en la formación y producción del capital constante de la maquinaria las materias primas y las materias instrumentales esta parte como hemos visto se repone en especie bien directamente a base del producto de estas mismas esferas de producción como ocurre con la simiente el ganado y en parte con el carbón bien mediante intercambio de una parte de los productos de las diferentes esferas de producción que crean capital constante en este caso se intercambia capital por capital mediante la existencia y el consumo de esta parte del capital constante no sólo se incrementa el volumen del producto sino también el valor del producto anual la parte de valor del producto anual igual al valor de esta parte del capital constante consumidore adquiere en especie o retira del producto anual aparte de este destinada a reponer el capital constante consumido por ejemplo la parte de la sementera representada por la simiente determina la parte de valor de la cosecha y por tanto la cantidad de trigo que deber instituirse a la producción como capital constante de la tierra sin el trabajo agregado durante el año esta parte no se reproduciría pero en realidad es producto del trabajo del año anterior o del trabajo pretérito y siempre y cuando que no cambie la productividad del trabajo se trata del valor que añade al producto anual del resultado no del trabajo de este año sino del anterior cuanto mayor sea en un país el capital constante proporcionalmente empleado mayor será también esta parte del capital constante consumido en la producción de este capital y que no sólo se expresa en un volumen mayor de producto sino que eleva además el valor de dicho volumen por tanto este valor no es solamente el resultado del trabajo anual en curso sino asimismo el del trabajo pretérito del año anterior aunque sin el inmediate anual yabour no reaparecería como tampoco el anima yabour este incremento es una forma de la acumulación del capital y es esencial comprenderla pero nada más lejos de esta comprensión que la siguiente afirmación de ricardo el trabajo de un millón de hombres en las mismas manufacturas producirá siempre un valor igual pero no siempre producirá una riqueza igual lcp este millón of men presuponiendo dada la jornada de trabajo no sólo producirá con arreglo a la productividad del trabajo volúmenes de mercancías muy diferentes sino que el valor de estas mercancías será también muy diverso según que se produzcan con mucho o poco capital constante y se les incorpore por tanto una cantidad grande o pequeña del valor proveniente del trabajo pretérito del año anterior valor del capital constante y valor del producto al tratar aquí de la reproducción del capital constante damos siempre por supuesto para simplificar la cosa que la productividad del trabajo y por consiguiente el modo de producción se mantienen invariables lo que hay que reponer como capital constante en una escala de producción dada es una determinada cantidad en especie y si la productividad sigue siendo la misma se mantendrá también constante el valor de esta cantidad si se producen cambios en cuanto a la productividad del trabajo por virtud de los cuales la misma cantidad puede reproducirse de nuevo más cara o más barata con más o menos trabajo también se operarán cambios en cuanto al valor del capital constante que afectarán al surplus produce después de deducir dicho capital supongamos por ejemplo que para la sementera se requieran quarters de trigo a razón de libra igual a libra si el quarter se reproduce con una tercera parte de trabajo menos el quarter sólo costará libra del producto habrá que seguir deduciendo al igual que antes que var es punto pero la parte de valor del producto total que ahora representan sólo serán libra por tanto para reponer el mismo capital constante se necesitarán una parte de valor y una parte en especie menores que antes aunque haya que seguir restituyendo a la tierra como simiente que huares si el capital constante anualmente consumido fuese en una nación de millones y en otra de millón solamente y el trabajo anual de millón de hombres equivaliera a millones de libra tendríamos que el valor del producto o era en la primera nación de millones y en la otra de solamente y en estas condiciones sería no ya posible sino seguro que cada mercancía saldría en la nación y más barata que en la nación y ya que ésta produciría con el mismo trabajo un volumen mucho menor de mercancías mucho menor que la diferencia entre es cierto que en la nación y comparada con la i y entra una parte mayor de valor del producto para reponer el capital y también por tanto una parte mayor del producto total pero este es a su vez mayor en mercancías fabriles es sabido que un millón de obreros en inglaterra no sólo arroja un producto mayor sino un producto de valor muy superior que por ejemplo en rusia aunque cada una de las mercancías resulte mucho más barata sin embargo en la agricultura no parece que exista la misma proporción entre las naciones capitalista mente desarrolladas y las no desarrolladas el producto de la nación atrasada es más barato que el de la capitalista mente desarrollada en cuanto al precio en dinero y sin embargo el producto de una nación desarrollada es al parecer producto de mucho menos trabajo al cabo del harto que el de una nación atrasada en inglaterra por ejemplo se ocupa menos de la tercera parte de los trabajadores en la agricultura mientras que en rusia trabajan en la tierra cuatro quintos allí aquí estas cifras no deben tomarse al pie de la letra en inglaterra por ejemplo una masa de hombres que trabajan en la nota agricultural industry se ocupan en la construcción de maquinaria del comercio del transporte de la producción y el abastecimiento de elementos para la agricultural producción que en rusia no se dedican a esto de ahí que la proporción de las personas dedicadas a la agricultura no pueda determinarse directamente según la inmediate liupon agricultura emploi ed individuales en países de producción capitalista participan indirectamente en la producción agrícola muchos que en los países no desarrollados son absorbidos directamente por ella la diferencia parece pues mayor de lo que en realidad es y esta diferencia es muy importante para la civilización del país en su conjunto incluso aunque por el momento se traduzca solo en el hecho de que no tome parte directamente en la agricultura una parte de las personas que se ocupan de ella y vivan conectadas con la población industrial y arning kudos ni idiotismo de la vida rural por tanto esto da borda parte hay que prescindir además de que la mayoría de los pueblos agrícolas se ven obligados a vender su producto por debajo de su valor mientras que en los países de producción civil listo desarrollada el producto agrícola se vende por lo que bulk en el valor del producto del inglés agriculturista en todo caso entra una parte de valor del capital constante que no entra en el valor del producto del rusian agriculturista supongamos que esta parte del valor equivalga al trabajo diario de hombres y que un obrero inglés ponga en movimiento este capital constante yo me refiero a la parte del capital constante del producto agrícola que no se repone con nuevo trabajo como ocurre por ejemplo con los aperos agrícolas y para obtener el mismo producto que un inglés produce por medio del capital constante se necesitan 5 trabajadores rasos y el capital constante empleado por el ruso es igual a el producto inglés será igual a más igual a jornadas de trabajo y el del ruso más igual a y si la fertilidad de la tierra rusa supera a la de la tierra inglesa en la proporción necesaria para que sin necesidad de emplear capital constante o con un capital constante 10 veces menor produzca tanto trigo como el inglés con un capital constante 10 veces mayor los valores de las mismas cantidades de trigo inglés y rasos se hallarán en la proporción de si el cuárter de trigo ruso se vende a libra el del trigo inglés se vendería a libra ya que igual a por tanto el precio en dinero y el valor del trigo inglés serán mucho más altos que los del trigo ruso a pesar de lo cual el inglés se produciría con menos trabajo ya que el trabajo pretérito que reaparece tanto en el volumen como en el valor del producto no cuesta adición alguna de nuevo trabajo adicional y así sucederá siempre cuando el inglés emplee menos inmediate labor que el ruso pero el mayor capital constante que emplea y que no le cuesta nada a pesar de que ha costado y debe pagarse no eleve la productividad del trabajo en el grado necesario para compensar con ello la fertilidad natural de la tierra rusa por tanto los precios en dinero del agricultural produce pueden ser más altos en los países de producción capitalista que en los países no desarrollados aunque en realidad el producto cueste menos trabajo encerrará más inmediate and past labor pero este past labor no costará aquí nada el producto saldría más barato si no mediará la diferencia en cuanto a la fertilidad natural y con ello se explicarían también los precios más altos del salario en dinero hasta aquí sólo hemos hablado de la reproducción del capital existente el obrero repone su salario con un surplus produce o surplus value que forma la ganancia incluyendo la renta del capitalista el obrero repone la parte del producto anual que le sirve nuevamente de salario el capitalista consume su ganancia durante el año pero el obrero crea una parte del producto que puede ser nuevamente consumida como ganancia la parte del capital constante que se consume en la producción de medios de vida es respuesta por el capital constante producido durante el año por nuevo trabajo los productores de esta nueva parte del capital constante realizan sus ingresos ganancia y salario en la parte de los medios de vida equivalente al valor del capital constante consumida en su producción por último el capital constante producido en la producción de este capital en la producción de maquinaria materias primas y materes instrumentales es repuesto en especie o se repone mediante el intercambio de capital a base del producto total de las diversas esferas de producción que producen el capital constante condiciones necesarias para la acumulación del capital amortización del capital fijo y papel que desempeña en el proceso de la acumulación ahora bien qué función desempeña en relación con el incremento del capital con su acumulación como algo distinto de la reproducción la conversión del ingreso en capital para simplificar la cuestión se presupone que la productividad del trabajo se mantiene invariable que no se opera ningún cambio en cuanto al modo de producción que por tanto se requiere la misma cantidad de trabajo para producir la misma cantidad de mercancía y por consiguiente el incremento del capital cuesta el mismo trabajo que la producción de un capital del mismo amón durante el año anterior una parte de la plusvalía tiene que convertirse en capital en vez de ser consumida como ingreso tiene que convertirse en parte en capital constante y en parte en capital variable y la proporción en que se divida en estas dos partes distintas del capital dependerá de la composición orgánica del capital que se presuponga ya que el modo de producción permanece invariable y asimismo el valor proporcional de ambas partes del capital cuanto más se desarrolle la producción mayor será la parte de la plusvalía que se convierta en capital constante con respecto a la parte de la plusvalía que se convierta en capital variable por consiguiente ante todo debe convertirse en capital variable una parte de la plusvalía y del surplus produce en medios de vida que a él corresponde dicho de otro modo debe comprarse con ella nuevo trabajo lo cual sólo es posible si aumenta el número de obreros o se prolonga el tiempo durante el cual trabajan esto último cuando por ejemplo una parte de la población obrera sólo trabajaba media jornada o dos tercios de ella o cuando se alarga durante periodos más o menos largos y también mediante la prolongación absoluta de trabajo pero que entonces deberá ser pagada no debe considerarse esto sin embargo como medio constante de la acumulación la población obrera puede crecer como ocurre cuando trabajadores antes improductivos se convierten en productivos o son incorporados al proceso de producción partes de la población que antes no trabajaban mujeres niños y paupers este último punto lo dejaremos a un lado finalmente mediante el crecimiento absoluto de la población obrera al crecer la población general para que la acumulación llegue a ser un proceso continuo y progresivo es condición este crecimiento absoluto de la población aunque disminuya relativamente con respecto al capital acumulado el incremento de la población en cuanto base de la acumulación aparece como un proceso constante pero esto presupone un salario medio que permita no sólo la reproducción de la población obrera sino su crecimiento absoluto de los casos repentinos se cuida la producción capitalista por el simple hecho de que una parte de la población obrera trabaja más de lo debido y lleva por tanto impacto en todo en parte a la otra parte como ejército de reserva sin embargo qué pasa con la otra parte de la plusvalía que debe convertirse en capital constante para simplificar la cuestión hacemos caso omiso del comercio exterior y nos fijamos solamente en una nación aislada pongamos un ejemplo supongamos que la plusvalía engendrada por un tejedor de lienzo sea igual a libra de lis cuales aspira a convertirse en capital o nealf es decir libra digamos que con arreglo a la composición orgánica del ramo textil mecánico debe invertirse en salarios la quinta parte hacemos caso omiso aquí de la rotación del capital según la cual tal vez le baste con una suma para cinco semanas después de haber vendido y recobrado así de la circulación del capital otra suma para salarios supongamos que deba mantenerse en reserva en poder de su banker libra para salarios para hombres gastándolas poco a poco en salarios a lo largo del año en estas condiciones deberán convertirse en capital constante libra el tejedor tiene que comprar en primer lugar la hilaza que los hombres puedan tejer durante el año haciendo siempre caso omiso de la rotación de la parte circulante del capital además tendrá que aumentar los telares de su fábrica y tal vez también introducir una nueva máquina de vapor o agrandar la antigua punto tendrá que convertir sus libra en hilaza telares carbón punto es decir comprarlos para que pueda comprarlos tienen que existir y como presuponemos que la reproducción del viejo capital se lleva a cabo bajo las viejas condiciones tendremos que el hilandero ha invertido su capital para suministrar la cantidad de hilaza requerida por los tejedores durante el año anterior como podrá pues satisfacer la adilional de mandrián adicional su lioflán y lo mismo ocurre con los fabricantes de maquinaria que suministran los telares producen simplemente los nuevos telares suficientes para cubrir el consumo que por término medio se da en la rama textil pero el tejedor hábido de acumulación encarga y laza por libra telares por libra carbón puesto que otro tanto acontece con el productor de carbono en realidad entrega al hilandero libra al constructor de máquinas y al proveedor de carbón libra para que éstos le conviertan esta suma en hilaza telares y carbón por tanto tendrá que aguardar hasta que este proceso transcurra antes de poder comenzar con su acumulación con su producción de nuevo lienzo tal es la interrupción número pero el hilandero se encuentra ahora con las libra en la misma situación que el tejedor con las con la diferencia de que deduce enseguida su ganancia puede encontrar un número adicional de spinners pero necesita para ello materia prima carbón y el fabricante de maquinaria que debe suministrar los nuevos telares usos punto necesita además los aditión a yabourerse el hierro pero el que en peor situación se encuentra es el cultivador de gino quien sólo podrá entregar la aditión al quantity o flax al año siguiente por tanto para que el tejedor sin largas ni interrupciones pueda convertir cada año en capital constante una parte de su ganancia y la acumulación sea de este modo un proceso ininterrumpido necesita encontrar en el mercado una aditión al quantity o fiar tanto a él como el hilandero el proveedor de carbón punto les basta con emplear a más obreros siempre y cuando que encuentren en el mercado lino justos y máquinas una parte del capital constante que se calcula anualmente como gastado y que entra como de chet en el valor del producto no se gasta en realidad tomemos por ejemplo una máquina que dure 12 años y cueste libra el averaje de chet calculando todos los años será de libra lo que quiere decir que al final de los 12 años puesto que anualmente entran en el producto libra se habrá reproducido el valor de libra y podrá comprarse por este precio una nueva máquina de la misma clase los arreglos y reparaciones que se haga necesarios durante los 12 años los incluimos entre los costos de producción de la máquina y nada tienen que ver con nuestro problema pero lo cierto es que la realidad difiere de este cálculo medio es posible que al segundo año la máquina funcione mejor que en el primero lo que no es obstáculo para que ya no sea útil al cabo de los 12 años ocurre lo que con una bestia a la que se le dan 12 años de vida o un averaje lo que no quiere decir que tenga que morir una décima parte cada año aunque al expirar los 10 años tenga que ser sustituida por otra como es natural en el transcurso del mismo año determinado número de máquinas punto entra siempre en esta fase en que tienen que ser sustituidas realmente por otras nuevas por tanto cada año tiene que ser siempre repuesta en especie por otra nueva determinada cantidad de maquinaria punto ya esto corresponde la yearly average production of machinery coma el valor para pagarla está dispuesto read y gracias al importe de las mercancías con arreglo a su periodo de reproducción el de las máquinas pero queda en pie el hecho de que una gran parte del valor del producto anual del valor que se paga anualmente por este concepto aún siendo necesario para reponer a los 12 años por ejemplo la vieja maquinaria no se necesita realmente para reponer en especie la duodécima parte cada año lo que de hecho sería impracticable este fondo puede ser utilizado en parte para comprar con el salarios o materia prima antes de que sea vendida o pagada a mercancía constantemente lanzada a la circulación pero que no retorna inmediatamente de ella pero esto no puede suceder durante todo el año ya que las mercancías que describen su rotación anualmente realizan su valor en su integridad y tienen por tanto que pagar que realizar tanto los salarios contenidos en ellas como la materia prima la maquinaria desgastada y el surplus value por consiguiente allí donde se emplee mucho capital constante y también por ende mucho capital fijo existe en esta parte de valor del producto que repone el dechet del capital fijo un fondo de acumulación que quien lo emplea destina a la inversión de nuevo capital fijo o también circulante sin que para esta parte de la acumulación se lleve a cabo deducción alguna del surplus value vea se mat cuyo que este fondo de acumulación no sea ya en las fases de la producción ni en las naciones en que no existe un gran capital fijo es este un punto importante se trata de un fondo para efectuar constantemente mejoras ampliaciones la combinación entre las ramas de producción en el proceso de la acumulación conversión directa de una parte de la plusvalía en capital constante característica de la acumulación en la agricultura y en la construcción de maquinaria pero la conclusión a que aquí queremos llegar es la siguiente si el capital total invertido en la construcción de maquinaria fuera lo suficientemente grande para reponer el dechet anual de la maquinaria produciría muchas más máquinas de las que anualmente se necesitan ya que en parte el dechet sólo existe idealiter y en la realidad no necesitaré ponerse en especie hasta pasado cierto número de años por tanto el capital así empleado suministra un volumen de maquinaria que existe disponible para las nuevas inversiones de capital y que se anticipa a ellas supongamos por ejemplo que el constructor de maquinaria comience su fábrica durante el año actual y que suministre durante el año maquinaria por valor de libra según esto sólo tendría que producir por valor de libra durante los 11 años siguientes y se tratará de simple reproducción e incluso esta producción anual no se consumiría anualmente y menos aún si empleara todo su capital para que esto se mantuviera en marcha y se limitará a reproducirse ininterrumpidamente año tras año sería necesario una nueva ampliación ininterrumpida de la fabricación en que estas máquinas se necesitan y más todavía si el mismo acumulara por tanto aquí sería necesaria una acumulación constante en las demás esferas de producción aun cuando en esta esfera de reproducción el capital en ella invertido se limitará a reproducirse y esta acumulación constante encuentra también por ello constantemente uno de sus elementos disponibles en el mercado aquí en una esfera de producción tenemos una reserva constante de mercancías para la acumulación y un nuevo consumo industrial adicional para otras esferas aun cuando en esta se reproduzca simplemente el capital existente con las libra de ganancia o plusvalía que se convierten en capital por ejemplo el del tejedor caben dos casos siempre suponiendo que encuentre en el mercado el trabajo que necesita comprar con de estas libra para convertirlas con arreglo a las condiciones de su esfera de producción esta parte de la plusvalía capitalizada se convierte en capital variable y es invertida en guajes pero para poder aplicar este trabajo necesita y laza adicional machinería menos que se prolongue la jornada de trabajo en este caso la maquinaria sólo se desgasta más rápidamente su tiempo de reproducción se acorta pero al mismo tiempo se produce más surplus value y si es cierto que el valor de la maquinaria tiene que distribuirse en menos tiempo entre las mercancías producidas a cambio de ello se producen incomparablemente más mercancías lo que hace que a pesar de ser más rápido el desgaste entre el valor o precio de cada mercancía una parte menor del valor de la maquinaria en este caso no se invertirá en la maquinaria misma capital directamente nuevo lo único que ocurrirá es que el valor de la mercancía tiene que reponerse algo más rápidamente pero las materias instrumentales requieren en este caso te advance of additional capital y additional materias instrumentales pueden ocurrir dos cosas o que el tejedor encuentre en el mercado estas sus condiciones de producción en cuyo caso la compra de estas mercancías sólo se distinguirá de las de otra en que compra mercancías para el consumo industrial y no para el consumo individual o que no las encuentre en el mercado y en este caso tendrá que encargarlas como ocurre por ejemplo con las máquinas de nueva construcción lo mismo que tiene que encargar los artículos de consumo privado cuando no los encuentra en el mercado si las materias primas allí no tuvieran que producirse por encargo sería imposible la acumulación del tejedor de lienzo en su negocio durante este año supongamos por otra parte que el hilandero invierta las libra en capital y que el tejedor no las acumule en este caso el tejido resultará invendible aunque todas las condiciones de producción se encontrarán en el mercado y las libras se convertirían en realidad en hilaza pero no en capital el crédito en el que no habremos de detenernos aquí permite que el capital acumulado no se invierta precisamente en la esfera en que se ha engendrado sino allí donde tiene mayores posibilidades de valorizarse sin embargo todo capitalista prefiere invertir su acumulación a ser posible en su propio trade si lo invierte en otra se convertirá en moned capitalista y en vez de ganancia obtendrá solamente interés teniendo que someterse a la especulación pero aquí hablamos de la averaje acumulación y sólo a título de ejemplo de la invertida en un arama especial por otra parte si el cultivador de lino ampliará su producción es decir acumular allí el hilandero el tejedor y el constructor de maquinaria no se encontraría con lino sobrante almacenado y probablemente produciría menos al año siguiente el problema debe ahora formularse así presupuesta la acumulación general es decir suponiendo que en todo los trades se acumule más o menos capital la ex en realidad condición de la producción capitalista y asimismo el impulso de los capitalistas en cuanto tales como es impulso de la tesoradora acumular dinero lo que es además necesario para que la producción capitalista vaya adelante cuáles son las condiciones de esta acumulación general en que se traduce esta opuesto que el tejedor de lienzo representa aquí para nosotros al capitalista en general cuáles son las condiciones para que éste pueda sin que nada lo estorbe retroinvertir las libra de plusvalía en capital y proseguir ininterrumpidamente año tras año el proceso de la acumulación acumular las libras significa sencillamente convertir este dinero esta suma de valor en capital por tanto las condiciones de la acumulación son exactamente las mismas que para su producción originaria o su reproducción ahora bien estas condiciones eran que con una parte del dinero se comprara trabajo y con la otra mercancías materias primas y maquinarias susceptibles de ser industrialmente consumidas por aquel trabajo para poder comprar estas mercancías hace falta que se las encuentre en el mercado como tales mercancías en la fase intermedia entre la producción acabada y el consumo aún no iniciado en manos de los vendedores en la fase de la circulación o que sean adquiribles supón notice elaborables como en la construcción de nuevas fábricas y lo eran y de este supuesto se partía en la producción hay reproducción del capital por razón de la división del trabajo en escala social distribución of labor and capital betuente different trades por razón de la producción hay reproducción que se operan simultánea y paralelamente en toda la superficie tal era la condición del mercado de la producción hay reproducción del capital cuanto mayor es el capital y más desarrollada sea ya la productividad del trabajo y en general la escala de la producción capitalista mayor es también el volumen de mercancías que se encuentra en la fase de transición de la producción al consumo individual o industrial de mercancías que se hallan en circulación en el mercado y mayor también la seguridad con que cuenta todo capital específico de encontrarse en el mercado disponibles las condiciones de reproducción que necesita tanto más cuanto que es acorde con la naturaleza de la producción capitalista el que cada capital específico opere en una escala que no se haya condicionada por la demanda individual en cargos punto necesidades privadas sino por la tendencia a realizar con un capital dado la mayor cantidad posible de trabajo y por tanto de plus trabajo que cada capital de por sí trata de ocupar en el mercado el mayor sitio posible y de desplazar de eliminar a sus copartícipes competencia entre capitales cuanto más se desarrollan los medios de comunicación más pueden reducirse las reservas almacenadas para el mercado allí donde la producción y el consumo son relativamente grandes ocurrirá naturalmente que en un momento dado se encuentra en el mercado en la fase intermedia entre el productor y el consumidor un excedente relativamente grande de mercancías y la rapidez con que se venden las cosas aumenta de tal modo que contrarresta las consecuencias de otro modo inevitables de una creciente producción han inquirido te principales respecta inte nature of demandante necesity of consumption bimbrmoulzas coma punto londres s por consiguiente la acumulación de nuevo capital sólo puede proceder bajo las mismas condiciones que la reproducción del capital ya existente el tejedor puede retroconvertir en capital ya es libra de plusvalía si encuentra read y en el mercado o puede conseguir encargándolas aparte del trabajo las libra de hilaza para ello debe por tanto crearse un surplus produce de las mercancías que entran en su capital constante principalmente de las que requieren en un periodo de producción más largo y no pueden aumentar rápidamente ni siquiera dentro del año como por ejemplo la materia prima y no así como la producción hay reproducción del capital existente en una esfera presupone la producción hay reproducción paralelas en otras esferas así también la acumulación o formación de addition al capital y no netra de presupone la formación simultánea o paralela of addition al producción inteo tertrades tiene por tanto que aumentar simultáneamente la escala de la producción en todas las esferas que suministran capital constante con arreglo a la averaje participación determinada por la demanda que cada esfera específica tiene en el incremento general de la producción y suministran capital constante todas las esferas que no elaboran fin y se produce para el consumo individual lo más importante de todo en esto es el aumento de la maquinaria herramientas de la materia prima y las materias instrumentales ya que todas las demás industrias ya suministren artículos semifabricados o artículos terminados en que aquellas entren se limitan si se dan estas condiciones a poner en movimiento más trabajo así pues para que sea posible la acumulación parece necesitarse en todas las esferas una plus producción en constante esto debe precisarse un poco más viene luego el segundo problema esencial la parte de la plusvalía aquí la parte de la ganancia incluyendo la renta si el terrateniente quiere acumular convertir la renta en capital es siempre el capitalista industrial quien percibe la plusvalía aunque el obrero convierta en capital una parte de sus ingresos que se retroconvierte en capital está formada simplemente por nuevo trabajo agregado durante el año anterior de lo que se trata es de saber si este nuevo capital se invierte íntegramente en salario se limita a cambiarse todo el por nuevo trabajo argumento a favor todo valor emana originariamente del trabajo todo capital constante es por su origen producto del trabajo ni más ni menos que el capital variable y aquí parece que asistimos de nuevo al nacimiento directo del capital a base del trabajo argumento en contra acaso la formación adicional de capital puede proceder en condiciones peores que la reproducción del capital anterior va a retrotraerse a una fase inferior del modo de producción así tendría que ocurrir en efecto si el nuevo valor se invirtiera solamente en inmediate labor que por tanto sin capital fijo punto tuviera que producirlo por sí sólo exactamente lo mismo que en su origen el trabajo tuvo que crear por sí sólo el capital constante lo cual es un puro nonsense pero este es el supuesto de que parte ricardo precisar más esto pero la primera pregunta es la siguiente puede una parte de la plusvalía convertirse en capital por el hecho de que el capitalista en vez de venderla o mejor dicho vender el surplus produce en que toma cuerpo la emplee directamente como capital la respuesta afirmativa a esta pregunta implicaría ya que la suma total de la plusvalía que se trata de convertir en capital no se convierte en capital variable o no se convierte en salarios esto se ve claramente de antemano con respecto a la parte del agricultural produce consistente en trigo o en ganado una porción del trigo parte de la cosecha que representa el surplus produce o el surplus value del arrendatario y lo mismo una parte del ganado en vez de ser vendida puede servir inmediatamente como elemento de producción como simiente o ganado de carga y otro tanto ocurre con una parte de los abonos producidos en la tierra misma y que al mismo tiempo circulan en el comercio como mercancías es decir que pueden venderse esta parte que le corresponde como surplus value como ganancia puede el arrendatario convertirla directamente en elemento de la producción dentro de su propia esfera de producción y por tanto directamente en capital esta parte no se invierte en guajes no se convierte en capital variable se sustrae al consumo individual sin consumirse productivamente en el sentido de a smith y ricardo se consume industrialmente pero como materia prima no como medio de vida ni p trabajadores productivos ni por trabajadores improductivos el trigo en cambio no sirve solamente de medio de vida sino también de materia instrumental e para el ganado de materia prima para aguardiente almidón por su parte el ganado de ceba o de tiro no sólo sirve de medio de vida sino que suministra además materias primas para una serie de industrias pieles cueros grasas o esos cuernos punto y fuerza motriz para la misma agricultura y para la industria del transporte en todas las industrias en las que el período de reproducción dura más de un año como ocurre con gran parte del ganado la madera punto pero que al mismo tiempo tienen que reproducirse constantemente es decir que requieren el empleo de determinadas cantidades de trabajo vemos que la acumulación hay la reproducción coinciden en el sentido en que el trabajo nuevo agregado no solamente el pagado sino también el no retribuido necesita acumularse en especie hasta que el producto es susceptible de ser vendido no se trata aquí de la acumulación de la ganancia añadida año tras año al capital con arreglo a la tasa general de ganancia esto no es una acumulación real sino solamente una manera de calcular sino de la acumulación del trabajo total que se repite durante varios años y en que por tanto se acumula en especie y vuelve a convertirse inmediatamente en capital no sólo el trabajo pagado sino también el no retribuido en cambio la acumulación de la ganancia en tales casos es independiente de la cantidad del trabajo nuevo agregado y lo mismo acontece con las plantas comerciales ya suministren materia prima o matieres instrumentales su simiente la parte de ellas que puede emplearse de nuevo como abono punto representa una parte del producto total si pudieran venderse ello no alteraría para nada a el hecho de que tan pronto volvieran a entrar como elemento de la producción pasará este a formar parte del producto total y como tal parte del capital constante para la nueva producción con lo cual hemos liquidado ya algo fundamental las materias primas y los medios de vida food cuando se trata de agricultural produce propiamente dicho por tanto la acumulación coincide directamente aquí con la reproducción en mayor escala por lo cual una parte del surplus produce entra directamente en su propia esfera de producción vuelve a servir de medio de producción sin cambiarse por salario o por otras mercancías otra cosa fundamental es la maquinaria no la máquina que produce mercancías sino la que produce máquinas el capital constante de la maquinaria productora de máquinas partiendo de ella como de algodado sólo se necesita trabajo para suministrar la materia prima de la industria extractiva el hierro punto con destino a máquinas y recipientes y con ellas las máquinas destinadas a la elaboración de las mismas materias primas la dificultad con que aquí se tropieza es la de no caer en un círculo vicioso de presuposiciones a saber para producir más maquinaria se necesita más material hierro punto carbón y para producirlo hace falta más maquinaria y los términos del problema no cambian ya supongamos que sean de la misma clase o no los industriales constructores de maquinaria y los fabricantes de máquinas con las máquinas constructoras de maquinaria es evidente una parte del surplus produce toma cuerpo en máquinas constructora de máquinas o por lo menos depende de los fabricantes de maquinaria el que así sea éstas no necesitan venderse sino que pueden reincorporarse a la nueva producción en especie como capital constante tenemos pues aquí una segunda categoría del surplus produce que entra en la nueva producción acumulación directamente o por mediación del cambio en la misma esfera de producción sin necesidad de pasar a través del proceso de una anterior transformación en capital variable el problema de si una parte del surplus value puede convertirse directamente en capital constante se reduce ante todo al problema de si una parte del surplus produce en que toma cuerpo el surplus value puede volver a entrar directamente como elemento de la producción en su propia esfera de producción sin necesidad de ser previamente enajenado la ley general es la siguiente cuando una parte del producto y también por tanto del surplus produce es decir del valor de uso en que toma cuerpo el surplus value puede volver a entrar como elemento de producción en la esfera de producción de la que ha salido directamente o mediante cambio con otros especialistas que en la misma esfera de producción acumulan de modo similar reincorporándose como elemento de la reproducción de tal manera que acumulación y reproducción coincidan aquí directamente en una escala superior tienen que coincidir siempre necesariamente pero no de este modo directo esto vale también para una parte de las materias instrumentales por ejemplo para el carbón producido durante el año una parte del surplus produce puede emplearse para volver a producir carbón y por tanto puede ser utilizado por su productor directamente sin mediación alguna como capital constante para producir en mayor escala en los distritos industriales hay constructores de maquinaria que instalan fábricas enteras para los fabricantes supongamos que la décima parte de ellos sea surplus produce o trabajo no retribuido y los términos del problema no cambian para nada evidentemente ya tome cuerpo cata décima parte del surplus produce en edificios fabriles construidos para terceras personas y vendidos a ellas o en un edificio fabril que el productor construya para sí mismo aquí se trata solamente de la clase de valor de uso en que toma cuerpo el plus trabajo de si puede o no volver a entrar como elemento de producción en la esfera de producción del capitalista a quien el surplus produce pertenece lo que constituye un nuevo ejemplo de lo importante que es la determinación del valor de uso para las determinaciones económicas de forma hemos visto en segundo lugar que allí donde la producción capitalista sea desarrollado y con ella la productividad del trabajo y asimismo el capital constante y también por consiguiente la parte de él formada por capital fijo la simple reproducción del capital fijo en todas las esferas y paralelamente con ella la reproducción del capital existente forma un fondo de acumulación es decir maquinaria capital constante para la producción en escala ampliada en tercer lugar queda en pie la pregunta puede una parte del surplus produce retro convertirse en capital capital constante a través del cambio mediado entre el productor por ejemplo el productor de maquinaria de herramientas de trabajo punto y el de materias primas hierro carbón metales madera punto es decir mediante el cambio de distintas partes del capital constante si por ejemplo el productor de hierro carbón madera punto compra maquinaria o herramientas al constructor de maquinaria y este compra metal madera carbón punto al productor originario reponen un capital constante o forman otro nuevo mediante el cambio de las partes integrantes respectivas la cuestión aquí en saber hasta en qué punto ocurre esto con el surplus produce conversión de la plusvalía capitalizada en capital constante y variable hemos visto más arriba que en la reproducción simple del capital presupuesto la parte del capital constante gastada en la reproducción del capital constante se repone o bien directamente en especie o bien mediante el cambio entre los productores del capital constante cambio de capital por capital y no de ingreso por ingreso ni de ingreso por capital además el capital constante que es usado o industrialmente consumido en la producción de artículos consumibles artículos que entran en el consumo individual se repone mediante nuevos productos de la misma clase resultado del nuevo trabajo añadido y que por tanto se traducen en ingreso salario y ganancia según esto la parte del volumen de los productos en las esferas que producen y que es igual a la parte de valor de los mismos que repone su valor constante representa el ingreso de los productores del capital constante mientras que a la inversa la parte del volumen de los productos en las esferas que producen capital constante representa el nuevo trabajo añadido y por tanto el ingreso de los productores de este capital constante el capital constante capital de reposición para los productores de los medios de vida lo cual supone por tanto que los productores del capital constante cambian su surplus produce es decir aquí el excedente de su producto sobre la parte de él que equivale a su capital constante por medios de vida consumen individualmente su valor sin embargo este surplus produce es igual al salario o al fondo reproducido para el salario y esta parte debe por parte del capitalista destinarse a la inversión en guajes y por consiguiente al consumo individual y presupuesto el mínimo del salario el trabajador podrá también realizar los guajes así obtenido solamente en medios de vida igual a la ganancia del capitalista incluyendo la renta esta parte puede si es lo suficientemente grande consumirse individualmente en parte y en parte consumirse industrialmente en el segundo caso se efectúa un cambio de sus productos entre los productores de capital constante pero no será ya un cambio de la parte del producto que representa su capital constante que deberé ponerse mutuamente sino parte del surplus produce del ingreso trabajo nuevo añadido que se convierte directamente en capital constante lo que hará que aumente el volumen del capital constante y se amplíe la escala de la reproducción por consiguiente también en este caso vemos que una parte del surplus produce existente del trabajo nuevo añadido durante el año se convierte directamente en capital constante sin haberse convertido previamente en capital variable por tanto volvemos a encontramos aquí con que el consumo industrial del surplus produce o la acumulación no es en modo alguno idéntico en la inversión de todo el surplus produce en guajes pagados a trabajadores productivos cabe pensar en lo siguiente el fabricante de maquinaria vende una parte de su mercancía al productor de tejidos por ejemplo éste le paga en dinero con este dinero compra hierro carbón punto en vez de comprar medios de vida sin embargo si nos fijamos en el proceso en su conjunto es evidente que los productores de medios de vida no pueden comprar maquinaria alguna de repuesto ni ninguna clase de materias primas de repuesto si los productores del repuesto en capital constante no les compran a ellos sus medios de vida y por tanto si esta circulación no es esencialmente un cambio entre medios de vida y capital constante como es natural la simple coincidencia de los actos de compra y venta puede provocar trastornos y complicaciones muy esenciales en este proceso de compensación cuando un país no puede suministrar por sí mismo el volumen de la maquinaria que la acumulación del capital y permite lo compra en el extranjero y asimismo cuando no puede suministrar el mismo el volumen necesario de medios de vida para valles y de materias primas en este caso tan pronto se interpone el comercio internacional es claro como la luz del sol que una parte del surplus produce del país en aquello en que se destina a la acumulación no se invierte en salarios sino que se convierte directamente en capital constante pero entonces permanece en pie la creencia de que el dinero así desembolsado se ha invertido íntegramente allá en el extranjero en salarios hemos visto que no es ni puede ser así ni siquiera haciendo caso omiso del comercio exterior la proporción en que el surplus produce se divida entre capital variable y constante dependerá de la composición media del capital y cuanto más desarrollada sea y la producción capitalista menor será relativamente la parte directamente invertida en salarios la creencia de que el surplus produce por ser meramente producto del trabajo nuevo añadido durante el año se convierte también meramente en capital variable se invierte solamente en salarios responde sencillamente a la falsa concepción de que por ser el producto simplemente resultado o materialización del trabajo su valor se traduce simplemente en ingresos salario ganancia y renta es decir responde a esta falsa concepción de a smith y ricardo una gran parte del capital constante a saber el capital fijo puede formado por capital que entre directamente en el proceso de producción para la creación de medios de vida materias primas punto bien para abreviar el proceso de circulación tal como los ferrocarriles los caminos la construcción de buques telégrafos punto bien para el depósito y almacenamiento de mercancías por ejemplo los muelles almacenes punto o bien para incrementar la fertilidad de la tierra al cabo de un largo proceso de reproducción como los trabajos de nivelación los canales de deshague según que se emplee en estas clases de capital fija una parte mayor o menor del surplus produce diferirán mucho las consecuencias directas e inmediatas que de ellos se deriven en cuanto a la reproducción de los medios de vida el problema de las crisis observaciones preliminares destrucción del capital por las crisis presupuesta la superproducción de capital constante es decir mayor producción de la que necesita para reponer el capital anterior y también por tanto para producir la anterior cantidad de medios de vida no plantea mayor dificultad la superproducción o acumulación en las esferas que elaboran maquinaria materias primas suponiendo que exista el plus trabajo necesario se encontrarán en el mercado todos los medios requeridos para la formación de nuevo capital para la conversión en nuevo capital de su dinero excedente pero todo el proceso de la acumulación se traduce ante todo en superproducción que responde de una parte al crecimiento natural de la población y que de otra parte constituye una base inmanente para los fenómenos que se manifiestan en las crisis la medida de esta superproducción es el capital mismo la escala existente de las condiciones producción y el desmedido afán de enriquecimiento y capitalización de los capitalistas y no en modo alguno el consumo roto de ante mano puesto que la mayor parte de la población la población trabajadora sólo puede ampliar su consumo dentro de límites muy estrechos mientras que por otra parte en la misma medida que el capitalismo se desarrolla de crecer relativamente la demanda de trabajo aunque aumente en términos absolutos a lo que hay que añadir que las compensaciones son todas fortuitas y aunque la proporción en el empleo de capitales en nivel y en las esferas específicas mediante un proceso constante la constancia de este proceso mismo presupone a su vez la desproporción en constante que el mismo proceso tiene que compensar constantemente y con frecuencia de un modo violento aquí sólo tenemos por qué considerar las formas que el capital recorre en sus diferentes desarrollos progresivos no se desarrollan por tanto las relaciones reales dentro de las cuales se opera el proceso real de producción se da siempre por supuesto que la mercancía se vende por su valor no se estudia la competencia entre los capitales ni el crédito ni la constitución real de la sociedad que no se haya formada meramente ni mucho menos por las clases de obreros y capitalistas industriales y en la que por tanto consumidores y productores no son idénticos sino que la primera categoría cuyos ingresos son en parte secundarios derivados de la ganancia y el salario y no primitivos de consumidores es mucho más amplia que la segunda y también por tanto el modo como gasta sus ingresos y el radio de acción de la segunda provoca modificaciones muy grandes en el presupuesto doméstico y especialmente en el proceso de circulación hay reproducción sin embargo como ya hemos visto al estudiar el dinero que tanto en cuanto constituye en general una forma distinta de la forma natural de la mercancía como en cuanto a su forma como medio de pago entraña la posibilidad de crisis a este mismo resultado se llega con tanta mayor razón cuando se estudia la naturaleza general del capital sin necesidad de desarrollar las relaciones ulteriores que constituyen todas ellas presuposiciones del proceso de producción real la concepción del simplista se haya adoptada por ricardo ya que procede propiamente de james mil sobre ella volveremos cuando tratemos de esta deplorable figura según la cual no es posible que se dé superproducción alguna o por lo menos ningún general glut of the market se basa en la tesis de que se cambian productos por productos o como mil yo había dicho o en al equilibrio metafísico entre vendedores y compradores lo que luego se desarrollaba como la demanda automática determinada por la producción o la identidad de demand y ofert la misma tesis que encontramos también bajo la forma predilecta de ricardo de que anjan punto of capital puede ser employed productively en cada país el señor sai dice ricardo en cap xx y efectos de la acumulación sobre la ganancia y el interés a puesto satisfactoriamente en claro que no existe ningún volumen de capital que no pueda emplearse en un país ya que la demanda sólo se haya limitada por la producción nadie produce sino con el propósito de consumir o de vender y sólo vende con la intención de comprar cualquier otra mercancía que encierra para él una utilidad directa o pueda servirle para la futura producción al producir se convierte por tanto necesariamente un consumidor de sus propios bienes o en comprador y consumidor de las mercancías de cualquier otro no es posible suponer que ignore durante largo tiempo cuáles son las mercancías que puede producir más ventajosamente para alcanzar el propósito que persigue que es la posesión de otros bienes razón por la cual no es probable que produzca continuamente aquí no se trata naturalmente de la vida eterna una mercancía para la cual no hay demanda david ricardo honte principales londres s ricardo que trata siempre de ser consecuente se da cuenta de que la autoridad en que se apoya se y le juega aquí una mala pasada y en nota al citado pasaje observa es lo que sigue perfectamente conciliable con el propósito de say cuanto mis abunden los capitales disponibles en proporción al grado de su empleo más descenderá el tipo de interés en los préstamos de capital se y traite de economía política parís volumen 2 p si en un país puede emplearse capital de cualquier magnitud que ella sea como es posible afirmar que abunda en proporción al grado de su empleo lcp nota por el momento aquí sólo diremos en la reproducción exactamente lo mismo que en la acumulación of capital no se trata solamente de reponer en la misma escala o en una escala ampliada en la acumulación el mismo volumen de valores de uso que forman el capital sino el valor del capital desembolsado con la tasa de ganancia plusvalía usual si por tanto en virtud de alguna circunstancia o combinación de circunstancias los precios de mercado de las mercancías de todas o de la mayoría de ellas pues da lo mismo descienden muy por debajo de sus precios de costo tendremos que de una parte se contraerá lo más posible la reproducción del capital y se paralizará más aún la acumulación el surplus value acumulado en forma de dinero oro o billete sólo se convertiría en capital con pérdida por tanto permanecerá ocioso como tesoro en poder de los bancos o tal vez también bajo la forma de dinero crediticio lo que en nada altera los términos del problema y el mismo estancamiento se produciría por causas inversas si no se dieran los supuestos reales de la reproducción como cuando se encarece el trigo o no se ha acumulado bastante capital constante en especie se da un estancamiento en la reproducción y por consiguiente en el flujo de la circulación la compra y la venta se inmovilizan la una frente a la otra y el capital inactivo aparece bajo la forma de dinero ocioso y el mismo fenómeno que en la mayor parte de los casos precede a las crisis puede darse cuando la producción de plus capital se lleva a cabo muy aceleradamente y su retroconversión en capital productivo acrecienta la demanda de todos los elementos de él de tal modo que la producción real no guarda el paso con ella razón por la cual se elevan los precios de todas las mercancías que entran en la formación de este capital en este caso el tipo de interés desciende tanto como pueda aumentar la ganancia y esta baja del tipo de interés conduce en tales casos a las más arriesgadas empresas especulativas el estancamiento de la reproducción lleva a la baja de los salarios y al descenso del volumen de trabajo empleado y esto a su vez repercute sobre los precios y provoca una nueva baja de estos jamás debe olvidarse que en la producción capitalista no se trata directamente del valor de uso sino del valor de cambio y especialmente del incremento de la plusvalía tal es el móvil propulsor de la producción capitalista y no deja de ser una concepción peregrina la de que para descartar con argumentos las contradicciones de la producción capitalista debe hacerse caso omiso de la base sobre que ésta descansa para convertirla en una producción que tiende al consumo directo de los productores además como el proceso de circulación del capital no tiene una vida efímera sino que por el contrario ha de pasar un largo periodo antes de que el capital pueda retomar a sí mismo y este periodo coincide con aquel en que los precios de mercado se nivelan a base de los precios de costo como durante este periodo se efectúan grandes cambios y conmociones en el mercado como se dan grandes cambios en la productividad del trabajo y por consiguiente también en el valor real de las mercancías es evidente que desde el punto de partida el del capital que se presupone hasta su retorno al cabo de uno de estos periodos tienen que producirse grandes catástrofes y acumularse y desarrollarse elementos de crisis que no es posible descartar en modo alguno con la desdichada frase de que los productos se cambian por productos el cotejo del valor durante un periodo con el valor de las mismas mercancías en otro periodo posterior que el señor baile y reputa una fantasía escolástica constituye más bien el fundamental principio del proceso de circulación del capital cuando se habla de la destrucción del capital por las crisis hay que distinguir dos cosas cuando el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se restringe y atrecho se paraliza totalmente se destruye el capital real la maquinaria que no se emplea no es capital el trabajo que no se explota es tanto como producción perdida las materias primas que yacen ociosas no son capital los edificios que permanecen sin usar al igual que la maquinaria recién construida o que quedan inacabados las mercancías que se pudren en los almacenes todo ello es destrucción de capital todo ello se limita al estancamiento del proceso de reproducción y al hecho de que las condiciones de producción existentes no actúan no entran en acción realmente como condiciones de producción su valor de uso y su valor de cambio se van así al diablo pero en segundo lugar destrucción de capital por las crisis significa depreciación de volúmenes de valor que les impide volver a renovar más tarde en la misma escala su proceso de reproducción como capital es la bajaruinosa de los precios de las mercancías no se destruyen con ello los valores de uso lo que pierde uno lo gana el otro los volúmenes de valor que actúan como capitales se ven impedidos de renovarse en las mismas manos como capital los anteriores capitalistas dan en quiebras y el valor de sus mercancías cuya ventare producía su capital era igual a libra de las que supongamos representaban ganancia y descienden ahora a libra este capitalista no podrá pagar las obligaciones por él contraídas ni aún suponiendo que no tuviese ninguna mantener con las libra el negocio en la misma escala ya que los precios de las mercancías vuelven a elevarse a sus precios de costo esto quiere decir que se ha destruido un capital de libra aunque al comprador de estas mercancías puesto que las ha adquirido por la mitad de su precio de costo le pueda ir muy bien e incluso pueda beneficiarse cuando los negocios se reanimen gran parte del capital nominal de la sociedad es decir del valor de cambio del capital existente ha quedado destruido para siempre aunque precisamente esta destrucción toda vez que no afecta al valor de uso pueda fomentar la nueva reproducción es este al mismo tiempo un periodo en que el money de interest se enriquece a costa del industrial interest ahora bien por lo que se refiere a la baja del capital meramente ficticio papeles del estado acciones punto siempre y cuando que no empuje a la bancarrota del estado o de la sociedad anónima siempre y cuando que ello no impida en términos generales la reproducción en la medida en que so cabe el crédito de los capitalistas industriales poseedores de estos valores se trata simplemente de la transferencia de riqueza de unas manos a otras y en su conjunto repercutirá favorablemente sobre la reproducción ya que los advenedizos en cuyas manos caen estas acciones y estos valores son por lo general más emprendedores que quienes anteriormente los poseían negación absurda de la superproducción de mercancías al mismo tiempo que se reconoce la superabundancia de capital ricardo es siempre cuando él mismo tiene conciencia de ello consecuente por eso en él la tesis de que no puede haber superproducción de mercancías es idéntica a la de que no puede darse plétora o superabundancia de capital en un país no puede acumularse ningún volumen de capital que no sea posible emplear productivamente mientras los salarios como consecuencia del alza de precios de los artículos de primera necesidad no sean tan altos y como consecuencia de ello dejen un margen tan pequeño para la ganancia del capital que el acicate de la acumulación ya no funcione david ricardo onte principales londres p de donde se sigue que la demanda es ilimitada que no hay límites al empleo de capital mientras éste arroje una ganancia y que por muy abundante que pueda ser el capital la baja de la ganancia no puede tener más explicación satisfactoria que el alza de los salarios y que además podríamos añadir la única causa satisfactoria y estable del alza de los salarios radica en la creciente dificultad con que se tropiece para obtener los medios de vida y los artículos de primera necesidad para un número cada vez mayor de trabajadores lcs que habría dicho entonces ricardo de la estupidez de sus sucesores que niegan la superproducción baja una forma como general glut of commodity sintema arquiti en cambio bajo la otra forma como surproducción of capital pletora of capital superabundance of capital no sólo la reconocen sino que la convierten en un punto esencial de sus doctrinas ningún economista responsable del período postricardiano niega la plétora de capital lejos de ello todos explican las crisis partiendo de esto cuando no recurren a historias de crédito por tanto todo reconocen la superproducción baja una forma y la niegan bajo la otra se trata pues sencillamente de ver cómo se comportan entre sí las dos formas de la superproducción la forma en que estos autores la niegan y la forma en que la aseguran el propio ricardo no sabía en rigor nada de las crisis de las crisis generales de las crisis del mercado mundial nacidas del proceso mismo de producción podía explicarse la crisis de a base del encarecimiento del trigo como consecuencia de las malas cosechas la depreciación del papel moneda la depreciación de las mercancías coloniales punto ya que en virtud del bloqueo continental el mercado se había contraído violentamente por causas políticas y no por causas económicas también pudo explicarse la crisis de en parte por una mala cosecha por la penuria de trigo y en parte por la baja de los precios de este cereal ya que habían dejado de operar por el paso de la guerra a la paz y de los consiguientes súbitos cambios operados en los canales del comercio las causas que según su propia teoría tenían que impulsar al alza los precios del trigo durante la guerra y del bloco de inglaterra por el continente véase en sus principales cap 19 sobre los súbitos cambios operados en los canales del comercio los fenómenos históricos posteriores especialmente la periodicidad casi regular de las crisis del mercado mundial ya no permitían a los sucesores de ricardo negar los hechos o interpretarlos como hechos puramente fortuitos en vez de ello inventaron prescindiendo de los que todo lo explican a base del crédito para salir diciendo después que ellos mismos tienen que dar por supuesta la superabundance of capital la bonita distinción entre plétora of capital y overproducción en contra de la segunda mantenían en pie las frases y buenas razones de ricardo ya smith a la par que trataban de deducir de la primera los fenómenos por lo demás para ellos inexplicables por ejemplo wilson explica algunas crisis por la plétora de capital fijo y otras por la plétora de capital circulante la plétora de capital mismo es sostenida por los mejores economistas como fullartón ya tal punto se ha convertido ya en un prejuicio arraigado que la frase figura incluso como algo evidente por sí mismo hasta en el compendio del erudito señor roscher cabe pues preguntarse qué es plétora of capital y en qué se distingue de la overproducción es de justicia ciertamente consignar que otros economistas como ureco orbit consideran que la overproducción constituye la situación regular de la gran industria en lo que al interior de los países se refiere y que por tanto sólo acarrea crisis under certain circunstancias en las que se contrae también el mercado exterior según los mismos economistas capitales igual a dinero o mercancías por tanto superproducción de capital igual a superproducción de dinero o de mercancías y sin embargo estos dos fenómenos se nos dice nada tienen que ver el uno con el otro ni siquiera la superproducción de dinero ya que este es para ellos una mercancía razón por la cual todo el fenómeno se reduce a la superproducción de mercancías que dichos autores reconocen bajo un nombre y niegan bajo el otro y si además se dice que el capital superproducido o circulante es el capital fíjola razón de ello está en que las mercancías aquí no son tomadas en consideración bajo este concepto simple sino en su concepto de capital con lo cual se reconoce a su vez por otra parte que en la producción capitalista y en sus fenómenos efe y overproducción no se trata de la relación simple y en que el producto se manifiesta como mercancía sino de las determinaciones sociales de ella en las que es algo más y además algo distinto que mercancía en términos generales siempre y cuando que la frase de plétora of capital en vez de superproducción sea algo más que una frase retórica a que se recurre o una ausencia de ideas carentes de toda conciencia que reconoce como existente y necesario al mismo fenómeno en la medida en que se dice a pero se la niega tan pronto se menciona si en realidad por tanto sólo se manifiestan escrúpulos y reparos acerca de la designación del fenómeno pero no acerca del fenómeno mismo ni se trata tampoco de rehuir la dificultad de explicarlo recurriendo al ardid de negarlo baja una forma con un nombre en que va en contra de sus prejuicios para reconocerlo solamente en la otra forma en que no significa nada prescindiendo de todas estas facetas el paso de la frase superproducción de mercancías a la de plétora of capital representa en realidad un progreso en que consiste este en que aquí los productores no se enfrentan simplemente como poseedores de mercancías sino como capitalistas negación de la superproducción general en ricardo posibilidad de una crisis inherente a las contradicciones internas de la mercancía y el dinero citaremos algunos otros pasajes de ricardo podríamos dar en pensar que adams me llega a la conclusión de que nos encontramos hasta cierto punto en la situación obligada que es en efecto lo que ocurre de producir un excedente de trigo y mercancías de lanai de metal hay de que el capital que las produce no podría encontrar otro empleo sin embargo siempre hay una opción en cuanto al modo como debe emplearse un capital razón por la cual nunca puede haber durante mucho tiempo un excedente de cualquier mercancía ya que caso de existir descendería siempre por debajo de su precio natural y el capital derivaría hacia un empleo más beneficioso lc se nota los productos se venden siempre por productos o servicios el dinero es solamente el medio para efectuar el cambio lo que vale decir que el dinero es simple medio de circulación y el valor de cambio mismo solamente la forma transitoria en que se cambian unos productos por otros lo que es falso puede producirse en exceso de una determinada mercancía y cabe que la pletora de ella en el mercado no permita que se cubra el capital invertido en producirla pero esto no puede ocurrir con todas las mercancías lcs el que esta producción acrecentada y la consiguiente demanda que origina haga o no bajar las ganancias depende únicamente del alza de los salarios y a su vez el alza de los salarios salvo períodos de tiempo limitados depende de la facilidad con que se cuente para producir medios de sustento y artículos de primera necesidad para el trabajador lcp cuando los comerciantes invierten su capital en el comercio exterior o en negocios de transporte lo hacen siempre por su libre voluntad y nunca baja una coacción y lo hacen porque en esos negocios las ganancias son algo más elevadas que en el comercio interior lcp por lo que se refiere a las crisis todos los autores que estudian el movimiento real de los precios y todos los prácticos que escriben en un momento dado de crisis dan de lado a las zarandajas eudoteóricas y se contentan con decir que en la teoría abstracta a saber la imposibilidad de gluts of market puede ser verdad pero que en la práctica es falso la reiteración regular de las crisis ha hecho en realidad que esas pamplinas de sabio otros de generen en una fraseología que solamente en times of prosperity y su sed but is tronto te bind in times of crisis en las crisis del mercado mundial estallan las contradicciones y los antagonismos de la producción burguesa pues bien en vez de entrar a investigar en qué consisten los elementos contradictorios que estallan en la catástrofe los apologistas se contentan con negar la catástrofe misma y empecinarse ante su periodicidad regida por leyes en que la producción jamás se vería expuesta a crisis y se atuviera a sus libros de escuela la apologética al proceder así insiste en falsear las relaciones económicas más simples y especialmente en hacer hincapié en la unidad frente a la contradicción si por ejemplo la compra y la venta o el movimiento de metamorfosis de la mercancía representa la unidad de dos procesos o más bien el curso de un proceso a través de dos fases contrapuestas y por tanto esencialmente la unidad de ambas fases es asimismo y no menos esencialmente la separación de estas fases y la sustantivación de la una con respecto a la otra ahora bien como están conectadas entre sí esta sustantivación de dos momentos que se integran sólo puede manifestarse violentamente como un proceso destructor es precisamente en la crisis donde se pone de manifiesto su unidad la unidad de lo diferente la sustantividad que revisten dos momentos coherentes entre sí y que se complementan es violentamente destruida la crisis manifiesta por tanto la unidad de los momentos sustantivados el uno con respecto al otro sin esta unidad interna de los momentos aparentemente indiferentes entre sí no existiría ninguna crisis para o no dice el economista apologético no puede producirse ninguna crisis porque existe la unidad lo que a su vez sólo significa una cosa y es que la unidad de los contrarios excluye la contradicción para demostrar que la producción capitalista no puede conducir a crisis generales se niegan todas las condiciones y determinaciones de forma todos los principios y diferencias específicos se niega en una palabra la producción capitalista misma y se demuestra en realidad que si el modo capitalista de producción en vez de ser una forma específicamente desarrollada y peculiar de producción social fuese un modo de producción que tuviese los inicios más toscos no existirían los antagonismos y contradicciones que lo caracterizan y por tanto no podrían tampoco estallar en forma de crisis los productos dice ricardo según say se venden siempre por productos o servicios el dinero es solamente el medio para efectuar el cambio en primer lugar la mercancía dentro de la que se da el antagonismo entre valor de cambio y valor de uso se ve convertida aquí en mero producto valor de uso y con ello el cambio de mercancía se convierte en mero trueque de productos de simples valores de uso no sólo no se ve más allá de la producción capitalista sino que ni siquiera seremonta la mirada más atrás de la mera producción de mercancías y el más complicado fenómeno de la producción capitalista la crisis del mercado mundial se niega y descarta al negar y descartar la condición primordial de la producción capitalista a saber que el producto tiene que ser mercancía y representarse por tanto como dinero y recorrer el proceso de la metamorfosis en vez de hablar de trabajo asalariado se habla de services palabra que da a su vez de lado a la determinabilidad específica del trabajo asalariado y su uso el cual no es otro que el de incrementar el valor de las mercancías por las que se cambia el de engendrar plusvalía dando de lado con ello a la relación específica mediante la cual el dinero y la mercancía se convierten en capital service es el trabajo concebido meramente como valor de uso algo secundario en la producción capitalista exactamente lo mismo que la palabra producto ahoga la esencia de la mercancía y de la contradicción inherente a ella y también el dinero se concibe así consecuentemente como mero mediador en el cambio de producto sino como forma esencial y necesaria de existencia de la mercancía que se manifiesta necesariamente como valor de cambio como trabajo social general al escamotear la esencia del valor de cambio mediante la transformación de la mercancía en mero valor de uso puede escamotearse también con la misma facilidad o mejor dicho debe escamotearse el dinero en cuanto forma esencial y sustantiva en el proceso de la metamorfosis con respecto a la forma originaria de la mercancía como se ve las crisis tratan de descartarse aquí a fuerza de argumentos olvidando o negando las premisas primordiales de la producción capitalista la existencia del producto como mercancía el desdoblamiento de ésta en mercancía y dinero los factores que ello entraña del desdoblamiento en el cambio de mercancías y por último la relación entre el dinero o la mercancía y el trabajo asalariado y no son mejores por lo demás los economistas como justo armill por ejemplo que tratan de explicar las crisis partiendo de estas simples posibilidades de crisis que van implícitas en la metamorfosis de la mercancía como ocurre con el desdoblamiento de la compra y la venta estos planteamientos que explican la posibilidad de la crisis distan mucho de explicar su realidad no explican por qué las fases del proceso entran en un conflicto de tal naturaleza que sólo puede hacer valer su unidad interna por medio de una crisis de un proceso de violencia este desdoblamiento se manifiesta en la crisis y es la forma elemental de ésta explicar la crisis a base de esta forma elemental en que se manifiesta equivale a explicarla exponiendo su existencia bajo su forma más abstracta es decir equivale a explicar la crisis por medio de la crisis nadie dice ricardo produce sino con el propósito de consumir o de vender y nadie vende sino con la intención de comprar cualquier otra mercancía que encierre para él una utilidad directa o que pueda servirle para la futura producción al producir se convertirá por tanto necesariamente en consumidor de sus propios bienes goods o en comprador y consumidor de las mercancías de cualquier otro no es posible suponer que ignore durante largo tiempo cuáles son las mercancías que puede producir más ventajosamente para alcanzar el propósito que persigue que es la posesión de otros bienes razón por la cual no es probable que produzca continuamente continually una mercancía para la cual no hay demanda lcs esto no pasa de ser una chachara infantil buena para say pero indigna de ricardo en primer lugar ningún capitalista produce para consumir su producto cuando hablamos de producción capitalista la verdad es la contraria nadie produce con el propósito de consumir su producto aun cuando algunas partes de éste se destinan a un nuevo consumo industrial pero aquí se habla de consumo privado antes se olvidaba que el producto es mercancía ahora se olvida incluso la división social del trabajo es cierto que allí donde los hombres producen para ellos mismos no existen realmente crisis pero tampoco existe producción capitalista en ninguna parte hemos leído que los antiguos con su producción esclavista llegarán nunca a saber lo que es una crisis aunque también en la antiguedad dieran en quiebra algunos productores la primera parte de la alternativa en el pasaje citado es absurda y también lo es la segunda quien produce no puede optar entre vender o no vender tiene necesariamente que vender y lo que ocurre en las crisis es precisamente que no puede vender o sólo pude hacerlo a menos del precio de costo e incluso con una pérdida positiva de que le sirve a él ni no sirve tampoco a nosotros el que haya producido para vender se trata precisamente de saber qué es lo que se interpone ante estas buenas intenciones además nadie vende sino con la intención de comprar cualquier otra mercancía que encierra para él una utilidad directa o que pueda servirle para la futura producción que es posición tan placentera de las relaciones burguesas ricardo se olvida incluso de que alguien puede tener que vender para pagar y que estas ventas obligadas desempeñan un papel importantísimo en las crisis el propósito inmediato que guía al capitalista cuando vende es volver a convertir su mercancía o mejor dicho su capital mercancías en capital dinero realizando con ello la ganancia obtenida y la pauta que erige en este proceso no es ni mucho menos el consumo el ingreso como lo es evidentemente para quien vende simplemente mercancías para convertirlas en medios de vida pero no es esta la producción capitalista en la que el ingreso se manifiesta como resultado pero no como la finalidad determinante todo el que vende lo hace ante todo para vender es decir para convertir la mercancía en dinero es posible que durante la crisis se sienta muy exontento el hombre de haber vendido sin pensar por el momento en comprar sin embargo para que el valor realizado funcione de nuevo como capital tiene que volver a recorrer el proceso de la reproducción y por consiguiente cambiarse de nuevo por trabajo y mercancía si la crisis constituye precisamente el escollo en que el proceso de reproducción se entorpece y se interrumpe entorpecimiento que no vale explicar diciendo que no se da en los tiempos en que no hay crisis no cabe la menor duda de que nadie produce continuamente una mercancía para la cual no hay demanda lcp pero nadie habla tampoco de una hipótesis tan absurda como esta además no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de que se trata y no es cierto que la finalidad de la producción capitalista sea la posesión de otros bienes sino la apropiación of value of money of abstract wealth también ricardo se basa aquí en la tesis de james mill más arriba criticada por mí acerca del equilibrio metafísico de las compras y las ventas equilibrio que ve solamente la unidad pero no el desdoblamiento de los procesos de compra y venta y de allí proviene también la afirmación de ricardo a tono con james mill puede producirse en exceso determinada mercancía y cabe que la plétora de ella en el mercado no permita que se cubra el capital invertido en producirla pero esto no puede ocurrir con todas las mercancías lc s el dinero no es solamente el medio para efectuar el cambio lcp sino que es al mismo tiempo temedium y viste exchange of produce with produce be comes disolved into two acts independent of each other and distant from each other in time and space pero esta falsa concepción del dinero en ricardo se basa en que éste se fija solamente en la determinación cuantitativa del valor de cambio o sea en el hecho de que equivale a determinadas cantidades de tiempo de trabajo pero pierde de vista la determinación cualitativa según la cual el trabajo individual sólo puede manifestarse como trabajo general abstracto social mediante su enajenación alienación es un pobre subterfugio decir que sólo puede haber plétora en el mercado de determinada clase de mercancías pero no de todas y que por tanto la superproducción sólo puede ser parcial en primer lugar cuando nos limitamos a considerar la naturaleza de la mercancía nada se opone a que haya en el mercado plétora de todas las mercancías y de que por tanto todas bajen de precio aquí sólo se trata en efecto del momento de la crisis todas las mercancías en efecto exceptuando el dinero pueden existir en exceso que la mercancía necesite representarse como dinero quiere decir sencillamente que esa necesidad existe para todas las mercancías y del mismo modo que para una determinada mercancía existe la dificultad de llevar a cabo esta metamorfosis puede existir para todas la naturaleza general de la metamorfosis de las mercancías que implica el desdoblamiento de la compra y la venta ni más ni menos que su unidad lejos de excluir la posibilidad de un general gluten traña la posibilidad de él al fondo del razonamiento de ricardo y de otros autores parecidos a él encontramos no sólo la relación entre la compra y la venta sino también entre la oferta y la demanda en la que habremos de detenemos cuando estudiemos la competencia entre los capitales como dice mille si la compra es venta punto la demanda es oferta y la oferta demanda pero del mismo modo se desdoblan y pueden sustantivársela una con respecto a la otra la demanda de todas las mercancías puede en un momento dado exceder de la demanda de todas las mercancías y la demanda de la mercancía general que es el dinero el valor de cambio excede de la demanda de todas las mercancías especiales o si el momento de representar todas las mercancías en dinero de realizar su valor de cambio prevalece sobre el momento de retroconvertir la mercancía en valor de uso si la relación entre la oferta y la demanda se concibe de un modo más desarrollado y más concreto ello se debe a la producción y al consumo aquí habría que volver a detener la unidad de estos dos momentos que es de por sí y se impone de un modo violento precisamente en la crisis frente al desdoblamiento y el antagonismo que asimismo existen y que además son característicos de la producción burguesa por lo que se refieren y contraste entre la superproducción parcial y la universal cuando de lo que se trata es en efecto solamente de afirmar la primera para sustraerse a la segunda debe observarse lo siguiente primero la crisis va casi siempre precedida de una inflación general de precios en todos los artículos correspondientes a la producción capitalista todos ellos por consiguiente toman parte en el consiguiente crash y siguen produciéndose todos a los antiguos precios overburdinte market punto el mercado puede absorber una masa de mercancías a precios en baja inferiores a sus precios de costo que no habría podido absorber a sus precios de mercado anteriores el exceso de mercancías es siempre relativo se entiende exceso a ciertos precios los precios a que son absorbidas así las mercancías resultan ruinosos para el productor o el comerciante segundo para que una crisis sea general y también por tanto la superproducción basta con que se extienda a los artículos comerciales más importantes falsa concepción de ricardo acerca de las relaciones entre producción y consumo bajo las condiciones del capitalismo veamos más en detalle cómo ricardo trata de descartar a fuerza de argumentos a general glut of the market puede producirse un exceso de determinada mercancía y cabe que la plétora de ella en el mercado no permita que se cubra el capital invertido en producirla pero esto no puede ocurrir con todas las mercancías la demanda de trigo sea ya limitada por los molineros llamados a consumirlo la de calzado y ropa por las personas que deben usarlos pero si una comunidad o parte de ella puede disponer de la cantidad de trigo o de calzado y ropa que está en condiciones de consumir o desea consumir no podemos decir lo mismo de cualquier mercancía creada por la naturaleza o por la actividad industrial hay quienes consumirían más vino si pudieran conseguirlo y hay quienes disponen de bastante vino pero desearían aumentar la cantidad de sus muebles o mejorar su calidad a otros les gustaría hermosear sus fincas o agrandar sus casas el deseo de lograr todo esto o parte de ello alienta en todos los corazones lo único que para ello hace falta son los medios y sólo hay un camino para conseguirlos incrementar la producción lcs cabe razonamiento más pueril la cosa es así es posible que de una mercancía se produzca más de lo que se pueda consumir pero esto no puede ocurrir con todas las mercancías al mismo tiempo porque porque las necesidades que las mercancías satisfacen no conocen límites y no es posible satisfacerlas todas a un tiempo por el contrario la satisfacción de una necesidad hace que otra sea y el atente lo único que hace falta son los medios para satisfacer estas necesidades medios que sólo es posible procurarse incrementando la producción no existe pues la posibilidad de una superproducción general a qué viene todo esto en momentos de superproducción una gran parte de la nación especialmente la clase obrera sea ya menos abastecida que nunca de trigo calzado punto y no digamos de vino y furnitures y para que tuviera que presentarse la superproducción fuese necesario que todos los miembros de la nación vieran satisfechas por lo menos sus necesidades más apremiantes jamás habría llegado a producirse en toda la historia de la sociedad burguesa no ya una superproducción general pero ni siquiera parcial cuando decimos por ejemplo que te marketis gluttet viso es or calico es or win es or colonial produce quiere esto decir que no haya caso cuatro sestas partes de la nación que tengan más que cubierta sus necesidades en cuanto a calzado calacous punto tiene la superproducción algo que ver en general con las necesidades absolutas sólo tiene que ver con las necesidades solventes no se trata de superproducción absoluta de superproducción en y de por sí en relación con las necesidades absolutas o la apetencia de poseer mercancías en este sentido no existe superproducción parcial general por esta razón no hay entre ellas ninguna contradicción pero dirá ricardo guentere y salotof peo plebobant soes and calicoes vidote y no procure tem selveste means of obtaining tembi producing someting bereguito buisoes and calicoes acaso no sería más sencillo decir por qué no producen calzado y calicoes y lo que resulta todavía más peregrino en la superproducción es que los verdaderos productores de las very commodities beach glute market los obreros standing one top tem no podemos decir aquí que deban producir las cosas para obtenerlas ya que las han producido y sin embargo no las tienen ni puede decirse tampoco que la mercancía de que se trata glute market porque nadie la necesite cuando por tanto ni siquiera la superproducción parcial puede explicarse por qué las mercancías beach glute market sobresaturan la necesidad de ellas no es posible descartar con una explicación la superproducción universal diciendo que existen necesidades necesidades insatisfechas para las mercancías que se encuentran en el mercado detengámonos en el ejemplo del tejedor de telas de algodón mientras la reproducción seguía adelante ininterrumpidamente y también por tanto la fase de esta reproducción en la que el producto existente como mercancía y susceptible de ser vendida como tal la tela se retroconvertía en su valor en dinero también los obreros que producen la tela consumían una parte de ella y al ampliarse la reproducción es decir la acumulación como a su consumo iba haciéndose progresivo y se ocupaban también más obreros en la producción de las telas que eran al mismo tiempo en plc sus consumidores la posibilidad de la crisis se convierte en realidad la crisis como manifestación de todas las contradicciones de la economía burguesa antes de avanzar un solo paso diremos lo siguiente mediante el desdoblamiento del proceso de producción directo y del proceso de circulación vuelve a desarrollarse y se desarrolla más la posibilidad de la crisis que se había manifestado con motivo de la simple metamorfosis de la mercancía tan pronto como esos dos procesos dejan de entrelazarse fluidamente y el uno se sustantiva con respecto al otro surge la crisis en primer lugar la mercancía que existe realmente como valor de uso idealmente en el precio como valor de cambio necesita convertirse en dinero m de una vez resuelta esta dificultad la venta la compra de m no tropieza ya con dificultad alguna puesto que el dinero es susceptible de cambiarse directamente por todo hay que dar por supuesto el valor de uso de la mercancía la utilidad del trabajo contenido en ella pues de otro modo no sería tal mercancía asimismo debe darse por supuesto que el valor individual de la mercancía equivale a su valor social es decir que el tiempo de trabajo en ella materializado es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esta mercancía por tanto la posibilidad de la crisis en la medida en que se manifiesta bajo la forma simple de la metamorfosis surge solamente del hecho de que las diferencias de forma las fases que recorre en su movimiento son en primer lugar formas y fases que necesariamente se complementan y que en segundo lugar a pesar de esta necesaria concatenación interna pueden disociarse la una de la otra en el tiempo y en el espacio y son partes independientes del proceso separables y separadas entre sí la posibilidad de la crisis se da por tanto exclusivamente en la disociación de la venta y la compra es solamente en la forma de la mercancía donde la mercancía tiene que hacer frente aquí a la dificultad esta desaparece tan pronto como reviste la forma dinero y el problema se presenta también en la disociación de la venta y la compra si la mercancía no se retirara de la circulación bajo la forma dinero o pudiera aplazar su retroconversión en mercancía como ocurre en la operación directa de trueque si la compra y la venta coincidieran desaparecería bajo los supuestos establecidos la posibilidad de la crisis se supone en efecto que la mercancía es valor de uso para otros poseedores de ella bajo la forma del trueque directo la mercancía solamente deja de ser cambiable cuando no posee valor de uso o cuando de la otra parte no se presentan otros valores de uso susceptibles de cambiarse por ella pero solamente bajo ambas condiciones cuando o bien por una de las partes se produce algo inútil o bien por la otra parte no hay nada útil que intercambiar como equivalente por el primer valor de uso pero en ninguno de los dos casos se opera nunca un cambio ahora bien cuando se opera un cambio no se disociarán los momentos que lo forman el comprador será vendedor y el vendedor comprador desaparecerá por tanto el momento crítico que brota de la forma del cambio en aquello que es circulación y cuando decimos que la forma simple de la metamorfosis lleva consigo la posibilidad de la crisis sólo decimos que esta forma misma entraña la posibilidad del desgarramiento y de la disociación de momentos que esencialmente se complementan pero esto se refiere también al contenido en el comercio de trueque directo el grueso de la producción se orienta por parte del productor hacia la satisfacción de sus propias necesidades o cuando la división de la bajo se jala ya algo más desarrollada hacia la satisfacción de las necesidades de sus coproductores conocidas por él lo que queda para cambiarse como mercancía es el sobrante y el que este sobrante se cambie o no no es esencial en cambio en la producción de mercancías la transformación del producto en dinero la venta escondite o sine qua non la producción directa para la satisfacción de las propias necesidades desaparece al cesar las ventas se presenta la crisis la dificultad con que se tropieza para convertir la mercancía producto específico del trabajo individual en dinero en su término contrario en trabajo abstracto general social radica en que el dinero no se manifiesta como producto específico del trabajo individual y en que por tanto el que ha vendido y por consiguiente posee la mercancía bajo la forma dinero no está obligado a volver a vender inmediatamente a volver a transformar inmediatamente el dinero en un producto específico del trabajo individual en al comercio de trueque no se da esta contradicción aquí nadie puede ser vendedor sin ser al mismo tiempo comprador ni comprador sin ser simultáneamente vendedor la dificultad del vendedor bajo el supuesto de que su mercancía tenga valor de uso dimana simplemente de la facilidad que tiene el comprador para dar largas a la retroconversión del dinero en mercancía la dificultad que ofrece el convertir la mercancía en dinero el venderse debe sencillamente a que la mercancía debe invertirse inmediatamente en dinero pero no así el dinero en mercancía lo que hace que se disocien la venta y la compra hemos dicho que esta forma implica la posibilidad de la crisis es decir la posibilidad de que momentos que se complementan que son inseparables se disocian y que ello obligue a enlazarlos por la fuerza a imponer su asociación por medio de una presión que se hace a su mutua sustantividad y en efecto la crisis no es otra cosa que la imposición violenta de la unidad a fases del proceso de producción que se han independizado la una con respecto a la otra la posibilidad general abstracta de la crisis es sencillamente la forma más abstracta de crisis una crisis sin contenido sin móvil intrínseco compra y venta pueden disociarse son pues crisis en potencia y su coincidencia representa siempre un momento crítico para la mercancía pero pueden también entrelazarse fluidamente permanece pues en pie la afirmación de que la forma más abstracta de la crisis y por tanto la posibilidad formal de ella es la metamorfosis de la mercancía misma en la que se contiene solamente como momento desarrollado la contradicción de valor de cambio y valor de uso y más desarrollada de dinero y mercancía que se haya implícita en la unidad de esta hora bien lo que convierte en crisis esta posibilidad de ella no se contiene en esta forma misma se contiene solamente en el hecho de que se da la forma para una crisis y esto es lo importante cuando se considera la economía burguesa las crisis del mercado mundial deben concebirse como la concatenación real y la compensación por la fuerza de todas las contradicciones de la economía burguesa por tanto los momentos sueltos que se concatenan en estas crisis tienen que manifestarse y desarrollarse en toda esfera de la economía burguesa y cuanto más penetramos en ellos tienen que desarrollarse de una parte nuevas determinaciones de esta pugna y de otra ponerse de manifiesto las formas más abstractas de ella como reiteradas y contenidas en las más concretas podemos pues decir que la crisis bajo su primera forma es la metamorfosis de la mercancía misma la disociación de la compra y la venta la crisis bajo su segunda forma es la función del dinero como medio de pago en la que el dinero figura en dos momentos distintos separados en el tiempo en dos funciones distintas estas dos formas son todavía perfectamente abstractas aunque la segunda es más concreta que la primera por tanto en primer lugar cuando se considera el proceso de reproducción del capital que coincide con su circulación hay que demostrar que aquellas formas de que hablamos más arriba se repiten simplemente o mejor dicho es aquí donde cobran un contenido un fundamento sobre el cual pueden manifestarse fijémonos en el movimiento que recorre el capital a partir del momento en que abandona como mercancía el proceso de producción para volver a surgir de él como mercancía si hacemos caso omiso aquí de todas las demás determinaciones intrínsecas vemos que el capital mercancías total y cada una de las mercancías que lo forman tiene que recorrer el proceso m d m la metamorfosis de la mercancía la posibilidad general de la crisis que va implícita en esta forma la disociación de la compra y la venta se contiene por tanto en el movimiento del capital en cuanto es también mercancía y solamente mercancía de la concatenación de las metamorfosis de las mercancías unas con otras se desprende además que una mercancía se convierte en dinero porque la otra se retroconvierte de la forma dinero en la forma mercancía por tanto la disociación de la compra y la venta se manifiesta aquí más desarrollada de tal modo que a la conversión de un capital de la forma mercancía en la forma dinero tiene necesariamente que corresponder la retroconversión del otro capital de la forma dinero en la forma mercancía a la primera metamorfosis de un capital tiene necesariamente que corresponder la segunda del otro un capital tiene que abandonar el proceso de producción y el otro retomará el este entrelazamiento y concatenación de los procesos de reproducción o circulación de diferentes capitales es necesario de una parte por la división del trabajo y es de otra parte contingente con lo que se amplía ya la determinación intrínseca de la crisis pero en segundo lugar por lo que se refiere a la posibilidad de la crisis nacida del dinero como medio de pago vemos que ya en el capital se da un fundamento mucho más real para que esta posibilidad se realice por ejemplo el tejedor tiene que cubrir todo el capital constante cuyos elementos han sido suministrados por el hilandero el cultivador de llino el fabricante de maquinaria el productor de hierro y madera el extractor de carbón en la medida en que estos producen el capital constante que sólo entra en la producción de capital constante sin incorporarse a la mercancía final al tejido se reponen mediante cambio de capital sus condiciones de producción supongamos ahora que el tejedor venda el tejido por libra al comerciante pero por medio de una letra de tal modo que el dinero figura como medio de pago y que el vendedor a su vez en dos la letra al banquero ya sea para pagar con ello una deuda o para que se la descuente el cultivador de llino ha vendido el llino al hilandero a cambio de una letra a el hilandero al tejedor igualmente el fabricante de maquinaria al tejedor y lo mismo el productor de hierro y de madera al fabricante de maquinaria y el productor de carbón al hilandero al tejedor al fabricante de maquinaria y al productor de hierro y de madera además los hombres del hierro del carbón de la madera y de llino se han pagado entre sí con letras y el comerciante no paga tendremos que el tejedor no podrá reembolsar su letra al banquero el cultivador de lino ha girado sobre el hilandero y el fabricante de maquinaria sobre el hilandero y el tejedor el hilandero no puede pagar porque no puede pagar el tejedor ninguno de ellos paga al fabricante de maquinaria ni este al productor de hierro madera y carbón y a su vez todos estos que no realizan el valor de sus mercancías no pueden reponer la parte que repone el capital constante surge así una crisis general lo cual no es otra cosa que la posibilidad de la crisis que se daba ya en el dinero como medio de pago pero aquí en la producción capitalista nos encontramos ya con una concatenación de créditos y obligaciones mutuos de compras y ventas en que la posibilidad puede convertirse en realidad bajo cualesquiera circunstancias si la compra y la venta no se inmovilizan la una con respecto a la otra y no necesitan por tanto que se le hice entrelace a la fuerza y de otra parte si el dinero funciona como medio de pago de tal modo que los créditos se salden y por tanto no se desarrolla la contradicción que de por si va implícita en el dinero como medio de pago si por tanto estas dos formas abstractas de la crisis no se manifiestan real y ter en cuanto tales no existirá crisis no puede existir crisis sin que la compra y la venta se desglosen y entren en contradicción sin que por tanto la casi se manifieste al mismo tiempo bajo la forma simple que es la contradicción entre la compra y la venta la contradicción implícita en el dinero como medio de pago pero estas son también simples formas posibilidades generales de crisis y por tanto también formas formas abstractas de la crisis real la existencia de la crisis se manifiesta en ellas como en sus formas más simples y en este sentido con su contenido más simple por cuanto que esta forma misma es su más simple contenido pero no es aún un contenido fundamentado la circulación monetaria simple e incluso la circulación del dinero como medio de pago y ambas se presentan mucho antes de que aparezca la producción capitalista sin que se den crisis pueden darse y se dan realmente sin crisis y no es posible comprender a base de estas formas solamente porque estas formas manifiestan su lado crítico porque la contradicción potencialmente contenida en ella se manifiesta como tal en la realidad se comprende pues a la luz de esto la enorme simpleza de los economistas que cuando ya no pueden descartar con argumentos el fenómeno de la superproducción y de las crisis se contentan con decir que bajo aquellas formas se da la posibilidad de que surjan crisis y que por tanto es algo contingente el que no estallen lo que quiere decir que su estallido no pasa de ser una mera contingencia las contradicciones que se desarrollan en la circulación de mercancías y más aún en la circulación monetaria y con ellas la posibilidad de la crisis se reproducen por sí mismas en el capital ya que en realidad solamente a base del capital pueden desarrollarse la circulación de mercancías y la circulación monetaria ahora bien solamente se trata de seguir el desarrollo ulterior de la crisis potencial puesto que la crisis real sólo puede exponerse a base del movimiento real de la producción capitalista de la competencia y el crédito en la medida en que nace de las determinaciones de forma del capital que en cuanto tal capitalle son peculiares y no se contienen insumera existencia en cuanto mercancía y dinero el simple proceso de producción directo del capital no puede de por sí añadir nada nuevo aquí para que en general exista hay que presuponer sus condiciones de ahí que en la sección primera sobre el capital el proceso directo de producción no se agregue ningún elemento nuevo de crisis de por sí se contiene ya en el puesto que el proceso de producción es apropiación y por tanto producción de plusvalía pero esto no puede manifestarse en el mismo proceso de producción ya que en él no se trata de la realización del valor simplemente reproducido sino de la plusvalía la cosa sólo puede ponerse de manifiesto en el proceso de circulación que es de por sí al mismo tiempo proceso de reproducción hay que observar aquí además que debemos exponer el proceso de circulación o el proceso de reproducción antes de haber expuesto el capital completo capital y ganancia puesto que tenemos que exponernos sólo cómo produce el capital sino cómo es producido y el movimiento real tiene por punto de partida el capital existente el movimiento real quiere decir el que se opera a base de la producción capitalista ya desarrollada que arranca de sí misma y se presupone a sí misma el proceso de reproducción hay los conatos de crisis ya desarrollados en él sólo pueden por tanto exponerse de un modo incompleto bajo este epígrafe y necesitarán complementarse en el capítulo titulado capital y ganancia el proceso total de circulación o el proceso total de reproducción del capital constituye la unidad de su fase de producción y de su fase de circulación un proceso que recorre ambos procesos como sus fases en ello va implícita una posibilidad más desarrollada o forma abstracta de la crisis por eso los economistas que niegan la crisis se aferran a la unidad de estas dos fases si aparecieran disociadas sin entremezclarse en unidad no sería posible en efecto restablecer su unidad por la fuerza no podría darse la crisis si formas en una unidad sin desglosarse no sería posible desglosarlos por la fuerza lo que a su vez es la crisis esta es el restablecimiento por la fuerza de la unidad entre momentos sustantivados y la sustantivación por la fuerza de momentos que esencialmente forman una unidad sobre las formas de la crisis a página por tanto la posibilidad general de las crisis viene dada en el procesamismo de la metamorfosis del capital y además de un doble modo en la medida en que el dinero funciona como medio de circulación desdoblamiento de la compra y la venta en la medida en que funciona como medio de pago donde actúa en dos momentos distintos como medida de valores y como realización del valor estos dos momentos se disocian si en el intervalo ha cambiado el valor si en el momento de venderse la mercancía no vale lo que es su valor en el momento en que el dinero funciona como medida de valores y por tanto como medida de las mutuas obligaciones no será posible saldar la obligación en con el importe de la venta de la mercancía ni podrán saldarse por tanto toda la serie de transacciones que retroactivamente dependen de esta y si la mercancía no puede venderse en un determinado plazo aunque su valor no haya cambiado no podrá el dinero funcionar como medio de pago ya que debe funcionar para ello en plazos determinados establecidos de antemano pero como la misma suma de dinero funciona aquí para una serie de transacciones y obligaciones mutuas se manifestará un estado de insolvencia no sólo en un punto sino en machos y por tanto la crisis tales son las posibilidades formales de la crisis la primera es posible sin la segunda es decir crisis sin crédito sin que el dinero funcione como medio de pago pero la segunda no puede darse sin la primera es decir la compra y la venta se disocian pero en el segundo caso la crisis no se da solamente porque la mercancía resulte invendible sino porque no puede venderse en determinado plazo y la crisis aquí no nace y deriva su carácter solamente de la invendibilidad de la mercancía sino de la irrealización de toda una serie de pagos basados en la venta de esta determinada mercancía dentro de un determinado plazo es esta la forma propiamente dicha de las crisis monetarias si por tanto está ya una crisis porque la compra y la venta se disocien esta crisis se desarrolla como crisis monetaria tan pronto como el dinero se desarrolla como medio de pago y en esta segunda forma de las crisis se comprende por sí misma a partir del momento en que se da la primera cuando se investiga porque la posibilidad general de la crisis se convierte en realidad cuando se investigan las condiciones de la crisis resulta pues totalmente superfluo preocuparse de la forma de las crisis que surgen del desarrollo del dinero como medio de pago precisamente por eso gustan los economistas de dar preferencia a esta forma evidente por sí misma como causa de las crisis en la medida en que el desarrollo del dinero como medio de pago coincide con el desarrollo del crédito y del overcredit hay que desarrollar naturalmente las causas de este último lo que no tiene su cabida aquí cuando las crisis surgen de los cambios de precios y las revoluciones en los precios sin que coincidan con las alteraciones de valor de las mercancías no es posible desarrollarlas naturalmente en el examen del capital en general donde se supone que a los valores de las mercancías corresponden precios idénticos la posibilidad general de las crisis es la metamorfosis formal del capital mismo la disociación en el tiempo y en el espacio de la compra y la venta pero esto no es nunca la causa de la crisis no es en efecto otra cosa que la forma más general de la crisis y por tanto la crisis misma en su expresión más general no se puede decir sin embargo que la forma abstracta de la crisis sea la causa de ella cuando preguntamos por su causa tratamos precisamente de saber por qué su forma abstracta la forma de su posibilidad se convierte de posibilidad en realidad las condiciones generales de las crisis cuando son independientes de las oscilaciones de los precios ya se hay en ésta son o relacionadas con el crédito considerándolas como algo aparte de las oscilaciones del valor deben desarrollarse a base de las condiciones generales de la producción capitalista la crisis puede surgir en la retroconversión en capital productivo por las variaciones de valor en los elementos del capital productivo principalmente de las materias primas por ejemplo cuando disminuye el volumen de la cosecha de algodón esto hace que suba su valor aquí nada tenemos que ver todavía con precios sino con valores a primer momento retroconversión del dinero en capital se presupone una determinada fase de la producción o reproducción el capital fijo puede aquí considerarse como dado permanente y no incorporado al proceso de valorización puesto que la reproducción de las materias primas no depende solamente del trabajo invertido en ella sino de su productividad relacionada con condiciones naturales puede descender el volumen mismo oxiva y el volumen del producto de la misma cantidad de trabajo por las base a son sube por tanto el valor de la materia prima desciende su volumen o se ve desajustada la proporción en que el dinero tenía que retroconvertirse en las distintas partes integrantes del capital para continuar la producción en la escala anterior debe invertirse más en materias primas queda menos para trabajo y no es posible absorber el mismo volumen de obreros que antes en primer lugar no se puede físicamente porque hay escasez de materia prima en segundo lugar porque hay que invertir en materia prima una parte mayor del valor del producto y por consiguiente puede invertirse menos en capital variable la reproducción no puede repetirse en la misma escala una parte del capital fijo se queda parada y parte de los obreros son lanzados a la calle baja la tasa de ganancia al subir el valor del capital constante con respecto al variable y emplearse menos capital de este los tributos fijos interés renta anticipado sobre una tasa de ganancia y explotación del trabajo que no varían siguen siendo los mismos y en parte no pueden pagarse por tanto crisis crisis de trabajo y crisis de capital se trata por tanto aquí de un trastorno del proceso de reproducción por la elevación de valor de una parte del capital constante que debe reponerse a base del valor del producto y se espera además aunque la tasa de ganancia disminuya un encarecimiento del producto si este producto entra como medio de producción en otras esferas de producción su encarecimiento provocará aquí el mismo desajuste en la reproducción si entra como medio de vida en el consumo general entrará al mismo tiempo en el de los obreros o no entrará en al primer caso coincidirá en cuanto a los efectos con el desajuste en el capital variable de que hablaremos más adelante pero cuando entre en el consumo general puede con ellos y desciende el correspondiente consumo reducir la demanda de otros productos impidiendo con ellos su retroconversión en dinero en la extensión correspondiente a su valor con lo que se verá trastornado el otro lado de su reproducción no la retroconversión del dinero en capital productivo sino la retroconversión de la mercancía en dinero en todo caso disminuye en esta rama el volumen de la ganancia y el volumen del salario y con ello una parte de los returns necesarios para la venta de mercancías de otras rumas de producción pero esta inadecuación de la materia prima puede presentarse también sin influencia de las estaciones o de la productividad natural del trabajo que suministra la materia prima en efecto si en esta rama se invierte en maquinaria punto una parte excesiva de la plusvalía del plus capital resultará insuficiente para la nueva aunque el material baste para la anterior escala de producción esto será por tanto el resultado de una conversión desproporcionada del surplus capital en sus diferentes elementos se trata de un caso de superproducción de capital fijo que provoca exactamente los mismos fenómenos que en el primer caso vea se página final 14 a 14 a o se basan en la superproducción de capital fijo y consiguientemente en la correspondiente infraproducción del circulante puesto que el capital fijo como el circulante está formado por mercancías nada más ridículo que el que los mismos economistas que niegan la superproducción de mercancías reconozcan la superproducción de capital fijo crisis nacidas de perturbaciones en la primera fase de la reproducción por tanto trastornos en la conversión de las mercancías en dinero o trastornos en la venta de mercancías en las crisis de la primera clase nacidas del encarecimiento de las materias primas la crisis surge de los trastornos que se presentan en la retrocompra de los elementos del capital productivo 14 a contradicciones entre la producción y el consumo bajo las condiciones del capitalismo la superproducción de los artículos de consumo más importantes tiende a convertirse en superproducción general 13 antes de entrar ahora en las nuevas formas de la crisis queremos referimos aquí nuevamente a ricardo y al ejemplo de más arriba mientras el tejedo reproduce y acumula también sus obreros compran una parte de su producto invierten una parte de su salario en telas de algodón el hecho de que él produzca facilita a estos los medios para comprar una parte de su producto y por tanto en parte los medios para poder vender el obrero sólo puede comprar incorporarse a la demanda con respecto a las mercancías que entran en el consumo individual ya que él mismo no valoriza su trabajo ni posee tampoco personalmente las condiciones para su realización los medios de trabajo y el material para trabajar lo que elimina ya a la mayor parte de los productores a los trabajadores mismos allí donde la producción ha adquirido su desarrollo capitalista como consumidores como compradores los trabajadores no compran materias primas ni medios de trabajo compran solamente medios de vida mercancías que entran directamente en el consumo individual nada por tanto más ridículo que él hablar de identidad de productores y consumidores ya que en una cantidad extraordinariamente grande de trades todos aquellos que no suministran directamente artículos de consumo la inmensa mayoría de quienes intervienen en la producción se hallan absolutamente marginados de la compra de lo producido por ellos mismos no son consumidores directos ni compradores de esta gran parte de sus propios productos aunque pagan una parte del valor de ellos en los artículos de consumo por ellos comprados por donde también aquí se manifiesta la ambiguedad de la palabra consumidor y cuán falso es identificarla con la palabra comprador desde el punto de vista industrial son precisamente los trabajadores quienes consumen y utilizan en el proceso de trabajo la maquinaria y las materias primas pero no las utilizan para sí mismos ni son por tanto compradores de ellas para ellos no son valores de uso no son mercancías sino las condiciones objetivas de un proceso en el que los propios trabajadores constituyen las condiciones subjetivas cabe afirmar sin embargo que sus employers se los representan como compradores de medios y material de trabajo pero se los representan en condiciones distintas a cómo se representarían a sí mismos se los representan en efecto en al mercado el trabajador ofrece en venta un volumen de mercancías que representan plusvalía trabajo no retribuido ellos los employers tratan de vender solamente un volumen de mercancías que reproducen el valor desembolsado en la producción el valor de los medios de trabajo del material de trabajo y del salario el employer necesita pues un mercado más extenso que el trabajador y además depende de él mismo y no de estos el que encuentre condiciones de mercado lo bastante favorables para iniciar la reproducción los trabajadores son por tanto productores sin ser consumidores aún suponiendo que el proceso de reproducción no se altere para todos aquellos artículos destinados al consumo industrial y no al consumo individual pero nada más absurdo para descartar las crisis que la afirmación de que en la producción capitalista consumidores compradores y productores vendedores son idénticos cada cual va por su lado solamente cuando el proceso de reproducción sigue su curso puede afirmarse esta identidad con respecto a uno de productores o sea con respecto al capitalista y asimismo es falso a la inversa que los consumidores sean productores el terrateniente la renta de la tierra no produce y sin embargo consume y lo mismo acontece con todo el monied interest las frases apologéticas a que se recurre para descartar las crisis tienen su importancia por cuanto que prueban siempre lo contrario de lo que se proponen probar para descartar las crisis afirman la existencia de una unidad allí donde solamente existe antagonismo y contradicción tienen por tanto su importancia por cuanto que puede decirse demuestran que si en realidad no existieran las contradicciones que ellos tratan de descartar imaginativamente no existirían tampoco las crisis pero en realidad las crisis existen porque existen aquellas contradicciones cada una de las razones que alegan en contra de las crisis es una contradicción descartada por la fantasía y por tanto una contradicción real es decir un fundamento de la crisis el empeño en descartar imaginativamente las contradicciones constituye al mismo tiempo el reconocimiento de las contradicciones existentes en la realidad y que según los buenos y piadosos deseos no debieran existir lo que en realidad producen los trabajadores es plusvalía mientras la produzcan tendrán algo que consumir tan pronto como dejen de producirla termina su consumo al terminar su producción pero no son ni mucho menos sujetos de consumo porque produzcan un equivalente de lo que consumen lejos de ello tan pronto como producen solamente este equivalente su consumo termina no tienen equivalente que consumir una de dos o dejan de trabajar o trabajan a tiempo reducido en cuyo caso su salario descenderá en el segundo caso cuando la fase de la producción sigue siendo la misma no consumen equivalente alguno de lo que producen y no carecen de estos medios precisamente porque no produzcan bastante sino porque sólo pueden apropiarse una parte excesivamente pequeña de lo que producen así pues cuando la relación se reduce sencillamente a la que media entre consumidores y productores se olvida que los trabajadores asalariados que producen y el capitalista productor son dos clases completamente distintas de productores sin hablar de los consumidores que no producen absolutamente nada una vez más nos encontramos con que se trata de negar la contradicción descartándola haciendo caso omiso para ello de la contradicción existente en la realidad del proceso de producción la mera relación entre trabajador asalariado y capitalista implica el que la gran mayoría de los productores trabajadores no consumidores no compradores de una parte grandísima de su producto a saber de los medios y el material de trabajo el que la gran mayoría de los productores los trabajadores solamente puedan consumir un equivalente de su producto siempre y cuando que produzcan más de este equivalente que produzcan surplus value o surplus produce necesitan ser siempre super productores producir por encima de sus necesidades para poder ser dentro de los límites de sus necesidades consumidores o compradores por tanto la pretendida unidad de producción y consumo se revela desde luego como falsa prima facie tratándose de esta clase de productores cuando ricardo dice que el único límite que encuentra la demanda es la producción misma y que ésta sea ya limitada por el capital esto sólo quiere decir en realidad si dejamos a un lado las falsas premisas que la producción capitalista encuentra su medida solamente en el capital pero incluyendo también en el capital ya capacidad de trabajo incorporada a él comprada por él como una de las condiciones de trabajo con las que necesita contar cabe en efecto preguntarse si el capital en cuanto tal es también el límite con que tropieza el consumo lo es desde luego en un sentido negativo ya que no puede consumirse más de lo que se produce pero el problema está en saber si lo es también en sentido positivo es decir si tomando como base la producción capitalista se puede y se debe consumir tanto como se produce si lo analizamos certeramente la afirmación de ricardo dice cabalmente lo contrario de lo que se propone decir a saber que no se produce con vistas a los límites del consumo existente sino que la producción sólo se haya limitada por el mismo capital y no cabe duda de que esto es característico del modo de producción capitalista por tanto según el supuesto de que se parte el mercado se haya sobresaturado por ejemplo de cotones telas de algodón lo que hace que éstas sean en parte invendibles totalmente invendibles o que sólo puedan venderse muy por debajo de su precio diremos por el momento valor ya que al considerar la circulación o el proceso de reproducción sólo tenemos que ver con el valor y aún no con el precio de costo y menos a u en con el precio de mercado por lo demás a la vista de todas nuestras consideraciones por sí mismo se comprende que no debe negarse que en algunas esferas se sobreproduce razón por la cual es posible producir demasiado poco en otras por tanto pueden surgir crisis parciales de una disproportionate producción ahora bien la proporcionate producción y siempre resultado de una disproportionate producción a base de la competencia y una forma general de esta disproportionate producción puede ser la superproducción de capital fijo y de otra parte la superproducción de capital circulante así como para las mercancías es condición que se vendan por su valor que es solamente la cantidad de trabajo socialmente necesario contenido en ellas así también para toda una esfera de producción del capital es necesario que del tiempo total de trabajo de la sociedad se dedique a esta esfera especial solamente la parte necesaria solamente el tiempo de trabajo que se equicre para satisfacer la necesidad social ya demanda si se emplea más aunque cada mercancía sólo contenga el tiempo de trabajo necesario la suma de ellas se encerrará más del tiempo de trabajo socialmente necesario exactamente lo mismo que aunque cada mercancía de por sí tenga valor de uso la suma de ellas bajo los supuestos de que se arranca pierde una parte de su valor de uso sin embargo aquí no hablamos de la crisis en aquello en que tienen como base la disproportionate producción es decir la desproporción en cuanto a la distribución del trabajo social entre las diferentes esferas de producción de ello podrá hablarse cuando se trate de la competencia de capitales ya se ha dicho a este propósito que el alza o la baja del valor de mercado en virtud de esta disproporción trae como consecuencia transfer y withdrawal of capital from monetra de totter emigration of capital from monetra de totter sin embargo ya esta misma compensación implica el que presupone precisamente lo contrario de ella y puede por tanto entrañar una crisis de que la crisis misma puede ser una forma de la compensación y esta clase de crisis la reconoce ricardo al tratar del proceso de producción hemos visto que toda la tendencia de la producción capitalista está en acaparar la mayor cantidad posible de plus trabajo y por tanto materializar con un capital dado el mayor tiempo posible de trabajo directo ya sea alargando el tiempo de trabajo ya acortando el tiempo de trabajo necesario mediante el desarrollo de la productividad del trabajo el empleo de la cooperación la división del trabajo la maquinaria punto en una palabra produciendo en gran escala es decir produciendo en masa así pues la naturaleza misma de la producción capitalista significa producción sin tener en cuenta para nada los límites del mercado en la reproducción se da por supuesto ante todo que el modo de producción se mantiene invariable como lo sigue siendo durante largo tiempo aunque la producción se amplíe aquí aumenta el volumen de mercancía producidas porque se emplea más capital no porque este se emplee más productivamente pero el simple aumento cuantitativo del capital implica al mismo tiempo que aumenta su productividad si su aumento cuantitativo es resultado del desarrollo de la productividad esta a su vez se desarrolla a base del supuesto de un fundamento capitalista más extenso ampliado se opera aquí una relación de interdependencia la reproducción sobre una base más amplia la acumulación que al principio sólo era la ampliación cuantitativa de la producción con mayor capital pero en las mismas condiciones de producción manifiesta llegar a cierto punto un cambio cualitativo un mayor rendimiento de las condiciones en que se lleva a cabo la reproducción y esto trae como consecuencia el aumento del volumen de productos no sólo en proporción simple y es así como crece el capital en la reproducción ampliada en la acumulación volvamos por tanto a nuestro ejemplo del cálico la paralización del mercado glútez bit cálico es trastorna la reproducción del tejedor el trastorno afecta en primer lugar a sus obreros estos son ahora en menor proporción en consumidores de su mercancía de los cotones punto o dejan de consumirla totalmente y lo mismo con respecto a otras mercancías que entraban en su consumo no es que no tenga necesidad de cotones peto no pueden comprarlos porque carecen de los medios necesarios para ello carecen de ellos porque no pueden seguir produciendo y no pueden seguir produciendo porque han producido demasiado porque toman y cotones glúte market de nada les aprovecha el consejo de ricardo toing crea set e ir producción o to produce someting helse pasan a formar parte de la superpoblación momentánea de la surplus production of laborers en este caso cotton producers porque hay surplus production of cotton suponte market pero además de los obreros ocupados directamente por el capital invertido en la industria textil del algodón el estancamiento en la reproducción del cotton afecta a muchos otros productores y landeros cotton de alerso cotton cultivators mechanics producers of spindles and looms punto iron coal producers todos ellos se ven también trastornados en su reproducción ya que la reproducción de los cottons condiciona su propia reproducción y esto ocurriría aunque estas otras personas no hubieran superproducido en sus propias esferas es decir aunque no hubieran excedido en su producción la medida condicionada y justificada por la industria del algodón cuando ésta se hallaba a flote todas estas industrias tienen de común el que no invierten sus ingresos salario y ganancia salvo que ésta se consuma como ingreso no se acumulan o consumen en su propio producto sino en el producto de las esferas que producen artículos de consumo entre otros telas de algodón esto hace que desciendan el consumo y la demanda de estas telas precisamente porque hay demasiadas en el mercado pero también los de todas las otras mercancías en las que como artículos de consumo invierten sus ingresos estos productores directos de tejidos de algodón sus medios para comprar calico y otros artículos de consumo se restringen se contraen porque hay demasiado calico en el mercado y esto afecta también a las otras mercancías artículos de consumo ahora existe superproducción relativa de ellas porque escasean los medios para comprarlas y baja por tanto la demanda de ellas aunque en estas esferas no haya superproducción también en ellas se manifiesta y si la superproducción no se da solamente en las telas de algodón sino también en las de lino se da y lana resulta fácil comprender que la superproducción en estos artículos no muy numerosos pero fundamentales provoca una superproducción más o menos general relativa en todo el mercado de una parte exceso de todas las condiciones de reproducción y exceso de todas las clases de mercancías no vendidas en el mercado de otra parte capitalistas en bancarrota y masas obreras carentes de todo en la miseria sin embargo este argumento que usted o veis y resulta fácil comprender como la superproducción en unos cuantos artículos de consumo fundamentales acarrea necesariamente una superproducción más o menos general ello no quiere decir ni mucho menos que se comprenda cómo puede desatarse la superproducción en estos artículos en efecto el fenómeno de la superproducción general se deriva de la situación de dependencia en que se hallan no sólo los trabajadores directamente ocupados en estas industrias sino también los de todas las ramas industriales que constituyen fases anteriores de su producto que producen su capital constante en diferentes etapas para estas últimas la superproducción es el efecto pero de donde surge en las primeras las últimas goón mientras siguen su curso las primeras y con este seguir su curso parece asegurado un crecimiento general del ingreso y con ello un crecimiento general también de su propio consumo discordancia entre la ampliación de la producción y la ampliación del mercado la concepción ricardiana de que es ilimitada la posibilidad de crecimiento del consumo y de la ampliación del mercado interior si se contestará que la producción sin cesar creciente necesita de un mercado constantemente ampliado y que la producción se amplía más aceleradamente que el mercado no se haría más que formular en otras palabras el fenómeno que se trata de explicar en vez de presentarlo en su forma abstracta en su forma real el mercado se amplía más lentamente que la producción o en el ciclo que el capital recorre durante su reproducción un ciclo en el que no se limita a reproducirse sino que se reproduce en escala ampliada en que no describe un círculo sino una espiral llega un momento en que el mercado resulta demasiado estrecho para la producción esto ocurre al final del ciclo pero esto sólo quiere decir que el mercado se halla glátid la superproducción se hace manifiesta si la ampliación del mercado hubiera corrido pareja con la de la producción terewold benoglut of markets no overproducción sin embargo con el simple reconocimiento de que el mercado debe ampliarse con la producción se habría reconocido también por otra parte la posibilidad de una superproducción ya que el mercado se halla geográficamente delimitado al exterior el mercado interior aparece delimitado frente a un mercado que es interior y exterior y este último a su vez frente al mercado mundial el cual aunque pueda volver a delimitarse en todo momento es de por sí susceptible de ampliación si por tanto se concede que el mercado debe ampliarse que no debe desatarse una superproducción hay que conceder a sí mismo que la superproducción puede desatarse pues como el mercado y la producción son dos campos indiferentes el uno con respecto al otro cabe la posibilidad de que la ampliación de uno de ellos no se compagine con la del otro de que los límites del mercado no se extiendan con la rapidez suficiente para la producción o de que nuevos mercados nuevas expansiones del mercado puedan verse rápidamente arrollados por la producción de tal modo que el mercado ampliado siga constituyendo una restricción al igual que antes el más estrecho de ahí que ricardo consecuentemente niegue la necesidad de que el mercado se amplíe al ampliarse la producción y crecer el capital todo el capital existente en un país puede emplearse también ventajosamente en el polemiza por tanto en contra de adam smith quien de una parte había expuesto su opinión la de ricardo manifestándose en contra de ella con su acostumbrado instinto racional smith no llegó a conocer aún el fenómeno de la superproducción las crisis nacidas de la superproducción conocía únicamente las simples crisis crediticias y monetarias que el sistema crediticio y bancario lleva por sí mismo aparejadas en realidad smith ve en la acumulación del capital el aumento incondicional de la riqueza general hay del bienestar de la nación y de otra parte concibe el mero desarrollo del mercado interior hacia el mercado exterior colonial y mundial como prueba de una superproducción por decirlo así relativa existente de por sí en el mercado interior vale la pena citar aquí la polémica de ricardo en contra de él cuando los comerciantes invierten su capital en el comercio exterior o en el negocio del transporte lo hacen siempre por su libre voluntad y nunca bajo presión lo hacen porque sus ganancias son en aquellas ramas un poco mayores que en el comercio interior adam smith hace notar con razón que la apetencia de alimento en cualquier ser humano se haya limitada por la cantidad restringida de asimilación del estómago del hombre pero la apetencia de cosas agradables y bellas en la vivienda de vestidos muebles y menaje doméstico no parece encontrar ninguna clase de límites o restricciones por tanto la naturaleza sigue diciendo ricardo se encarga de poner límites infranqueables a la magnitud del capital que puede invertirse en la agricultura en un momento dado pero no ha puesto límite alguno como si la naturaleza tuviera algo que ver con esto a la magnitud del capital que puede emplearse para producir las cosas agradables y bellas de la vida y lograr estas cosas agradables en la mayor abundancia posible es la meta que se persigue y solo y exclusivamente porque esto se consigue mejor mediante el comercio exterior o el negocio del transporte al que la gente se dedica en vez de producir en el país las mercancías deseadas o el modo de exponerlas pero si por circunstancias especiales nos vemos en la imposibilidad de invertir capital en el comercio exterior o en el negocio del transporte lo emplearíamos aunque con menor beneficio dentro del país y puesto que no hay límites para la apetencia de cosas agradables y bellas en la vivienda de vestidos muebles y menaje doméstico tampoco puede haber límites lo que espera el capital invertido en producirlas fuera de aquellos con que tropieza nuestra capacidad de mantener a los trabajadores llamados a producirlas sin embargo Adam Smith habla del negocio de transporte como si no se eligiera libremente sino bajo presión como si el capital permaneciera ocioso caso de no invertirse así como si en la industria interior resultara superfluo a menos que se invirtiera en cantidades limitadas dice si el capital básico de un país ha crecido tanto que no puede invertirse totalmente para satisfacer el consumo y mantener el trabajo productivo del país de que se trata el excedente se derramará necesariamente sobre el negocio del transporte y se destinará a resolver el mismo problema en otros países pero no podría esta parte del trabajo productivo de la gran bretaña emplearse en producir cualquiera otra clase de mercancías que se destinarán a comprar algo que encuentra mayor demanda dentro del país y suponiendo que ello no fuera posible no podríamos destinar este trabajo productivo aunque fuese con menor beneficio a producir dentro del país estas mercancías apetecidas o por lo menos otras que las sustituyeran suponiendo que necesitáramos terciopelo no deberíamos tratar de producirlo o caso de no lograrlo elaborar paño o cualquier otra cosa que consideráramos más apetecible fabricamos mercancías y compramos con ellas bienes en el extranjero porque obtenemos así una cantidad mayor de la que podríamos conseguir dentro del país si se nos quitara este comercio inmediatamente fabricaríamos por nosotros mismos pero este propósito de Adam Smith se halla en contradicción con todas sus doctrinas generales acerca de este tema si un país extranjero puede abastecemos de una mercancía más barata de lo que nosotros mismos estamos en condiciones de producirla vale más comprarla con una parte del producto de nuestra propia actividad industrial empleando esta de un modo que nos procure algunas ventajas la actividad industrial general del país puesto que sea ella siempre en proporción al capital que emplea es Ricardo quien subraya la última frase citada no resultará mermada con esto sino que de ella exclusivamente dependerá el encontrar el camino que le resulte más ventajoso y de nuevo de ahí que quienes disponen de más medios de sustento de los que personalmente pueden consumir estén siempre dispuestos a cambiar el excedente o lo que tanto da el precio obtenido por disfrutes de otra clase lo que queda después de satisfacer la apetencia limitada se invierte en satisfacer aquellas apetencias que no han podido aplacarse y que parecen ser infinitas el pobre se afana con tal de conseguir alimento en satisfacer estos caprichos del rico y llevados de ese afán se sobrepujan unos a otros en cuanto a la baratura y la excelencia de su trabajo el número de obreros crece al crecer la cantidad de medios de sustento y al irse mejorando y cultivando progresivamente la tierra y como el carácter de sus actividades permite una amplia división del trabajo la multitud de materiales que pueden elaborar aumenta en una proporción mucho mayor que el número de los trabajadores de ahí la demanda de toda suerte de materiales que la inventiva humana es capaz de emplear para ser usados para decorar los edificios para el vestido el mobiliario o el menaje de la casa la demanda de fósiles y materiales sepultados en la entraña de la tierra de metales y piedras preciosas de estas condiciones y se deduce por tanto que no hay límites para la demanda ni existen limitaciones para el empleo de capital siempre y cuando que éste arroje una ganancia y que por muy abundante que pueda ser el capital no hay más razón satisfactoria para la baja de la ganancia que el alza de los salarios y que además podríamos añadir la única causa satisfactoria y permanente para el alza de los salarios radica en la creciente dificultad con que se tropieza para abastecer de medios de vida y artículos de primera necesidad al creciente número de trabajadores lc punto la contradicción entre el incontenible desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter limitado del consumo como base de la superproducción la teoría sobre la imposibilidad de una superproducción general es una teoría apologética la palabra overproducción induce a error mientras no se hayan satisfecho las necesidades más apremiantes de gran parte de la sociedad o por lo menos sus necesidades inmediatas no puede hablarse en absoluto naturalmente de una superproducción de productos en el sentido de que el volumen de producto sea superfluo en relación con las necesidades que están llamados a satisfacer hay que decir por el contrario que a base de la producción capitalista en este sentido existe constantemente subproducción el límite de la producción es la ganancia del capitalista y no son en modo alguno las necesidades de los productores pero una cosa es la superproducción de productos y otra muy distinta la superproducción de mercancías y cuando ricardo piensa que la forma de mercancía es indiferente en cuanto al producto y además que la circulación de mercancía solo se distingue formalmente del trueque que el valor de cambio solo es aquí la forma transitoria del intercambio de materias y que el dinero por tanto es un medio de circulación meramente formal ello se debe en realidad a su creencia de que el modo burgués de producción es el modo de producción absoluto y también por consiguiente el modo de producción sin determinación específica precisa y lo determinado en él por tanto algo puramente formal por eso no puede reconocer tampoco que el modo burgués de producción entraña un límite para el libre desarrollo de las fuerzas productivas límite que se pone de manifiesto en las crisis y entre otras cosas en la superproducción que es el fenómeno fundamental de las crisis ricardo ve en los pasajes de adam smith por el citados aprobados y por tanto reproducidos que los desmedidos desayars de toda clase de valores de uso se satisfacen siempre a base de una situación en que la masa de los productores vive más o menos limitada al food y los necesaires a lo estrictamente necesario y que por tanto esta gran masa de los productores se haya más o menos marginada del consumo de la riqueza en todo aquello que se sale del círculo de los artículos de primera necesidad y no cabe duda de que así ocurría y en más alto grado todavía en la producción antigua orientada hacia la esclavitud pero los antiguos ni siquiera pensaban en convertir el surplus produce en capital por lo menos solamente en grado mínimo las grandes proporciones del atesoramiento propiamente dico entre ellos indican la gran cantidad de surplus produce que quedaba totalmente ocioso gran parte del surplus produce se dedicaba entonces a gastos improductivos para obras de arte obras religiosas y trabajos públicos y menos aún se destinaba su producción a desencadenar y desplegar las fuerzas productivas materiales a la división del trabajo la maquinaria la aplicación de las fuerzas naturales y la ciencia a la producción privada en realidad no llegaron nunca a remontar a grandes rasgos el trabajo artesanal de ahí que la riqueza creada por ellos para el consumo privado fuese relativamente pequeña y si parece grande es porque se concentraba en pocas manos que por lo demás no sabían qué hacer con ellas y por esto no existía entre los antiguos superproducciones y existía superconsumo por parte de los ricos que en los últimos tiempos de Roma y de Grecia se trueca en insensato despilfarro los pocos pueblos comerciales que encontramos entre ellos vivían en parte a costa de estas naciones esencialmente pobres lo que forma la base de la superproducción moderna es de una parte el desarrollo incondicional de las fuerzas productivas y por tanto la producción en masa gracias a la masa de los productores encerrados en el círculo de los artículos de primera necesidad y de otra parte lo límite es que opone la ganancia de los capitalistas todas las dificultades que Ricardo opone en contra de la superproducción se basan en que considera la producción burguesa como un modo de producción en el que o bien o media diferencia alguna entre la compra y la venta como si se tratara del trueque directo o bien se trata de una producción social en el que la sociedad distribuye sus medios de producción y sus fuerzas productivas como si obrara con arreglo a un pian en el grado y medida en que es necesario para la satisfacción de las diferentes necesidades de tal modo que a cada esfera de producción corresponde a la parte alícuota del capital social requerida para hacer frente a las necesidades planteadas es esta una ficción que responde a la incapacidad para captar la forma específica de la producción burguesa concibiéndola pura y simplemente como la producción por antonomasia ni más ni menos que el creyente de determinada religión ve en esta la religión pura y simple junto a la cual todas las demás son falsas religiones cabría preguntarse más bien a la inversa como es posible que tomando como base la producción capitalista en que cada cual trabaja para sí y el trabajo específico es al mismo tiempo su reveno trabajo general abstracto y se representa necesariamente bajo esta forma de trabajo social se establezcan la nivelación hay la cohesión indispensables entre las diversas esferas de producción la medida y la proporción entre ellas más que mediante la constante superación de una desarmonía constante y así se reconoce además cuando se habla de las compensaciones de la competencia las cuales presuponen que existe algo que compensar y que por tanto la armonía es siempre el resultado de un movimiento de superación de la desarmonía existente de ahí que ricardo reconozca también el glut con respecto a determinadas mercancías solamente considera imposible a simultáneo general glut of the market no niega por tanto la posibilidad de superproducción con respecto a cualquier esfera de producción específica la imposibilidad de la superproducción general y por tanto de un general glut of the market presión que debe tomarse siempre con granos alis ya que en momentos de superproducción general ya superproducción en algunas de las esferas es solamente resultado consecuencia de la superproducción en cuanto a los artículos comerciales más importantes se trata siempre de una superproducción puramente relativa debida a que existe superproducción en otras esferas se refiere según el a la simultaneidad de estos fenómenos en todas las esferas de producción la apologética se encarga de invertir todo esto la superproducción en los artículos comerciales más importantes los únicos en que puede manifestante la superproducción activa se trata en general de aquellos artículos que sólo pueden producirse en masa y fabrilmente también en la agricultura porque existe superproducción en los artículos en que se muestra una superproducción relativa o pasiva según esto la superproducción solo existe porque la superproducción no es universal la relatividad de la superproducción el hecho de que la superproducción real en algunas esferas provoque la de otras se manifiesta así no existe superproducción universal ya que si fuese universal ya superproducción todas las esferas de producción conservarían la misma proporción entre sí por tanto superproducción universal equivaldría a producción proporcionada lo que excluye la superproducción y se dice que esto va en contra de la superproducción universal en efecto según esto una superproducción superproducción universal en el sentido absoluto de la palabra no sería tal superproducción sino simplemente el desarrollo usual de la productividad en todas las esferas de producción lo que quiere decir que no puede existir según esto la verdadera superproducción que no es desde luego esta superproducción inexistente que se supera a sí misma a pesar de que sólo existe porque no es esto si analizamos de cerca estos míseros ofismas llegamos al siguiente resultado si se da por ejemplo superproducción en cuanto al hierro las telas de algodón de lino de seda y de lana coma punto no puede decirse por ejemplo que se produzca poco carbón y que a esto se deba la superproducción de aquellos artículos en efecto aquella superproducción de hierro punto implica una superproducción de telas ni más ni menos que la superproducción de telas implica la de hilaza no es posible por tanto hablar de su producción de los artículos cuya superproducción es algo implícito ya que entran en los artículos como elemento materia prima materia instrumentale o como medios de producción la mercancía específica de la que se produce demasiado de la que puede haber en el mercado una pletora tal que no cubra el capital invertido en ella cuya superproducción positiva constituye precisamente el facto besplained se trata más bien de otros artículos pertenecientes directamente a esferas de producción que según el supuesto de que se parten y pueden ser incluidas entre los artículos comerciales más importantes sobre produced ni corresponden tampoco a aquellas esferas en las que por suministrar productos intermedios para las otras la producción se ha desarrollado por lo menos tanto como en las fases finales del producto a pesar de que nada se opone a que ellas mismas sigan desarrollándose y se dé por tanto una superproducción dentro de la otra por ejemplo aunque se haya producido el carbón suficiente para mantener en marcha todas las industrias en que el carbón es una condición de producción necesaria y en que por tanto la superproducción de carbón va incluida en la superproducción de hierro y laza a pesar de que el carbón sólo se ha producido proporcionadamente con respecto a la producción de hierro y laza cabe también la posibilidad de que se produzca más carbón de lo que exija incluso la superproducción de hierro y laza y esto no sólo es posible sino muy probable en efecto la producción de carbón e y laza y de cualquiera otra esfera de producción que como condición o fase previa suministre solamente un producto que debe acabarse en otra esfera no se orienta hacia la demanda directa hacia la producción o reproducción directa sino hacia el grado medida o proporción en que aquella go on extending is self evident por consiguiente no se producirá lo bastante se subproducirá en cuanto a otros artículos por ejemplo pianos piedras preciosas cuán absurda es esta frase se ve claramente sobre todo cuando se le da un cariz internacional como hacen say y otros siguiendo sus huellas cuando se dice por ejemplo que no hay superproducción en inglaterra sino subproducción en italia que si italia dispusiera de suficiente capital para reponer el capital inglés exportado a italia en forma de mercancía si invirtiera este capital de tal modo que produjera los artículos especiales que el capital inglés necesita en parte para él mismo y en parte para reponer la reserva que fluye hacia él no se daría superproducción por tanto no se daría el hecho de la superproducción real existente en inglaterra en relación con la producción real de italia sino solamente el hecho de la imaginaria subproducción de italia subproducción imaginaria puesto que presupone en italia un capital y un desarrollo de las fuerzas productivas que no se dan en ese país y porque en segundo lugar parte del mismo supuesto utópico de que este capital que en italia no existe se emplea precisamente del modo necesario para que la englisul y la italian demand para que la producción inglesa y la italiana se complementen lo que en otras palabras significa sencillamente que no habría superproducción si la oferta y la demanda se equilibraran si el capital se repartiera entre todas las esferas de producción de un modo tan proporcional que la producción de un artículo implicará el consumo de otro es decir su propio consumo es decir la superproducción no existiría si no existiese pero como la producción capitalista no se deja llevar de las riendas más que en ciertas esferas y en determinadas condiciones no sería posible concebir una producción capitalista que se desarrollará por igual y simultáneamente en todas las esferas y como la superproducción se da en términos absolutos en estas esferas se da también relativamente en las esferas en las que no se sobreproduce por consiguiente el pretender explicar así la superproducción de una parte por la subproducción de la otra equivale sencillamente a decir que no habría superproducción si la producción fuese proporcional es decir si se equilibrarán la oferta y la demanda es decir si todas las esferas encontrarán las mismas posibilidades por parte de la producción capitalista y de su ampliación división del trabajo maquinaria exportación a mercado lejanos producción en masa si todos los países que comercian los unos con los otros contarán con igual capacidad de producción y además con producción distinta y complementaria por tanto hay superproducción porque todas estas buenas intención y se frustran no en términos todavía más abstractos no habría superproducción en uno de los lados y la superproducción se diera por igual en todos pero el capital no es lo bastante grande para poder sobreproducir de un modo tan universal ya ello se debe la superproducción veamos más de cerca esta fantasía se concede que se dé superproducción en cada trade especial la única circunstancia que podría impedir simultáneamente la superproducción en todas las ramas sería según se reconoce que se cambiará una mercancía por otra es decir recursos se totes o sed condiciones of barter pero este subterfugio se ve bloqueado precisamente por el hecho de que el trade no es barter razón por la cual el vendedor de una mercancía no es necesariamente actes ametimete buller o fanoter por tanto todo este subterfugio consiste en hacer caso omiso del dinero y en olvidarse de que aquí no se trata de cambio de producto sino de circulación de mercancías en la que es esencia ya discordancia entre la compra y la venta la circulación del capital implica la posibilidad de trastornos por ejemplo en la retroconversión del dinero en sus condiciones de producción no se trata solamente de volver a convertir el dinero en los mismos valores de uso es decir en la misma clase de ellos sino que para que el proceso de reproducción se repita es esencial que estos valores de uso puedan obtenerse de nuevo por su valor anterior y tanto mejor naturalmente a un valor más bajo sin embargo la parte muy importante de estos elementos de la reproducción en consistentes en materias primas puede subir de valor por dos razones en primer lugar si los instrumentos de producción se multiplicaran en proporción más acelerada que aquella en que pueden obtenerse las materias primas forte y ventime y en segundo lugar en virtud del carácter variable de las seasons de ahí que el clima como acertadamente observa todo que desempeñe tan importante papel en la industria moderna y lo mismo podemos decir en cuanto al salario para los medios de vida por consiguiente la retroconversión del dinero en mercancía puede tropezar con dificultades y crear posibilidades de crisis exactamente lo mismo que la conversión de la mercancía en dinero cuando se considera la circulación simple y no la circulación del capital no se dan estas dificultades hay además un sinnúmero de factores condiciones y posibilidades de crisis que sólo pueden ser tenidas en cuenta cuando se consideran las relaciones concretas principalmente la competencia de capitales y del crédito se niega la superproducción de mercancías pero se reconoce en cambio la superproducción de capital ahora bien el capital mismo está formado por mercancías y cuando consiste en dinero necesitar retroconvertirse de una manera o de una a otra en mercancías para poder funcionar como capital que significa pues superproducción de capital superproducción de los volúmenes de mercancías destinadas a crear plusvalía o fijándonos en el contenido material superproducción de mercancías destinadas a la reproducción o lo que es lo mismo reproducciones una escala demasiado alta lo que vale tanto como decir reproducción pura y simple en términos más precisos esto quiere decir sencillamente que se produce demasiado para los fines del enriquecimiento o que se destina una parte excesivamente grande del producto no a consumirse como ingreso sino a producir más dinero a ser acumulado no a cubrir las necesidades privadas de su poseedor sino a suministrarle la riqueza social abstracta dinero y mayor poder sobre el trabajo ajeno a crear capital o a acrecentar este poder esto es lo que se dice de una parte Ricardo lo niega y de otra como se explica la superproducción de mercancías diciendo que la producción is not diversified en o que no se producen en la abundancia necesaria en masa determinados objetos de consumo es evidente que no puede tratarse aquí del consumo industrial pues el fabricante que sobreproduce telas hace aumentar con ello necesariamente su demanda de hilaza maquinaria trabajo se trata por tanto del consumo privado se han producido demasiadas telas pero tal vez pocas naranjas antes se negaba el dinero para presentar como inexistente el divorcio entre la compra y la venta ahora se niega el capital para convertir a los capitalistas en personas que se limitan a efectuar la simple operación m de mi que producen para el consumo individual y no como capitalistas con la finalidad de enriquecerse de retroconvertir una parte de la plusvalía en capital pero la frase de que existe demasiado capital sólo significa que se consume y que en las condiciones dadas se consume y sólo puede consumirse poco sismón y por qué entonces el productor de lienzo pide al productor de trigo que éste consuma más lienzo o éste le pide a aquel que consuma más trigo por que el mismo productor de lienzo no realiza en lienzo y el agricultor en trigo una parte mayor de su ingreso de su plusvalía en cada uno de estos casos deberá reconocerse que se opone a ello su necesidad de capitalización haciendo caso omiso de gímite que a ello oponen las necesidades en todos considerados en conjunto no ocurre así aquí hacemos totalmente caso omiso del elemento de las crisis que responde al hecho de au que las mercancías se reproducen más baratas de lo que se producen en cedepreciación de las mercancías que se hallan en el mercado todas las contradicciones de la producción burguesa estallan colectivamente en las crisis generales del mercado mundial y en las crisis especiales especiales por su contenido y extensión sólo de un modo disperso aislado unilateral la superproducción tiene como condición especialmente la ley general de producción del capital que consiste en producir a tono con las fuerzas productivas es decir de la posibilidad de explotar el mayor volumen posible de trabajo con un volumen dado de capital sin preocuparse del o límites establecidos por el mercado o por las necesidades solventes y llevar a cabo esto mediante la ampliación en constante de la reproducción hay la acumulación es decir mediante la constante retroconversión del ingreso en capital mientras que de otra parte la masa de los productores sigue ateniéndose necesariamente a la medida a veraje de las necesidades ya la base de la producción capitalista ideas de ricardo acerca de las diferentes clases de acumulación del capital hay de las consecuencias económicas de la acumulación en el cap 8 sobre los impuestos dice ricardo si la producción anual de un país representa más que su consumo anual se dice que su capital aumenta si su consumo anual no se ve potlo menos repuesto por su producción anual se dice que su capital disminuye así pues el capital puede aumentar mediante el aumento de la producción o mediante la reducción del consumo improductivo lcs por consumo improductivo entiende ricardo aquí como dice en la nota al pasaje citado nota apple consumo llevado a cabo por trabajadores improductivos es decir por aquellos que no reproducen otro valor por aumento de la producción anual se entiende por tanto el aumento del consumo industrial durante el año este consumo industrial puede aumentar mediante el incréase directo de dicho consumo manteniéndose igual o incluso aumentando el consumo no industrial o mediante la reducción de este cuando decimos leemos en la citada nota que se ahorra y se suma al capital el ingreso queremos decir que la parte del ingreso de la que se dice que se suma al capital es consumida por trabajadores productivos sino por trabajadores improductivos hemos puesto de manifiesto más arriba que la conversión del ingreso en capital no es en modo alguno sinónimo de la conversión del ingreso en capital variable o de su inversión en salarios esto sin embargo lo que ricardo entiende aquí lo que dice en la misma nota si el precio del trabajo se elevara tanto que a pesar del incremento del capital no pudiera emplearse más trabajo yo diría que este incremento de capital se consume improductivamente no es por tanto el consumo del ingreso por trabajadores improductivos lo que hace que sea productivo este consumo sino el consumo por trabajadores que producen una plusvalía según esto el capital solo aumenta porque puede disponer de más trabajo cap 7 sobre el comercio exterior hay dos caminos por los cuales puede acumularse el capital puede ahorrarse en virtud de un ingreso mayor o bien como consecuencia de un consumo menor si mis ganancias aumentan de libra a libra y mis gastos siguen siendo los mismos acumularé durante el año libre más que antes y lo mismo sucederá si ahorro libra en mis gastos mientras mis ganancias siguen siendo las mismas mi capital aumentará en libra anuales lcp si mediante la introducción de maquinaria bajará de valor en el 20% el total de mercancías en que se invierte el ingreso tendría que arreglar melas para ahorrar con el mismo resultado que si mis ingresos hubieran aumentado en el 20% pero en un caso la tasa de ganancia se mantiene estacionaria y en el otro caso aumenta en el 20% si logro ahorrar el 20% de mis gastos mediante la importación de mercancías extranjeras más baratas el resultado será exactamente el mismo que si las máquinas redujeran sus costos de producción pero las ganancias no aumentarían lcp es decir not ver a y sedif techea per gold center ednator intote variable forte constant capital por tanto permaneciendo igual el gasto del ingreso se produce acumulación en virtud del aumento de la tasa de ganancias y la tasa de ganancias se mantiene igual habrá acumulación como consecuencia de la disminución de la expendichar pero aquí ricardo da por supuesto que esto se produce como consecuencia del abaratamiento logrado mediante la maquinaria o los foreign trades de las mercancías en las que se gasta el ingreso cap x x coma valor y riqueza sus características diferenciales la riqueza por la que ricardo entiende los valores de uso de un país puede incrementarse por dos caminos mediante el empleo de una parte mayor del ingreso para mantener el trabajo productivo con lo que no sólo aumenta la cantidad sino también el valor del volumen de mercancías o cuando sin emplear un volumen de trabajo adicional se hace que la misma cantidad de trabajo mi más productiva lo que incrementará la abundancia pero no el valor de las mercancías en el primer caso el país no sólo se enriquecerá sino que aumentará también el valor de su riqueza el país se enriquecerá mediante el ahorro reduciendo lo que gasta en artículos de lujo y disfrute y empleando estos ahorros en la reproducción en el segundo caso no se logrará necesariamente una reducción de los gastos destinados a yujo o el disfrute o una reducción de la cantidad de trabajo empleado productivamente pero con el mismo trabajo se producirá más crecerá la riqueza pero no el valor entre estos dos modos de incrementar la riqueza debe darse preferencia al segundo puesto que alcanza el mismo resultado sin aquellos sacrificios y privaciones que irremisiblemente lleva aparejados el primero capital es la parte de la riqueza de un país que se emplea para la producción futura y que puede incrementarse del mismo modo que la riqueza un capital adicional resultará tan eficaz para la producción de futura riqueza lo mismo si se obtiene mediante progresos en la pericia o en la maquinaria que si se logra empleando reproductivamente más ingreso en efecto la riqueza depende siempre de la cantidad de mercancías producidas sin atender para nada a la facilidad con que se produzcan las herramientas utilizadas en la producción determinada cantidad de paño y de alimentos mantendrá al mismo número de personas y proporcionará también por tanto la misma cantidad de trabajo ya sea producto del trabajo de hombres o del de pero si en su producción han trabajado hombres su valor será el doble lc s la primera tesis de ricardo era la acumulación aumenta si permanece igual a expenditure cuando aumente la tasa de ganancia o si la tasa de ganancia permanece igual cuando se reduzca la expenditure en cuanto al valor porque se abaratan las mercancías en las que se consume el ingreso ahora sienta una contratesis la acumulación aumenta y el capital se acumula en cuanto al volumen y al valor cuando se sustrae al consumo individual para destinarlo al consumo industrial una parte mayor del ingreso cuando se pone en movimiento más trabajo productivo con la parte del ingreso así ahorrada en este caso la acumulación o la expenditure sigue siendo la misma y no se emplea tampoco más trabajo productivo pero el mismo trabajo produce más su productividad aumenta los elementos que forman el capital productivo materias primas maquinaria se producen con el mismo trabajo más en masa mejores y más baratos en este caso la acumulación no depende ni de que aumente la tasa de ganancia ni de que en virtud de la parsimony se convierta en capital una parte mayor del ingreso ni de que se gaste improductivamente una parte menor del ingreso al abaratarse las mercancías en que se invierte este depende aquí de que el trabajo se hace más productivo en las esferas de producción que suministran los elementos del capital mismo y por tanto se abaratan las mercancías que entran en el proceso de producción como materias primas instrumentos si la productividad del capital aumenta mediante la plus producción de capital fijo en relación con el capital variable no aumentará solamente el volumen sino también el valor de la reproducción ya que una parte del valor del capital rijo entrará en la reproducción anual esto puede efectuarse simultáneamente con el crecimiento de la población y el aumento del número de obreros ocupados aunque descienda relativamente en proporción al capital constante que pone en movimiento crece así no sólo la vealt sino también el valor y se moviliza un volumen mayor de trabajo vivo a pesar de que el trabajo es ahora más productivo y de que el volumen del trabajo ha disminuido en relación con el volumen de mercancías producidas finalmente manteniéndose y guaya productividad del trabajo el capital variable y el constante pueden aumentar simultáneamente con el incremento natural anual de la población también en este caso se acumula el capital en cuanto al volumen y en cuanto al valor ricardo no toma en consideración ninguno de estos últimos puntos en el mismo capítulo dice ricardo el trabajo de un millón de hombres en las industrias manufactureras producirá siempre el mismo valor pero no siempre la misma riqueza esto es muy falso el valor del producto del millón of men no depende solamente de su trabajo sino del valor del capital con que trabajan por consiguiente variará mucho según el volumen de las fuerzas productivas producidas con que trabajen mediante el invento de máquinas los progresos de la pericia una mejor división del trabajo el descubrimiento de nuevos mercados en que pueda lograrse un cambio más favorable puede un millón de hombres en una fase de la sociedad producir el doble o el triple de la suma de riqueza en artículos de primera necesidad comodidades y goces de lo que podían producir en otra etapa petón o por ello añadirán nada al valor claro está que incorporando en medida mucho mayor su trabajo pretérito a la nueva reproducción pues todas las cosas aumentan o disminuyen de valor en proporción a la facilidad o dificultad que se encuentra para producir la sódico en otras palabras en proporción a la cantidad de trabajo invertida en su producción puede abaratarse cada mercancía en particular pero la suma total del volumen de mercancías ha crecentado su vira de valor supongamos que el trabajo de determinado número de hombres produzca con un capital dado pares de inedias y que con los inventos de la maquinaria el misino número de hombres pueda llegar a producir para eso seguir produciendo pares de inedias y además sombreros el valor de los pares de inedias o de los pares de medias y los sombreros no será entonces ni mayor ni menor que el de los pares de medias antes de introducirse la maquinaria pues seguirán siendo el producto de la misma cantidad de trabajo nota bene siempre y cuando que la machinerine le introduce no cueste nada pero el valor del volumen total de las mercancías disminuirá no obstante ya que aunque el valor de la cantidad incrementada de producto sea como consecuencia de la mejor exactamente el mismo de lo que sería el valor de la cantidad menor si la mejora no se hubiera efectuado se manifestará también una influencia sobre la parte aún no consumida de la mercancía producida antes de introducirse la mejora el valor de estas mercancías disminuirá por cuanto que todas ellas pieza por pieza tienen necesariamente que descender hasta el nivel de aquellas que se han producido con todas las ventajas de la mejora y la sociedad a pesar de haber aumentado la cantidad de mercancías de haber aumentado su riqueza y sus medios de disfrute dispondrá de una menor cantidad de valor a medida que vamos acrecentando constantemente la facilidad de la producción reducimos también constantemente el valor de algunas de las mercancías producidas con anterioridad aunque por este medio no incrementamos solamente la riqueza nacional sino también la futura productividad lc ricardo habla aquí de la depreciación que ejerce el progresivo desarrollo de la productividad sobre las mercancías producidas en condiciones más desfavorables lo mismo si se encuentran todavía en el mercado que se actúan como capital en el proceso de producción pero de esto no se sigue en modo alguno que el valor del volumen total de las mercancías disminuirá aunque se reduzca el valor de una parte de este volumen este resultado se dará solamente cuando el valor de la maquinaria y las mercancías añadidas por virtud de los improbemen sea menor que la depreciación de las mercancías de la misma clase existentes con anterioridad y cuando no se tome en consideración que al desarrollarse las fuerzas productivas aumentarán también constantemente las esferas of producción con la cual se abren también bases de inversión que antes no existían la producción no sólo sea barata en el transcurso del desarrollo sino que además se diversifica cap 9 impuestos sobre el producto primario con respecto a la tercera objeción contra los impuestos sobre el producto primario a saber que los crecientes salarios y las ganancias descendentes representan un obstáculo para la acumulación y producen efectos semejantes a los de la pobreza natural de la tierra he intentado ya poner de manifiesto en otra parte de esta obra que se pueden obtener ahorros tanto en los gastos como en la producción lo mismo mediante la disminución de valor de la mercancía que con el aumento de la tasa de ganancias y elevó mis ganancias de libra a manteniéndose los precios iguales aumentará mi capacidad para incrementar mi capital mediante el ahorro pero no aumentará tanto como sucedería si mis ganancias siguieran siendo las mismas que antes y las mercancías bajaran tanto de precio que con libra pudiera obtener tanto como antes podía comprar con lc s todo el valor del producto o mejor dicho de la parte del producto que se distribuye entre el capitalista y el obrero puede depreciarse sin que baje el net income en cuanto a su volumen de valor puede incluso aumentar en cuanto a la proporción esto figura en cap 32 las ideas del señor maltus acerca de la renta todo el argumento del señor maltus descansa sin embargo sobre una base muy insegura se supone que por haber disminuido el ingreso bruto del país tiene que disminuir también en la misma proporción el ingreso neto uno de los propósitos que esta obra persigue es demostrar que toda baja del valor real de los artículos de primera necesidad acarrea la baja de los salarios y hace que desciendan las ganancias del capital en otros términos que se destinará a la clay se obrera una parte menor de todo valor anual dado pagándose una parte mayor a aquellos que con sus fondos sostienen esta clase supongamos que el valor de las mercancías producidas en una determinada manufactura asciende a libra y que esta suma se distribuya entre el patrono y sus obreros en la proporción de libra para aquel y libra para estos si el valor de estas mercancías bajará a libra y griega como consecuencia de la baja de precios de los artículos de primera necesidad se ahorraran libra de salarios esto no menoscabaría en nada el ingreso neto del patrón o razón por la cual éste podría después de la baja de precios pagar con la misma facilidad que antes una cantidad igual de impuestos lcs cap v sobre el salario a pesar de que los salarios tienden a acomodarse a su tasa natural puede su tasa de mercado en una sociedad progresiva mantenerse constantemente por encima de ella durante un periodo de tiempo indeterminado pues apenas se responde al estímulo que un capital incrementado da a una nueva demanda de trabajo puede un nuevo aumento del capital producir el mismo resultado lo que explica que la demanda de trabajo cuando el incremento del capital sea gradual y constante sirva de acicate permanente al aumento de la población lcp desde el punto de vista capitalista todo esto aparece invertido el volumen de la población obrera y el grado de productividad del trabajo determinan tanto la productividad del trabajo y la reproducción del capital como la población y aquí parece a la inversa que es el capital el que determina la magnitud de la población cap 9 impuestos sobre el producto primario la acumulación del capital provoca naturalmente una creciente competencia entre quienes contratan trabajo y consiguientemente un aumento de su precio lcp esto dependerá de la proporción en que la acumulación of capital haga que aumente en sus diferentes partes integrantes puede ocurrir que el capital acumule y que sin embargo la demanda de trabajo descienda en términos absolutos o relativos como según la teoría ricardiana de la renta la tasa de ganancia tiende a bajar con la acumulación del capital porque suben de valor los necesarios o la agricultura se hace menos fértil la acumulación muestra la tendencia al estancamiento y sobre la producción burguesa ondea como una fatalidad la ley del descenso de la tasa de ganancia ya que la agricultura se hace más improductiva a medida que la industria se desarrolla en cambio adam smith be con agrado el descenso de la tasa de ganancia dice que holanda es el modelo para él este país obliga a la mayoría de los capitalistas exceptuando los más poderosos de todos a emplear industrialmente sus capitales en vez de vivir de los intereses con lo que acicatea la producción entre los discípulos de ricardo toma formas tragicómicas el terror ante aquella funesta tendencia reuniremos aquí los pasajes de ricardo que se refiere en este tema cap v sobre el salario la acumulación del capital o de los recursos para emplear trabajo se desarrolla más o menos rápidamente en las diferentes etapas de la sociedad y depende siempre necesariamente de la productividad del trabajo donde mayor es la productividad del trabajo es en general allí donde abunda la tierra fértil en estos periodos la acumulación suele avanzar tan rápidamente que no es posible movilizar trabajadores con tanta rapidez como capital lcp se ha calculado que en circunstancias favorables la población podría duplicarse en 25 años pero bajo las mismas condiciones favorables es posible que el capital total de un país alcance a duplicarse en un periodo más corto en el primer caso los salarios tenderían a bajar durante todo el periodo pues la demanda de trabajo aumentaría más rápidamente todavía que la oferta en nuevos centros de colonización donde se introducen la pericia y los conocimientos en materia de cultura el capital tiende probablemente a crecer más rápidamente que la densidad de población y si la escasez de trabajadores no se viera contrarrestada por gentes procedentes de países más poblados esta tendencia impulsaría considerablemente al alza el precio del trabajo a medida que aumenta la población de estos países y entran en cultivo tierras de peor calidad se acentúa la tendencia al incremento del capital en efecto el excedente de productos que queda después de cubrir las necesidades de la población existente tiene que hallarse necesariamente en proporción a la facilidad de la producción es decir al número reducido de personas ocupadas en la producción por tanto aunque es probable que en las circunstancias más favorables la productividad será todavía mayor que la fuerza propulsora del aumento de la población las cosas no seguirán así por mucho tiempo pues siendo la tierra cuantitativamente limitada y de diferente calidad todo aumento del capital invertido en ella hará descender la tasa de rendimiento pero la fuerza propulsora del aumento de la población sigue siendo la misma lcs la última afirmación es una invención propia de un curate power of population de creases con el power of production aquí hay que señalar en primer lugar que ricardo reconoce que la acumulación del capital depende necesariamente en todos los casos de la productividad del trabajo lo que quiere decir que el prius se llavor y no el capital además según ricardo habría que entender que en country sold set o led industrialmente desarrollado se ocupa de la agricultura un número mayor de personas que en las colonias cuando la realidad es la contraria inglaterra por ejemplo en proporción al mismo producto emplea menos agricultural produce tan anjoter country world cierto que interviene indirectamente en la agricultural producción una gran parte de la población no agrícola para un y siquiera esto guarda ni mucho menos proporción con la medida en que la población directamente agrícola es mayor en los países menos desarrollados supongamos que incluso en inglaterra sea más caro el trigo y mayores los costos de producción se emplea más capital en la agricultura al producción entra más trabajo pretérito aunque entre menos trabajo vivo pero la reproducción de este capital cuesta en virtud de la base de producción y a existente menos trabajo aunque su valor se reponga en el producto cap vi sobre la ganancia algunas observaciones preliminares como hemos visto la plusvalía no depende solamente de su tasa sino del número de trabajadores simultáneamente empleados y por tanto de la magnitud del capital variable por su parte la acumulación no se haya determinada directamente por la tasa de la plusvalía sino por la proporción entre la plusvalía y el total amount of the capital advance es decir por la tasa de ganancia y aún menos por la tasa de ganancia que por el gross amount of profit que como veíamos se identifica en cuanto al capital total de la sociedad con el gross amount of surplus value pero que en los diferentes capitales si consideramos la acumulación del capital en bloc vemos que la ganancia es igual a la plusvalía y la tasa de ganancia igual a plusvalía capital o mejor dicho a la plusvalía calculada en porcentaje del capital partiendo de la tasa de ganancia en porcentaje como de algo dado el gross amount of profit depende de la magnitud del capital desembolsado y también por tanto la acumulación en la medida en que ésta se haya determinada por la ganancia dada la suma del capital el gross amount of profit dependerá del nivel de la tasa de ganancia por consiguiente un pequeño capital con una tasa de ganancia elevada puede rendir una gross profit mayor que un capital mayor con una tasa de ganancia baja si el multiplicador del capital y el divisor de la tasa de ganancia son iguales es decir si la magnitud del capital aumenta en la misma proporción en que disminuye la tasa de ganancia la suma de la ganancia bruta se mantendrá invariable al p igual a y sal o el por igual a también a lo que quiere también decir expresado en otras palabras si la tasa de ganancia desciende en la misma proporción en que se acumula en que crece el capital la ganancia bruta se mantiene invariable si la tasa de ganancia desciende con mayor rapidez que aumenta el capital la suma de la ganancia bruta bajará al por dan una ganancia brutade pero el sextuplo o x o sean al por o al por igual a solamente por último si el capital aumenta más rápidamente de lo que baja la ganancia la ganancia bruta subirá aunque la tasa de ganancia descienda así al p de ganancia igual a ganancia bruta de peroxal por base por tanto de una tasa de ganancia que haya bajado el por igual a ganancia bruta de supongamos y ahora pasemos a las tesis de ricardo cap b sobre la ganancia la tendencia natural de la ganando es por tanto a bajar ya que a medida que progresan la sociedad y la riqueza la cantidad adiciona de alimento se obtiene mediante el sacrificio de más y más trabajo afortunadamente esta tendencia esta gravitación de la ganancia se ve contrarrestada a intervalos que se repiten por las mejoras de la maquinaria necesariamente relacionada con la reproducción de los artículos de primera necesidad y con los descubrimientos de la ciencia agronómica que nos permiten renunciar a una parte de la cantidad de trabajo antes necesaria y por tanto reducir el precio de las cosas indispensable para la vida del trabajador sin embargo el alza del precio de los artículos de primera necesidad y del salario es limitada ya que tan pronto como el salario fuese igual a libra al ingreso total del arrendatario de la tierra la acumulación llegaría necesariamente a su término pues ningún capital arrojaría entonces una ganancia ni podría exigirse un trabajo adicional como consecuencia de lo cual a población alcanzarla su punto culminante en realidad ya mucho antes de llegar a este momento se encargaría la bajísima tasa de ganancia de contener toda acumulación y casi todo el producto de la tierra pertenecerá después de pagar a los trabajadores al terrateniente y al beneficiario de los diezmos y los impuestos lcs tales en la concepción de ricardo el crepúsculo de los dioses el juicio final mucho tiempo antes de que el estado de precio se estabilice dejará de tener razón de ser la acumulación pues nadie acumula como no sea con el propósito de hacer productiva su acumulación razón por la cual jamás podría llegar a darse este estado de los precios el arrendatario de la tierra y el manufacturero no podría vivir sin ganancia como no podría vivir sin salario el obrero su impulso de acumulación se aminorará a medida que disminuya la ganancia y cesará totalmente cuando su ganancia sea tan baja que no les ofrezca un resarcimiento adecuado para su esfuerzo y para el riesgo al que necesariamente se exponen al emplear productivamente su capital lcp debú observar una vez más que la tasa de ganancia descendería mucho más rápidamente ya que habéis del valor del producto tal como yo lo doy por supuesto bajo las circunstancias de que se parte se elevaría considerablemente el valor del capital perteneciente al arrendatario puesto que está formado necesariamente por muchas de las mercancías que habrán subido de valor antes de que el trigo pudiera subir de libra a libra probablemente habría doblado el valor de cambio de su capital y pasaría a valer libra en vez de libra si la ganancia de su capital originario representaba libra o el 6% la tasa de su ganancia en aquel entonces no sería en realidad superior al 3% ya que libra al 3% dan libra y solamente en estas circunstancias podría un nuevo arrendatario provisto de libra asumir el contrato de arriendo lcp habría que esperar también a que por mucho que descendiera la tasa de ganancia del capital en virtud de la acumulación en la agricultura y por mucho que disminuyera la subida del salario la suma total de la ganancia subiera a pesar de todo suponiendo pues al operarse una acumulación reiterada de libra la tasa de ganancia descendiera de allá por deberíamos esperar que la suma total de la ganancia obtenida por los sucesivos propietarios de capital fuese constantemente progresiva que fuese por consiguiente mayor con un capital de libra que en un capital de libra mayor todavía cuando el capital se elevará a libra punto es decir que aumentará con todos y cada uno de los incrementos del capital aunque la tasa de ganancia descendiera sin embargo esta progresión sólo es acertada con respecto a determinado periodo así por ejemplo el por de libra es más que el por de y a su vez el por de libra más que el por de pero una vez que la acumulación del capital ha alcanzado una elevada suma y la ganancia ha bajado va reduciéndose toda ulterior acumulación de la ganancia total suponiendo que la acumulación se eleve a libra y que la ganancia sea del por la suma total de las ganancias será de libra pues bien si se pasa a un millón libra y la tasa de ganancia desciende al 6% los propietarios del capital obtendrán libra o sean libra menos a pesar de haberse elevado de libra a el total de capital sin embargo mientras el capital siga arrojando una ganancia no es posible que se produzca acumulación alguna del capital sin que determine no sólo un incremento del producto sino también un incremento del valor si se invierte en libra de capital adicional ninguna parte del capital anterior pasará a ser menos productiva el producto de la tierra y el del país tendrán que aumentar y su valor no sólo se incrementará con el valor del volumen adicionado a la cantidad de productos anterior sino también con el nuevo valor que conferirá el producto total del país la creciente dificultad con que se tropieza para producir la última parte no obstante si la acumulación del capital es lo suficientemente grande para ello se distribuirá a pesar de este incremento de valor de tal modo que afluya a la ganancia un valor menor que antes aumentando en cambio la parte asignada a la renta y al salario lc punto aunque se produzca un valor superior será consumida por los productores una parte mayor de lo que resta de este valor después de cubrir la renta y solamente este valor es lo que determina la ganancia mientras la tierra suministre abundantes rendimientos podrán subir temporalmente los salarios y los productores podrán consumir más que su participación habitual pero el estímulo que esto dará al aumento de la población hará que los trabajadores retornen rápidamente a su consumo usual pero si se ponen en cultivo tierras peores o si se invierten en las tierras anteriores más capital y más trabajo con un rendimiento inferior los resultados no podrán por menos de ser duraderos lcp los resultados de la acumulación diferirán entonces en los diversos países y dependerán fundamentalmente de la fertilidad de la tierra por muy extenso que pueda ser el país en que la tierra es de calidad inferior y se prohíba la importación de medios de vida las más modestas acumulaciones de capital irán siempre acompañadas por grandes reducciones de la tasa de ganancia y una rápida subida de la renta en cambio un país pequeño pero fértil sobre todo cuando admita de buen grado la importación de víveres podrá acumular un gran capital sin que por ello aumente considerablemente la tasa de ganancia lcs también los impuestos cap 12 impuestos territoriales pueden traer como consecuencia el que no quede plus producto suficiente para estimular los esfuerzos de quien y suelen aumentar el capital del estado por medio de sus ahorros lcp hay solamente un caso además temporal en que la acumulación del capital con un nivel bajo de precios de los víveres puede ir unido a una baja de la ganancia y este caso se cuando el fondo destinado a mantener el trabajo crece más rápidamente que la población en este caso los salarios serán altos y las ganancias bajas y todo el mundo renunciará al uso de objetos de lujo y se preocupará solamente de acumular sería posible producir multitud de cosas necesarias para la vida que no se encontrarán con un consumo inmediato podría entonces sin duda alguna coma producirse una plétora general de estas mercancías limitadas en cuanto al número lo que determinaría que no se produjerá ni una demanda de una cantidad adicional de estas mercancías ni una ganancia por el empleo de más capital si la gente dejara de consumir dejaría de producir lcp hasta aquí ricardo en lo tocante a la acumulación y a la ley de la tasa de ganancia capítulo xv 2 miscelánea ricardiana punto final de ricardo john barton a ingreso bruto y neto ingreso neto por oposición a ingreso bruto equivalente al producto total o al valor del producto total es la forma bajo la que originariamente concebían la plusvalía los fisiócratas la única forma de esta era para ellos la renta de la tierra ya que consideraban la ganancia industrial simplemente como una variante del salario con ellos coinciden los autores posteriores que confunden la ganancia con los wajes of superintendencia of labor netrevenu es por tanto la parte del excedente del producto o de su valor sobre aquella que repone el capital desembolsado tanto el constante como el variable esta parte está formada simplemente por la ganancia y la renta la segunda de las cuales no es a su vez más que una parte desglosada de la ganancia que corresponde a una parte aparte de los capitalistas la finalidad directa de la producción capitalista no es la producción de mercancía sino la producción de plusvalía o de ganancia bajo su forma desarrollada no el producto sino el surplus produce desde este punto de vista el trabajo mismo solo se considera productivo cuando crea ganancia o surplus produce para el capital y cuando el trabajador no lo crea su trabajo es improductivo por consiguiente el volumen del trabajo productivo empleado solo tiene interés para el capital en la medida en que por medio de él o en proporción a él crece él volumen del plus trabajo solamente en esta medida es necesario lo que llamamos tiempo de trabajo necesario y si no alcanza este resultado es superfluo y debe suprimirse la finalidad constante de la producción capitalista es la de producir con el mínimo de capital desembolsado un máximo de plusvalía o de surplus produce y cuando este resultado no puede lograrse sobrecargando de trabajo a los obreros la tendencia del capital es la de crear un capital dado con el menor gasto posible economy of power and expense tal es por tanto la tendencia económica del capital que enseña a la humanidad a administrar bien sus fuerzas y a alcanzar el fin productivo con la menor inversión posible de medios los trabajadores mismos aparecen en esta manera de concebir como lo que realmente son en la producción capitalista meros medios de producción no fines en sí ni el fin de la producción el net income no se determina por el valor del producto total sino por el excedente del valor de este producto sobre el valor del capital desembolsado o por la magnitud del surplus produce en relación con el producto total si este excedente aumenta aunque disminuya el valor e incluso con el valor la cantidad total del producto la producción capitalista habrá alcanzado su finalidad ricardo ha expuesto esta tendencia de un modo consecuente e implacable de ahí lo mucho que braman contrae los filisteos filantrópicos al considerar el net income ricardo vuelve a incurrir en el error de descomponer el producto total en ingresos o ellos como a profits y renta haciendo caso omiso del capital constante que se trata de reponer pero prescindiremos aquí de esto cap 32 las ideas del señor mal tú sobre la renta es importante distinguir nítidamente entre ingreso bruto e ingreso neto ya que todos los impuestos tienen que ser cubiertos por el ingreso neto de la sociedad supongamos que todas las mercancías de un país todo el trigo los productos primarios mercancías manufacturadas punto que puedan llevarse al mercado durante un año tengan un valor de millones que para producir este valor se necesite el trabajo de determinado número de personas y que los artículos de primera necesidad para la vida de estos trabajadores represente un valor de millones yo diría entonces que el ingreso bruto de esta sociedad era de millones y su ingreso neto de millones de este supuesto no se desprende que los trabajadores deban percibir solamente millones por su trabajo pueden percibir o millones en cuyo caso obtendrían o millones del ingreso neto el resto se distribuiría entre terratenientes y capitalistas sin embargo el ingreso neto total no excedería de millones supongamos que esta sociedad pagará millones de impuestos en este caso su ingreso neto quedaría reducido a millones lc y en el cap xxvi dice ricardo qué ventaja reportaría para un país el empleo de una gran cantidad de trabajo productivo si sumada su renta neta y sus ganancias fuesen las mismas empleando esta cantidad de trabajo u otra menor el producto total de la tierra y del trabajo de cualquier país se divide en tres partes una de ellas se destina al salario otra a la ganancia y otra a la renta solamente de estas dos últimas partes pueden hacerse deducciones para los impuestos o para ahorros la primera forma siempre cuando es moderada los costos necesarios de producción el propio ricardo observa a propósito de esta observación en nota a punto tal vez la expresión sea excesivamente fuerte ya que en general al trabajador se le asigna bajo el nombre de salario más de los costos de producción absolutamente necesarios en este caso el trabajador obtiene una parte del producto neto del país que podrá ahorrar o gastar o contribuir con él a la defensa del país para un individuo con un capital de libra cuyas ganancias asciendan a libra anuales sería de todo punto indiferente que su capital empleará a cien o a mil trabajadores o que las mercancías producidas se vendiesen en o un libra siempre y cuando que sus ganancias no bajarán de libra acaso no ocurre lo mismo con el interés real de una nación siempre y cuando que su ingreso neto real que su renta y sus ganancias sigan siendo las mismas no tiene la menor importancia el que la nación cuente con 10 o con 12 millones de habitantes su capacidad para sostener flotas y ejércitos y toda suerte de trabajo improductivo tiene que hallarse necesariamente en proporción a su ingreso neto y no a su ingreso bruto si 5 millones de personas pudieran producir el alimento y el vestido que 10 millones de personas necesitan el alimento y el vestido para 5 millones y serían el ingreso neto saldría el país beneficiado en algo si para producir este mismo ingreso neto se necesitarán 7 millones de personas es decir si fuese necesario emplear a 7 millones de personas para alimentar y vestir a 10 millones si así ocurriera seguirían siendo ingreso neto el alimento y el vestido para 5 millones de personas y el empleo de un número mayor de personas no nos permitiría aumentar en un solo hombre el contingente de nuestro ejército y nuestra marina ni añadir una sola guinea más a los impuestos lc s para penetrar todavía más a fondo en la opinión de ricardo hay que agregar a los anteriores los pasajes siguientes un precio del trigo relativamente bajo ofrece siempre la ventaja de que la distribución del producto real es más apropiada para incrementar el fondo destinado a mantener el trabajo porque bajo el nombre de ganancia se asignará una mayor participación a la clase productiva y bajo el nombre de renta una participación menor a la clase improductiva lcp productive class aquí significa simplemente la clase de los industrial capitalists la renta es creación de valor pero no de riqueza si el precio del trigo por razón de la dificultad de producir una parte de él sube de a libra el cuarter millón de cuarters pasará a valer millones de libra en vez de cuatro coma la sociedad en su conjunto poseerá un valor superior y en este sentido podemos decir que la renta es una creación de valor sin embargo este valor es puramente nominal por cuanto que no añade nada a la riqueza es decir a las cosas necesarias para la vida a las comodidades y los goces de la sociedad seguiríamos teniendo exactamente la misma cantidad de mercancías y el mismo millón de cuarters de trigo que antes pero como efecto de la baja del cuarter de trigo de libra hace transferir la de sus antiguos poseedores a los terratenientes una parte del valor del trigo y de las mercancías la renta es por tanto creación de valor pero no de riqueza no añade nada a los recursos de un país lcs supongamos que por la importación de trigo extranjero el precio del trigo baja de tal modo que la renta descienda en un millón ricardo dice que los money in comes de los capitalistas aumentarán con ello y prosigue así podría afirmarse sin embargo que no ha aumentado el ingreso del capitalista que se pagaría a los trabajadores en salarios más altos el millón deducido de la renta del terrateniente aunque sea así mejorará la situación de la sociedad y ésta podrá hacer frente con mayor facilidad que antes a las mismas cargas en dinero lo que sólo demuestra una cosa aún más deseable que la que sale más beneficiada con la nueva distribución es la situación de otra clase que es con mucho la más importante de la sociedad todo lo que perciban por encima de los millones constituirá una parte del ingreso neto del país y no podrá desembolsarse sin incrementar sus ingresos su dicha o su poder podemos pues distribuir como queramos el ingreso neto concedamos a una clase algo más y a otra algo menos no por ello lo mermaremos con el mismo trabajo se producirá un volumen mayor de mercancías aunque se reduzca el importe del valor monetario bruto de estas mercancías el ingreso monetario neto del país el fondo del que se pagan los impuestos y los disfrutes se prestará mucho mejor que antes a mantener a la población que haya en el país a asegurar sus goces y sus artículos de lujo y a soportar una carga de impuestos dada lcs maquinaria ricardo y barton sobre cómo influyen las máquinas en la situación de la clase obrera y ideas de ricardo a conjetura originaria de ricardo sobre el desplazamiento de una parte de los obreros por las máquinas capi sectio v sobre el valor supongamos una máquina que pueda instalarse en cualquier tama industrial específica para realizar el trabajo de 100 hombres al año y a la que se calcula una vida de un año supongamos asimismo que esta máquina cuesta libra y que el salario anual de hombres asciende a libra en estas condiciones es evidente que al manufacturero le dará lo mismo comprar la máquina o emplear a dicho número de obreros pero si suponemos que el trabajo sube de valor y que el salario de hombres pasa a costar ahora libra el manufacturero ya no vacilará pues es indudable que le interesa comprar la máquina y hacerla trabajar por libra ahora bien no subirá también de precio la máquina y pasará a costar libra al subir el valor del trabajo subiría de precio si no se empleará capital en construirla ni arrojará ganancia alguna para su constructor si la máquina fuera por ejemplo el producto de 100 hombres que trabajarán durante un año con un salario de libra cada uno y el precio de la máquina ascendiera por tanto a libra pasaría a costar libra al subir los salarios de a libra pero no puede ser este el caso en su construcción trabajan menos de obreros ya que de otro modo no podría venderse por libra de las cuales hay que pagar la ganancia del capital para el que aquellos trabajan supongamos por tanto que sólo trabajan para hacer la máquina hombres a razón de libra cada uno lo queda un total de libra al año y que las libra que arroja la venta de la máquina sobre el importe de los salarios pagados a los obreros constituyen la ganancia del capital de su constructor si los salarios hubieran el 10% se vería obligado a emplear un capital adicional de libra lo que quiere decir que en vez de libra invertiría en salarios obteniendo simplemente una ganancia de libra aunque siguiera vendiendo la máquina en libra pero exactamente lo mismo les ocurriría a todos los manufactureros y capitalistas el alza de salarios los afectaría a todos por tanto si el constructor de la máquina tuviera que elevar el precio de ésta como consecuencia de la subida de los salarios afluiría a la construcción de esta clase de máquinas una cantidad extraordinaria de capital hasta que su precio arrojara solamente la tasa de ganancia general vemos pues que las máquinas no subirían de precio por virtud de un alza general de los salarios sin embargo el manufacturero que ante un alza general de precios pudiera recurrir a una máquina como siempre y cuando que ésta no elevara los costos de producción de su mercancía obtendría ventajas especiales y pudiera seguir exigiendo el mismo precio por sus mercancías se vería obligado sin embargo como hemos visto haré bajar el precio de sus mercancías o el capital afluiría a su industria hasta que sus ganancias descendieran al nivel general en esto reside pues el beneficio que tus máquinas aportan a la generalidad estos agentes mudos son siempre el producto de mucho menos trabajo que el que desplazan aunque tengan el mismo valor en dinero lc punto este punto es totalmente exacto y es al mismo tiempo una respuesta a quienes creen que los obreros desplazados por las máquinas encuentran cabida en la fabricación de la misma maquinaría y de a por lo demás propia de una época en que los talleres mecánicos se basaban todavía íntegramente en la división del trabajo y todavía no existían máquinas destinadas a producir otras máquinas si suponemos que el salario anual de un manson libra tenemos que el de hombre serán libras y estos hombres son sustituidos por una máquina que cuesta también libra esta máquina será necesariamente producto del trabajo de menos de hombres ya que contendrá además del trabajo pagado trabajo no retribuido el que represente precisamente la ganancia del constructor de maquinaria si fuese el producto de hombre sólo contendría trabajo pagado si la tasa de ganancia fuese del por de las libra libra aproximadamente representarían el capital desembolsado y unas libras libra la ganancia a razón de libra representaría solamente hombres pero el capital de libra no representa ni mucho menos capital variable solamente capital directamente invertido en salarios representa también el déchet del capital fijo y las materias primas empleadas la máquina que cuesta libra y que suplea hombres con un salario total de libra representa por tanto el producto de mucho menos que hombres además esta máquina sólo podrá emplearse eficientemente si es el producto de muchos menos hombres anuales que los que viene a sustituir toda su vida de los salarios incrementa el capital variable que es necesario desembolsar aunque el valor del producto puesto que el número de obreros puestos en movimiento por el capital variable sigue siendo el mismo permanezca igual en cuanto que este valor equivale al capital variable más la plusvalía b ricardo acerca de la influencia de las mejoras introducidas en la producción sobre el valor de las mercancías tesis falsa acerca de la liberación del fondo de salarios para los obreros desplazados cap x x coma valor y riqueza sus características diferenciales los natural agensas nada al value of commodities por el contrario lo merman y precisamente por ello ad da la plusvalía que interesa solamente a los capitalistas por oposición a lo que opina adam smith el señor say habla en el capítulo cuarto del valor que a las mercancías infunden las fuerzas naturales tales como el sol el aire la presión atmosférica punto que a veces suplen el trabajo del hombre y a veces le ayudan en la producción pero aunque estas fuerzas naturales aumenten considerablemente el valor de uso nunca añaden a una mercancía el valor de cambio de que habla el señor say cuando con ayuda de maquinaria o del conocimiento de las ciencias de la naturaleza se obliga a las fuerzas naturales a realizar el trabajo que antes desempeñaban los hombres desciende en consonancia con ello el valor de cambio de este trabajo lcs la máquina cuesta trabajo los natural agents en cuanto tales no cuestan nada no pueden pues añadir al producto ningún valor sino que por el contrario reducen el valor que aquel tiene en la medida en que suplen el capital o el trabajo inmediate or accumulate labor en la medida en que la natural philosophy sin aid of machinery o simplemente con la misma máquina que antes o tal vez aún más barato como con la caldera de vapor en muchos procesos químicos punto enseña a suplir el trabajo del hombre mediante natural agents no le cuesta nada al capitalista ni tampoco a la sociedad ya barata en términos absolutos las mercancías después del pasaje anterior ricardo prosigue si 10 hombres hacen girar un molino de trigo y se descubre que con ayuda del agua o del viento es posible ahorrar el trabajo de estos 10 hombres tendremos que la harina producto en parte del trabajo efectuado por el molino baja de valor inmediatamente en proporción a la cantidad de trabajo ahorrado y la sociedad se enriquecerá con las mercancías que pueda producir el trabajo de aquellos 10 hombres puesto que en modo alguno disminuirá el fondo destinado a mantenerlos lcp la sociedad saldría en primer término enriquecida en el precio reducido del trigo o consumiría más harina ospente money former lie destined for the floor up on some other commodity either existing or calle dintolife be cause a new fund for consumption at be come free de esta parte de la revenue former least penting floor and no conseqen to ponte diminished price of flour be come free for a new ter alication it may be site at it was destined por toda la economía de la sociedad for a certain thing and that it is no fred frotat destiny es lo mismo que si se hubiera acumulado nuevo capital de este modo el empleo de maquinaria y natural agents libera capital y permite que sean satisfechas necesidades antes latentes en cambio es falso hablar de fondos destinados a mantener a tetén mentro un out of employment by the new discovery en efecto el primer fondo que el discovery viene a ahorrar o a crear es la parte del ingreso que la sociedad pagaba antes por el molino y que ahora se ahorra al bajar el precio de la harina el segundo fondo que se ahorra es el que el molinero tenía que pagar antes por los tenmen no displace di en realidad este fondo como observa ricardo y sin no buy in pirate por el discovery di el de placement de los tenmen ahora bien este fondo no tiene absolutamente ninguna natural con nexus con los tenmen estos podían haberse vuelto paupers more paupers morirse de hambre lo único que puede asegurarse es que los tenmen de la neeneración que tendrían que elevar a los otros tenmen para mover el molino tendrían que ser absorbidos por otro employment con lo que crecería la población relativa independientemente de la veraje incréase of population ya que ahora el molino se moverá de otro modo y los 10 hombres que antes tenían que moverlo are employed in producing some other commodity así pues el invento de máquinas y el employment of natural agents libera capital y hombres obreros y crea con el capital dejado en libertad manos libres free and como dice este ward ya sea porque se creen nuevas esferas de producción o se amplíen y funcionen en mayor escala las anteriores el molinero con el capital ahora libre construirá nuevos molinos o se dedicará a prestar su capital si no puede invertirlo personalmente como capitalista pero desde luego no existirá ningún fondo destinado a los tenmen desplazados volvemos sobre este absurdo supuesto a saber si la introducción de maquinaria o de natural agents no reduce como sucede en parte en la agricultura cuando los caballos sustituyen al hombre o la tierra se dedica a la ganadería en vez del cultivo de cereales puede disminuir el volumen de medios de vida invertidos en salarios y el fondo que así queda libre tiene que invertirse necesariamente como capital variable como si no existiera la posibilidad de exportar víveres o estos no pudieran dedicarse a trabajadores improductivos o los salarios no pudieran aumentar en ciertas esferas o destinarse incluso a los displaced laborers la maquinaria crea siempre una superpoblación relativa un ejército de reserva de trabajadores lo que acrecienta considerablemente el poder del capital en la nota al app dice ricardo en contra de esa y adam smith quien define la riqueza como la pletora de las cosas necesarias para la vida de los goces y comodidades de los hombres probablemente habría reconocido que las máquinas y fuerzas naturales pueden incrementar muy considerablemente la riqueza de un país pero jamás habría accedido a reconocer que añadan algo al valor de esta riqueza lcp nota los natural agents a din de edno tintobalue a menos que se encuentren con circunstancias que den pie para la creación ofrend pero las máquinas añaden siempre al valor existente su propio valor y siempre y cuando que su existencia permita facilite la conversión ulterior del capital circulante en capital fijo incrementan no sólo la riqueza sino también el valor añadido por el trabajo pretérito al producto del trabajo anual al hacer posible el crecimiento absoluto de la población y con él el volumen del trabajo anual incrementan de este segundo modo el valor del trabajo durante el año sin parcialidad y veracidad científica de ricardo quien revisa sus ideas en torno a los problemas de la maquinaria diferentes premisas falsas que se mantienen en pie en ricardo y en su nuevo planteamiento del problema kp x x x y coma sobre la maquinaria este capítulo que ricardo ha añadido a su tir de edición atestigo a su bon nefoy que le distingue tan esencialmente de los economistas vulgares me siento obligado a exponer mis ideas acerca de estos problemas tanto más cuanto que esas ideas en reflexiones posteriores han experimentado un cambio esencial y aunque no tengo la conciencia de haber escrito en algún tiempo algo sobre el problema de la maquinaria que me vea obligado a retirar si he apoyado de otro modo doctrinas que hoy considero erróneas de ahí que me sienta obligado a someter a examen mis actuales ideas acompañadas de mis razones en pro de esta nueva posición lcp desde que por vez primera me he interesado por los problemas de la economía política he opinado que este empleo de la maquinaria en cualquier rama de producción con el fin de ahorrar trabajo representaba un beneficio general acompañado solamente de aquellos perjuicios que en la mayoría de los casos lleva acarreada la transferencia de capital y trabajo de un tipo de inversión a otro a mí me parecía que los propietarios de tierras cuyas rentas en dinero seguían siendo las mismas salen aventajados al rebajarse los precios de algunas mercancías en que invierten sus rentas rebaja de precio que incondicionalmente traen consigo el empleo de maquinaria y me parecía que también el capitalista saldría a la postre igualmente beneficiado con ello quien inventara máquinas o por primera vez leis emplear aprovechosamente gozaría de una ventaja adicional y a que obtendría durante algún tiempo grandes ganancias pero a medida que fuera generalizándose el uso de la maquinaria descendería el precio de la mercancía producida en virtud de la competencia sobre sus costos de producción con lo que el capitalista seguiría obteniendo la misma ventaja general que antes sólo obtenía en cuanto consumidor en la medida en que podía con el mismo ingreso en dinero disponer de un volumen mayor de disfrutes y comodidades y también la clase de los trabajadores entendía yo saldría igualmente beneficiada con el empleo de la máquina pues ello le permitiría comprar más mercancías con el mismo salario en dinero yo entiendo que no se produciría ninguna baja de salario ya que el capitalista dispondría de los medios para exigir y emplear la misma cantidad de trabajo que antes aunque pudiera verse obligado a destinarla a la producción de una mercancía nueva o por lo menos distintas y mediante la introducción de maquinaria perfeccionada empleando la misma cantidad de trabajo pudiera cuadruplicarse el número de medias producidas y la demanda de media sólo se duplicara necesariamente quedarían despedidos algunos obreros en esta industria sin embargo como seguiría existiendo el mismo capital que les da empleo y como sus poseedores están interesados en emplearlo productivamente me parecía que se emplearía en la producción de otra mercancía útil para la sociedad cuya demanda no podría descender y como me inclinaba a creer que la demanda de trabajo seguiría siendo la misma que antes y el salario no podría ser inferior me parecía que la clase obrera participaría al igual que las demás clases de las ventajas del abaratamiento general de las mercancías obtenidas gracias al empleo de maquinaria tales eran mis ideas que sigo profesando sin la menor alteración en lo que se refiere a los terratenientes y capitalistas estoy convencido sin embargo de que la sustitución del trabajo del hombre por la maquinaria perjudica frecuentemente a la clase obrera lc. Ricardo parte ante todo de la falsa premisa de que la maquinaria se introduce siempre en aquellas esferas de producción en que erige ya el modo de producción capitalista sin embargo el telar mecánico vino originariamente a suplir al tejedor manual la gen ni desplazó al hilandero a mano las máquinas segadoras trilladoras y sembradoras sustituyeron tal vez al self la vorimpea san coma en estos casos no es desplazado solamente el trabajador sino que además su instrumento de producción deja de ser capital en el sentido ricardiano de la palabra esta depreciación total o parcial del capital anterior se da también tan pronto como la maquinaria revoluciona la vieja manufactura basada en la división del trabajo en estos casos resulta necio decir que el viejo capital sigue ejerciéndote same demandon labor que antes el capital empleado por el andro hombre a ver el anspinneras ceas ed vain in vain pero supongamos para simplificar la investigación que la maquinaria se introduzca solamente no hablamos aquí naturalmente del empleo de maquinaria en neutra de senesferas en que impere ya la producción capitalista manufactura o también en los talleres ya mecanizados elevándose su automatismo o introduciéndose maquinaria perfeccionada que permita prescindir de una parte del trabajo empleado en ellos o utilizar el mismo número de obreros que antes pero de modo que suministren un producto mayor este último es of course el caso más favorable hay que distinguir entre dos cosas para reducir la confusión y los fondos del capitalista que emplea maquinaria y despide a obreros los fondos de la sociedad de los consumidores de las mercancías producidas por estos capitalistas ad por lo que se refiere al capitalista que introduce la maquinaria resulta falso y absurdo decir que puede invertir en salarios el mismo volumen de capital que antes y aún suponiendo que tome dinero prestado la cosa es igualmente falsa no para él sino para la sociedad invierte en maquinaria y en otro capital fija una parte de su capital otra parte en materias instrumentales que antes no necesitaba y una gran parte en materias primas y partimos del supuesto de que con un número menor de obreros produce más mercancías y necesita por tanto más materias primas la proporción entre el capital variable es decir invertido en salarios y el capital constante ha disminuido en su rama de negocios y esta proporción reducida se mantendrá más aún el descenso del capital variable y en relación con el constante aumentará en virtud de la productividad del trabajo consiguiente a la acumulación aunque su negocio se extienda tanto en la nueva escala de producción que pueda volver a ocupar a todos los obreros despedidos e incluso a ocupar a menor número de ellos que antes la demanda de trabajo aumentará en su negocio con la acumulación de su capital pero en mucho menor grado que aquel en que su capital se acumula y su capital ya no será en absoluto la misma fuente de demanda de trabajo que antes pero el resultado inmediato será que una parte de los obreros es lanzada a la calle pero se dirá que indirectamente seguirá siendo la misma la demanda de obreros pues aumentará la demanda de obreros para la construcción de maquinaria pero el propio ricardo se ha encargado de demostrar que la maquinaria no absorbe nunca tanto trabajo como el que desplaza cabe la posibilidad de que las horas de trabajo se alarguen en los talleres mecánicos for sometimey que por el momento no puede ocuparse en ellos ni un hombre más la materia prima por ejemplo el algodón puede tener que venir de norteamérica y quina y a los obreros ingleses expulsados del trabajo les tiene bastante sin cuidado el que aumente o no la demanda de niger soko olies pero aún suponiendo que la materia prima se dé dentro del país se ocuparán en la agricultura más mujeres y niños más caballos punto y tal vez se producirá más de este producto y menos de aquel pero no habrá más demanda para los obreros despedidos ya que también aquí en la agricultura se dará el mismo proceso que engendra una constante superpoblación relativa no es prima facie probable que la introducción de maquinaria deje libre capital por parte del fabricante en la primera inversión lo que hace es simplemente dar a su capital una inversión distinta cuyo resultado inmediato será según el supuesto mismo de que se parte el despido de obreros y la conversión de una parte del capital variable y en capital constante ad por parte del público liberado en primer término el ingreso en virtud del abaratamiento de la mercancía producida por la máquina el capital directamente sólo en la medida en que el artículo fabricado entre en el capital constante como elemento de producción una parte del ingreso que queda libre se consumirá en el mismo artículo ya sea que su abaratamiento le habrá acceso a nuevas clases de consumidores en cuyo caso por lo demás el ingreso que queda libre no será expendedonte article ya que los anteriores consumidores consumen más de los artículos abaratados por ejemplo cuatro pares de medias en vez de uno una parte del ingreso que queda así libre puede servir para extender el trade en que se ha introducido la maquinaria o también para crear un nuevo trade en el que a diferente commodities produce do para extender un trade existente con anterioridad cualquiera que sea el destino que se dé al ingreso que así queda libre y se retroconvierte en capital apenas bastará por el momento para absorber la parte del incremento de la población que afluye nuevamente cada año a aquel trade y que ahora ve provisionalmente cerrado su acceso al trade anterior peto cabe también la posibilidad de que una parte del ingreso que ha quedado libre se cambie por productos del exterior o sea consumida por trabajadores improductivos sin embargo no se da absolutamente ninguna conexión necesaria entre el ingreso que ha quedado libre y los obreros que quedan libres de ingresos sin embargo la absurda concepción fundamental que sirve de base a ricardo es la siguiente el capital del fabricante que introduce maquinaria no es set free se le da simplemente otro destino en el cual no se convierte como antes en salarios para los discharged working men es convertido en parte en capital variable y en parte en capital constantes y incluso quedará libre una parte de él se vería absorbida por esferas en las que no podrían trabajar los discharged laborers y que constituyen los supremos asilos para los reemplacantes pero el ingreso que queda libre siempre y cuando que esta liberación no se vea contrarrestada por el mayor consumo del artículo abaratado o no se cambie por medios de vida del exterior sólo da mediante la ampliación de los viejos trades o la apertura de otros nuevos el necesario ventificado eso para la parte del incremento anual de población que afluye y que por el momento encuentra cenado el viejo trade en que se ha introducido maquinaria pero lo absurdo que en ricardo sirve de base por debajo de cuerda es lo siguiente los medios de vida que antes consumían los obreros despedidos siguen existiendo sin embargo y se encuentran sin embargo lo mismo que antes en al mercado y se encuentran a sí mismo en el mercado sus brazos por tanto de una parte medios de vida y por consiguiente medios de pago para los trabajadores capital variable y de la otra trabajadores desocupados existe por tanto el fondo para ponerlos en movimiento y consiguientemente encontrarán empleo es posible que un economista como ricardo sea capaz de proferir charlatanescamente esta espeluznante nonsense según esto en la sociedad burguesa jamás podría pasar hambre un solo hombre capaz de trabajar y deseoso de hacerlo cuando hay en el mercado en la sociedad los medios de vida necesarios para pagarle foran y ocupación bate ver estos medios de vida por el momento no se enfrentan al trabajador en modo alguno como capital supongamos que obreros se vean de pronto lanzados a la calle por la maquinaria de momento no cabe la menor duda de que los productos agrícolas que se hallan en el mercado que por término medio alcanzan para el año y que antes serán consumidos por estos trabajadores seguirán encontrándose en el mercado al igual que antes pero cuál sería la consecuencia si no encontrarán demanda y no fueran exportables como la oferta habría aumentado relativamente a la demanda su precio bajaría y como consecuencia de esta baja de precio aumentaría su consumo aunque los obreros pasarán hambre no es necesario que el precio baje de golpe y porrazo tal vez se importarán menos medios de vida de estos o se exportarán más ricardo se representa una especie de aventura cuando dice que si por ejemplo fueran despedidos del trabajo 10 hombres todo el mecanismo de la sociedad burguesa está constituido tan nicel y que los medios de vida de ellos y que ahora quedan libres absolut de une faconoud une outre tendrían que ser consumidos por otros 10 hombres idénticos a aquellos o que no encontrarían consumidor como si no existiera una multitud de personas que trabajan solamente a medias o que no trabajan en absoluto y que reptan a todas horas en la superficie de la sociedad y como si el capital existente en medios de vida fuera una magnitud fija si el precio de mercado del trigo descendiera en virtud del descenso de la demanda se reduciría el capital existente en trigo el capital dinero y podría en cuanto no fuera exportable cambiarse por una parte menor de la monoyre benue de la sociedad y no digamos en artículos fabricados durante los muchos años en que los and lo on be avers bere gradual y starving aumentaron enormemente la producción y exportación de tejidos ingleses de algodón conjuntamente con ello aumentaron los precios cie las provisión si los tejedores no tenían ni un harapoque ponerse ni provisions en auto que epsow landlifeto jeter la producción en constante y artificial de una superpoblación solamente absorbida en tiempos de febril prosperity es una de las condiciones de producción necesarias para la moderna industria y nada se opone tampoco a que simultáneamente una parte del capital dinero se quede ocioso sin encontrar empleo mientras que los medios de eida bajan de precio en virtud de la superproducción relativa y que al mismo tiempo los working men displaced por la maquinaria arebe instarved cierto es que intel on grun aunque esto favorece más a los reemplacantes de los displaced men que a estos mismos tanto el trabajo que ha quedado libre como la parte que queda libre del ingreso o el capital findits ventina neutra de o expansión del anterior se crean constantemente nuevas ramificaciones de ramas de trabajo más o menos improductivas en las que se gastan directamente los ingresos y viene luego la formación de capital fijo ferrocarriles punto y labor of superintendencia que abre las puertas la fabricación de artículos de lujo el comercio exterior que va diferenciando más y más los ingresos en que se gasta la renta desde su absurdo punto de vista ricardo supone por tanto que la introducción de maquinaria sólo perjudica a los obreros cuando reduce el gross produce y por tanto el gross revenue caso que indudablemente puede darse en la gran agricultura al introducirse caballos que consumirán trigo en vez de los hombres al convertirse el cultivo de cereales en cría de ovejas punto pero es sumamente absurdo querer hacer extensivo este caso a la industria propiamente dicha que en modo alguno limita el mercado para su gross produce al mercado interior por lo demás y una parte de los obreros pasa hambre podrá otra parte alimentarse mejor y vestirse mejor y lo mismo los trabajadores improductivos y las capas intermedias entre los trabajadores y el capitalista es falso en y de por sí que el incremento o la cantidad de los artículos que entran en el ingreso constituyan de por sí un fondo para los trabajadores o formen un capital para ellos una parte de estos artículos es consumida por trabajadores improductivos o no trabajadores y otra puede convertirse de la forma en que sirve como salarios de su forma bruta mediante el comercio exterior en una forma en que entre en el ingreso de los ricos o sirva como elemento de producción del capital constante y por último otra parte será consumida por los mismos trabajadores despedidos en labor king o use en la prisión como limosnas como dinero robado o como salario por la prostitución de sus hijas más adelante trataré de resumir brevemente los pasajes en que ricardo expone este absurdo le dio pie para ello como él mismo dice la obra de barton en la que habremos de entrar por tanto después de hacer aquellas citas por sí mismo se comprende que para emplear anualmente a determinado número de trabajadores es necesario producir al cabo del año un determinado volumen de fuodí necesarias en la gran agricultura ganadería punto cabe la posibilidad de que aumente el net income ganancia y renta al paso que disminuye el gros income el volumen de los necesarios destinados al sustento de los trabajadores pero no es esto el problema de que aquí se trata el volumen de los artículos que entran en el consumo puede aumentar o para emplear la expresión ricardiana puede aumentar el volumen de los artículos que entran en el gros revenu sin que por ello aumente la parte de este volumen que se convierta en capital variable puede incluso disminuir en este caso será devorado un ingreso mayor por los capitalistas los terratenientes y sus retainers las clases improductivas el estado las clases intermedias comerciantes en el trasfondo de ricardo y barton está lo siguiente aquel parte originariamente de la premisa de que toda acumulación de capital equivale al incremento del capital variable y por tanto aumenta directamente la demanda de trabajo en la misma proporción en que se acumula el capital pero esto es falso puesto que con la acumulación del capital se produce un cambio en cuanto a su composición orgánica y en él el capital constante aumenta en progresión más rápida que el variable sin embargo esto no impide que el ingreso aumente constantemente en cuanto al valor y a la cantidad y precisamente por esto no se invierte en salarios en la misma proporción una parte mayor del producto total las clases y subclases que no viven directamente del trabajo se multiplican viven mejor que antes y asimismo se multiplica el número de los trabajadores improductivos prescindiremos del ingreso del capitalista que convierte en maquinaria una parte de su capital variable y también por tanto en todas las esferas de producción en que las materias primas son un elemento del proceso de materialización que invierte más en materias primas en proporción al trabajo empleado ya que esto por el momento nada tiene que ver con el problema su capital realmente absorbido por el proceso de producción al igual que su ingreso existe ante todo bajo la forma de los productos o más bien de las mercancías que él mismo produce por ejemplo en la hilaza si se trata de un hilandero una parte de estas mercancías o del dinero por el que las vende la convierte en maquinaria materias instrumentales y materias primas después de la introducción de las máquinas en vez de desembolsarla como antes en salarios pagados a los obreros es decir indirectamente en medios de vida para los trabajadores con algunas excepciones en la agricultura producirá más de esta mercancía que antes aunque sus obreros despedidos hayan dejado de ser consumidores es decir demanders para sus propios artículos como antes lo eran ahora existen más de estas mercancías en el mercado aunque hayan dejado de existir para los trabajadores trounontestret o por lo menos hayan dejado de existir en la misma proporción que antes así pues por lo que se refiere en primer lugar a su propio producto aun cuando éste entre en el consumo del trabajador su acrecentamiento no está ni mucho menos en contradicción con el hecho de que una parte de él haya dejado de existir como capital para los obreros gran parte de él del producto total tiene que reponerá ahora en cambio la parte del capital constante que se traduce en maquinaria materes instrumentales y materias primas o necesita ser cambiado por una cantidad mayor que antes de estos ingredientes de la reproducción si se hallase en contradicción el aumento de las mercancías por virtud de la maquinaria y la reducción de la demanda anterior por las mercancías producto de esta maquinaria es decir por la demanda del trabajo desplazado no podría inmostcase sin introducirse maquinaria alguna por consiguiente no existe por el momento en modo alguno una determinada proporción o una conexión necesaria entre el volumen de mercancías producidas y la parte de estas mercancías que se retroconvierte en salario siempre y cuando que consideremos el capital mismo una parte del cual se retroconvierte en maquinaria en vez de hacerlo en salarios por lo demás en cuanto a la sociedad vemos que en ella se opera la reposición o más bien la extensión de los límites de su ingreso primeramente en los artículos abaratados por la maquinaria este ingreso puede vespen tal igual que antes como tal ingreso y tan pronto como una parte mayor de él se convierte en capital se presenta también el incremento de la población fuera de la población artificialmente provocada para absorber una parte del ingreso que se convierte en capital variable así pues prima facie sólo queda esto la producción de todos los otros artículos especialmente también en aquellas esferas que producen los artículos destinados al consumo de los obreros continuará en la misma escala de antes a pesar del discharging de los 100 hombres y con toda seguridad en el momento de su despido así aun cuando los obreros despedidos representarán una demanda para estos artículos la demanda descendería aunque la oferta siguiera siendo la misma y si esta baja no es cubierta se operará un descenso de precios o bien en vez de bajar los precios quedará en el mercado un residuo mayor para el año siguiente si el artículo de que se trata no fuese al mismo tiempo artículo de exportación y siguiera manteniéndose la baja de la demanda se contraería la reproducción pero no necesariamente ni mucho menos el capital invertido en esta esfera tal vez se producirían más carne o más plantas comerciales o comestibles de lujo menos trigo o más cebada para caballos punto coma o menos fustian jackets y más chaquetas ordinarias pero no sería absolutamente necesario que se presentara ninguna de estas consecuencias y por ejemplo al abaratarse los cotons los trabajadores en activo se vieran obligados a gastar más en alimentos puede ocurrir que se produzca el mismo volumen de mercancías incluso de aquellas que entran en el consumo del obrero y que se conviertan más en capital variable en salarios aunque representen un capital menor una parte menor del capital total y la cosa no es tampoco que quede una parte de este capital libre para los productores de estos artículos en el peor de los casos habrá descendido la demanda de sus mercancías y por tanto al descender los precios de ellas encontrará obstáculos la reproducción de su capital esto haría que descendiera momentáneamente su propio ingreso como siempre que baja el precio de las mercancías pero no se puede decir que cualquier parte de sus mercancías se enfrente como capital a los obreros despedidos y que quede libre ahora en unión de estos lo que se enfrentaba a estos como capital era una parte de las mercancías que ahora se producen por medio de maquinaria parte que afluía a ellos como dinero y que ellos cambiaban por otras mercancías medios de vida y ante los que no se comportaban como capital sino que se enfrentaban como mercancías a su dinero estamos pues ante una relación completamente diferente el arrendatario punto cuyas mercancías compraban aquellos con sus salarios no se enfrentaba a ellos como capitalista ni los empleaba como trabajadores han dejado simplemente de ser compradores para el lo que posiblemente if not counter balance de billeter circumstances provoque una depreciación momentánea de su capital pero no deja libre ningún capital para los trabajadores despedidos el capital antes empleado todavía existe pero ya no bajo la forma anterior en la que se traducía en salarios o sólo se traduce ahora baja una forma indirecta o más reducida de otro modo todo aquel que por cualquier razón de mala suerte dejase de tener dinero dejaría en libertad un capital for his own employment de ricardo señala acertadamente algunas consecuencias de la introducción de maquinaria para la clase obrera en la explicación del problema por ricardo nos encontramos con ideas apologéticas ricardo entiende por gros revenu la parte del producto que repone el salario y la plusvalía ganancia y renta y por net revenu el surplus produce que equivale al surplus vale olvida aquí como en toda su economía que una parte del gros produce tiene que reponer el valor de la maquinaria y de la materia prima en una palabra del capital constante el pasaje de ricardo que a continuación citamos es interesante en parte por algunas observaciones que en él se deslizan y en parte porque mutatis mutandis tiene importancia para la great agriculture principalmente para la cría de ovejas lo que hace por tanto que vuelva a destacarse aquí el límite con que tropieza la producción capitalista vemos que no sólo es su finalidad determinante la producción para los productores workmen sino que su finalidad exclusiva es el netrevenue ganancia y renta aunque se logre a costa de la masa de la producción a costa del volumen de mercancías producidas mi error nacía de suponer que cualquier aumento del ingreso neto de una sociedad dada que aumentara también su ingreso bruto hoy tengo todas las razones para estar convencido de que uno de los fondos del que obtienen sus ingresos los terratenientes y capitalistas puede aumentar mientras que el otro del que salen los ingresos de la clase obrera puede disminuir de donde se sigue si no estoy equivocado que la misma causa que puede hacer que se incremente el ingreso neto del país puede crear al mismo tiempo un exceso de población y empeorar la situación del trabajador lcp lo primero que hay que observar es que ricardo reconoce aquí que causas que pueden fomentar la riqueza de los capitalistas y terratenientes pueden crear un fomento de la población coma lo que hace que la redundanqui de la populación o overpopulación se presente aquí como resultado del mismo proceso de enriquecimiento y del desarrollo de la productividad que lo condiciona por lo que se refiere al fondo de que los capitalistas y terratenientes extraen sus ingresos y a los fondos de los que por otra parte sacan los suyos los trabajadores tenemos que este fondo común es ante todo el producto total gran parte de los productos que entran en el consumo de los capitalistas y terratenientes no forma parte del consumo de los trabajadores pero por otra parte casi todos en realidad plus o moins todos los productos que entran en el consumo de los trabajadores forman parte del consumo de los terratenientes y capitalistas y sus retainers angerson incluyendo los perros y los gatos no es de creer que existan dos fondos fijos de naturaleza distinta lo importante es que partes alícuotas extraiga de este fondo común cada una de las dos partes el fin de la producción capitalista se encamina a acrecentar lo más posible el surplus produce o el surplus value con un volumen dado de wealt esta finalidad se logra haciendo que el capital constante aumente proporcionalmente más a prisa que el variable o que con el capital variable menor posible se ponga en movimiento el mayor capital constante que sea posible por tanto en un sentido mucho más general que como aquí lo concibe ricardo la misma causa produce el aumento del fondo del que capitalistas y terratenientes extraen su ingreso reduciendo el fondo del que extraen el suyo los trabajadores de donde no se deduce que el fondo de que los trabajadores extraen su ingreso disminuya en términos absolutos y no solamente en términos relativos en proporción al resultado total de su producción y es esto lo único importante en cuanto a la determinación de la parte alícuota que los trabajadores se apropian de la riqueza creada por ellos supongamos que un capitalista invierta un capital por valor de libra y desempeñe al mismo tiempo las actividades de un arrendatario de tierra y de un manufacturero dedicado a producir artículos de primera necesidad supongamos asimismo que de su capital destine libra a capital fijo es decir invertido en edificios herramientas punto y los restantes a capital circulante para mantener trabajo supongamos también que la ganancia obtenida por él sea del por en virtud de lo cual el capital de este capitalista se ve ha reducido cada año a su nivel originario de rentabilidad y arroje una ganancia de libra el capitalista inicia sus operaciones cada año y posee así alimentos y artículos de primera necesidad por un valor de libra todo los cuales vende en el transcurso del año a sus propios trabajadores por la indicada suma de dinero y que durante el mismo periodo de tiempo les pague la misma cantidad de dinero en concepto de salario al final del año los trabajadores le ponen en posesión de alimentos y artículos de primera necesidad por valor de libra de las que el mismo capitalista consume o dispone de esta cantidad de incomodidades o en divertirse en lo que a estos productos se refiere el producto bruto anual representa libra y el producto neto libra pues bien supongamos que al siguiente año el capitalista ocupe a la mitad de sus trabajadores en construir una máquina y a la otra mitad como de ordinario en producir víveres y artículos de primera necesidad durante este año pagaría como de ordinario la suma de libra en salarios y vendería a sus trabajadores medios de vida y artículos de primera necesidad por el mismo importe pero cómo ocurrirán las cosas al año siguiente mientras la máquina se halla en construcción se producirá solamente la mitad de la cantidad de víveres y artículos de primera necesidad que tendrán solamente la mitad de valor de la cantidad antes producida la máquina valdrá libra y los víveres y artículos de primera necesidad otras lo que quiere decir que el capital de este capitalista será tan grande como antes ya que tendrá además de estos dos valores su capital fijo por valor de libra lo que da un total de libra de capital y libra de ganancia deducida esta última suma para sus gastos personales sólo contaría para proseguir sus operaciones con un capital circulante de libra lo que quiere decir que los recursos de que dispondría para mantener el trabajo se habrían reducido en la proporción de a libra razón por la cual quedaría sobra ante todo el trabajo que antes se cubría con libra pero lo mismo ocurriría si utilizando la máquina que ha costado libra se produjera una cantidad de productos de la misma magnitud con un capital variable de libra lo mismo que antes suponiendo que el dechet de la máquina sea igual a yo durante un año igual a libra el valor del producto anteriormente libra sería ahora de libra omitiendo el dechet del capital fijo originario de libra a cuya reposición no se refiere para nada ricardo de estas libra libra serán ganancia como lo eran antes de si el arrendatario personalmente consume fuodan necesarias como ingreso habrá salido ganando también habrá salido ganando en la medida en que ello le permita reducir el salario de los trabajadores por el empleados y una parte de su capital variable quedará libre esta parte es la que to hacer time degree puede ocupar nuevo trabajo pero solamente porque ha bajado el salario real de los trabajadores retenidos esto permitiría pues volverá a dar ocupación a costa de los despedidos a una parte menor de los desalojados sin embargo el hecho de que el producto sería exactamente tan grande como antes no serviría de nada a los trabajadores despedidos y si los salarios siguieran siendo los mismos no quedaría libre tampoco ninguna parte del capital variable el valor del producto libra no aumenta por el hecho de que represente tantos necesarias y fuod como antes libra el arrendatario necesitará vender por valor de libra en parte para cubrir el dechet de la maquinaria y en parte para reponer su capital variable y si este abaratamiento del fuod hay los necesaires no responde en general a la baja de los salarios o al abaratamiento de los ingredient center inginto tere production of the constant capital no se habría hecho otra cosa que aumentar el ingreso de la sociedad en la medida en que itis spende don fuodan necesarias una parte de los trabajadores improductivos y productivos viviría ahora mejor boilatout podría también ahorrar pero esto sería siempre acción inte future los trabajadores despedidos seguirían lanzados a la calle aunque existiría ni más ni menos que antes la posibilidad física de emplearlos y se emplearía también el mismo capital que antes en la reproducción pero una parte del producto cuyo valor ha descendido que antes existía como capital existe ahora como ingreso claro está que el número más reducido de trabajadores que el capitalista puede ocupar necesita producir con ayuda de la máquina y descontando sus gastos de reparación un valor de libra y tiene que reponer el capital circulante con una ganancia de libra sobre el capital total pero una vez logrado esto y si el ingreso neto no disminuye qué importancia tiene para el capitalista el que su ingreso bruto tenga un valor de libra de oude esto es absolutamente exacto el grosín come le tiene sin cuidado al capitalista lo único que a ella interesa es el net in come por tanto en este caso el producto bruto bajará de un valor de libra a libra a pesar de que el producto neto no desciende de valor y de que su capacidad para comprar mercancías ha aumentado considerablemente y puesto que la capacidad de mantener a una población y de emplear trabajo depende siempre del producto bruto de la nación y no de su producto neto se producirá necesariamente una reducción en la demanda de trabajo la producción quedará sobrante y las glaises trabajadoras caerán en la pobreza y en la miseria sin embargo como la capacidad para hacer ahorros del ingreso y agregarlos al capital depende de la posibilidad del ingreso neto de satisfacer las necesidades del capitalista la baja de precios de las mercancías por virtud de la introducción de la maquinaria traerá consigo necesariamente el que si las necesidades permanecen iguales el capitalista contará con mayores medios para convertir el ingreso en capital es así y solamente así como una parte del capital no en cuanto a su valor sino en cuanto a los valores de uso en cuanto a los elementos materiales que lo forman se convierte en ingreso es transferetore benue para transferinto capital más adelante una parte del ingreso por ejemplo una parte del producto mientras las libras se invierten en capital variable se destinan por importe de libra al consumo de los trabajadores empleados por el arrendatario de la tierra y esta parte del producto forma parte de su capital al introducirse la maquinaria se produce por ejemplo según el supuesto de que partimos la misma cantidad de productos que antes pero su valor ahora es solamente de libra en vez de libra como antes y este producto abaratado se destina en una parte mayor bien al ingreso del arrendatario bien al ingreso de los compradores de fuodí necesaires estos consumen ahora como ingreso una parte del producto que antes consumían también ciertamente los laborers ahora despedidos o del arrendatario pero que el capital consumía industrialmente y este aumento del ingreso nacido del hecho de que ahora se consume como ingreso una parte del producto que antes se consumía como capital se forma nuevamente capital y es retroconvertido en capital pero cualquier incremento del capital hará que emplee a más trabajadores razón por la cual volvería a emplearse más tarde una parte de los trabajadores primeramente desplazados y si en virtud del empleo de maquinaria la producción incrementada aumentará tanto que produjera en forma de producto neto una cantidad tan grande de medios de sustento y artículos de primera necesidad como antes bajo la forma de producto bruto existiría la misma posibilidad de ocupar toda la población y no se necesitaría necesariamente una población sobrante lc punto como vemos ricardo dice en las últimas líneas lo que más arriba había dicho yo para que el ingreso se convierta por este camino en capital se convierte antes el capital en ingreso o según ricardo lo expresa primero se incrementa el net produce a costa del gross produce para que luego una parte del net produce se retroconvierta en gross produce produce y produce neto gross da lo mismo aunque esta contraposición puede también implicar el que el excedente sobre las inversiones y por tanto el net produce aumente no obstante disminuir el volumen total del producto y por consiguiente el gross produce el producto es lo uno lo otro según la determinada forma que asuma en el proceso de producción todo lo que yo me propongo hacer ver es que la invención y el empleo de maquinaria pueden ir acompañados de una reducción del producto bruto y cuando así ocurra resultará perjudicial para la clase obrera ya que una parte de ella perderá su trabajo y la población resultará excesiva en comparación con el fondo que ha de sostenerla lcp pero te same mayand in most instances will bete case even if the gross produce remains te same or enlarges only that part of it formerly acting as variable capitalis now being consumed as revenue no hay para qué entrar aquí en el absurdo ejemplo que ricardo pone a continuación del clotier que reduce su producción como consecuencia de la introducción de maquinaria si estas ideas son exactas de ello se sigue que el invento y el eficiente empleo de maquinaria conduce siempre a un incremento del producto neto del país aunque al cabo de un tiempo intermedio insignificante el valor de aquel producto neto pueda no aumentar ni aumente it will always increase that value whenever it diminishes the value of labor que el aumento del producto neto de un país es compatible con una reducción del producto bruto y que los motivos que llevan al empleo de maquinaria alcanzan siempre para asegurar su empleo cuando hace aumentar el producto neto aunque pueda y con frecuencia deba reducir tanto la cantidad como el valor de producto bruto que la opinión sostenida por la cleise obrera de que el empleo de maquinaria suele ser perjudicial para sus intereses no descansa sobre un prejuicio yune sino que concuerda con los certeros principios de la economía política que la situación de la cleise obrera mejorará cuando al perfeccionarse los medios de producción en virtud del empleo de maquinaria el producto neto de un país se incremente en tan alto grado que no se reduzca el producto bruto refiriéndome siempre a la cantidad y no al valor de las mercancías saldrán ganando con ello el terrateniente y el capitalista pero no mediante el incremento de la renta y la ganancia sino merced a los beneficios que la inversión de esta misma renta y esta misma ganancia traerán consigo para las mercancías cuyo valor ha bajado considerablemente esta tesis se halla en contradicción con toda la doctrina de ricardo según la cual el abaratamiento de los necesaires y por tanto of bajes coma raices profit mientras que la maquinaria al permitir extraer más de la misma tierra con menos trabajo necesariamente lo ve rent al paso que mejorará también considerablemente la situación de la clase obrera en primer lugar como consecuencia de la creciente demanda de criados en segundo lugar en virtud del incentivo de hacer ahorros a base del ahorro que permite un producto neto tan abundante y en tercer lugar merced al bajo precio de todos los artículos de consumo en que se invierten los salarios and inconsequence of which the air bajes bilber educe del cs toda la concepción apologética burguesa de la maquinaria no niega que la maquinaria unas veces aquí otras veces allí pero de un modo constante mate esa part of the population redundanta roja a la calle a una parte de la población trabajadora crea superpoblación y por tanto reducción del salario en algunas esferas unas veces aquí y otras allí no porque la población aumente más rápidamente que los medios de vida sino porque el rápido aumento de los medios de vida como consecuencia de la maquinaria permite introducir más máquinas y por tanto reducir la demanda directa de trabajo no porque disminuya el fondo social sino porque al reducirse este disminuye relativamente la parte de el bichis pentinue y y esta apologética niega menos aún la servidumbre de los mismos obreros mecánicos y la miseria de los obreros manuales o artesanales por ellos desplaza lo que ella y parli con razón asures es en primer lugar que como consecuencia de la maquinaria y en general al desarrollarse la productividad del trabajo el netrevenue profitirent aumentan de manera que el burgués necesita menos menial servants que antes si antes tenía que invertir en productive labor una parte mayor de su producto ahora puede invertir más en trabajo improductivo lo que hace que aumenten los criados y otros trabajadores pertenecientes a la clase improductiva esta transformación progresiva de una parte de los obreros en criados es por cierto una brillante perspectiva y asimismo es consolador para ellos el que al crecer el net produce se abran más esferas para el trabajo improductivo que pueden consumir de su producto y cuyos intereses se hallan plus homoins en cuanto a su explotación con los de las clases directamente explotadoras en segundo lugar que en virtud de la cicate que se da a la acumulación sobre la nueva base en que se necesita menos trabajo vivo en comparación con el pretérito también los trabajadores despedidos pauperizados o por lo menos la parte del incremento de la población que los reemplaza son absorbidos por la ampliación de los negocios en las mismas industrias maquinizadas entradas indirectos que esas industrias hacen necesarios o en new fields of employment open invite a new capital and satisfying new bands tal es la segunda brillante perspectiva a que tiene que hacer frente la labor in class todas las temporary inconveniences como a throwing out of labor displacement of labor and capital pero sin que a pesar de ello llegue a su fin el trabajo asalariado sino que éste se reproduce en escala cada vez mayor creciendo en términos absolutos aunque disminuya en términos relativos en proporción al capital global cada vez mayor que lo emplea en tercer lugar que el consumo se refina en virtud de la maquinaria el abaratamiento de las necesidades de vida inmediatas permite ampliar el círculo de los productos de lujo y esto hace que los trabajadores tengan antes y una tercera y brillante perspectiva towing te irnecesaire este same amount of them te same number of laborers bilenable te uiger los esto estén refine and verifite circle of te iren joiment santus tovidente economical social and political wolf separatintem froteir beters fine prospects this and very desirable results for the laborer of the development of the productive powers of his labor ricardo pone luego de manifiesto que las clases trabajadoras se hayan interesadas en que se desglose del ingreso todo lo que sea posible de los gastos destinados a artículos de lujo y para el mantenimiento de criados lcp pues cuando compro muebles o sostengo menial servants reconozco con ello capacidad de demanda hasta una determinada cuantía y pongo en movimiento en un caso aproximadamente el mismo productive labor que en el otro pero en el último caso ya de una nueva demanda a la demanda ya existente de trabajadores y este incremento sólo se produce porque elegido este tipo de inversión de ingreso lcp y lo mismo ocurre con el mantenimiento de grandes fleets and armies ya gaste terebenue de uno o de otro modo se empleará la misma cantidad de trabajo en la producción pues el alimento y el vestido del soldado y del marinero exigirán para producirlos la misma inversión de trabajo que la producción de mercancías de lujo pero en caso de guerra existiría una demanda adicional de hombres como soldados y marineros y una guerra sostenida con los ingresos y no con el capital de un país favorece por ello el aumento de la población lcp hay además otro caso que lleva aparejada la posibilidad de que aumente el ingreso neto de un país e incluso su ingreso bruto y que al mismo tiempo trae consigo la reducción de la demanda de trabajo y este caso se da cuando el trabajo de los hombres es suplido por el de los caballos y en la finca que llevo en arriendo ocupó aden hombres y me percato de que los alimentos que actualmente gasto en sostener a 50 hombres podría dedicarlos al sostenimiento de caballos obteniendo con ello después de descontar los intereses del capital que requeriría la compra de estas bestias un mayor rendimiento de productos primarios me resultaría ventajoso sustituir los hombres por caballos y procedería de ese modo pero eso no iría en interés de los hombres en cuestión y si el ingreso que con ello obtengo no es tan considerable que me ponga en condiciones de emplear tanto a los hombres como a los caballos es evidente que quedará sobrante una parte de la población y que la situación del trabajador empeorará con respecto a la generalidad no podría indudablemente trabajar en la agricultura bajo ninguna clase de circunstancias win at if the field of agriculture what in large head sin embargo si el producto agrario aumentará mediante la sustitución de los hombres por caballos podría encontrar trabajo en la manufactura o como criado lcs hay dos tendencias que se entrecruzan constantemente en primer lugar emplear la menor cantidad posible de trabajo para producir la misma cantidad o una cantidad mayor de mercancías el mismo net produce surplus valuen entre benue en segundo lugar emplear el mayor número posible de trabajadores aunque tos menos posibles en proporción a la cantidad de mercancías por ellos producidas ya que al aumentar el volumen de trabajo empleado en una fase de productividad dada aumenta el volumen de surplus value y de surplus produce una de las tendencias arroja a los trabajadores a la calle yace a la populación redundante la otra los reabsorbe y amplía en términos absolutos la bajes slaver y haciendo que el trabajador fluctúe siempre en su suerte sin sobreponerse jamás a ella de ahí que el desarrollo de la productividad de su propio trabajo sea siempre vista con hostilidad por el trabajador y con razón y que por otra parte el capitalista la considere como un elemento que hay que mantener constantemente alejado de la producción tales son las contradicciones entre las que en este capítulo se debate ricardo lo que se olvida de destacar es el constante aumento de las clases medias situadas entre los workmen de una parte y de otra el capitalista y el terrateniente que se hallan en el centro y se extienden cada vez más directamente fed en gran parte por el ingreso que gravitan como una carga sobre la base working y que viene a aumentar la seguridad social y el poder de los suerte en thousands los burgueses presentan la eternización de la bajes slaver y mediante el empleo de la maquinaria como la apología de ella también más arriba he hecho notar que el incremento del ingreso neto medido en mercancías que y siempre resultado de la maquinaria perfeccionada trae consigo nuevos ahorros y acumulaciones hay que advertir que estos ahorros se obtienen anualmente y tienen necesariamente que crear pronto un fondo mucho mayor que la pérdida sufrida por el ingreso bruto mediante el invento de la máquina de tal modo que la demanda de trabajo será tan grande como antes y la situación del pueblo se verá en lo sucesivo mejorada por los mayores ahorros que también en adelante permitirá jacer el incremento del ingreso neto lcp primero se pierde gross revenue y se gana net revenue luego una parte del increas net revenue se convierte de nuevo en capital y por tanto en gross revenue esto obliga al obrero a incrementar constantemente el poder del capital para después deber y serios disturbances obtener el permiso de repetir el mismo proceso en escala mayor todo aumento del capital y la población hace que los medios de sustento aumenten de precio de un modo general ya que resulta cada vez más difícil producirlos lcs e inmediatamente después prosigue un alza en los precios de los medios de vida acarreará un alza del salario y toda alza de los salarios tenderá a destinar el capital ahorrado en una proporción mayor que antes al empleo de maquinaria maquinaria y trabajo mantienen entre sí un duelo constante y frecuentemente la primera no puede emplearse hasta que sube el trabajo lcp la máquina es así un medio contra el rise of labor para ilustrar el principio de hoy por supuesto que la máquina perfeccionada se ha inventado de pronto y es empleada intensivamente pero en realidad estos inventos se llevan a cabo poco a poco y sus resultados consisten más bien en determinar el empleo de capital ahorrado y acumulado que en desviar al capital de su empleo anterior lcp te trutistatitis not so much te displace de laboras rater te neusulio flabour te part of the growing population which was to replace it which be tenewat cumulations gets for itself new fields of employment opended en norteamérica y en muchos otros países en que resulta fácil encontrar medios de vida para el hombre no es tan grande ni mucho menos la tentación de emplear maquinaria como en inglaterra donde los medios de vida son caros y cuesta mucho trabajo producirlos hasta qué punto el empleo de maquinaria no depende del price of odd aunque sí puede depender del relativo want of labor como en norteamérica donde existen enorme zonas de territorio con una densidad relativamente pequeña de población lo demuestran precisamente los eeuu que emplean relativamente mucha más maquinaria que inglaterra y donde teresa y vais a redundan populación así en al estándar de de septiembre de en un artículo sobre la exhibición leemos lo siguiente el hombre es un animal que fabrica máquinas esta definición es perfecta si consideramos al norteamericano como a representante del hombre uno de los fundamentos sobre que descansa el sistema de un norteamericano es no hacer con las manos nada que pueda hacer por medio de una máquina desde mecer la cuna hasta construir un ataúd desde ordeñar una vaca hasta talar un bosque desde coser un botón hasta elegir a un presidente para casi todo dispone de una máquina ha inventado una máquina para no tener que esforzarse en masticar a la hora de comer la extraordinaria escasez de mano de obra y como consecuencia de ello su alto valor despítete la ubalue of all unido ella a la innata inventiva del norteamericano han servido de acicate a este afán de inventar en término general las máquinas producidas en los eeuu tienen menos valor que las inglesas son casi siempre más bien un recurso para ahorrar trabajo que inventos para realizar lo que hasta ahora era irrealizable en la exposición en la parte de los eeuu se exhibe la máquina despepitadora de algodón de emery muchos años después de la introducción del algodón en norteamérica su cultivo era muy reducido no sólo por lo limitado de la demanda sino también por lo difícil que resultaba limpiar el algodón mediante operaciones manuales que apenas lo hacían rentable pero cuando el ibicney inventó la máquina despepitadora inmediatamente se extendieron los campos algodoneros y todavía hoy siguen extendiéndose en progresión aritmética no es exagerado decir que fue bitney quien creó la industria algodonera su máquina despepitadora de algodón sigue vigente todavía en la actualidad con innovaciones más o menos útiles e importantes y hasta la introducción de las mejoras y los complementos posteriores la despepitadora originaria de bitney era por lo menos tan buena como la mayoría de sus aparentes competidoras pero no cabe duda de que en la actualidad la despepitadora de bitney que le sirve de base se ha visto totalmente desplazada por la máquina que hoy lleva el nombre del señor emery de albany en el estado de nueva york esta es tan simple como aquella pero más eficiente no sólo limpia mejor el algodón sino que el algodón sale de la máquina convertido en grandes ramas que pueden empacarse inmediatamente por medio de la prensa en las granjas norteamericanas no hay más que máquinas una máquina para ordeñar un mecanismo de correas de transmisión una máquina para preparar el arcáñamo que lo deban a directamente de las balas con una sola operación una máquina para hacer bolsas de papel que corta las hojas de papel las encola las doble y fabrica bolsas por minuto la máquina lavadora de javes que por medio de dos cilindros de cauco extrae el agua de la ropa y la devuelve casi seca ahorrando tiempo y sin estropear las telas máquinas para encuadernar libros máquinas para hacer zapatos es bien sabido que en este país existen desde hace ya mucho tiempo máquinas para despellejar el cuero pero hay también máquinas para coser las suelas otras para cortarlas con arreglo a una plantilla y otras para hacer los tacones una máquina para picar piedra tan fuerte e ingeniosa que no cabe duda de que pronto se aplicará por doquier en el arreglo de las cales y en las canteras un sistema de señales de marina inventado por el señor w h ward de augun coma nueva york las máquinas recolectar así segadoras son un invento norteamericano que goza en inglaterra de una predilección cada vez mayor la máquina de m cormíquez la mejor de todas la bomba de fuerza de ansbro premiada con la medalla de california sigue siendo lo mejor de toda la exposición por su sencillez y su capacidad de rendimiento arroja con la misma energía más agua que ninguna otra bomba del mundo máquinas de coser la misma causa que hace subir el precio del trabajo no hace subir el valor de las máquinas ya ello se debe el que al aumentar el capital se convierta en maquinaria una parte cada vez mayor de él la demanda de trabajo sigue aumentando siempre al aumentar el capital pero no en proporción al aumento de éste la proporción tiende necesariamente a decrecer ricardo principles edp en el último pasaje citado enuncia ricardo acertadamente la ley del incremento del capital aunque sus consideran sean muy unilaterales pone sobre esto una nota de la que se desprende que sigue en este punto a barton de cuya obra trataremos enseguida brevemente pero antes una observación ricardo dice antes hablando de si el ingreso y se expende denmenial servante o luxurios el ingreso neto y el ingreso bruto serían los mismos en ambos casos sin embargo el primero se realizaría en diferentes mercancías lcp por donde el gross produce puede ser también el mismo en cuanto al valor pero realizarse coma muy sensiblemente para los workmen en diferentes mercancías según que tenga que reponer más capital variable o constante ideas de barton a tesis de barton sobre el descenso relativo de la demanda de trabajo en el proceso de acumulación del capital ni barton ni ricardo comprenden la trabazón interna entre este fenómeno y la dominación del capital sobre el trabajo la obra de barton se titula así y en barton observations on the circumstances which influence the condition of the laboring classes of society londres agruparemos ante todo las pocas tesis teóricas que encontramos en barton la demanda de trabajo depende del incremento del capital circulante y no del capital fijo si fuera cierto que la proporción entre estas dos clases de capital es la misma en todos los tiempos y en todos los países de ellos se seguiría en efecto que el número de obreros en activo es proporcional a la riqueza del estado pero no es verosímil que sea así al desarrollarse las ciencias naturales y extenderse la civilización el capital fijo representa una parte cada vez mayor con respecto al circulante la suma de capital fijo que se necesita para producir una pieza de muselina inglesa es por lo menos cien veces y probablemente hasta mil veces mayor que para fabricar una pieza similar de muselina india y la parte de capital circulante de no mil veces menor fácilmente puede uno imaginarse que en ciertas circunstancias todos los ahorros anuales obtenidos por un pueblo laborioso podrían incorporarse al capital fijo pero en este caso no influirían para nada en el aumento de la demanda de trabajo lcs acerca del citado pasaje de barton hay que añadir lo siguiente el capital fijo una vez formado deja de influir sobre la demanda de trabajo lo que no es verdad ya que sólo hace necesaria la reproducción aunque hay intervalos y poco a poco pero mientras se formada ocupación a tantos brazos como ocuparía la misma suma de capital o de ingreso circulante lcp y la demanda de trabajo depende absolutamente del volumen total de ingreso y de capital circulante lc s barton tiene indiscutiblemente un mérito muy grande adam smith cree que la demanda of labor aumenta directamente en la proporción en que se acumula el capital maltus deriva la superpoblación del hecho de que el capital no se acumula no se reproduce en escala creciente tan rápidamente como la población barton destaca ante todo que las diferentes partes orgánicas integrantes del capital no aumentan simultáneamente con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas sino que más bien en este proceso de aumento la parte del capital que se traduce en salarios desciende proporcionalmente con respecto a la parte él o llama capital fijo que en proporción a su magnitud altera sólo de un modo insignificante la demanda de trabajo de ahí que formule ante todo la importante tesis de que el número de obreros en activo no es proporcional a la riqueza del estado y que esto es así más bien en un país industrialmente no desarrollado que un país desarrollado industrialmente ricardo en la tercera edición de sus principales kp x x x y coma sobre la maquinaria después que en sus ediciones anteriores había seguido en este punto las huellas de a smith recoge la corrección de barton y además con la misma fórmula unilateral que éste emplea el único punto en que va más allá y esto es importante es que él no se limita a afirmar como barton que la demanda de trabajo no aumenta proporcionalmente con el desarrollo de la maquinaria sino que sostiene que la máquina misma hace a los hombres superfluos y por tanto crea superpoblación lo que ocurre es que limita este efecto erróneamente al caso que sólo se da en la agricultura y que él transfiere también a la industria en que el net produce aumenta a costa del gross produce pero inuce con esto se echaba por tierra toda la absurda teoría de la población y sobre todo la frase del economista vulgar según la cual los trabajadores deben esforzarse en que ectuair multiplicación belate standard of the accumulation of capital de la exposición de barton y de ricardo se desprende por el contrario que semejante que eping down of the labor in population diminishing the solely of labor and can consequently rising hits price bold only accelerate the allocation of machinery the conversion of circulating into fixed capital and hence make the population artificially redundant that redundant and existing generally not in regard to the quantity of subsistence but means of employment the actual demand for labor el error o la falla de barton reside en que sólo concibe la diferenciación o composición orgánica del capital bajo la forma en que se presenta en el proceso de circulación como capital fijo y circulante distinción que ya habían descubierto los fisiócratas que luego desarrolló adams miti que después de él pasó a ser un prejuicio de los economistas prejuicio en el sentido de que sólo ven en la composición orgánica del capital esta distinción que la tradición les ha transmitido esta distinción que brota del proceso de circulación ejerce una influencia importante sobre la reproducción de la riqueza en general y también por tanto sobre la parte de ella que crea los laboring funds pero esto no es aquí lo decisivo como capital fijo la maquinaria los edificios el ganado de cría punto no se distinguen directamente del capital circulante por cualquier relación que guarden con el trabajo sino solamente por el modo como circulan y se reproducen la relación directa entre las diferentes partes integrantes del capital y el trabajo vivo nada tienen que ver con los fenómenos del proceso de circulación no nace de aquí sino del proceso directo de producción y es la relación entre el capital constante y el variable distinción que se basa solamente en su relación con el trabajo vivo así bartón dice por ejemplo que la demand for labor no depende del capital fijo sino del capital circulante pero una parte del capital circulante las materias primas y las materias instrumentales no se cambia por trabajo vivo como tampoco se cambia por ella maquinaria en todas las ramas industriales en que las materias primas entran como elemento del proceso de valorización forman si nos fijamos solamente en la parte del capital fijo que pasa a formar parte de la mercancía la parte no es importante de la porción del capital que no se invierte en salarios otra parte del capital circulante o sea del capital mercancías consiste en artículos de consumo que entran en el ingreso de la clase no productiva es decir de la clase obrera por consiguiente el incremento de estas dos partes del capital circulante no influye en la demanda de trabajo más de lo que influye el del capital fijo a lo que hay que añadir que la parte del capital circulante que se traduce en materias primas y materias instrumentales aumenta en la misma y aún en mayor proporción que la parte de él que se destina a maquinaria ramsey ha construido sobre la teoría de barton desarrollándola la mejora pero sin salirse de su concepción reduce la distinción en realidad al capital constante y el capital variable pero sigue llamando al capital constante capital fijo a pesar de que incluye en ellas materias primas punto y al capital variable capital circulante sin perjuicio de excluir de él todo el capital circulante que no se invierte directamente en salarios pero de esto hablaremos más adelante cuando tratemos de ramsey ello indica sin embargo la necesidad de avanzar interiormente una vez que se ha comprendido la distinción entre el capital constante y el capital variable nacida puramente del proceso directo de producción de la relación entre las diferentes partes integrantes del capital y el trabajo vivo se ve también que nada tiene que ver de por sí con el volumen absoluto de los artículos de consumo producidos aunque si tiene mucho que ver con el modo como se realizan this by however of realis integros revenu indiferen comodities vaina atas ricardo asit and barton intimates it te causa but effect of the imanent laus of capitalistic production le adinto a diminishing proportion if compared with the total amount of produce of that part of it which forms the funds for the reproduction of the laboring class si una gran parte del capital está formada por maquinaria materias primas materias instrumentales punto será una pequeña parte de la clase obrera la que se ocupe de la reproducción de los medios de vida destinados al consumo de los trabajadores pero esta relative diminución en la reproducción del capital variable no es la causa de la relative de creación te demand for labor sino por el contrario su efecto y asimismo una parte mayor de los obreros que se ocupan de producir los artículos de consumo que entran en el ingreso en general producirá artículos de consumo que entran en el consumo en la expenditure of revenue de los capitalists landlords ante y retainers state church coma punto y una parte menor los artículos destinados al ingreso de los trabajadores pero esto es a su vez efecto y no causa la cosa cambiaría inmediatamente si cambiará la relación social entre trabajadores y capitalistas si se revolucionará la relación que domina la producción capitalista terebenue world b realizada en diferentes mercancías toucean expression of ricardo no hay nada que obligue a esto en las por llamarlas así condiciones físicas de la producción te workmen coma if domine ering y fallo betto produce for themselves bold only so on and without any great exertion bring up to the capital to use a price of the economic bulgarian subtot standard of the airbanks en esto reside la gran diferencia en que los medios de producción existentes se les enfrenten como capital y como tales sólo puedan ser empleados por ellos en cuanto sean necesarios para incrementar la plusvalía y el plus producto en provecho de sus employers en que estos medios de producción los ocupen a ellos o sean ellos en cuanto sujetos los que utilicen los medios de producción en acusativo para crear riqueza destinada a ellos mismos partiendo naturalmente del supuesto de que la producción capitalista ha elevado ya la productividad del trabajo a la altura necesaria para que pueda llevarse a cabo esta revolución vídeos de bartón acerca del movimiento del salario y del aumento de la población bartón dice además que la acumulación del capital sólo puede estimular lentamente la demand for labor a menos que la población haya aumentado previamente lo bastante para que la rate of baje sea baja la proporción que en un momento dado existe entre el salario y el producto total del trabajo determina el empleo de capital baja una forma capital fijo o bajo otra capital circulante el cp si el salario disminuye manteniéndose estacionario el precio de las mercancías o el precio de las mercancías sube sin que el salario varíe aumenta la ganancia del empresario y éste se verá movido a emplear más brazos en cambio si los salarios suben en proporción a las mercancías el manufacturero empleará el menor número posible de brazos y tratará de hacerlo todo por medio de máquinas lcs poseernos pruebas suficientes de que la población se elevó mucho más lentamente ante el ascenso gradual de los salarios durante la primera mitad del siglo pasado que durante la segunda mitad en que descendió rápidamente el precio real del salario lcp un alza de los salarios jamás hace por sí misma que crezca la población trabajadora la baja del salario si puede hacerla subir muy rápidamente por ejemplo los ingleses descienden en sus exigencias con respecto a los irlandeses así el fabricante empleará más brazos a medida que los gastos de sostenimiento disminuyan lcp lo que retrae del matrimonio es mucho más la dificultad de encontrar trabajo que el bajo nivel de los salarios lcp puede reconocerse que todo aumento de la riqueza tiende a crear una nueva demanda de trabajo pero como el trabajo es de todas las mercancías la que más tiempo requiere para su producción por la misma razón puede la rate of bajes mantenerse durante largo tiempo por debajo del averaje porque ella bourse de todas las mercancías la más difícil to beat grafrote market and to stop ring don to tell level of the actual demanda será de todas las mercancías la que más suba de precio por un aumento de la demanda y como toda alza de los salarios provoca una baja 10 veces mayor de los precios es evidente que el incremento del capital sólo puede actuar lentamente sobre el aumento de la demanda efectiva de trabajo a menos que la preceda un incremento tal de la población que mantenga muy baja la tasa del salario lcp barton formula aquí diferentes tesis primero no es el alza del salario la que de por sí hace aumentar la población obrera pero si puede la baja del salario hacer que ésta crezca muy fácil y rápidamente prueba en la primera mitad del siglo xvi y alza gradual de los salarios y lento movimiento de la población en cambio en la segunda mitad del mismo siglo gran baja del salario real y rápido incremento de la labor impopulación causa lo que entorpece los mariajes no es la insuficienta te of bajes y no te dificulte of ending employment segundo pero la facilité of ending employment sea ya en razón inversa a la tasa del salario en efecto en razón inversa a la alza o la baja del salario se convierte el capital en fijo o circulante es decir en capital que emplea trabajo y capital que dos no templo y si el salario es bajo la demanda de trabajo es grande ya que entonces será beneficioso para el employer emplear mucho trabajo y podrá emplear más con el mismo capital circulante si el salario es alto el manufacturer empleará al menor número posible de obreros y procurará hacerlo todo por medio de máquinas tercero la acumulación del capital por sí sola no hará más que elevar lentamente la demanda de trabajo ya que toda alza de esta demanda hará que suba rápidamente el trabajo y fraré y que baje la ganancia en un grado 10 veces mayor que la subida de aquel la acumulación sólo puede actuar rápidamente sobre la demanda de trabajo si antes de la acumulación se ha producido un gran aumento de la población trabajadora si por tanto los salarios se hallan a una tasa muy baja e incluso un alza de esta no lo saca de su bajo nivel porque la demanda absorbe más brazos desocupados de lo que compite en torno a los que trabajan a pleno rendimiento todo esto es cum granosatis exacto en cuanto a la producción capitalista plenamente desarrollada pero no explica su desarrollo mismo de ahí que la demostración histórica de bartón contradiga lo que trata de demostrar en la primera mitad del siglo xvi y los salarios ascendían gradualmente la población crecía de un modo lento y no existía maquinaria además se empleaba poco capital fijo de otra clase en proporción a la segunda mitad del siglo por el contrario en la segunda mitad del siglo xvi y los salarios acusaban una baja constante la población crecía pasmosamente y también la maquinaria pero era precisamente la maquinaria la que de una parte creaba una superpoblación haciendo con ello que descendieran los salarios mientras que de otra parte por virtud del rápido desarrollo del mercado mundial la reabsorbía provocaba su exceso y volvía a reabsorberlo al paso que por otro lado se aceleró extraordinariamente la acumulación del capital y creció en cuanto al volumen el capital variable aunque en términos relativos tanto con respecto al valor total del producto como en relación con el volumen de obreros disminuyera en cambio en la primera mitad del siglo xvi y no existía aún la gran industria sino la manufactura basada en la división del trabajo la parte integrante fundamenta del capital era el capital variable invertido en salarios la productividad del trabajo se desarrollaba lentamente si la comparamos con la de la segunda mitad con la acumulación del capital se elevaba casi proporcionalmente la demanda de trabajo y por tanto los salarios inglaterra era todavía en aquel tiempo una nación esencialmente agrícola y seguía manteniendo e incluso desarrollando una extensísima ahome manufactura de hilados y tejidos manejada por la población agrícola no podía surgir todavía un proletariado que se limitará a pulular como tampoco podía haber millonarios industriales en la primera mitad del siglo xvi y dominaba relativamente el capital variable en la segunda mitad del capital fijo ahora bien este requiere una gran masa de material humano su implantación en gran escala must be preceded villanin crease of population toda la marcha de las cosas contradice la exposición de barton en la medida en que se pone de manifiesto que se dio aquí en general un change en cuanto al modo de producción las leyes que corresponden a la gran industria no son idénticas a las que corresponden a la manufactura esta no es más que una fase de transición hacia aquella es interesante sin embargo citar aquí algunos de los argumentos históricos de barton en parte en relación con el movimiento de los salarios y en parte en razón a los precios del trigo comparando la primera mitad del siglo xvi y en inglaterra con la segunda el cuadro siguiente pone de manifiesto los guajes subieron desde mediados del siglo xvi y hasta mediados del xvi y pues el precio del trigo bajó durante este tiempo en no menos del por la proporción entre los salarios de los obreros agrícolas y los precios del trigo durante los últimos años por un cuadro que figura en las leyes sobre el cercado de tierras que se votaban en cada una de las sesiones desde la revolución y que se contiene en el informe de los lore sobre las leyes de pobres se ve que en los años desde hasta estaban en proleyes y en los años desde hasta se manifestaban en contra el progreso del cultivo de la tierra que aproximadamente 25 veces más rápido durante el último periodo que durante el anterior pero en los primeros años se cultivó constantemente más y más trigo para la exportación mientras que en la mayor parte de los últimos años se consumió todo lo que antes se exportaba y al mismo tiempo se importaba para nuestro propio consumo una cantidad que iba en aumento y que llegó a ser muy considerable el crecimiento de la población durante el primer periodo comparado con el último es pues todavía más lento de lo que el progreso del cultivo de la tierra parece indicar lcs en la población de inglaterra y gales según gregory king quien la calcula a base del número de caías ascendía a millones en según maltus la población era de lo que quiere decir que había experimentado en años un aumento de aproximadamente en los años siguientes aumento en más de pero lo probable es que el primer aumento se produjera en su mayor parte en los años a lcp barton calcula a base de buenas fuentes que en el número de habitantes ascendía a lo que representa desde la revolución un aumento de océano al año lcp según el cálculo más bajo el progreso de la población siguió siendo en los últimos años 10 veces más rápido que un siglo antes pero resulta imposible creer que la acumulación del capital fuese 10 veces mayor lcp el problema no está en saber qué cantidad de medios de vida se produce anualmente sino cuán grande es la parte de trabajo vivo que anualmente entra en la producción del capital fijo y el circulante con arreglo a esto se determina la magnitud del capital variable y en proporción al constante barton se explica el remarcable incréase de la población durante los últimos años en casi toda europa a base de la increa sed productiven es de las minas de américa ya que según el esta pletora de metales preciosos elevó los precios de las mercancías en grado más alto que los salarios haciendo por tanto infact descender estos así aumentó dice la tasa de ganancia al c.13 apéndices temprana formulación de la tesis sobre la concordancia constante entre la oferta y la demanda en la agricultura rodbertus y los prácticos entre los economistas del siglo xv y 12 la teoría incidental de smith de que corn produce sits on demand más tarde repetida por maltus pretenciosamente en su teoría de la renta y que en parte sirve de base a su teoría de la población aparece expresada muy tajantemente en los siguientes términos el trigo puede o no escasear en proporción a su consumo si existen más bocas existirá más trigo porque habrá más brazos para cultivarte tierra y si existe más trigo habrá más bocas ya que la abundancia multiplica a la población y un arbut not an inquiring to the connection bet 20 present price of provisions antes y ceo farms via farmer londres p por dónde el cultivo de la tierra no podrá nunca ser excesivo lcp la fantasía de rodbertus de que la simiente punto no entra como partida del capital en las cuentas del arrendatario se veré futada por centenares de obras algunas de las cuales fueron escritas por los mismos arrendatarios en el siglo xv y sobre todo a partir de los 60 en cambio sería exacto afirmación a la inversa que para el arrendatario la renta entra como una partida a ella incluye entre los costos de producción y forma parte de sus costos de producción si el precio del trigo es casi tan elevado como debiera ser lo que sólo puede determinarse por la proporción entre el valor de la tierra y el valor del dinero lcp como a partir del momento en que el capital sea dueña de la agricultura tal como se lo representa el farming capitalista incluso la renta es un tributo de la ganancia y toda la surplus vale es concebida esente allí como profit el viejo método consistía en calcular la ganancia del arrendatario con arreglo a las tres rentas sistema de aparcería en la infancia de la agricultura prevalecía una concienzuda e igualitaria división de la propiedad como la que todavía hoy se practica en algunas partes poco cultas del mundo en la que uno pone la tierra y el capital y el otro la experiencia y el trabajo pero en tierras buenas y bien cultivadas la renta no plantea hoy grandes preocupaciones es la suma que una persona puede invertir como capital y que puede consistir en la inversión anual de su trabajo y sobre la que tiene que calcular los intereses de su dinero o su ingreso lcp x y y nataniel forster acerca de la hostilidad entre terratenientes e industriales si y la los terratenientes y los industriales se enfrentan siempre como enemigos y se envidian unos a otros sus ganancias nataniel forster han inquirinto te causes of the present tigprice of provisions coma punto londres penotaxi 2a opinión de hopkins acerca de las relaciones entre la renta y la ganancia 13 ben hopkins comprobar la cita se explica simplistamente la rent of land como la forma originaria del surplus value y la ganancia como derivada de ella el pasaje dice así mientras los productores eran tanto agricultores como manufactureros el propietario de la tierra percibía en concepto de renta de la tierra un valor de libra supongamos que esta renta se pague por mitades en productos agrícolas y en mercancías manufacturadas esto podría seguirse haciendo después de la separación de los productores en las dos clases de los agricultores y los manufactureros sin embargo en la práctica se encontró que era más lógico que el cultivador de la tierra pagara la renta grabando con ello su producto y cambiándolo por el producto del trabajo del manufacturero de modo que el pago se adjudicará por partes iguales a ambas clases y el salario y la ganancia se mantuvieran por igual en cada esfera tomás hopkins coma economical en quieres relativa total ausbic regulator en profit coma punto londres p 13b caray maltusi james de a con hume sobre las mejoras en la agricultura 11a se habrá observado que consideramos siempre al propietario y al arrendatario como una y la misma persona tal es lo que ocurre en los eeuu hc caray de past coma de presentante future filadelfia p el hombre pasa siempre de una tierra mala a otra mejor y luego retrocediendo en su camino regresa a la tierra originariamente maleida la vuelta con el arado a la marga o la calia si sucesivamente en una sucesión ininterrumpida ya cada paso queda en esta dirección su máquina mejora s el capital puede invertirse con más proveco en la agricultura que en las máquinas pues éstas son siempre de la misma fuerza mientras que aquella tiene una fuera mayor lc la ganancia de una máquina de vapor que convierte la lana en paño punto es el salario deduciendo la pérdida por el desgaste de la máquina el trabajo aplicado al cultivo de la tierra produce salarios a los que hay que añadir la ganancia obtenida por la mejora de la máquina lc de ahí que un pedazo de tierra que arroje libra al año se venda más caro que un asteamen gine que produzca al año otro tanto el comprador de la tierra sabe que le pagará los salarios e intereses y que además su valor aumentará con el uso el comprador de la otra sabe que cobrará también salarios e intereses pero que su valor disminuirá con el uso uno compra una máquina que mejora con el uso otro compra otra que mediante el uso se desgasta una es una máquina en la que pueden invertirse capital y trabajo con un rendimiento cada vez mayor mientras que en la otra no pueden hacerse tales inversiones p incluso las mejoras en la agricultura que van reduciendo los costos de producción y acaban acarreando una baja de los precios pero ante todo mientras los precios aún no hayan descendido provocan temporar iriseos agricultural profit no dejan casi nunca de acrecentar la renta a la postre el capital incrementado que se ha invertido ante la oportunidad de obtener temporalmente altas ganancias rara vez o nunca puede sustraerse a la tierra una vez que ha expirado el contrato de arriendo vigente y al renovarse este contrato el dueño de la tierra experimenta la ventaja de ello mediante el aumento de la renta tr moultas coma inquirinto t nature and progress of rent coma punto londres p si hasta que han llegado a imponerse recientemente los altos precios de la tierra esta sólo rendía en general una pequeña renta principalmente por la necesidad reconocida de las frecuentes roturaciones ha sido necesario volver a reducir el importe de las rentas para hacer posible así el retorno a este mismo sistema jd hume tog son te corn la coma punto londres p 11 a hodgskin y anderson acerca del incremento de productividad del trabajo agrícola 13 a una superficie de tierra decreciente basta para proveer a los hombres de medios de sustento a medida que aumenta la población de natural and artificial rigtof property contrasted coma punto b y g a thomas hodgskin anónimo londres p y lo mismo anderson anteriormente exidosa reducción de la tasa de ganancia si lía la ganancia de un capital mayor que opera con más capital constante maquinaria a materias primas es menor repartida entre el capital total en que el trabajo vivo empleado representa una proporción menor con respecto al capital total que la ganancia menor sobre el trabajo vivo que representa una mayor proporción con respecto al capital total menor el descenso del capital variable y el aumento relativo del capital constante aunque ambas partes aumenten es simplemente una manera distinta de expresar la productividad incrementada del trabajo 13 a índice biográfico habrá amasanta clara seud predicador moralista y escritor humorístico alemán nacido en creen einstetten y fallecido en viena su verdadero nombre era juan ulrico mejerle se hizo famoso en la ciudad de viena debido en gran parte a sus sermones anderson yames economista escocés estudió en edinburgo y se dedicó a la agricultura aplicó en sus propiedades rurales los avances científicos de la época anticipó la teoría ricardiana de la renta autor de esa y relating for agricultura and rural affairs recreations in agriculture y observations of slavery mar se ocupa de él en la parte que trata de la historia de la llamada ley de ricardo punto coma 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 arvaznat john siglo xv y autor de un folleto anónimo publicado en que trata de la relación entre el precio de las subsistencias y el tamaño de las fincas que es citado por march en estos manuscritos han inquirinto te con section bet 20 present price o y provisions antes y ceof farms baile y samuel filósofo y economista vulgar inglés nacido en sheffield en filosofía representó el paso de la escuela escocesa a la escuela psicológica experimental de herbert spencer también se logró distinguir momentáneamente en la política a propósito de algunos escritos pero es en la economía política donde desempeñó su actividad más importante es autor de a critical dissertation on the nature me assures and causes of value al eterto a political economist principalmente la base de su teoría del valor que es en esencia lo que tiene relevancia para marx consiste en su crítica a ricardo en cuanto que el valor relativo de las mercancías se determine por la cantidad de trabajo contenido en ellas y en cuanto a las confusiones propias a ricardo respecto de las distintas determinaciones del valor ante este planteamiento ricardiano de las determinaciones del valor dice marx baile y no encuentra más que contradicciones además de que de inmediato se manifiesta en contra del valor absoluto de ricardo pero a su vez señala más la unilateralidad que implica la solución de baile y este no se da cuenta que la relatividad del concepto del valor no queda superada por el hecho de que todas las mercancías en cuanto valores de cambio son solamente expresiones relativas del tiempo de trabajo social hay que su relatividad no estriba solamente ni mucho menos en la proporción en que se intercambian sino en la relación que todas ellas guardan con este trabajo social como sustancia suya la crítica de mars a esta solución de baile y da forma igualmente a gran parte de los conceptos que sobre el valor desarrolla en el capítulo y de el capital coma van fiel thomas charles economista vulgar inglés nacido en londres desempeñó la cátedra de economía política en la universidad de cambridge de hay desde la secretaria del consejo privado de la reina a propuesta de robert p el su principal obra económica es la citada por marx aquí de organization of industry editada en londres barton john fines del siglo xvi dos mediados del six economista vulgar inglés marx se ocupa de él con relación a sus ideas de la demanda de trabajo de que los distintos elementos orgánicos integrantes del capital no crecen a mismo ritmo que la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas lo cual indicaría que la parte invertida en salarios va disminuyendo proporcionalmente con respecto a la parte que barton llama capital fijo a sí mismo le señala su error al concebir tal diferenciación sólo en la forma en que se presenta en el proceso circulatorio autor de observations on the circumstances which influence the condition of the la boring classes of society punto bastian adolf antropólogo alemán incansable viajero nació en brema y murió en la isla trinidad inicialmente estudió medicina en berlín y haid alberg sus largos e intrincados viajes que regularmente le ocuparon muchos años de su vida le llevaron a australia nueva zelanda perú méxico eeuu china java ceilán mesopotamia siria egipto palestina punto en sus permanencias en berlín donde tenía a su cargo una cátedra de etnografía en la universidad encontraba ocasión para ordenar y publicar sus abundantes materiales y observaciones su obra escrita es muy amplia a propósito de la cual se expresa marx sus publicaciones más notorias son der menschinder gesticte coma die volker der ostlichen asien etnologische fortune gen black william finales del siglo x vi dos mediados del six escritor y economista vulgar inglés los principales temas que trató fueron el dinero y su circulación autor de observations on the effects produced by the expenditure of government during the restriction of cash payments buchanan david economista vulgar inglés gran adversario de los fisiócratas marx caray henry charles economista vulgar norteamericano adversario de la teoría de la renta de ricardo teórico de la armonía de intereses entre las clases primero librecambista y después proteccionista citado y criticado por marx en el capital autor entre otras obras de esa jontera teof bajes de es la vetra de domestican for evening principles of social science coppet william escritor y periodista inglés en filadelfia se dedicó al periodismo con el seudónimo de peter porcupine fustigando tanto a los republicanos franceses como a los demócratas norteamericanos publicó y dirigió la revista te porcupine de vuelta a en en inglaterra fundó su famoso weekly political register conservador en sus inicios el register fue gradualmente convirtiéndose en opositor al gobierno inglés llegando hasta un inusitado radicalismo por estos motivos se vio sometido coppet al pago de multasia condenas de cárcel al publicar su tuopen nitracte emigró de nuevo a eeuu donde se ocupó de la agricultura enviando artículos para el register volvió a inglaterra y fue elegido diputado en el primer parlamento reformado de su trayectoria como periodista dice mars que hizo época punto constancio francisco solano médico escritor y político portugués estudió y se doctoró en edimburgo partidario de napoleón durante la invasión francesa a españa y portugal desempeñó cargos diplomáticos traductor de obras de medicina e historia también tradujo al francés las obras de godwin maltus y ricardo corbitt tomás siglo x y x economista vulgar inglés seguidor de las teorías económicas ricardianas autor de an inquirinto te causes and modes of te bealth of individuals que es la obra a la que más se refiere chalmars tomás teólogo y economista vulgar escocés fundador de la iglesia presbiteriana en escocia fanático partidario de maltus sus principales doctrinas económicas se centraban en el pauperismo cuya solución creía encontrar en la ayuda voluntaria de las clases ricas autor de una abundante bibliografía teológica y económica se destacan sus obras son political economy in connection with the moral state and moral prospects of society in creating the extent and stability of national resources commercial discourses y treatise on political economy darwin charles robert célebre naturalista inglés nacido en sirus berry en un inicio estudió medicina en edimburgo y más tarde en cambridge sin embargo su verdadero interés iba paulatinamente centrándose en el estudio de la historia natural trabó amistad con el botánico enslo quien lo invitó a que formara parte como naturalista en el viaje que en el bergantín beagle iba a emprender el capitán fitzroy para explorar las costas de patagonia chile perú y algunas islas del pacífico vuelto a inglaterra en se puso a trabajar primero en londres y luego en cambridge sobre la preparación y publicación de los resultados de su viaje mismos que le sirvieron para reunir datos esenciales para su teoría acerca del origen y evolución de las especies de qué modo apreciaba mars a darwin puede verse en el siguiente pasaje de una carta dirigida a engels en cuanto a darwin al que ha examinado de nuevo me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la flora y a la fauna la teoría de maltus como si en el señor maltus no residiera la astucia justamente en el hecho de que no es aplicada a las plantas y los animales sino sólo a los hombres con la progresión geométrica en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales es curioso ver cómo darwin descubre en las bestias y en los vegetales su sociedad inglesa con la división del trabajo la concurrencia la apertura de nuevos mercados las invenciones y la lucha por la vida de moultas y en otra carta dirigida a la brove expresa lo siguiente de la doctrina darwinista aceptó la teoría de la evolución pero no me quedo con el método demostrativo de darwin lucha por la vida selección natural más que como una primera expresión una expresión provisional imperfecta de un hecho que se acaba de descubrir hasta darwin son precisamente quienes no ven hoy por todas partes dentro de la sociedad más que la lucha por la vida buchner molest shot quienes afirman la existencia de la acción coordinada de la naturaleza orgánica si por consiguiente alguien que se considera a sí mismo como naturalista se permite resumir toda la riqueza toda la variedad de la evolución histórica en una fórmula restringida y unilateral leid la lucha por la vida fórmula que no puede admitirse ni siquiera en el campo de la naturaleza sino cum granosalis este procedimiento encierra ya su propia condenación de avenant de avenant charles político y escritor inglés miembro del parlamento durante jacobo y guillermo y dos inspector general de aduanas publicó numerosos folletos sobre organización de los ministerios la política colonial y diversos asuntos económicos autor de anes ayú pon te probable methods of macintep o plega inersinte balance of trade más tarde sus obras fueron reunidas bajo el título de te political and commercial world soft charles d'avenant don valse christophe joseph alexandre matthieu agrónomo francés convertir fundó en robille una granja modelo y luego una fábrica de instrumentos agrícolas muchos de los cuales logró mejorar introdujo en francia la cría del carnero merino el cultivo de llino en gran escala y el uso de máquinas agrícolas perfeccionadas fue correspondiente de la academia de ciencias de parís autor de numerosas obras entre las que destacan anuales agrícolas de robille obra citada aquí por mars y su economía política y agrícolas emery charles edward inventor norteamericano nacido en alban y que mejoró la despepitadora de algodón de el y vicne y véase enrique v y forster nataniel economista inglés fue rector de la iglesia de todos los santos en colchester fue además capellán de la condesa de nortinton y más tarde director del colegio de tollesund niggs en ese ex fuera de sus ocupaciones eclesiásticas se dedicó a los problemas de economía política publicando sobre el tema dos folletos conocidos anenkirinto te causes of the presenting price of provision science gert to sir honda limple spample tu ponte expropiation of world fuyar tonion economista vulgar inglés desde hasta participó como cirujano en bengala más tarde habiendo formado parte de una empresa bancaria en calcuta logró adquirir una gran fortuna y se retiró colaboró regularmente en las columnas de quarter lire viegua y en público su libro on the regulation of currencres que llamó notoriamente la atención de j st mil y algunos otros que coincidieron en señalarle una extraordinaria habilidad metódica a jet frédéric francis y gloxix agrónomo inglés presentó en la exposición universal de londres el trigo seleccionado cultivado por el dima y el rendimiento que las variedades ordinarias ansbrow siglo x y x inventor norteamericano construyó en la bomba de california en la cual las válvulas de charnela están ordenadas en una caja común james y gloxix inventor norteamericano presentó en la exposición universal de londres en una exprimidora construida por el herbert claude ya que economista francés uno de los predecesores de maltus hodgskin thomas periodista y socialista inglés continuador de las teorías ricardianas en sus críticas contra el mar se acostumbra asociarlo a gray braille y debenstone como los típicos vulgarizadores de la teoría del valor trabajo en sus manuscritos de las teorías sobre la plusvalía lo ejamina precisamente al lado de ravenstone en la misma línea de la reacción proletaria basada en ricardo punto autor de la bourde fended against the claims of capital y popular political economy mar se detiene a examinar las ideas centrales de dichas obras a través de este análisis pasaré vista a su concepto de capital circulante a fin de resumir las ideas principales de ricardo smith y ravenstone acerca del capital constante y variable y capital fijo y circulante englobando estos planteamientos en la relación específicamente capitalista entre trabajo vivo y trabajo pretérito igualmente hace con su teoría de la tasa de ganancia y el salario hopkins thomas fines del siglo xvi dos mediados del six economista vulgar inglés a juicio de marx hopkins hace notar que los elementos naturales arrojan una renta más aún según su grado de fuerza una renta diferencial por lo que la renta no es sino el excedente del precio medio del mercado sobre su precio individual marx asimismo concibe acertadamente la diferencia entre la renta absoluta y la renta diferencial autor de on rent of land and its influence on subsistence and population de economical inquiries relative totell auswitch regulat rent profit bajes ante value of money ulmán carl dietrich historiador alemán dirigió una escuela de comercio en brema y más tarde fue profesor de la de artes y oficios de berlín comenzó sus cátedras de historia en la universidad de berlín y más tarde las prosiguió en la de conigberg desde fue rector de la universidad de bonn entonces recién fundada es autor de numerosas obras entre las que destacamos esta edves en de smith tel alters que es la obra a que remite marx y griega gesticte de sus prunder está en de in de ulan hume david filósofo y economista inglés su pensamiento es de esencia cientificista la intención más general de su método es oponer los resultados positivos de todas las ciencias a fin de estudiar las posibilidades y medios del pensamiento humano en materia económica sus teorías son asimilables al mercantilismo de la época su preocupación primordial se dirige hacia el comercio el interés del dinero y las leyes de su circulación y volumen la segunda parte de los esais a que hace referencia march en el volumen primero de sus teorías sobre la plusvalía es la obra política al discurses aparecida en como continuación de los esai moral política land literari publicados en mars también se refiere a hume en el capital y en la contribución a la crítica de la economía política hume ames de a con economista vulgar inglés uno de los secretarios de la board of trade junta de comercio marx y takis obra tog son te corn la coma king gregory estadístico grabador y genealogista inglés kirchmann julius hermanbom punto filósofo alemán nacido en schaffzeit fue fiscal del tribunal de berlín y más tarde hasta magistrado cargo del que fue suspendido por exponer ideas avanzadas en torno a cuestiones sociales fue diputado de la asamblea nacional en en representación del distrito de breslau fundó la filosofische bibliotec donde publicó una monografía sobre vacón y las obras de spinoza y kant tradujo a sí mismo al alemán el curso de filosofía positiva de conte su pensamiento filosófico oscilaba entre el materialismo mecánico y la crítica trascendental kantiana luis x y con acento v luis x v luis x v y moultas thomas robert economista vulgar y eclesiástico inglés conocido fundamentalmente por su teoría de población contenida en su obra a nesayonte principe of population típico representante de los intereses de la aristocracia terrateniente incluida la iglesia oficial se ocupa más de él muy en extenso al examinar su concepto del valor en el que incluye la ganancia mostrando con ello sus discrepancias e incluso sus retrocesos con respecto a ricardo y smith de este modo confunde el valor de la mercancía con su empleo en forma de capital para maltus la ganancia no brota del consumo del obrerón y del consumo del capitalista sino del consumo de las clases improductivas de ahí su idea de que éstas sean tan necesarias como la clase productiva incluso en la reproducción de la riqueza material asimismo mar somete a crítica sus ideas respecto del capital variable la acumulación y con especial severidad su teoría de la necesidad creciente del consumo improductivo y por tanto de las crisis de sobreproducción coma coma . mc cuyok mat cuyok yon ramsay economista vulgar inglés discípulo y editor de ricardo profesor de economía político en la universidad de londres a juicio del propio marx un gran impostor autor entre otras obras de principles of political economy y diccionario of commerce and commercial navigat lion en el examina mars principalmente la preocupación que la economía vulgar apologética siente respecto de la tendencia descendente de la tasa de ganancia m cormick matt cormick cyrus hall punto inventor norteamericano de una segadora mejorada me james historiador filósofo y economista vulgar inglés colaborador y director de varias revistas fue también funcionario de la compañía de las indias continuador de hume y sobre todo de betam su intento más general fue aplicar a las ciencias morales y al estudio particular de las relaciones económicas el método de las ciencias naturales su obra más importante es elements of political economy a pesar de reconocerle el mérito de ser el primer sistematizador de la doctrina de ricardo mars no ve en él más que al dogmático que trata de presentar las contradicciones reales de la producción capitalista como meras contradicciones aparentes y que pretende hacer aparecer la teoría de ricardo como la forma teórica absoluta de este régimen de producción respecto de la teoría ricardiana del valor no hace más que vulgarizarla y con relación al salario incurre en una regresión vulgar al querer resolver el problema con el criterio exclusivo de la oferta y la demanda millón estuart filósofo y economista vulgar inglés hijo de james me una de sus principales influencias durante toda su vida es el utilitarismo de betam también debe señalarse su acercamiento a las ideas de comte y su conocimiento directo de la secta sansimonianas en parís sus principales obras económicas son principles of political economy 10 a john somé un set o led questions of political economy march examina su teoría de la ganancia la cual dice confunde con la plusvalía con este motivo march examina de acuerdo a sus propios razonamiento y los supuestos que ha resumido sobre todo de ricardo y smith la distinción entre ambas de igual modo señaló su inconsecuencia al dividir el capital constante en salarios y ganancia con lo cual suprime la dificultad que el capital constante plantea y por tanto la distinción misma de plusvalía y ganancia a partir de este punto march plantea la relación estrecha entre la ganancia y las alteraciones del capital constante por un lado y por otro la relación entre plusvalía y capital constante aclarando de este modo una serie de aspectos esenciales de la relación entre el trabajo vivo del obrero frente al trabajo pretérito de los medios e instrumentos de producción que funcionan como capital constante neumann francis william escritor y economista vulgar inglés nacido en londres profesor en la universidad de oxford y más tarde en la de londres es autor de una extensa bibliografía sobre temas literarios históricos y económicos destacamos lecturés son political económiques a la que alude marx a abdike george economista y banquero norteamericano republicano alcalde de nuevo york de a ovidio naso pluvio a n e a n e petis y william médico y economista inglés de joven se dedicó en inglaterra a los inventos mecánicos fue médico del ejército de irlanda y más tarde cromo el ye encargó el reparto de las tierras confiscadas a los irlandeses durante carlos y se le nombró inspector general de irlanda es uno de los fundadores de la royal society y presidente de la philosophical society es junto con norte y lo que el principal de los fundadores de la economía política en inglaterra y precursor en muchos aspectos del propio adam smith marx b en el aún severo y agudo crítico de las clases improductivas sus mayores méritos según markson la determinación del precio natural de las mercancías incluyendo el trabajo como su propio valor lo que abre desde ya el camino para la determinación de la plusvalía más aún la insistencia de pet tiene el tiempo de trabajo y el valor de este salario con respecto al plus producto es el gran logro que aplaude march en su sistema económico la característica de este intento de pet y es que la renta engloba la ganancia es decir que todo el plus producto adopta la forma de la renta de la tierra así también su teoría de la renta diferencia y merece los mejores elogios de marx cuando éste conclusivamente comenta en una parte de sus manuscritos por tanto pet y expone mejor que adam smith la renta diferencial sus obras citadas son political aritmética atreatice of taxes and contributions ite political anatomio fireland proudo un pierre joseph escritor socialista y periodista francés su escrito que es la propiedad lo muestra de inmediato como un teórico crítico y sobre todo muy polémico aún reconociendo sus méritos manera realiza en casi todos sus libros y manuscritos una severa crítica de sus doctrinas económicas particularmente su teoría del bono trabajo y del banco obrero además de una copiosa bibliografía sobre temas económicos políticos filosóficos y sociales progón es autor de una vasta e interesante correspondencia en sus manuscritos teoría sobre la plusvalía marx apunta entre otras cosas la polémica entre progón y bastiat acerca del interés donde sella la los enredos de aquel con las ideas filosófico germanas también se refiere marx a él en la sagrada familia contribución a la crítica de la economía política el capital especialmente y por extenso en miseria de la filosofía coma que es nai françois médico y economista francés protegido de luis 15 amigo y corresponsal de adam smith en pública en la enciclopedia dos artículos fisiocracia y economía política en el primero trata más extensamente de su sistema este se basaba fundamentalmente en su teoría del produit net este producto neto es el plus producto agrícola ya deducidos con respecto al producto bruto los gastos de cultivo la renovación del capital la ganancia del agricultor y la simiente a cultivar el cual es visto porque es nai y sus seguidores como la verdadera riqueza de la sociedad las tres clases establecidas en este sistema son la productiva arrendatarios la propietaria terratenientes y la improductiva industrial es la oposición principal de este sistema se enfoca hacia el mercantilismo en muchas de sus partes marsella la que es nai al igual que turgot preconizan la producción capitalista en la agricultura al confundir ambas con todo el mérito genial que más reconoce en que es nai y en su sistema es su teoría de la reproducción a pesar de que ésta implique la confusión evidente entre la reproducción agrícola natural de la sociedad y la reproducción social capitalista en su conjunto la primera edición del análisis du tableau économique data de dupont de nemours realizó al mismo tiempo otra edición de la misma obra que es nai es además autor de maxime generales du gouvernement économique que completaba al análisis y otros numerosos estudios económicos e históricos quincy tomás de escritor inglés de peculiar estilo imaginativo más bien onírico amigo de colería y boardsport colaboró en varias publicaciones como black quote coma quarterly review london magazine the it y otras ya partir de fue redactor jefe de la best moreland gacete un semanario de ciencia y literatura es en varias de estas publicaciones donde dio a conocer sus trabajos filosóficos su obra más conocida es confesión sofan en glis opium esther asimismo se ocupó de temas económicos lo que dio por resultado su obra te lógico of political economy que cita marsaki coma ram sísir george bart economista bulgar y escritor inglés su punto de partida son fundamentalmente las teorías económicas de smith ricardo y griega j a ese tema y el aspecto más característico de su doctrina es su rechazo a la teoría de la elevación general del valor de las mercancías consumidas por la fuerza de trabajo que acompaña a la teoría ricardiana del salario es partidario de la teoría malthusiana de la población mar somete a una detenida crítica sus ideas acerca del capital fijo y la ganancia junto con las de ricardo y muestra también como desarrolla sus teorías del capital circulante del veile del interés y la ganancia industrial autor de anes ayonte distribution of bealta disquisition on the government y unos political discurses ricardo david economista clásico inglés desde joven fue agente de la bolsa de londres y máster de banquero de la misma su punto de partida es la obra de smith bealth of nations así como los principales problemas económicos de su tiempo que tan de cerca le tocaban con relación a smith su valor original reside básicamente en profundizar y extender el análisis estrictamente económico en aquel circunscrito a la producción hacia la distribución y el cambio de tal modo que logró desarrollar con sus propias características un sistema económico global que venía a sustituir al de smith por tanto tiempo considerado como el más coherente y aceptable su obra capital es on the principle soft political economy and taxation pero gran parte de sus observaciones más importantes se encuentran desarrolladas en sus cartas y discursos mar somete a crítica todo el conjunto de sus principales teorías todas ellas modelo y base del ricardianismo en inglaterra y francia en el periodo de la economía vulgar se ocupa de él a fin de obtener una idea general y detallada de su sistema examina su teoría de la ganancia los costos de producción la plusvalía la relación de esta con la ganancia va acumulación punto recogiendo con ello las principales ideas de la economía anterior respecto de estos problemas al mismo tiempo una parte especial está dedicada al estudio de su teoría de la renta todo ello en su conjunto constituye parte importante y esencial de las teorías sobre la plusvalía la crítica más general de marches la de que ricardo al igual que otros autores se limita a explicarse las condiciones de la producción capitalista presentándolas como formas absolutas de la producción y aparentemente revistiendo formas no contradictorias de modo que lo que ricardo pretende es descartar todas las contradicciones eliminar todos los fenómenos disonantes al parecer de su concepción y al referirse a su teoría del valor a la par que ven ricardo y demás economistas burgueses en el trabajo la fuente exclusiva del valor de cambio y la raíz activa del valor de uso todos estos economistas especialmente ricardo consideran el capital como el factor regulador de la producción y el trabajo como trabajo asalariado realizado forzosamente por gente pobre estos economistas erigen en la forma general y única en una verdad natural esta forma determinada específica histórica del trabajo social propia de la sociedad capitalista considerando estas condiciones no históricamente sino absolutamente necesarias naturales y lógicas del trabajo social rodbertus johan carl economista vulgar alemán defensor de la unidad alemana y de la independencia de la asamblea durante la revolución de es el típico representante alemán del socialismo ricardiano basado en la teoría del valor trabajo el argumento de su teoría socialista basado en el principio del valor trabajo se entrelaza con una periodización personal de modo que en un primer momento histórico el trabajador no se pertenece a sí mismo sino a otro el segundo se basa en la propiedad inmueble y el capital por lo que se da término a la propiedad sobre los individuos y en el tercero la tierra y el capital son propiedad de la sociedad fue rodbertus un nacionalista burgués con tendencias protomonárquicas contrario a la agitación democrática de las clases trabajadoras march examina en él en esta segunda parte de las teorías sobre la plusvalía detenidamente el problema de la renta de la tierra confrontando la teoría de rodbertus al respecto con la de ricardón fin de destacar las peculiaridades históricas del desarrollo capitalista de la renta de la tierra en inglaterra y el estancamiento feudal de la misma en alemania rodbertus es autor de die forder un gender arbeitende en clase en zurer que un niss un serer está a su irtschaftlich en zustande y otras obras más más lo menciona y cita también en miseria de la filosofía comacoma punto coma rassie wilhelm george frick drich economista bulgar alemán estudió y enseñó en gotinga típico representante del método histórico de economía nacional autor de una amplia bibliografía nota se y jambaptiste economista francés al estallar la revolución pasó a parís donde mirabeau le encargó la redacción del courrier de provence en era secretario del ministro de hacienda clavier fue opositor de bonaparte fue profesor de economía industrial en la escuela de artes y oficios y más tarde profesor de economía política en el colegio de francia se y fue el primer vulgarizador en su país de las doctrinas de adam smith autor entre otras obras de traité de economie politique catechisme de economie politique y course complet de economie politique practique mars le critica su idea de que la sociedad obtiene tan sólo un producto bruto y no un producto neto y de que los valores producidos al cabo de un año se han consumidos totalmente de igual modo somete a crítica su idea de que la totalidad del valor del producto se transforma puramente en ingreso también situó su posición entre smith y garnier en cuanto a la teoría del trabajo productivo y el trabajo improductivo coma coma sismondillán charles leonard simondé de historiador y economista suizo desde joven dedicado al comercio de león hizo viajes a inglaterra a italia y más tarde volvió a suiza con la publicación de sus primeras obras se ganó la admiración de ciertos románticos franceses y alemanes el contacto con la miseria del proletariado británico le impulsó a escribir varias de sus obras económicas mars se refiere en sus teorías sobre la plusvalía a ciertas suellas sismondianas en cherbuliez autor de tableau de la agricultura toscana de la riches e commerciale y no ve aus príncipe de economie politique smith adam economista clásico y moralista inglés después de la fisiocracia y de los iniciadores de la economía política inglesa petit y north su doctrina es la más importante influyente en mucho tiempo su punto de entrada al estudio de la economía política fue una ascendente formación enciclopédica del pensamiento filosófico de su época sus campos de estudio entonces muy diversos el mismo los dividía en cuatro partes teología natural ética un tratado de cada moral y sus relaciones con el concepto de justicia y las relaciones políticas fundadas en la utilidad y ampliación de la riqueza y el poder del estado desde entonces data su relación amistosa con hume habiendo publicado algunos artículos en la edinburgré vieux en público su teoría of moral sentiments a su paso por paris trabó relación con que es nico maturgo comane que y otros a su regreso a inglaterra y andando el tiempo trabajó en su inquiriente nature and causes of the world publicada en y que de inmediato y por mucho tiempo obtuvo una enorme influencia en la formación de la ciencia económica burguesa cuando menos decisivamente hasta ricardo el sistema de smith se fundamenta esencialmente en el principio moral de las relaciones entre los hombres y la naturaleza y en su expresión en los actos buenos y eficaces no sólo individual sino universalmente y precisamente la forma económica de su manifestación real es el trabajo elemento que siempre para él a sustancia y medida de todo valor económico los pilares que amplifican sus teorías en el terreno económico son el análisis del trabajo como fuente principal del incremento de toda riqueza examen de la distinción entre el fondo de consumo y el fondo de trabajo que adopta la forma de capital desarrolla aquí muchas mis distinciones económicas ahorro producto bruto y neto moneda punto examen del desarrollo histórico de la industria hasta convertirse en industria capitalista y crítica al sistema mercantilista con el análisis del sistema de adam smith mars trata de resaltar las contradicciones implícitas en las categorías económicas fundamentales sobre todo en lo concerniente a sus distintas determinaciones del valor a propósito de su teoría de la conversión de las mercancías en ingresos mars desarrolla extensamente el problema de la reproducción del capital global de la sociedad también se ocupa de él al tratar su teoría del trabajo productivo y el trabajo improductivo y se sirve de ella para analizar las teorías vulgares afines al tema ricardo sismón diga arni jst milgan y lander dale incluyendo asimismo unos breves antecedentes históricos en las figuras de petit y de avenant la teoría smithiana de la renta es analizada por mars junto con la de ricardo anteponiéndola históricamente en este segundo tomo analiza asimismo su teoría sobre el precio de costo hallado de la del propio ricardo stewart stewart siriams economista inglés mercantilista autor de an inquirinto te principles of political economy bengan y sayon testience of domestic policy infrenations to y arts al decir de marx la expresión racional del sistema monetario y mercantil se ocupa de él a propósito de su idea de la ganancia la cual es simplemente la diferencia del precio sobre el valor de las mercancías sin que dicha diferencia represente ceración de nuevo valor sterling patrick yames economista vulgar inglés en tepilosof y oftrade es voz a una teoría de los precios y hejamina las posibles causas que determinan el valor relativo del trigo el trabajo y la moneda su principal obra este australian and californian gold discovery es en la que se ocupa de estudiar el empleo y la influencia de las minas americanas desde su descubrimiento hasta la época moderna sobre los precios de las mercancías europeas acerca de su teoría de la ganancia dice marx que para él nace del hecho de que el capitalista compra el trabajo por menos de lo que vale y lo vende en forma de mercancía por más de su precio teoría que es en síntesis la forma transfigurada del profit upon expropiation que le señala marx a steward storge heinrich frick drich economista alemán crítico del mercantilismo marx trata de él a propósito de los intentos suyos y de ramsey por distinguir el capital constante y la necesidad de su producción anual lo señala como la figura vulgar más importante en la polémica de smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo asimismo realiza importantes indicaciones al repasar sus ideas sobre la producción espiritual y la producción material tuc thomas punto economista inglés nacido en san petersburgo hijo de un conocido historiador rusófilo desde londres se dedicó al comercio entre inglaterra y rusia organizador de almacenes y líneas ferroviarias y consejero de una compañía de seguros partidario de libre cambio autor de historia of prices and of the state of the paper circulation front o consideration son the state of the current and in current and the current and principles the connection of the current and with prices punto a propósito de él critica marx la falsa tesis de adam smith de que el cambio entre unos productores privados y otros es igual al que media entre estos y los consumidores así como de las aplicaciones prácticas que de dicha tesis hace toque en cuanto a su estudio de la circulación monetaria towns joseph sacerdote y escritor inglés nacido y muerto en clare y él fue practicante de ciencias físicas en la universidad de edinburgo y más tarde heredor en peseyo y capellán de los condes de ontingden se considera un precursor de las principales ideas de mayús de hecho no es otro el juicio que expresa el propio marsay llamar a maltus un plagiario e indicar que la obra de tomset le sirvió a aquel pura parafrasearle y copiarla de las obras de tomset destacamos a la que alude marx que fue publicada como folleto anónimo a disertación on the poor labs coma y también observations on various plans of fered to the public for the relief of the poor ure andrew químico y médico inglés ejerció la medicina y más tarde enseñó física y química se ocupó también de la astronomía y fundó un observatorio en glasgow sobre todos estos temas escribió una muy amplia bibliografía wadeion periodista historiador y economista vulgar inglés autor de una historia of the middle and working classes wakefield edward hibon político y economista anglo-australiano teórico del colonialismo fue miembro del parlamento en australia vivió también en canadá y nueva zelanda autor de facts relating to the punishment of the attain the metropolis idea of the art of colonization mars le señala en ocasión de su idea de que la ganancia no se explicaría al pagarse el valor del trabajo guayace robert sacerdote inglés autor de algunos folletos sobre problemas de la población ward w h siglo x y x inventor norteamericano de un sistema de señales marítimas west sir edward economista inglés uno de los primeros teóricos de la renta de la tierra vea se nota ricardo lo consideraba junto con maltus como el descubridor de la teoría de la renta punto autor de esa yonte alicación of capital toland punto coma whitney el inventor norteamericano nacido en westboro estudió en el yale college logró fabricar una máquina que separaba la semilla del algodón de la fibra verde al no poder solucionar por sí solo las dificultades económicas el gobierno de carolina del sur votó una suma de dólares para que perfeccionase su invento el cual vendría a revolucionar la industria algodonera wilson y ames político y economista vulgar inglés y un gartur agrónomo y economista inglés dueño de una propiedad rústica en su folk se dedicó a mejorar científicamente los métodos de cultivo enviéndose su éxito pit lo nombró secretario del departamento de agricultura autor de a course of experimental agriculture and also of agriculture y farmers calendar señala mar su idea de que el producto neto es la finalidad de toda producción también lo menciona en el capital llamándolo fanático de la plusvalía audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces